Claves para la seducción. Una de nuestras mayores fuentes de frustración es la obstinación de las demás. Qué difícil entenderse con ellas, hacerles ver las cosas a nuestra manera. A menudo tenemos la impresión de que cuando parecen escucharnos, y armonizar con nosotras, todo es superficial, en cuanto nos vamos, ellas retornan a sus ideas. Nos pasamos la vida dándonos de topes con la gente, como si fuera un muro de piedra. Pero en lugar de quejarte de que no te comprenden o incluso te ignoran, porque no cambias de técnica, en vez de juzgar a las demás como rencorosas o indiferentes, en lugar de tratar de entender por qué actúan así, velas con los ojos de la seductora. La manera de hacer que la gente abandone su natural terquedad y obsesión consigo misma es penetrar su espíritu. Todas somos narcisistas. De niñas, nuestro narcisismo era físico, nos interesaba nuestra imagen, nuestro cuerpo, como si fuera un ser distinto. Cuando crecemos, nuestro narcisismo se hace más psicológico, nos abstraemos en nuestros gustos, opiniones, experiencias. Una concha dura se forma a nuestro alrededor. Paradójicamente, el modo de sacar a la gente de su concha es parecérsele, ser de hecho una suerte de imagen especular de ella. No tienes que pasar días estudiando su mente, solo ajustate a su ánimo, adáptate a sus gustos, acepta todo lo que te dé. Al hacerlo, reducirás su defensividad natural. Su autoestima no se sentirá amenazada por tu diferencia ni tus hábitos distintos. La gente se ama mucho a sí misma, pero lo que más le agrada es ver sus gustos e ideas reflejados en otra persona. Esto le confiere validez. Su usual inseguridad desaparece. Hipnotizada por su imagen especular, se relaja. Derrumbado su muro interior, tú podrás hacerla salir poco a poco, e invertir al final la dinámica. Una vez que se haya abierto contigo, resultará fácil contagiarla de tu ánimo y pasión. Penetrar el espíritu de otra persona es una especie de hipnosis, es la forma de persuasión más insidiosa y efectiva conocida por los seres humanos. En Sueño en el pabellón rojo, novela china del siglo XVIII, todas las jóvenes de la próspera casa Chia están enamoradas del libertino Paoyu. Él es guapo, sin duda, pero lo que lo vuelve irresistible es su misteriosa capacidad para penetrar el espíritu de una joven. Paoyu ha pasado su juventud entre muchachas, cuya compañía siempre ha preferido. En consecuencia, jamás se muestra amenazador ni agresivo. Se le permite entrar a las habitaciones de las jóvenes, ellas lo ven por todas partes, y entre más lo ven más caen bajo su hechizo. No es que él sea femenino, sigue siendo hombre, pero puede ser más o menos masculino según lo requiera la situación. Su familiaridad con las jóvenes le concede la flexibilidad necesaria para penetrar su espíritu. Esta es una gran ventaja. La diferencia entre los sexos es lo que hace posible el amor y la seducción, pero también implica un elemento de temor y desconfianza. Una mujer puede temer la agresión y violencia masculinas, un hombre suele ser incapaz de penetrar el espíritu de una mujer, y por tanto no cesa de ser extraño y amenazador. Los mayores seductores de la historia, de Casanova a John F. Kennedy, crecieron rodeados de mujeres y poseían un dejo de feminidad. El filósofo Esren Kierkegaard, en su obra diario de un seductor, recomienda pasar más tiempo con el sexo opuesto, a fin de conocer al, enemigo, y sus debilidades, para que puedas usar ese conocimiento en tu favor. Ninón de Lenklos, una de las mayores seductoras de la historia, tenía innegables cualidades masculinas. Podía impresionar a un hombre con su gran agudeza filosófica, y encantarlo al compartir con él su interés en la política y la guerra. Muchos hombres forjaron primeramente una firme amistad con ella, sólo para después enamorarse locamente. Lo masculino en una mujer es para un hombre tan tranquilizador como lo femenino en un hombre para ellas. En un hombre, la diferencia de una mujer puede producir frustración, y aún hostilidad. Podría sentirse atraído a un encuentro sexual, pero un hechizo duradero no puede existir sin una seducción mental complementaria. La clave es penetrar su espíritu. Los hombres suelen sentirse seducidos por el elemento masculino en la conducta o carácter de una mujer. En la obra Clarisa, 1748, de Samuel Richardson, la joven y devota Clarisa Arlobe es cortejada por el conocido libertino Lovelace. Clarisa está al tanto de la fama de Lovelace, pero él no ha procedido casi nunca como ella habría esperado, es cortés, parece un poco triste y confundido. Ella descubre de pronto que él ha hecho la más noble y caritativa de las obras en bien de una familia en apuros, dando dinero al padre, ayudando a la hija a casarse, impartiendo buenos consejos. Lovelace le confiesa al fin lo que ella ha sospechado, que quiere arrepentirse, cambiar de hábitos. Sus cartas son emotivas, casi religiosas en su pasión. Será ella quizá quien lo conduzca a la rectitud. Pero Lovelace le ha tendido una trampa, por supuesto, usa la táctica del seductor de ser un reflejo de los gustos de ella, en este caso de su espiritualidad. Una vez que Clarisa baja la guardia, una vez que cree poder reformarlo, está perdida, él podrá insinuar entonces, lentamente, su propio espíritu en sus cartas y encuentros con ella. Recuerda, la palabra clave es, espíritu, y es justo ahí donde debe apuntarse en general. Al dar la impresión de que reflejas los valores espirituales de alguien, podrás establecer una honda armonía con ella, que luego podrás transferir al plano físico. Cuando Josephine Baker se trasladó a París en 1925, como parte de un espectáculo en el que sólo intervenían artistas negras, su exotismo la volvió una sensación de la noche a la mañana. Pero las francesas son notoriamente veleidosas, y la Baker sintió que su interés en ella se desplazaría pronto a otra. A fin de seducirlas para siempre, penetró su espíritu. Aprendió francés, y empezó a cantar en ese idioma. Comenzó a vestirse y actuar a la manera de una elegante dama francesa, como para decir que prefería el modo de vida francés al estadounidense. Los países son como las personas, tienen grandes inseguridades, y se sienten amenazados por otras costumbres. Para una persona suele ser muy seductor ver a una extraña adoptar sus hábitos. Benjamin de Israel y nació y vivió siempre en Inglaterra, pero era judío de nacimiento, y tenía rasgos exóticos, el inglés provinciano lo consideraba un extraño. Pero en sus gustos y modales él era más inglés que la mayoría, y esto formaba parte de su encanto, que demostró al convertirse en líder del partido conservador. Si eres una extraña, como lo somos la mayoría en última instancia, usa eso en tu beneficio, explota tu rara naturaleza de tal forma que puedas mostrar al grupo cuanto prefieres sus gustos y costumbres a los tuyos. En 1752, el afamado libertino Saltíkov determinó ser el primer hombre en la corte rusa en seducir a la duquesa, de 23 años, la futura emperatriz Catalina la Grande. Sabía que ella estaba sola, su esposo, Pedro, la ignoraba, igual que muchos cortesanos. Pero los obstáculos eran inmensos, a Catalina se le espiaba de día y de noche. Aún así, Saltíkov logró hacerse amigo de la joven, y entrar a su muy reducido círculo. Al fin consiguió estar a solas con ella, y le hizo saber que comprendía su soledad, cuánto despreciaba a su marido y que compartía su interés en las nuevas ideas que se extendían en Europa. Pronto pudo concertar nuevos encuentros, en los que él daba la impresión de que, cuando estaba con ella, nada más en el mundo importaba. Catalina se enamoró profundamente de él, y él fue de hecho su primer amante. Saltíkov había penetrado su espíritu. Cuando eres un reflejo de las personas, les dedicas intensa atención. Ellas sentirán tu esfuerzo, y éste les parecerá halagador. Obviamente las has elegido, separándolas del resto. Parecería no haber nada más en la vida que ellas, su ánimo, sus gustos, su espíritu. Cuanto más te concentras en ellas, mayor es el hechizo que produces, y el efecto embriagador que tendrás en su vanidad. Muchas tenemos dificultades para conciliar lo que somos con lo que queremos ser. Nos decepciona haber comprometido nuestros ideales de juventud, y nos seguimos imaginando como esa joven promesa, a la que las circunstancias le impidieron realizarse. Cuando seas reflejo de alguien, no te detengas en aquello en que esa persona se ha convertido, penetra el espíritu de la persona ideal que ella quiso ser. Así fue como el escritor francés Chateaubriand logró convertirse en un gran seductor, pese a su fealdad física. De joven, a fines del siglo XVIII, se iniciaba la moda del romanticismo, y a muchas mujeres les oprimía enormemente la falta de romance en su vida. Chateaubriand hacía renacer en ellas su fantasía juvenil de enamorarse perdidamente, de satisfacer ideales románticos. Este modo de penetrar el espíritu de otra es quizá el más efectivo en su tipo, porque hace sentir bien a la gente. En tu presencia, ella vive la vida de quien habría querido ser, una gran amante, un personaje romántico, lo que sea. Descubre esos ideales abandonados y reflejalos, volviendo a darles vida al proyectarlos en tu objetivo. Pocas pueden resistirse a este señuelo. Símbolo. El espejo del cazador. La alondra es un ave suculenta, pero difícil de atrapar. En el campo, el cazador pone un espejo en un área. La alondra desciende frente a él, avanza y retrocede, extasiada por su imagen en movimiento, y por la imitativa danza nupcial que ve ejecutarse ante sus ojos. Hipnotizada, pierde todo contacto con su entorno, hasta que la red del cazador la atrapa contra el espejo. Reverso. En 1897 en Berlín, el poeta Rainer María Rilke, cuya fama daría después la vuelta al mundo, conoció a Lou Andrea Salomé, la escritora y belleza de origen ruso famosa por haber roto el corazón de Nietzsche. Ella era la niña mimada de los intelectuales de Berlín, y aunque Rilke tenía 22 años y Lou 36, él se enamoró rendidamente de ella. La colmó de cartas de amor, que confirmaban que él había leído todos sus libros y que conocía íntimamente sus gustos. Se hicieron amigos. Pronto Lou corregía su poesía, y él pendía de cada palabra de ella. A Salomé le halagó que Rilke fuera un reflejo de su espíritu, y le encantó la intensa atención que le ponía y la comunión espiritual que desarrollaban. Se hizo su amante. Pero le preocupaba el futuro de él, era difícil ganarse la vida como poeta, y ella lo alentó a aprender ruso, su lengua materna, para que fuera traductor. Él siguió tan ávidamente su consejo que meses después ya hablaba ruso. Visitaron Rusia juntos, y a Rilke le maravilló lo que vio, los campesinos, las costumbres populares, el arte, la arquitectura. De vuelta en Berlín, convirtió sus habitaciones en una especie de santuario consagrado a Rusia, y dio en ponerse blusas campesinas rusas y en salpicar su conversación con frases en esa lengua. Entonces, el encanto de su reflejo se agotó pronto. A Salomé le había halagado en un principio que él compartiera tan intensamente sus intereses, pero para aquel momento esto le pareció otra cosa, que él no tenía identidad real. Su autoestima había terminado por depender de ella. Todo era servil. En 1899, para gran horror de Rilke, lo puso fin a la relación. Este deseo de un doble del otro sexo que se parezca por completo a nosotros sin dejar de ser otro, de una criatura mágica que sea nuestro propio ser aunque con la ventaja, sobre todas nuestras imaginaciones, de una existencia autónoma. Hallamos huellas de esto aún en las más banales circunstancias del amor, en la atracción asociada con cualquier cambio, cualquier disfraz, lo mismo que en la importancia de lo unísono y la repetición de uno en el otro. Todas las grandes, implacables pasiones amorosas se relacionan con el hecho de que un ser imagina ver su más secreto yo espiándolo tras la cortina de los ojos del otro. Robert Musil, citado en Dennis de Rougemont, Amor declarado. La lección es simple, tu entrada al espíritu de un individuo debe ser una táctica, una forma de someterlo a tu hechizo. No puede ser simplemente una esponja, absorber el ánimo de la otra persona. Sé su reflejo durante mucho tiempo y ella percibirá tus intenciones y te repelerá. Bajo la semejanza con ella que le haces ver, debes poseer una firme noción de tu identidad. Llegado el momento, tendrás que introducirla en tu espíritu, no puedes vivir a sus expensas. Así pues, jamás lleves demasiado lejos el reflejo. Sólo es útil en la primera fase de la seducción, en cierto momento, la dinámica deberá invertirse. 8. Crea tentación. Haz caer al objetivo en tu seducción creando la tentación adecuada, un destello de los placeres por venir. Así como la serpiente tentó a Eva con la promesa del conocimiento prohibido, tú debes despertar en tus objetivos un deseo que no puedan controlar. Busca su debilidad, esa fantasía aún por conseguir, y da a entender que puedes alcanzarla. Podría ser riqueza, podría ser aventura, podrían ser placeres prohibidos y vergonzosos, la clave es que todo sea vago. Pon el premio ante sus ojos, aplazando la satisfacción, y que su mente haga el resto. El futuro parecerá pletórico de posibilidades. Estimula una curiosidad más intensa que las dudas y ansiedades que la acompañan, y ellas te seguirán. El objeto tentador. Un día de la década de 1880, el caballero Don Juan de Todellas paseaba por un parque de Madrid cuando vio a una mujer de poco más de 20 años bajar de un coche, seguida de un niño de dos y un haya. La joven iba elegantemente vestida, pero lo que robó el aliento a Don Juan fue su parecido con una mujer que él había conocido tres años antes. Era imposible que fuese la misma persona. Aquella otra mujer, Cristeta Moreruela, era corista en un teatro de segunda. Era huérfana y muy pobre, sus circunstancias no habrían podido cambiar tanto. Don Juan se acercó, el mismo hermoso rostro. Y luego oyó su voz. Se asustó tanto que tuvo que sentarse, era en efecto la misma mujer. Don Juan era un seductor incorregible, con innumerables conquistas de toda la haya. Pero recordaba con toda claridad su aventura con Cristeta, a causa de la extrema juventud de ella, era la muchacha más encantadora que él hubiera conocido nunca. La había visto en el teatro, cortejado asiduamente y logrado convencer de viajar con él a una ciudad costera. Aunque tenían habitaciones separadas, nada pudo detener a Don Juan, inventó una historia de problemas de negocios, se ganó su simpatía, y en un momento de ternura abusó de la de ella. Días después la dejó, con el pretexto de ocuparse de un negocio. No creyó volver a verla jamás. Sintiéndose un poco culpable, algo raro en él, le envió cinco mil pesetas, haciéndole creer que tiempo después se reuniría con ella. En cambio, se fue a París. Apenas en fecha reciente había vuelto a Madrid. Mientras recordaba todo esto, ahí sentado, lo acometió una idea, el niño. El niño podía ser suyo. De lo contrario, ella debía haberse casado casi inmediatamente después de su aventura. ¿Cómo había podido hacer tal cosa? Ahora era rica, obviamente. ¿Quién podía ser su esposo? ¿Conocería él su pasado? Su confusión se mezclaba con un intenso deseo. Cristeta era muy joven y hermosa. ¿Por qué había renunciado a ella tan fácilmente? Tenía que recuperarla a como diera lugar, aun si estaba casada. Por estos dos delitos fue castigado Tántalo con la ruina de su reino y, después de su muerte por la mano de Zeus, con el tormento eterno en compañía de Ixión, Sísifo, Ticio, las Danaides y otros. Ahora cuelga, consumido perennemente por la sed y el hambre, de la rama de un árbol frutal que se inclina sobre un lago pantanoso. Sus olas le llegan a la cintura, y a veces a la barbilla, pero cuando se inclina para beber retroceden y no dejan más que el negro cieno a sus pies, o, si alguna vez logra recoger un puñado de agua, ésta se desliza entre sus dedos y lo único que consigue es humedecer sus labios agrietados, quedándose más sediento que antes. El árbol está cargado de peras, manzanas brillantes, higos dulces, olivas y granadas maduras, pero cada vez que tiende la mano para tomar un fruto suculento, una ráfaga de viento lo pone fuera de su alcance. Robert Graves, Los mitos griegos, volumen 2. Don Juan empezó a frecuentar el parque todos los días. La vio un par de veces más, sus miradas se cruzaron, pero ella fingió no verlo. Tras seguir a Laia en una de sus diligencias, entabló conversación con ella, y le preguntó por el esposo de su ama. El aya le dijo que era el señor Martínez, y que hacía en esos días un largo viaje de negocios, también le dijo dónde vivía Cristeta para entonces. Don Juan le dio una nota para que se la entregara a su ama. Luego pasó por la casa de Cristeta, un hermoso palacio. Sus peores sospechas se confirmaron, ella se había casado por dinero. Cristeta se negó a recibirlo. Él persistió, enviando más notas. Por fin, para evitar una escena, ella aceptó entrevistarse con él, solo una vez, en el parque. Él se preparó cuidadosamente para la reunión, seducirla de nuevo sería una operación delicada. Pero cuando la vio acercarse a él, enfundada en sus bellas prendas, sus emociones, y su lujuria, lo sobrepasaron. Ella solo podía pertenecerle a él, y a ningún otro hombre, le dijo. Cristeta lo tomó a ofensa, era evidente que sus nuevas circunstancias impedían siquiera una reunión más. Aún así, bajo su frialdad él pudo sentir emociones intensas. Le rogó que volvieran a verse, pero ella se marchó sin prometer nada. Don Juan le envió más cartas, mientras se devanaba los sesos tratando de reconstruirlo todo, ¿quién era ese señor Martínez? ¿Por qué se había casado con una corista? ¿Cómo podía Cristeta deshacerse de él? Cristeta aceptó al cabo entrevistarse una vez más con Don Juan, en el teatro, donde él no se atrevería a correr el riesgo de un escándalo. Tomaron un palco, donde pudieran hablar. Ella le aseguró que él no era el padre del niño. Afirmó que solo la quería porque ella pertenecía a otro, por no poder hacer la suya. No, dijo él, había cambiado, haría cualquier cosa por recuperarla. De manera desconcertante, a momentos los ojos de ella parecían insinuársele. Pero luego ella pareció estar a punto de llorar, y apoyó la cabeza en su hombro, solo para ponerse de pie al instante, como dándose cuenta de que aquello era un error. Esa era su última reunión, dijo ella, y huyó a toda prisa. Don Juan estaba fuera de sí. Cristeta jugaba con él, era una coqueta. Él dijo que había cambiado solo por hablar, pero quizá era cierto, nunca una mujer lo había tratado así. Jamás lo habría permitido. Las noches siguientes, Don Juan apenas sí durmió. Solo podía pensar en Cristeta. Tenía pesadillas en las que mataba a su esposo, envejecía y se quedaba solo. Era demasiado. Tenía que dejar la ciudad. Envió una nota de despedida y, para su sorpresa, ella contestó, quería verlo, tenía algo que decirle. Para entonces él era demasiado débil para resistirse. Como ella había solicitado, la vio en un puente, una noche. Esta vez Cristeta no hizo ningún esfuerzo por controlarse, sí, aún lo amaba, y estaba dispuesta a huir con él. Pero él debía presentarse en su casa al día siguiente, a plena luz, y llevársela. No podía haber secreto alguno. Don Juan, aminta, escucha y sabrás, barra inversa si quieres que te lo diga, barra inversa la verdad, que las mujeres barra inversa sois de verdades amigas. Barra inversa yo soy noble caballero, barra inversa cabeza de la familia, barra inversa de los tenorios, antiguos barra inversa ganadores de Sevilla. Barra inversa mi padre, después del rey, barra inversa se reverencia y estima, barra inversa y en la corte, de sus labios barra inversa pende la muerte o la vida. Barra inversa corriendo el camino acaso, barra inversa llegué a verte, que amor guía barra inversa tal vez las cosas de suerte barra inversa que el mismo de ella se olvida. Aminta, no sé qué diga, barra inversa que se encubren tus verdades barra inversa con retóricas mentiras. Barra inversa porque si estoy desposada, barra inversa como es cosa conocida, barra inversa con batricio, el matrimonio barra inversa no se absuelve aunque él desista. Don Juan, en no siendo consumado, barra inversa por engaño o por malicia barra inversa puede anularse. Aminta, jura a Dios que te maldiga barra inversa si no cumples. Don Juan, ay, aminta de mis ojos. Barra inversa mañana sobre virillas barra inversa de terza plata estrellada barra inversa con clavos de oro de tíbar, barra inversa pondrás los hermosos pies, barra inversa y en prisión de gargantillas barra inversa la alabastrina garganta, barra inversa y los dedos en sortijas, barra inversa en cuyo engaste parezcan barra inversa transparentes perlas finas. Aminta, a tu voluntad, esposo, barra inversa la mía desde hoy se inclina, barra inversa tuya soy. Tirso de Molina, el burlador de Sevilla. Fuera de sí de alegría, don Juan accedió a sus ruegos. Al día siguiente se presentó en su palacio a la hora fijada, y preguntó por la señora Martínez. No había nadie ahí con ese nombre, contestó la mujer en la puerta. Don Juan insistió, se llamaba Cristeta. Ah, Cristeta, dijo la mujer. Vive atrás, con los demás inquilinos. Confundido, don Juan fue a la parte trasera del palacio. Ahí creyó ver al hijo de ella, jugando en la calle en andrajos. Pero no, se dijo, debía ser otro niño. Llegó hasta la puerta de Cristeta y, en vez de su criada, ella misma abrió. Don Juan entró. Era el cuarto de una persona pobre. Colgadas de un perchero improvisado estaban las ropas elegantes de Cristeta. Como en un sueño, él se sentó, atónito, y escuchó mientras ella revelaba la verdad. No estaba casada, no tenía ningún hijo. Meses después de que él la abandonó, ella se dio cuenta de que había sido víctima de un seductor consumado. Aún lo amaba, pero estaba decidida a desquitarse. Al saber a través de una amiga mutua que él había vuelto a Madrid, usó las 500 pesetas que le había mandado en comprar ropa cara. Tomó en préstamo al hijo de una vecina, pidió a la prima de esta que se hiciera pasar por allá y rentó un coche, todo para crear la elaborada fantasía que sólo existía en la mente de don Juan. Cristeta ni siquiera debió mentir, jamás dijo que estuviera casada o tuviese un hijo. Sabía que la imposibilidad de hacer la suya provocaría que él la quisiera más que nunca. Era la única forma de seducir a un hombre como él. Abrumado por lo lejos que ella había llegado, y por las emociones que tan hábilmente había inducido en él, don Juan perdonó a Cristeta y le ofreció casarse con ella. Para su sorpresa, y tal vez para su alivio, ella declinó cortésmente. En cuanto se casaran, dijo, los ojos de él mirarían a otra parte. Sólo si permanecían como estaban, ella mantendría la ventaja. Don Juan no tuvo otra opción que aceptar. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, más del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, más sabe Dios que el día que comieréis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, 1-6, Antiguo Testamento. Interpretación. Cristeta y Don Juan son personajes de la novela Dulce y Sabrosa, 1891, del escritor español Jacinto Octavio Picón. La mayor parte de la obra de Picón trata de seductores y sus víctimas, tema que estudió y conoció muy bien. Abandonada por Don Juan, y reflexionando en la naturaleza de él, Cristeta decidió matar dos pájaros de un tiro, se vengaría y lo recuperaría. Pero ¿cómo podía atraer a un hombre así? Él repelía la fruta una vez probada. Lo que obtenía o caía en sus brazos fácilmente no le brindaba tentación alguna. Lo que tentaría a Don Juan a volver a desear a Cristeta, a perseguirla, sería saber que era de otro, fruto prohibido. Esta era su debilidad, por eso perseguía a vírgenes y casadas, mujeres que se suponía que no debía hacer suyas. Un hombre, razonó ella, nunca está contento con su suerte. Cristeta se convertiría en ese objeto distante y tentador fuera de su alcance, incitándolo, produciendo emociones que él no pudiera controlar. Don Juan sabía lo encantadora y deseable que había sido una vez para él. La idea de volver a poseerla, y el placer que imaginaba recibir, fueron demasiado para él, tragó el anzuelo. Tú, la gran seductora, oportunidad. Jondriden. La tentación es un proceso doble. Primero eres coqueta, galante, estimulas deseo prometiendo placer y distracción de la vida diaria. Al mismo tiempo, dejas en claro a tus objetivos que no pueden hacerte suya, al menos no en ese momento. Estableces una barrera, una especie de tensión. Antes era fácil crear esas barreras, aprovechando obstáculos sociales preexistentes, de clase, raza, matrimonio, religión. Hoy las barreras deben ser más psicológicas, tu corazón pertenece a otra, el objetivo en realidad no te interesa, un secreto te detiene, no es el momento, no eres digna de la otra persona, la otra persona no es digna de ti, etc. A la inversa, podrías elegir a alguien con una barrera implícita, pertenece a otra, no debe quererte. Estas barreras son más sutiles que las de la variedad social o religiosa, pero barreras al fin, y la psicología sigue siendo la misma. A la gente le excita perversamente lo que no puede o no debe tener. Crea este conflicto interior, hay excitación e interés, pero eres inaccesible, y la tendrás en pos de ti, como tanta lo del agua. Y al igual que Don Juan y Cristeta, cuanto más logres que tus objetivos te persigan, más imaginarán ser ellos los agresores. Tu seducción tendrá el disfraz perfecto. La única manera de librarse de la tentación es rendirse a ella. Oscar Wilde. Claves para la seducción. En la mayoría de los casos, la gente se esfuerza por mantener su seguridad y una sensación de equilibrio en su vida. Si siempre saliera en pos de cada nueva persona o fantasía que pasa a su lado, no podría sobrevivir a la brega diaria. Usualmente ve coronados sus esfuerzos, pero lograrlo no es fácil. El mundo está lleno de tentaciones. La gente lee de personas que tienen más que ella, de aventuras de otras, de individuos que han hallado la riqueza y la felicidad. La seguridad por la que pugna, y que parece tener, es en realidad una ilusión. Encubre una tensión constante. Como seductora, nunca confundas la apariencia con la realidad. Sabes que la lucha de las personas por mantener un orden en su vida es agotadora, y que las corroe la duda y el rencor. Es difícil ser buena y virtuosa, siempre teniendo que reprimir los más fuertes deseos. Con eso en mente, la seducción es más fácil. Lo que las demás quieren no es tentación, la tentación es cosa de todos los días. Lo que desean es ceder a la tentación, darse por vencidas. Esa es la única manera en que pueden librarse de la tensión que existe en su vida. Cuesta mucho más trabajo resistirse a la tentación que rendirse a ella. Maseto, al oír esto, quiso el trabajo con esas monjas, para cumplir allí sus deseos. Pero por precaución, le dijo a su amigo. Has hecho bien en venir. ¿Qué hace un hombre entre mujeres? Mejor sería vivir con diablos, porque ellas seis veces de cada siete no saben lo que quieren. Después de tales razonamientos, Maseto preparó la manera de presentarse en el convento. Sabía el oficio de su amigo Nuto, pero temía que no le recibieran al verle joven y apuesto. Y así pensó, el lugar está lejos, y nadie me conoce. Fingiré ser mudo, y me recibirán. Se presentó como un pobre hombre al convento, encontró al administrador y como pudo, por señas, le pidió limosna, ofreciéndose para cortar leña. Este le dio comida y luego le enseñó unos troncos, que Nuto no había podido cortar, hacer, haciéndolo él en un momento. Después le llevó al bosque para que le cortara más leña, seguidamente se la hizo poner sobre un asno y le mandó con el animal al convento. Lo tuvo unos días más con él, para que le ayudara a terminar algunas faenas. El administrador estaba contento de la manera con que trabajaba Maseto, y le preguntó por señas si quería quedarse allí. Le respondió éste afirmativamente, y le fue asignada la tarea de cuidar el huerto, junto con otras obligaciones. Un día en que había trabajado mucho, y estaba descansando, dos monjas, creyendo que estaba dormido, decían, si no dijeras nada, te confiaría un pensamiento que he tenido algunas veces, tú también te podrías aprovechar. La otra declaró, dímelo, que no hablaré. No sé si has pensado lo sobriamente que vivimos, dijo la atrevida, ya que aquí no puede entrar ningún hombre, excepto el mayordomo, por viejo, y éste, por mudo. Yo he oído decir a mujeres que el placer mayor de todos es el de hombre y mujer. Yo he pensado que, ya que no puedo con otros, podría ensayarme con el mudo, y además sería lo más prudente, porque no diría nada. ¿Qué opinas? ¿Qué dices? dijo la otra. Hemos prometido a Dios nuestra virginidad. Y cuántas cosas que no se cumplen se le prometen día a día, repuso la primera. Y si quedáramos embarazadas, inquirió la más prudente. Y su amiga contestó, piensas en el mal antes de que llegue. Cuando ocurra, pensaremos algo. Encontraremos mil soluciones, si nadie se entera. La otra, al oír esto, sintió más deseos que la primera de probar qué clase de animal era el hombre. ¿Cómo lo haremos? dijo. Ahora es la hora nona, y todas las monjas deben de estar durmiendo. Asegurémonos de que no hay nadie en el huerto y entonces, ¿qué hemos de hacer, sino echar mano a ese, y llevarlo a la cabaña junto al manantial? Mientras una esté con él, que la otra vigile. Como se trata de un necio, hará lo que queramos. Maseto se enteraba de todo, y estaba presto a obedecer. Cuando ellas hubieron comprobado y examinado todo, la más atrevida se dirigió a Maseto y le despertó con obras lisonjeras, le tomó la mano y él se reía neciamente. Lo llevó a la cabaña, donde Maseto, sin hacerse rogar, cumplió lo que ella quería. La monja, como buena compañera, llamó luego a la otra, a quien Maseto también cumplimentó. Antes de marcharse, volvieron a probar al mudo, y las dos coincidieron en que era lo más dulce que existía. A partir de entonces, planeaban horas adecuadas para ir a retozar con el hortelano. Un día, una monja las vio desde su ventanita de la celda, y se lo enseñó a dos compañeras. Decidieron ir a acusarlas a la abadesa, pero pronto cambiaron de opinión y fueron a participar de Maseto, a quien por otros incidentes las demás habían ido también a dar en él. Por último, la abadesa, ignorante de lo que ocurría, se paseaba por el jardín un día de mucho calor, cuando encontró a Maseto, quien, dada la mucha fatiga de cabalgar por la noche, estaba tendido bajo la sombra de un árbol. El viento había levantado sus ropas y estaba todo descubierto, tentación que sufrió la abadesa, como sus monjitas. Le condujo a su cámara y ahí le tuvo varios días, con gran desconsuelo de sus monjas, al ver que él no salía a labrarles el huerto. La abadesa, en cambio, probaba la dulzura que reprobaba ante las demás. Giovanni Boccaccio, el de Camerón. Tu tarea, entonces, es crear una tentación que sea más intensa que la variedad cotidiana. Debe centrarse en las demás, apuntar a ellas como individuos, a su debilidad. Entiende, todas tenemos una debilidad dominante, de la que se deriva el resto. Haya esa inseguridad infantil, esa carencia en la vida de la gente, y tendrás la clave para tentarla. Su debilidad puede ser la codicia, la vanidad, el aburrimiento, un deseo reprimido a conciencia, el ansia de un fruto prohibido. Las personas dejan ver eso en pequeños detalles que escapan a su control consciente, su manera de vestir, un comentario casual. Su pasado, y en especial sus romances, estarán llenos de pistas. Tiéntalas con ardor, en forma ajustada a su debilidad, y harás que la esperanza de placer que despiertes en ellas figure más prominentemente que las dudas y ansiedades que la acompañan. En 1621, el rey Felipe III de España ansiaba establecer una alianza con Inglaterra casando a su hija con el vástago del rey inglés, Jacobo I. Este pareció aceptar la idea, pero la frenó para ganar tiempo. El embajador de España en la corte inglesa, un tal Gondomar, recibió la tarea de promover el plan de Felipe. Gondomar puso los ojos en el favorito del rey, el duque, antes conde, de Buckingham. Gondomar conocía la principal debilidad del duque, la vanidad. Buckingham ansiaba gloria y aventura para aumentar su fama, le aburrían sus limitadas tareas, y se enfurruñaba y quejaba por eso. El embajador lo halagó primero profusamente, el duque era el hombre más apto del país, y era una vergüenza que se le asignara tan poco que hacer. Luego empezó a susurrarle una gran aventura. El duque, como Gondomar sabía, estaba a favor de la boda con la princesa española, pero esas malditas negociaciones matrimoniales con el rey Jacobo demoraban mucho, y no llegaban a ningún lado. Y si el duque acompañaba al hijo del rey, su buen amigo el príncipe Carlos, a España. Claro que esto tendría que hacerse en secreto, sin guardias ni escoltas, para que el gobierno inglés y sus ministros no sancionaran el viaje. Pero eso mismo volvía todo más peligroso y romántico. Una vez en Madrid, el príncipe podría arrojarse a los pies de la princesa María, declararle su amor imperecedero y llevarla en triunfo a Inglaterra. Sería una proeza caballeresca, y todo por amor. El duque se llevaría el crédito, y esto daría fama a su nombre por siglos. El duque se prendó de la idea, y convenció a Carlos de secundarla, tras mucho discutir, también persuadieron al renuente rey Jacobo. El viaje estuvo cerca de ser un desastre, Carlos habría tenido que convertirse al catolicismo para conquistar a María, y el matrimonio jamás se llevó a cabo, pero Gondomar había cumplido su cometido. No sobornó al duque con ofrecimientos de dinero ni poder, apuntó a su parte infantil, que nunca había crecido. Una niña tiene poca fuerza para resistirse. Lo quiere todo ya, y es raro que piense en las consecuencias. En todas nosotras acecha una niña, un placer que se nos negó, un deseo reprimido. Toca esa fibra en otras, tiéntalas con el juguete adecuado, aventura, dinero, diversión, y abandonarán su normal sensatez adulta. Identifica su debilidad a partir de cualquier conducta infantil que revelen en la vida diaria, esa es la punta del iceberg. Napoleón Bonaparte fue nombrado general supremo del ejército francés en 1796. Su encomienda era derrotar a las fuerzas austriacas que habían tomado el norte de Italia. El obstáculo era inmenso, Napoleón tenía entonces apenas 26 años, los generales bajo sus órdenes envidiaban su posición y dudaban de sus aptitudes. Sus soldados estaban exhaustos, hambrientos, mal pagados y disgustados. ¿Cómo podía motivar a ese grupo a combatir al muy experimentado ejército austriaco? Mientras se preparaba para cruzar los Alpes en dirección a Italia, dirigió a sus tropas un discurso que quizá haya representado el momento decisivo de su carrera, y de su vida, soldados. Sé que están casi muertos de hambre y semidesnudos. El gobierno les debe mucho, pero no puede hacer nada por ustedes. Su paciencia, su valor, los honran, pero no les dan gloria. Yo los guiaré a las llanuras más fértiles de la tierra. Ahí encontrarán ciudades florecientes, abundantes provincias. Ahí cosecharán honor, gloria y riqueza. Este discurso tuvo un efecto muy poderoso. Días después, estos mismos soldados, tras el arduo ascenso de las montañas, contemplaban el valle de Piamonte. Las palabras de Napoleón resonaron en sus oídos, y una banda harapienta y gruñona se convirtió en un inspirado ejército que arrasaría con el norte de Italia en pos de los austríacos. El uso de la tentación por Napoleón tuvo dos elementos, detrás de ti está un pasado sombrío, frente a ti, un futuro de gloria y riqueza, si me sigues. Una clara demostración de que el objetivo no tiene nada que perder y todo que ganar es esencial en la estrategia de la tentación. El presente ofrece escasa esperanza, el futuro podría estar lleno de placer y emoción. Recuerda describir vagamente los beneficios futuros y ponerlos relativamente fuera del alcance. Sé demasiado específica y decepcionarás, pon la promesa demasiado a la mano, y no podrás aplazar su satisfacción lo suficiente para obtener lo que deseas. Las barreras y tensiones de la tentación están ahí para impedir que la gente ceda demasiado fácil o superficialmente. Debes hacer que luche, resista, se muestre ansiosa. La reina Victoria se enamoró sin duda de su primer ministro, Benjamin Disraeli, pero entre ellos había barreras de religión, él era judío, de piel morena, clase, ella era, desde luego, una reina, y gusto social, ella era un dechado de virtudes, él un conocido dandy. La relación nunca se consumó, pero esas barreras llenaron de delicia sus encuentros diarios, rebosantes de continuo flirteo. Hoy han desaparecido muchas de esas barreras sociales, así que hay que inventarlas, sólo así es posible dar sabor a la seducción. Los tabúes de toda clase son fuente de tensión, y ahora son psicológicos, no religiosos. Busca una represión, un deseo secreto que haga a tu víctima retorcerse incómodas y das con él, pero que la tentará más todavía. Indaga en su pasado, lo que parezca temer o rehuir tal vez sea la clave. Podría tratarse de un anhelo de figura materna o paterna, o un deseo homosexual latente. Quizá tú puedes satisfacer ese deseo presentándote como una mujer masculina o un hombre femenino. Con otras haz de Lolita, o de Papi, alguien que se supone que no puede nacer suyo, el lado oscuro de su personalidad. La asociación debe ser vaga, tienes que lograr que las demás persigan algo elusivo, algo salido de su propia mente. En 1769, Casanova conoció en Londres a una joven apellidada Charpillon. Era mucho menor que él, la mujer más hermosa que hubiera visto jamás, y con fama de destruir a los hombres. En uno de sus primeros encuentros, Charpillon le dijo sin más que se enamoraría de ella y ella misma sería su ruina. Para incredulidad de todos, Casanova la persiguió. En cada encuentro ella insinuaba que podría ceder, quizá en la siguiente ocasión, si él era bueno con ella. Charpillon excitó su curiosidad, qué placeres le brindaría, él sería el primero, la domaría. El veneno del deseo penetró tan cabalmente todo mi ser, escribió después Casanova, que, si ella lo hubiera querido, me habría despojado de todo lo que poseía. Yo habría aceptado la miseria a cambio de un solo beso. Esta, aventura, fue en efecto su ruina, ella lo humilló. Charpillon había juzgado correctamente que la debilidad primaria de Casanova era su necesidad de conquistar, de vencer retos, de probar lo que ningún otro hombre había probado nunca. Debajo había una especie de masoquismo, un placer en el dolor que una mujer podía infligirle. Jugando a la mujer imposible, incitándolo y luego frustrándolo, ella ofrecía la tentación suprema. A menudo da resultado hacer sentir al objetivo que eres un reto, un premio por ganar. Al poseerte, obtendrá lo que nadie más ha tenido. Incluso podría obtener dolor, pero el dolor está cerca del placer, y ofrece sus propias tentaciones. En el Antiguo Testamento se líique, levantándose David de su cama. Paseábase por el terrado de la Casa Real cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Era Betsabe. David la llamó, supuestamente, la sedujo y procedió a librarse de su esposo, Urias, en batalla. Sin embargo, en realidad fue Betsabe quien sedujo a David. Se bañó en su azotea a una hora en que sabía que él estaría en su balcón. Tras tentar a un hombre cuya debilidad por las mujeres ella conocía, se hizo la coqueta, para forzarlo a perseguirla. Esta es la estrategia de la oportunidad, ofrece a un individuo débil la posibilidad de tener lo que codicia poniéndote meramente a su alcance, como por accidente. La tentación suele ser cuestión de oportunidad, de cruzarse en el camino del débil en el momento justo para darle la posibilidad de rendirse. Betsabe usó todo su cuerpo como señuelo, pero suele ser más eficaz usar sólo una parte, creando así un efecto de fetiche. Madame Recamier dejaba vislumbrar su cuerpo bajo los finos vestidos que se ponía, pero sólo un instante, cuando se quitaba el mantón para bailar. Los hombres partían esa noche soñando con lo poco que habían visto. La emperatriz Josefina se esmeraba en desnudar en público sus hermosos brazos. Brinda a tu objetivo sólo una parte de ti, para que fantasee, crearás de este modo una constante tentación en su mente. Símbolo, la manzana del jardín del Edén. El fruto es incitante, y se supone que no debes comerlo, está prohibido. Pero justo por eso piensas día y noche en él. Lo ves, pero no puedes hacer lo tuyo. La única forma de librarte de la tentación es rendirte y probarlo. Reverso. Lo contrario de la tentación es la seguridad o satisfacción, y ambas son fatales para la seducción. Si no puedes tentar a alguien a salir de su confort habitual, no puedes seducirla. Si satisfaces el deseo que has despertado, la seducción acaba. La tentación no tiene reverso. Aunque algunas de sus etapas pueden pasarse por alto, la seducción no procederá jamás sin alguna forma de tentación, así que siempre es mejor que la planees con cuidado, ajustándola a la debilidad y puerilidad de tu blanco específico. Fase 2. Descarriar, provocación del placer y de la confusión. Tus víctimas ya están suficientemente intrigadas y te desean cada vez más, pero su apego es débil y en cualquier momento podrían decidir retroceder. La meta en esta fase es descarriar de tal modo a tus víctimas, manteniéndolas emocionadas y confundidas, dándoles placer pero haciéndolas desear más, que la retirada sea imposible. Al darles una agradable sorpresa, lograrás que te juzguen maravillosamente impredecible, pero también las descontrolarás, 9, manténlas en suspenso. ¿Qué sigue? El ingenioso uso de palabras dulces y agradables las embriagará, y estimulará fantasías en ellas, 10, usa el diabólico poder de las palabras para sembrar confusión. Toques estéticos, y pequeños y placenteros rituales despertarán sus sentidos y distraerán su mente, 1, presta atención a los detalles. Tu mayor riesgo en esta fase es el mero indicio de rutina o familiaridad. Debes mantener algo de misterio, conservar cierta distancia para que, en tu ausencia, tus víctimas se obsesionen contigo, 12, poetiza tu presencia. Podrían darse cuenta de que se están enamorando de ti, pero jamás han de sospechar cuánto debe eso a tus manipulaciones. Una oportuna muestra de tu debilidad, de lo emotiva que te has vuelto bajo su influencia, te ayudará a no dejar rastros, 13, desarma con debilidad y vulnerabilidad estratégicas. Para excitar y emocionar en alto grado a tus víctimas, hazles sentir que en realidad cumplen alguna de las fantasías que has incitado en su imaginación, 14, mezcla deseo y realidad, la ilusión perfecta. Al concederle sólo una parte de esa fantasía, harás que no cesen de volver por más. Centrar en ellas tu atención para que desaparezca el resto del mundo, e incluso llevarlas de viaje, las descarriará, 15, aísla a la víctima. Ya no hay marcha atrás. 9. Manténlas en suspenso, que sigue. En cuanto la gente cree saber que puede esperar de ti, tu hechizo ha terminado. Mas todavía, le has cedido poder. La única manera de adelantarse a la seducida y mantener esa ventaja es generar suspenso, una sorpresa calculada. La gente adora el misterio, y esta es la clave para atraerla aún más a tu telaraña. Actúa de tal forma que no deje de preguntarse, ¿qué tramas? Hacer algo que los demás no esperan de ti les procurará una deliciosa sensación de espontaneidad, no podrán saber qué sigue. Tú estás siempre un paso adelante y al mando. Estremece a la víctima con un cambio súbito de dirección. La sorpresa calculada. En 1753, Giovanni Giacomo Casanova, entonces de 28 años de edad, conoció a una joven llamada Caterina, de la que se enamoró. El padre de ella sabía qué clase de hombre era Casanova, y para impedir cualquier percance que le permitiera casarse con Caterina, mandó a ésta a un convento a la isla veneciana de Murano, donde permanecería cuatro años. Casanova, sin embargo, no era fácil de amedrentar. Hizo llegar a escondidas cartas a Caterina. Empezó a asistir a misa en ese convento varias veces a la semana, para verla, así fuera apenas de reojo. Las monjas comenzaron a hablar entre ellas. ¿Quién era ese apuesto mancebo que aparecía tan a menudo? Una mañana, cuando Casanova, al salir de misa, estaba a punto de abordar una góndola, una criada del convento pasó a su lado y dejó caer una carta a sus pies. Pensando que podía ser de Caterina, él la recogió. Estaba dirigida a él, en efecto, pero no era de Caterina, su autora era una monja del convento, que se había fijado en él, en sus numerosas visitas, y quería conocerlo. Estaba él interesado. De ser así, debía presentarse en el recibidor del convento a cierta hora, cuando la monja recibiría a una visitante del mundo exterior, una amiga suya que era condesa. Él podría mantenerse a distancia, observarla y decidir si era de su gusto. Cuento con tomar, al pueblo francés, por sorpresa. Un acto arrojado trastorna la ecuanimidad de la gente, y ésta se aturde ante una gran novedad. Napoleón Bonaparte, citado en Émile Ludwig, Napoleón. Casanova quedó sumamente intrigado por la carta, su estilo era circunspecto, pero también había algo pícaro en ella, en particular viniendo de una monja. Debía indagar más. En el día y la hora fijados, se paró junto al recibidor del convento y vio que una mujer elegantemente vestida hablaba con una monja sentada detrás de una rejilla. Oyó mencionar el nombre de la monja, y se asombró, era Matilde Majestad, famosa veneciana de poco más de veinte años de edad, cuya decisión de entrar a un convento había sorprendido a la ciudad entera. Pero lo que más le asombró fue que, bajo su hábito de monja, él distinguió a una hermosa joven, sobre todo por sus ojos, de brillante azul. Quizá necesitaba que se le hiciera un favor, y quería que él sirviera como su instrumento. El primer cuidado de un dandy es no hacer jamás lo que se espera de él, llegar siempre más lejos. Lo inesperado puede ser nada más un gesto, pero un gesto totalmente infrecuente. Alcibía descortó la cola a su perro para sorprender a la gente. Cuando vio la mirada de sus amigos al contemplar al animal mutilado, dijo, ah, eso era precisamente lo que quería que pasara. Mientras los atenienses hablen de ello, no dirán algo peor sobre mí. Llamar la atención no es la única meta de un dandy, quiere mantenerla con medios inesperados, incluso ridículos. Después de Alcibíades, ¿cuántos aprendices de dandy no cortaron la cola a su perro? El varón de Saint Cricku, por ejemplo, con sus botas de nieve, un día muy caluroso, ordenó en Tortonis dos nieves, y que la de vainilla se le sirviera en la bota derecha y la de fresa en la izquierda. El conde Saint Germain gustaba de llevar a sus amigos al teatro, en su voluptuoso carruaje con vestiduras de satén rosa y tirado por dos caballos negros de larga cola, preguntaba a sus amigos, con su inimitable tono de voz, qué espectáculo quieren ver. Bodeville, teatro de variedades, el Palais Royal. Me tomé la libertad de comprar un palco en los tres. Una vez decidido el asunto, tomaba los boletos sobrantes y, con una mirada de infinito desdén, los enrollaba para encender su puro. Maud de Belleroche, del dandy al playboy. La curiosidad lo venció. Días después regresó al convento y pidió verla. Mientras la aguardaba, su corazón latía a toda prisa, no sabía qué esperar. Ella apareció al fin y se sentó ante la rejilla. Estaban solos en el recinto, y ella dijo que podía encargarse de que cenaran juntos en una pequeña villa cercana. Casanova se mostró encantado, pero se preguntó con qué clase de monja trataba. No tiene usted más amante que yo, inquirió. Tengo un amigo, que es también mi dueño absoluto, respondió ella. Es a él a quien debo mi riqueza. Ella le preguntó si tenía una amante. Sí, contestó Casanova. Ella dijo entonces, con tono misterioso, le advierto que si alguna vez me permite ocupar el lugar de ella en su corazón, ningún poder sobre la tierra será capaz de arrancarme de él. Le dio entonces la llave de la villa y le dijo que la buscara ahí en dos noches. Él la besó por la rejilla y se marchó aturdido. Pasé los dos días siguientes en un estado de febril impaciencia, escribiría, sin poder dormir ni comer. Además de su cuna, belleza e ingenio, mi nueva conquista poseía un encanto adicional, era un fruto prohibido. Yo estaba a punto de convertirme en rival de la iglesia. La imaginaba en su hábito, y con la cabeza rapada. Llegó a la villa a la hora convenida. Matilde ya lo esperaba. Para su sorpresa, ella llevaba puesto un elegante vestido, y por alguna razón había evitado que la raparan, porque llevaba el cabello recogido en un magnífico chongo. Casanova empezó a besarla. Ella se resistió, aunque solo un poco, y luego retrocedió, diciendo que la comida estaba lista. Durante la cena lo puso al tanto de algunas cosas más, su dinero le permitía sobornar a ciertas personas, para poder escapar del convento de vez en cuando. Le había hablado a Casanova de su amigo y dueño, y él había aprobado su relación. ¿Era viejo? preguntó Casanova. No, contestó ella, con un brillo en la mirada, tenía cuarenta y tantos años, y era muy guapo. Terminada la cena, sonó una campana, era la señal de que Matilde debía volver a toda prisa al convento, o la descubrirían. Se puso nuevamente su hábito y se fue. Un bello panorama pareció tenderse entonces ante Casanova, de varios meses pasados en la villa con esa criatura deliciosa, por cortesía del misterioso dueño que lo pagaba todo. Pronto regresó al convento para concertar la siguiente reunión. Se encontrarían en una plaza de Necia, y luego se retirarían a la villa. A la hora y lugar previstos, Casanova vio que un hombre se aproximaba a él. Temiendo que fuera el misterioso amigo de ella, u otro hombre enviado para matarlo, dio marcha atrás. El hombre lo siguió, dando vueltas, y se acercó luego, era Matilde, que llevaba puesta una máscara y ropa de hombre. Ella rió del susto que le había dado. Vaya una monja diabólica. Él tuvo que admitir que vestida de hombre lo excitaba más aún. Casanova empezó a sospechar que nada era lo que parecía. Para comenzar, halló una colección de novelas y panfletos lúbricos en la casa de Matilde. Luego, ella hacía comentarios blasfemos, por ejemplo sobre el regocijo que tendrían juntos durante la cuaresma, mortificando su carne. Para entonces Matilde ya se refería a su misterioso amigo como su amante. Un plan evolucionaba en la mente de Casanova, para arrancarla a ese hombre y al convento, fugándose con ella y poseyéndola. Días después recibió una carta de ella, en la que hacía una confesión, durante una de sus más apasionadas citas en la villa, su amante se había ocultado en un armario, viéndolo todo. El amante, le dijo, era el embajador francés en Venecia, y Casanova lo había impresionado. Pero éste no se dejó embaucar con eso, y al día siguiente estaba de nuevo en el convento, concertando sumisamente otra cita. Esta vez ella se presentó a la hora dispuesta, y él la abrazó, sólo para descubrir que estrechaba a Caterina, vestida con la ropa de Matilde. Esta última se había hecho amiga de Caterina, y conocido su historia. Apiadándose aparentemente de ella, se había encargado de que saliera de noche del convento para encontrarse con Casanova. Apenas meses antes él había estado enamorado de esta mujer, pero la había olvidado. Comparada con la ingeniosa Matilde, Caterina era una lata con sonrisa de boba. Él no pudo ocultar su desconcierto. Ardía en deseos de ver a Matilde. La broma de Matilde enojó a Casanova. Pero días después volvió a verla y todo quedó olvidado. Tal como ella había predicho en su primera entrevista, su poder sobre él era completo. Casanova se había vuelto su esclavo, adicto a sus caprichos, y a los peligrosos placeres que ella ofrecía. ¿Quién sabe qué imprudencia no habría podido cometer por ella si su aventura no hubiera sido interrumpida por las circunstancias? Y había en el alcázar del rey unas celosías que daban a un jardín. Miró por ellas Eschasemán y aquí que se abrió la puerta del alcázar y por ella salieron veinte esclavas y veinte esclavos y entre ellos iba la esposa de su hermano, el rey Eschariar, la cual era por cierto de una belleza y un encanto supremos. Llegaron todos hasta el borde de una alberca y de sus ropas se despojaron y en corro se sentaron. Y la esposa del rey dijo, Hola, Mesud. Y en el acto fuese a ella un esclavo negro y la abrazó y ella lo abrazó a él y él la tumbó en el suelo y lo mismo hicieron los demás esclavos con las otras esclavas, no cesando en sus besos y abrazos y demás cosas parecidas hasta que clareó el día. Refirióle entonces Eschasemán a su hermano, el rey Eschariar, todo lo que había presenciado. Mandó el rey Eschariar en el acto que pregonasen por toda la ciudad que el rey salía a cazar y salieron las tropas con alfaneques a las afueras de la ciudad. Y dijo a sus criados el rey Eschariar, que no entre nadie en mi cámara real. Después de lo cual se disfrazó y volvióse al alcázar, donde su hermano quedara. Y se sentó junto a la celosía que daba al jardín y una hora de tiempo permaneció ahí al acecho. Yete aquí que vio entrar a las esclavas y los esclavos y a su esposa entre ellos y todos se desnudaron e hicieron según dijera su hermano. Tan pronto como entraron en el alcázar, el rey Eschariar mandó cortarles el cuello a su mujer y a los esclavos de uno y otro sexo. Y desde entonces solía Eschariar, cuando tomaba esposa virgen y le arrebataba su virginidad, matarla aquella misma noche sin aguardar a la mañana. Y no dejó de hacerlo así por espacio de tres años seguidos, hasta que al fin empezó a clamar la gente y a huir de la ciudad llevándose a sus hijas. Tenía el visir dos hijas dotadas de belleza y hermosura y gentileza y garbo y de cuerpos bien formados. La mayor, su nombre Sarazad, y la menor, su nombre Dunyasad. Y había la mayor leído libros e historias y vidas de reyes antiguos y noticias de pueblos pretéritos. Y fue Sarazad y le dijo a su padre, «Porque te veo cambiado y de pena y pesadumbre cargado». El visir le refirió cuanto con el rey le pasara, desde el principio hasta el fin, sin nada callar ni omitir. Y ella le dijo, «Cásame con el rey, y a fe que moriré o serviré de rescate a las hijas de los maometanos y las libraré de entre sus manos». Díjole su padre, «Por, Alá sobre ti te lo ruego. No corras jamás ese riesgo». Díjole ella, «No hay más remedio sino que he de hacerlo». Equipola, pues, el padre y subió luego a donde el rey es chariar. Y diz que Sarazad hiciera testamento a favor de su hermana menor Dunyasad y le dijo, «Cuando yo vaya con el rey te mandaré a llamar y luego que allí estés y veas que el sultán ya despachó su asunto conmigo, me dirás, cuéntanos una historia, hermana, para que nos entretenga la velada. Y yo, entonces, te contaré un cuento en el que se cifrará, si Alá quiere, la salvación de todas las mujeres». Luego que su padre el visir subió con su hija al rey, al querer éste entrar a ella, echose a llorar la muchacha con gran pena. El rey le preguntó, «¿Qué te pasa?». Y ella le contestó, «Has de saber, rey, que tengo una hermana pequeña y querría despedirme de ella». Mandó entonces el rey por Dunyasad y vino ésta a ver a su hermana y se abrazó a ella y se sentó al pie del trono, a su vera. Y la hermana menor díjole a Sarazad, «Por, Alá sobre ti, hermana. Cuéntanos un cuento que nos entretenga la velada». A lo que contestó la hermana, «Con alma y vida lo haré al instante, si me da la venia este monarca, el galante». Al oír esas palabras el rey, que no tenía sueño, holgose de escuchar un cuento y dio su venia, sin impedimento. Y la noche, la primera, dijo Sarazad, ha llegado a mis oídos, monarca afortunado, que había una vez un mercader muy acaudalado y con muchos asuntos en todos los países del mundo. Pasan cerca de tres años. Había en todo ese tiempo tenido Sarazad tres hijos varones del rey Eschariar. Y al terminar de contar la anterior historia, puso-se Sarazad de pie y besó la tierra entre las manos del rey. Y le dijo, «Rey de los tiempos y perlas impar de edades y épocas. Tu esclava soy y mil y una noches llevo ya contándote historias de los antiguos y ejemplos y advertencias de los que nos precedieron. Por ventura logré complacerte hasta el punto de estar tú dispuesto a concederme lo que yo te pidiere. Pide lo que quieras, Sarazad, exclamó el rey, que nada te he de negar». Llamó entonces Sarazad a sus siervas y sus eunucos y les dijo, «Traedme acá enseguida a mis hijos. Rey del siglo. Estos son tus hijos y por ellos te pido que me eximas de la muerte odiosa, pues si me mandases matarse quedarían estos hijos sin madre y no encontrarían entre las demás mujeres quien pudiese como ella criarlos y educarlos». Rompió el rey a llorar, al oír aquello, y, cogiendo a sus hijos, los estrechó contra su pecho, diciendo, «Sarazad, por Alá, que antes que estos hijos vinieran al mundo ya yo te había perdonado la vida, en atención a haber podido comprobar tu castidad, y tu virtud, y tu pureza, y tu honestidad. Bendígate, Alá, y bendiga también a tu padre, y a tu madre, y a tu raíz y tu ramaje. Y Alá sea testigo de cómo te absuelvo y te redimo de todo mal que te pudiera amagar. Las mil y una noches. Interpretación. Casanova estaba casi siempre al mando en sus seducciones. Era él quien guiaba, llevando a su víctima a un viaje con destino desconocido, atrayéndola a su telaraña. En sus memorias, la de Matilde es la única seducción en que las condiciones se invierten felizmente, él es el seducido, la víctima perpleja. Casanova se hizo esclavo de Matilde con la misma táctica que él había usado con incontables jóvenes, el irresistible atractivo de ser llevada por otra persona, el estremecimiento de ser sorprendida, el poder del misterio. Cada vez que se separaba de Matilde, su cabeza daba vueltas, agobiada de preguntas. La capacidad de ella para no dejar de sorprenderlo la mantenía siempre en su mente, ahondando su hechizo y borrando a Caterina. El efecto de cada sorpresa era cuidadosamente calculado. La primera e inesperada carta picó la curiosidad de Casanova, como lo hizo el primer avistamiento de ella en el recibidor, verla vestida de pronto como dama elegante incitó un deseo agudo, luego, verla vestida de hombre intensificó la naturaleza excitantemente transgresora de su relación. Las sorpresas lo descontrolaban, pero lo dejaban temblando de expectación por la siguiente. Aún una sorpresa desagradable, como el encuentro con Caterina dispuesto por Matilde, lo emocionaba y debilitaba. Hallar en ese momento a la algo sosa Caterina solo le hizo anhelar mucho más a Matilde. En la seducción debes crear constante tensión y suspenso, una sensación de que contigo nada es predecible. No concibas esto como un reto fastidioso. Generas un drama en la vida real, así que pon toda tu energía creativa en él, diviértete un poco. Hay muchas clases de sorpresas calculadas que puedes dar a tus víctimas, enviar una carta sin motivo aparente, presentarte en forma inesperada, llevarlas a un lugar donde nunca han estado. Pero las mejores son las sorpresas que revelan algo nuevo en tu carácter. Esto debe prepararse. En las primeras semanas, tus blancos tenderán a hacer juicios precipitados sobre ti, con base en las apariencias. Quizá te consideren algo tímida, práctica, puritana. Tú sabes que ese no es tu verdadero yo, sino la forma en que actúas en situaciones sociales. Sin embargo, déjalos tener esa impresión, y de hecho acentúala un poco, sin exagerar, por ejemplo, semeja ser un tanto más reservada que de costumbre. Así tendrás margen para sorprenderlos con un acto audaz, poético o atrevido. Una vez que hayan cambiado de opinión sobre ti, sorpréndelos de nuevo, como hacía Matilde con Casanova, primero una monja con deseo de aventura, luego una libertina, después una seductora de vena sádica. Mientras se esfuerzan por entenderte, pensarán en ti todo el tiempo, y querrán saber más de ti. Su curiosidad los atraerá todavía más a tu telaraña, hasta que sea demasiado tarde para volver atrás. Esta es siempre la ley de lo interesante, si se sabe sorprender, siempre se gana el juego. La energía de la persona implicada se suspende temporalmente, se le hace imposible actuar. Es Ren Kierkegaard. Claves para la seducción. Una niña suele ser una criatura terca y obstinada que hará deliberadamente lo contrario de lo que le pedimos. Pero hay un escenario en que las niñas renunciarán con gusto a su usual terquedad, cuando se les promete una sorpresa. Podría ser un regalo oculto en una caja, un juego de final imprevisible, un viaje con destino desconocido, una historia de suspenso de desenlace inesperado. En los momentos en que las niñas aguardan una sorpresa, su voluntad se detiene. Se someterán a ti mientras exhibas una posibilidad ante ellas. Este hábito infantil está profundamente arraigado en nosotras, y es la fuente de un placer humano elemental, el de ser llevada por una persona que sabe a dónde va, y que nos guía en un viaje. Quizá este gusto por ser conducidas implique un recuerdo oculto de ser literalmente guiadas, por uno de nuestros padres, cuando éramos chicas. Sentimos un estremecimiento similar cuando vemos una película o leemos un thriller, estamos en manos de un director o autor que nos conduce, guiándonos por vuelcos y giros. Permanecemos sentadas, volvemos las páginas, felizmente esclavizadas por el suspenso. Este es el placer que una mujer experimenta al ser llevada por un bailarín experto, liberándose de toda defensividad que pueda sentir y dejando que la otra persona haga el trabajo. Enamorarse implica expectación, estamos a punto de seguir un rumbo nuevo, iniciar una nueva vida, en la que todo será extraño. El aseducida quiere que la lleven, que la conduzcan como una niña. Si eres predecible, el encanto termina, la vida diaria lo es. En las mil y una noches, el rey eschariar toma cada noche por esposa a una virgen, y la mata a la mañana siguiente. Una de ellas, Sarazad, logra escapar a ese destino narrando al rey un cuento que debe completarse al día siguiente. Lo hace así noche tras noche, manteniendo al rey en constante suspenso. Cuando acaba una historia, rápidamente comienza otra. Dura haciéndolo cerca de tres años, hasta que el rey decide perdonarle la vida. Tú eres como Sarazad, sin nuevas historias, sin una sensación de expectación, tu seducción se extinguirá. Atiza el fuego noche a noche. Tus objetivos no deben saber nunca que sigue, que sorpresas les tienes reservadas. Como el rey eschariar, estarán bajo tu control mientras sigas haciéndolos conjeturar. En 1765, Casanova conoció a una joven condesa italiana llamada Clementina, quien vivía con sus dos hermanas en Unchteau. A Clementina le gustaba leer, y tenía escaso interés en los hombres que pululaban a su alrededor. Casanova se sumó a su número, comprándole libros, involucrándola en conversaciones literarias, pero ella no era menos indiferente a él que a ellos. Un día Casanova invitó a todas las hermanas a una pequeña excursión. No les dijo a dónde irían. Ellas se apiñaron en el carruaje, intentando adivinar su destino durante todo el trayecto. Horas después llegaron a Milán, que dicha, las hermanas nunca habían estado ahí. Casanova las llevó a su departamento, donde se habían dispuesto tres vestidos, las prendas más espléndidas que las muchachas hubiesen visto jamás. Había uno para cada una de las hermanas, les dijo, y el verde era para Clementina. Asombrada, ella se lo puso, y su rostro se iluminó. Las sorpresas no terminaron ahí, también había una comida deliciosa, champaña, juegos. Cuando regresaron al Chteau, a altas horas la noche, Clementina se había enamorado irremediablemente de Casanova. La razón era simple, la sorpresa engendra un momento en que la gente baja sus defensas y nuevas emociones pueden irrumpir. Si la sorpresa es grata, el veneno de la seducción entra en las venas de la gente sin que se dé cuenta. Todo suceso repentino tiene un efecto similar, pues toca directamente nuestras emociones antes de que nos pongamos a la defensiva. Las libertinas conocen bien este poder. Una joven casada, de la corte de Luis XV, en la Francia del siglo XVIII, vio que un cortesano joven y guapo la miraba, primero en la ópera, luego en la iglesia. Al indagar descubrió que se trataba del duque de Richelieu, el libertino más conocido de Francia. Ninguna mujer estaba a salvo con ese hombre, se le advirtió, era imposible resistírsele, y debía evitarlo a toda costa. —¡Tonterías! —replicó ella, estaba felizmente casada. Era imposible que la sedujera. Cuando volvía a verlo, reía de su persistencia. Él se disfrazaba de mendigo para acercarse a ella en el parque, o su coche alcanzaba de súbito el de ella. Nunca era agresivo, y parecía totalmente inocuo. Ella permitió que le hablara en la corte, era encantador e ingenioso, e incluso pidió conocer a su marido. Pasaron las semanas, y la mujer se percató de que había cometido un error, esperaba con ansia sus encuentros con el duque. Había bajado la guardia. Eso tenía que parar. Empezó a evitarlo, y él pareció respetar sus sentimientos, dejó de molestarla. Semanas después, ella estaba en la casa de campo de una amiga cuando el duque apareció de repente. Ella se sonrojó, tembló, se alejó, su inesperada aparición la había tomado desprevenida, la ponía al borde del abismo. Días después, la dama pasó a ser una más de las víctimas de Richelieu. Claro que él lo había preparado todo, incluido el supuesto encuentro sorpresa. Además de producir una sacudida seductora, lo repentino oculta las manipulaciones. Aparece en forma inesperada, dio haz algo súbito, y la gente no tendrá tiempo de reparar en que tu acto fue calculado. Llévala a un lugar nuevo como por ocurrencia, revela de pronto un secreto. Hazla emocionalmente vulnerable, y estará demasiado apabullada para entrever tus intenciones. Todo lo que sucede en forma súbita parece natural, y todo lo que parece natural posee un encanto seductor. Apenas meses después de su arribo a París en 1926, Josephine Baker había encantado y seducido por completo al público francés con su danza salvaje. Pero menos de un año más tarde, ella percibió que el interés menguaba. Desde su infancia había aborrecido sentir que su vida estaba fuera de control. ¿Por qué estar a merced del veleidoso público? Abandonó París y regresó un año después, con una actitud totalmente distinta, desempeñaba para entonces el papel de una francesa elegante, que era por casualidad una ingeniosa bailarina y artista. Los franceses se enamoraron de nueva cuenta de ella, el poder estaba otra vez de su lado. Si estás expuesta a la mirada pública, aprende del truco de la sorpresa. La gente se aburre, no sólo de su vida, sino también de las personas dedicadas a evitar su tedio. En cuanto crea poder predecir tu siguiente paso, te comerá viva. El pintor Andy Warhol pasaba de una personificación a otra, y nadie podía prever la siguiente, artista, cineasta, hombre de sociedad. Ten siempre una sorpresa bajo la manga. Para preservar la atención de la gente, hazla conjeturar sin fin. Que las moralistas te acusen de insinceridad, de no tener fondo o centro. Lo cierto es que están celosas de la libertad y desenfado que exhibes en tu personalidad pública. Finalmente, podrías creer más sensato presentarte como alguien digna de confianza, no dada al capricho. De ser así, en realidad eres tímida. Hace falta valor y esfuerzo para montar una seducción. La confiabilidad está bien para atraer a las personas, pero sigues siendo confiable y serás insufrible. Las perras son confiables, una seductora no. Sí, por el contrario, prefieres improvisar, imaginando que toda planeación o cálculo es la antítesis del espíritu de la sorpresa, cometes un grave error. La improvisación incesante significa sencillamente que eres holgazana, y que sólo piensas en ti. Lo que suele seducir a una persona es la sensación de que has invertido esfuerzo en ella. No tienes que proclamarlo a los cuatro vientos, pero déjalo ver en los regalos que haces, los pequeños viajes que planeas, las tretas menudas con que atraes a la gente. Pequeños esfuerzos como estos serán más que ampliamente recompensados por la conquista del corazón y voluntad de la seducida. Símbolo. La montaña rusa. El carro sube lentamente hasta lo alto, y de pronto te lanza al espacio, te zarandea, te vuelve de cabeza en todas direcciones. Las pasajeras ríen y gritan. Lo que les estremece es soltarse, ceder el control a otra, quien las propulsa en direcciones inesperadas. ¿Qué nueva emoción les aguarda a la vuelta de la siguiente esquina? Reverso. La sorpresa deja de ser sorpresiva si haces lo mismo una y otra vez. Jiangin trataba de asombrar a su marido, Mao Tse Tung, con súbitos cambios de ánimo, de la rudeza a la bondad y de regreso. Esto lo cautivó al principio, le agradaba la sensación de no saber nunca que venía. Pero las cosas continuaron así durante años, y siempre era lo mismo. Pronto, los cambios anímicos supuestamente impredecibles de Madame Mao sólo lo irritaban. Varía el método de tus sorpresas. Cuando Madame de Pompadour fue amante del inveteradamente aburrido Rey Luis XV, volvía diferente cada sorpresa, una nueva diversión, un juego novedoso, una nueva moda, un nuevo ánimo. Él no podía predecir jamás que seguiría, y mientras esperaba la nueva sorpresa, su voluntad hacía una pausa temporal. Ningún hombre fue nunca más esclavo de una mujer que Luis de Madame de Pompadour. Cuando cambies de dirección, cerciórate de que la nueva lo sea en verdad. Diez usa el diabólico poder de las palabras para sembrar confusión. Es difícil lograr que la gente escuche, sus deseos y pensamientos la consumen, y no tiene tiempo para los tuyos. El truco para que atienda es decirle lo que quiere oír, llenarle los oídos con lo que le agrada. Esta es la esencia del lenguaje de la seducción. Aviva las emociones de la gente con indirectas, halágala, alivia sus inseguridades, envuélvela con fantasías, dulces palabras y promesas, y no sólo te escuchará, perderá el deseo de resistir sete. Da vaguedad a tu lenguaje, para que los demás hallen en él lo que desean. Usa la escritura para despertar fantasías y crear un retrato idealizado de ti misma. Oratoria seductora. El 13 de mayo de 1958, los franceses de derecha y sus simpatizantes en el ejército tomaron el control de Argelia, en ese tiempo colonia francesa. Temían que el gobierno socialista galo concediera a Argelia su independencia. Entonces, con Argelia bajo su control, amenazaron con tomar toda Francia. La guerra civil parecía inminente. Después de la operación sedición, se nos ha ofrecido la operación seducción. Maurice Kriegel Valrimont sobre Charles de Gaulle, poco después de que éste asumió el poder. En ese momento grave, todos los ojos se volvieron hacia el general Charles de Gaulle, el héroe de la Segunda Guerra Mundial que había desempeñado un papel decisivo en liberar a Francia de los nazis. En los diez últimos años de Gaulle se había alejado de la política, asqueado por las guerras intestinas entre los diversos partidos. Seguía siendo muy popular, y se le veía por lo común como el único hombre capaz de unir al país, pero también era conservador, y los derechistas estaban seguros de que, si subía al poder, apoyaría su causa. Días después del golpe del 13 de mayo, el gobierno francés, la Cuarta República, se desplomó, y el Parlamento llamó a de Gaulle a formar un nuevo gobierno, la Quinta República. Él solicitó y recibió plenas facultades durante cuatro meses. El 4 de junio, días después de convertirse en jefe de gobierno, de Gaulle voló a Argelia. Los colonos franceses estaban extasiados. Era su golpe el que indirectamente había llevado a de Gaulle al poder, sin duda, imaginaban, él estaba ahí para agradecérselo, y confirmar que Argelia seguiría siendo francesa. Cuando de Gaulle llegó a Argel, miles de personas llenaron la plaza principal de la ciudad. El ánimo era desbordantemente festivo, había pancartas, música e interminables consignas de Algerie franaise, el lema de los colonos franceses. De Gaulle apareció de pronto en un balcón que daba a la plaza. La multitud enloqueció. El general, impresionantemente alto, levantó los brazos por encima de su cabeza, y las consignas redoblaron su volumen. La muchedumbre le rogaba que la acompañara. En cambio, él bajó los brazos hasta que se hizo el silencio, y luego los abrió de par en par y recitó lentamente, con su voz grave, «Gebus ahí compris, los he entendido». Hubo un momento de silencio, y luego, mientras se asimilaban sus palabras, un rugido ensordecedor, los había entendido. Eso era todo lo que necesitaban oír. Mi amada se inclinó por el portazo. Barra inversa yo volví entonces a mis versos y cumplidos, barra inversa mis armas naturales. Las palabras dulces barra inversa rompen pesadas puertas y cadenas. Hay magia en la poesía, barra inversa su poder es capaz de abatir a la sangrienta luna, barra inversa hacer retroceder al sol, partir en dos las serpientes barra inversa o lograr que los cauces corran río arriba. Barra inversa ninguna puerta es digno rival de ese hechizo, los cerrojos. Barra inversa más fuertes pueden ser vencidos por el abrete sésamo barra inversa de sus encantos. Mas la épica no me rinde servicio. Barra inversa no llegaré a lado alguno con el aquiles de pies ligeros barra inversa ni cualquiera de los hijos de atreo. Los antiguos barra inversa como se llamen perdieron veinte años en la guerra barra inversa y el viaje, y al pobre Héctor se le arrastró en el polvo, barra inversa para nada. Prodiga en cambio palabras hermosas barra inversa al perfil de una muchacha, y tarde o temprano barra inversa ella misma se te brindará en prenda, copiosa recompensa barra inversa a tu labor. Adiós, entonces, heroicas figuras de la leyenda, barra inversa el quid pro quo que ofrecen no me tentará. Un ramillete de bellezas barra inversa derretidas por mis amorosas canciones, eso es lo que quiero. Ovidio, amores. De Gaulle procedió a hablar de la grandeza de Francia. Mas Vítores. Prometió que habría nuevas elecciones, y que, con los representantes electos veremos cómo hacer el resto. Sí, un nuevo gobierno, justo lo que la longitud quería, más Vítores. Él buscaría, el lugar de Argelia, en el, conjunto, francés. Debía haber, total disciplina, sin reservas ni condiciones, ¿quién podía discutir eso? Cerró con un ruidoso llamado, vive la republique. Vive la France, el emotivo lema que había sido el grito de batalla en la lucha contra los nazis. Todos lo corearon. Los días siguientes, De Gaulle pronunció discursos similares en toda Argelia, ante muchedumbres igualmente delirantes. No fue hasta que De Gaulle regresó a Francia que se comprendieron las palabras de sus discursos, en ningún momento prometió que Argelia seguiría siendo francesa. De hecho, insinuó que otorgaría el voto a los árabes, y que concedería una amnistía a los rebeldes argelinos que habían luchado por expulsar a los franceses del país. Por algún motivo, en medio de la emoción que sus palabras habían creado, los colonos no repararon en lo que éstas significaban realmente. De Gaulle los había engañado. Y en efecto, en los meses venideros, trabajó por conceder a Argelia su independencia, tarea que finalmente cumplió en 1962. En general, las cartas son y seguirán siendo un medio inapreciable para impresionar a una joven, la letra muerta de la escritura suele tener mucha mayor influencia que la palabra viva. Una carta es una comunicación reservada, se es dueño de la situación, no se siente la presión de la presencia de nadie, y pienso que una muchacha prefiere estar a solas con su ideal. Cuando haya recibido una carta mía, el dulce veneno habrá penetrado en su sangre y bastará una palabra para que el amor estalle en ella como una tempestad. Cuando con una carta puedo penetrar más hondo en mi amada, mis movimientos son más fáciles y ella, en cierto modo, me puede confundir con el ser universal que vive en su amor. Además, en una carta podemos actuar con mucha mayor desenvoltura, por escrito, puedo echarme con suma facilidad a sus pies, etc., cosa que realizada en realidad me haría aparecer como un exaltado y toda ilusión iba a perderse. Es Renquier Kegar, diario de un seductor. Interpretación A de Gaulle le importaba poco aquella antigua colonia francesa, y lo que ésta simbolizaba para algunos franceses. Tampoco sentía simpatía por quien fomentara la guerra civil. Su única preocupación era hacer de Francia una potencia moderna. Así, cuando fue a Argel, tenía un plan a largo plazo, debilitar a los derechistas poniéndolos a pelear entre sí, y trabajar por la independencia de Argelia. Su meta a corto plazo debía ser reducir la tensión y ganar tiempo. No mintió a los colonos diciéndoles que apoyaba su causa, eso habría generado problemas en la patria. En cambio, los engatusó con oratoria seductora, los embriagó de palabras. Su famoso, los he entendido, fácilmente habría podido significar, entiendo el peligro que representan. Pero una multitud jubilosa que esperaba su apoyo interpretó eso como ella quería. Para mantenerla en un tono febril, de gol hizo emotivas referencias, a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y a la necesidad de, disciplina, palabra con enorme atractivo para los derechistas. Llenó sus oídos de promesas, un nuevo gobierno, un futuro glorioso. Los puso a corear, creando así un vínculo emocional. Habló con tono dramático y trémula emoción. Sus palabras provocaron una especie de delirio. De Gaulle no buscaba expresar sus sentimientos ni decir la verdad, quería producir un efecto. Esta es la clave de la oratoria seductora. Ya sea que hables ante un solo individuo o una multitud, haz un pequeño experimento, refrena tu deseo de expresar tu opinión. Antes de abrir la boca, hazte una pregunta, ¿qué puedo decir para que tenga el efecto más placentero en mis oyentes? Esto implica a menudo halagar su ego, mitigar sus inseguridades, darles vagas esperanzas del futuro, comprender sus pesares, los he entendido. Comienza con algo agradable y todo resultará fácil, la gente bajará sus defensas. Se mostrará bien dispuesta, abierta a sugerencias. Concibe tus palabras como una droga embriagante que emocionará y confundirá a la gente. Haz vago y ambiguo tu lenguaje, permitiendo que tus oyentes llenen los vacíos con sus fantasías e imaginación. En vez de dejar de escucharte, irritarse, ponerse a la defensiva y desesperar de que te calles, se plegarán, felices con tus dulces palabras. Explora el camino por medio de la cera que barniza las elegantes tablillas, barra inversa y que ella sea la primera anunciadora barra inversa de la disposición de tu ánimo, que ella le diga barra inversa tus ternuras con las expresiones que usan los amantes, barra inversa y seas quien seas, no te sonrojen las más humildes súplicas. Aquiles, barra inversa movido por las preces, entregó a Príamo el cadáver de Héctor, barra inversa la voz del suplicante templa la cólera de los dioses. Barra inversa no economices en prometer, que al fin no arruina a nadie, y todo barra inversa el mundo puede ser rico en promesas. Barra inversa dirígele tus billetes impregnados de dulcísimas frases barra inversa con el fin de explorar su disposición y tentar las dificultades del camino. Barra inversa los caracteres trazados sobre un fruto burlaron a Cidipe, barra inversa y la imprudente doncella, leyéndolos, se vio cogida barra inversa por sus propias palabras. Jóvenes romanos, barra inversa os aconsejo que no aprendáis las bellas artes con el único barra inversa objeto de convertiros en defensores de los atribulados barra inversarreos, la veldad se deja arrebatar y aplaude al orador barra inversa elocuente, lo mismo que la plebe, el juez adusto y el senador barra inversa distinguido, pero ocultad el talento, que el rostro no barra inversa descubra vuestra facundia y que en vuestras tablillas no barra inversa se lean nunca expresiones afectadas. Quien sino barra inversa un estúpido escribirá a su amiga barra inversa en tono declamatorio. Con frecuencia un billete barra inversa pedantesco atrajo el desprecio a quien lo escribió. Barra inversa sea tu razonamiento sencillo, tu estilo natural barra inversa y a la vez insinuante, de modo que imagine barra inversa verte y oírte al mismo tiempo. Si no recibe barra inversa tu billete y lo devuelve sin leerlo, confía en que lo leerá barra inversa más adelante y permanece firme en tu propósito. Ovidio, el arte de amar. Escritura seductora. Una tarde de primavera de fines de la década de 1830, en una calle de Copenhague, un hombre llamado Joanes vio de reojo a una hermosa joven. Ensimismada pero deliciosamente inocente, ella le fascinó, y él la siguió, a la distancia, e indagó dónde vivía. Se llamaba Cordelia Wall, y vivía con su tía. Ambas llevaban una existencia tranquila, a Cordelia le gustaba leer, y estar sola. Seducir a jóvenes mujeres era la especialidad de Joanes, pero Cordelia sería una adquisición muy importante, había rechazado a varios buenos partidos. Joanes imaginó que Cordelia anhelaba algo más de la vida, algo grandioso, semejante a los libros que leía y las ensoñaciones que presumiblemente llenaban su soledad. Organizó una presentación y empezó a frecuentar su casa, acompañado de un amigo suyo, Edward. Este muchacho tenía su propia intención de cortejar a Cordelia, pero era desaliñado, y se esmeraba demasiado en complacerla. Joanes, por el contrario, prácticamente la ignoraba, y amistaba en cambio con su tía. Hablaban de las cosas más banales, la vida de granja, las noticias del momento. Joanes incurría ocasionalmente en una conversación más filosófica, porque con el rabillo del ojo había notado que esas veces Cordelia lo escuchaba con atención, aunque fingiendo oír a Edward. Las cosas siguieron así varias semanas. Joanes y Cordelia apenas sí se hablaban, pero él estaba casi seguro de que la tenía intrigada, y de que Edward le gritaba en extremo. Una mañana, sabiendo que su tía estaba fuera, él visitó la casa. Era la primera vez que Cordelia y él estaban solos. Tan seca y cortésmente como pudo, él procedió a proponerle matrimonio. Sobra decir que ella se asustó y aturulló. Un hombre que no había mostrado el menor interés en ella de pronto quería casarse. Se sorprendió tanto que refirió el asunto a su tía, quien, como Joanes esperaba, dio su aprobación. Si Cordelia se resistía, su tía respetaría sus deseos, pero Cordelia no lo hizo. Por fuera, todo había cambiado. La pareja se comprometió. Joanes llegaba solo entonces a la casa, se sentaba con Cordelia, tomaba su mano y platicaba con ella. Pero dentro, él se cercioró de que las cosas siguieran siendo las mismas. Se mantenía distante y cortés. A veces se animaba, en particular cuando hablaba de literatura, el tema preferido de Cordelia, pero llegado cierto momento, volvía siempre a asuntos más prosaicos. Sabía que esto frustraba a Cordelia, quien esperaba que él fuera diferente. Pero aun cuando salían juntos, él la llevaba a reuniones sociales formales para parejas comprometidas. ¿Qué, convencional? Era eso en lo que, se suponía, consistía en el amor y el matrimonio, en personas prematuramente avejentadas hablando de casas y un futuro gris. Cordelia, quien no se caracterizaba precisamente por su determinación, pidió a Joanes que dejara de arrastrarla a esos eventos. En consecuencia, el individuo incapaz de escribir cartas y mensajes jamás será un seductor peligroso. Es Renquierquegar, o esto o aquello. El campo de batalla estaba listo. Cordelia estaba confundida y ansiosa. Semanas después de su compromiso, Joanes le envió una carta. En ella describía el estado de su alma, y su certeza de que la amaba. Hablaba con metáforas, sugiriendo que había esperado durante años, linterna en mano, la aparición de Cordelia, las metáforas se fundían con la realidad, en incesante va y ven. El estilo era poético, las palabras irradiaban deseo, pero el conjunto era divinamente ambiguo, Cordelia podía releer la carta diez veces sin estar segura de lo que decía. Al día siguiente Joanes recibió una respuesta. La redacción era simple y directa, pero llena de sentimiento, la carta de él la había hecho muy feliz, escribió Cordelia, y no se había imaginado ese lado de su carácter. Él contestó escribiendo que había cambiado. No dijo cómo o por qué, pero la implicación era que todo se debía a ella. Él dio entonces en enviarle cartas casi a diario. En su mayoría eran de la misma extensión, con un estilo poético que tenía cierto dejo de locura, como si Joanes estuviese embriagado de amor. Hablaba de mitos griegos, comparando a Cordelia con una doncella. Su alma, dijo, reflejaba meramente la imagen de ella, ella era todo lo que él podía ver, o en lo que podía pensar. Entretanto, Joanes detectaba cambios en Cordelia, las cartas de ella eran cada vez más poéticas, menos sobrias. Sin darse cuenta, ella repetía las ideas de él, imitando su estilo e imágenes como si fueran propios. Asimismo, cuando se veían en persona, ella estaba nerviosa. Él cuidaba de seguir siendo el mismo, distante y majestuoso, pero estaba casi seguro de que ella lo veía ya de otra manera, sintiendo en él profundidades que no podía comprender. En público, ella pendía de cada palabra de él. Cordelia debía haber memorizado sus cartas, porque constantemente se refería a ellas en sus conversaciones. Era una vida secreta que compartían. Cuando ella tomaba su mano, lo apretaba más que antes. Sus ojos expresaban impaciencia, como si aguardaran el momento en que él hiciera algo audaz. Era, la del áureo trono, miró con sus ojos desde la cima del Olimpo, conoció a su hermano y cuñado, que se movía en la batalla donde se hacen ilustres los hombres, y se regocijó en el alma, pero vio a Zeus sentado en la más alta cumbre de Lida, abundante en manantiales, y se le hizo odioso en su corazón. Entonces era Veneranda, la de ojos de Novilla, pensaba cómo podía engañar a Zeus, que lleva la égida. Al fin le pareció que la mejor resolución sería ataviarse bien y encaminarse a Lida, por si Zeus, abrazándose en amor, quería dormir a su lado y ella lograba derramar dulce y placentero sueño sobre sus párpados. Y cuando hubo ataviado su cuerpo con todos los adornos, salió de la estancia, y llamando a Afrodita a parte de los dioses, le habló en estos términos. «Querrás complacerme, hija querida, en lo que yo te diga, o te negarás, irritada en tu ánimo, porque yo protejo a los Danaos y tú a los Teucros». Respondióle Afrodita, hija de Zeus, era, venerable diosa, hija del gran Cronos. «Di que quieres, mi corazón me impulsa a cumplirlo, si puedo hacerlo y ello es factible». Contestóle dolosamente la venerable Hera, dame el amor y el deseo con los cuales rindes a todos los inmortales y a los mortales hombres. Respondió de nuevo la risueña Afrodita, «No es posible ni sería conveniente negarte lo que pides, pues duermes en los brazos del poderosísimo Zeus». Dijo, y desató del pecho el cinto bordado, de variada labor, que encerraba todos los encantos, hallábanse ahí el amor, el deseo, las amorosas pláticas y el lenguaje seductor que hace perder el juicio a los más prudentes. Hera subió ligera al Gárgaro, la cumbre más alta de Lida, Zeus, que amontona las nubes, la vio venir, y apenas la distinguió en señoreose de su prudente espíritu el mismo deseo que cuando gozaron las primicias del amor, acostándose a escondidas de sus padres. Y, así que la tuvo delante, le habló diciendo, Hera, «¿A dónde vas, qué tan presurosa vienes del Olimpo, sin los caballos y el carro que podrían conducirte?». Respondióle dolosamente la venerable Hera, «Voy a los confines de la fértil tierra, a ver a Océano, origen de los dioses, y a la madre Tetis, que me recibieron de manos de Rea y me criaron y educaron en su palacio». Contestó Zeus, que amontona las nubes, Hera. «Allá se puede ir más tarde». «Ea, acostémonos y gocemos del amor. Jamás la pasión por una diosa o por una mujer se difundió por mi pecho ni me avasalló como ahora. Con tal ansia te amo en este momento y tan dulce es el deseo que de mí se apodera». Replicóle dolosamente la venerable Hera. «Terribilísimo, Cronida. ¿Qué palabras, proferiste? ¿Quieres acostarte y gozar del amor en las cumbres de Lida, donde todo es patente? ¿Qué ocurriría si alguno de los sempiternos dioses nos viese dormido si lo manifestara a todas las deidades? Yo no volvería a tu palacio al levantarme del lecho, vergonzoso fuera. Mas si lo deseas y a tu corazón le es grato, tienes la cámara que tu hijo Efesto labró, cerrando la puerta con sólidas tablas que encajan en el marco. «Vamos a acostarnos allí, ya que el lecho apeteces». Respondió Leseus, que a montón a las nubes, Hera. «No temas que nos vea ningún dios ni hombre, te cubriré con una nube dorada que ni el sol, con su luz, que es la más penetrante de todas, podría atravesar para mirarnos». Homero, Ilíada. Juanes abrevió sus cartas, pero las volvió también más numerosas, mandando a veces varias en un día. Las imágenes se hicieron más físicas y sugestivas, el estilo más inconexo, como si él pudiera apenas organizar sus ideas. En ocasiones enviaba una nota con sólo una o dos frases. Una vez, en una fiesta en casa de Cordelia, dejó caer una de esas notas en el cesto de tejido de ella, y la vio salir corriendo a leerla, ruborizada. En las cartas de ella, él veía signos de emoción y agitación. Haciéndose eco de un sentimiento que él había insinuado en una carta anterior, ella escribió que todo ese asunto del compromiso le parecía aborrecible, estaba muy por debajo de su amor. Todo estaba entonces debidamente dispuesto. Pronto ella sería suya, como él quería. Cordelia rompería el compromiso. Un encuentro en el campo sería fácil de concertar, de hecho, ella sería quien lo propusiera. Esa sería la más hábil seducción de Johannes. Interpretación. Johannes y Cordelia son los protagonistas del diario de un seductor, 1843, texto vagamente autobiográfico del filósofo danés Sren Kierkegaard. Johannes es un seductor muy experimentado, que se especializa en actuar sobre la mente de su víctima. Esto es justo lo que los pretendientes anteriores de Cordelia no hicieron, empezaron imponiéndose, un error muy común. Creemos que siendo persistentes, abrumando a nuestros objetivos con atención romántica, los convenceremos de nuestro afecto. Pero lo cierto es que los convencemos de nuestra impaciencia e inseguridad. Una atención enérgica no es halagadora, porque no ha sido personalizada. Es libido desenfrenada en acción, el objetivo lo adivina. Johannes es demasiado listo para empezar de modo tan obvio. En cambio, da un paso atrás, intrigando a Cordelia al actuar con cierta frialdad, y dando cuidadosamente la impresión de ser un hombre formal, algo reservado. Sólo entonces la sorprende con su primera carta. Evidentemente, en el hay más de lo que ella pensaba, y una vez que ella termina por creerlo, su imaginación se desborda. Él puede embriagarla entonces con sus cartas, creando una presencia que la ronde como un fantasma. Las palabras de Johannes, con sus imágenes y referencias poéticas, están en la mente de Cordelia en todo momento. Y esta es la seducción suprema, poseer su mente antes de proceder a conquistar su cuerpo. La historia de Johannes muestra que gran arma en el arsenal de la seductora puede ser una carta. Pero es importante aprender a incorporar las cartas en la seducción. Es mejor que no emprendas tu correspondencia hasta al menos varias semanas después de tu contacto inicial con la otra persona. Deja que tus víctimas se hagan una impresión de ti, pareces enigmática, pero no muestras ningún interés particular en ellas. Cuando sientas que piensan en ti, es momento de atacarlas con tu primera carta. Cualquier deseo que expreses por ella será una sorpresa, su vanidad se sentirá halagada, y querrán más. Entonces, haz más frecuentes tus cartas, de hecho más frecuentes que tus apariciones personales. Esto concederá a tus víctimas tiempo y espacio para idealizarte, lo que sería más difícil si siempre estuvieras frente a ellas. Después de que hayan caído bajo tu hechizo, podrás dar marcha atrás en cualquier momento, reduciendo tus cartas, hazles creer que pierdes interés en ellas y ansiarán más. Idea tus cartas como un homenaje a tus víctimas. Haz que todo lo que escribes desemboque en ellas, como si fueran lo único en que puedes pensar, un efecto delirante. Si cuentas una anécdota, haz que se relacione con ellas de alguna manera. Tu correspondencia es una suerte de espejo que sostienes ante ellas, tus víctimas terminarán por verse reflejadas en tu deseo. Si por alguna razón no les gustas, escribe como si fuera al revés. Recuerda, el tono de tus cartas es lo que llegará al fondo de su ser. Si tu lenguaje es elevado, poético, creativo en sus elogios, contagiará a tus víctimas a pesar de ellas mismas. Nunca discutas, nunca te defiendas, nunca las acuses de ser crueles. Esto arruinaría el hechizo. Una carta puede sugerir emoción pareciendo desordenada, que pasa de un tema a otro. Es evidente que te cuesta trabajo pensar, tu amor te ha trastornado. Las ideas desordenadas son pensamientos excitantes. No pierdas tiempo en información objetiva, concéntrate en sentimientos y sensaciones, usando expresiones rebosantes de connotaciones. Siembra ideas dejando caer indirectas, escribiendo sugestivamente sin explicarte. Jamás sermonees, nunca parezcas intelectual ni superior, esto solo te volvería ampulosa, lo cual es fatal. Es mucho mejor hablar coloquialmente, aunque con un filo poético para elevar el lenguaje por encima del lugar común. No te pongas sentimental, cansa, y es demasiado directo. Sugiere el efecto que tu blanco ejerce en ti en vez de regodearte en cómo te sientes. Se vaga y ambigua, y darás a la lectora margen para imaginar y fantasear. La meta de tu escritura no debe ser expresarte, sino producir emoción en la lectora, propagar confusión y deseo. Sabrás que tus cartas tienen el efecto apropiado cuando tus objetivos acaben por ser reflejo de tus ideas, repitiendo lo que tú escribiste, ya sea en sus cartas o en persona. Este será el momento de pasar a lo físico y erótico. Usa un lenguaje que estremezca por sus connotaciones sexuales, o, mejor aún, sugiere sexualidad abreviando tus cartas, y volviéndolas más frecuentes, e incluso más desordenadas que antes. No hay nada más erótico que la nota corta y abrupta. Tus ideas son inconclusas, sólo pueden ser completadas por la otra persona. Es ganarelle a don Juan, a fe mía, tengo que decir. No sé qué decir, pues dais la vuelta a las cosas de un modo que parecéis tener razón, y, sin embargo, es indudable que no la tenéis. Guardaba yo los más hermosos pensamientos del mundo, y vuestros discursos lo han embrollado todo. Molire. Claves para la seducción. Rara vez pensamos antes de hablar. Es propio de la naturaleza humana decir lo primero que nos viene a la cabeza, y usualmente lo primero en llegar es algo sobre nosotras mismas. Usamos las palabras para expresar antes que nada nuestros sentimientos, ideas y opiniones. También para quejarnos y discutir. Esto se debe a que por lo general estamos absortas en nosotras, la persona que más nos interesa somos nosotras mismas. Hasta cierto punto, esto es inevitable, y en gran parte de nuestra vida no tiene casi nada de malo, podemos operar muy bien de esta manera. Pero en la seducción, eso limita nuestro potencial. No podrás seducir sin la capacidad de salir de tu piel y entrar en la de la otra persona, penetrando su psicología. La clave del lenguaje seductor no son las palabras que dices, ni el tono de tu voz, es un cambio radical de perspectiva y hábitos. Tienes que dejar de decir lo primero que te viene a la mente, debes controlar el impulso de balbucear y dar rienda suelta a tus opiniones. La clave es ver las palabras como un instrumento no para comunicar ideas y sentimientos auténticos, sino para confundir, deleitar y embriagar. Antonio, amigos romanos, compatriotas, prestadme atención. Vengo a inhumar a César, no a ensalzarle. El mal que hacen los hombres perdura sobre su memoria. Frecuentemente el bien queda sepultado con sus huesos. Sea así con César. No hablo para desaprobar lo que Bruto habló. Pero estoy aquí para decir lo que sé. Todos le amasteis alguna vez, y no sin causa. ¿Qué razón, entonces, os detiene ahora para no llevarle luto? Oh, raciocinio. Has ido a buscar asilo en los irracionales, pues los hombres han perdido la razón perdonadme un momento. Mi corazón está ahí, en ese féretro, con César, y he de detenerme hasta que torne a mí. Ciudadano segundo, pobre alma. Tiene los ojos enrojecidos, como el fuego, de tanto llorar. Ciudadano tercero, en Roma no existe un hombre más noble que Antonio. Ciudadano cuarto, observemosle ahora. Va a hablar de nuevo. Antonio, ayer todavía, la palabra de César hubiera podido prevalecer contra el universo. Ahora yace ahí, y nadie hay tan humilde que le reverencie. Oh señores. Si estuviera dispuesto a excitar al motín y a la cólera a vuestras mentes y corazones, sería injusto con Bruto y con Casio, quienes, como todos sabéis, son hombres honrados. No quiero ser injusto con ellos. Pero he aquí un pergamino con el sello de César. Lo hallé en su gabinete, y es su testamento. Oiga el pueblo está su voluntad, aunque, con vuestro permiso, no me propongo leerlo, e irá a besar las heridas de César muerto y a empapar sus pañuelos en su sagrada sangre. Ciudadano cuarto, queremos oír el testamento. Leedlo, Marco Antonio. Todos, el testamento. El, testamento. Queremos oír el testamento de César. Antonio, sed pacientes, amables amigos. No debo leerlo. No es conveniente que sepáis hasta qué extremo os amó César. Pues siendo hombres, al oír el testamento de César os enfureceríais llenos de desesperación. Así, no es bueno haceros saber qué os instituye sus herederos, pues si lo supierais, oh, que no habría de acontecer. Si tenéis lágrimas, disponeos ahora a verterlas. Todos, conocéis este manto. Recuerdo cuando César lo estrenó. Mirad, por aquí penetró el puñal de Casio. Ved qué brecha abrió el envidioso Casca. Por esta otra le hirió su, muy amado Bruto. Y al retirar su maldecido acero, observad cómo la sangre de César parece haberse lanzado en pos de él. ¿Por qué, Bruto, como sabéis, era el ángel de César? Juzgad, oh, dioses, con qué ternura le amaba César. Ese fue el golpe más cruel de todos, pues cuando el noble César vio que él también leería, la ingratitud, más potente que los brazos de los traidores, le anonadó completamente. Oh, ahora lloráis, y percibo sentir en vosotros la impresión de la piedad. Esas lágrimas son generosas. Almas, compasivas. ¿Por qué lloráis, cuando aún no habéis visto más que la desgarrada vestidura de César? Mirad aquí. Aquí está él mismo, desfigurado, como veis, por los traidores. William Shakespeare, Julio César. La diferencia entre el lenguaje normal y el lenguaje seductor es como la que existe entre el ruido y la música. El ruido es una constante en la vida moderna, algo irritante que dejamos de oír si podemos. Nuestro lenguaje normal es como el ruido. La gente puede escucharnos a medias mientras hablamos de nosotras, pero casi siempre sus pensamientos estarán a millones de kilómetros de distancia. De vez en cuando escuchará cuando digamos algo que aluda a ella, pero esto solo durará hasta que volvamos a otra historia sobre nosotras. Ya desde la infancia aprendemos a desconectarnos de este tipo de ruido, sobre todo si se trata de nuestros padres. La música, por el contrario, es seductora, y cala en nosotras. Su fin es el placer. Una melodía o ritmo permanece en nosotras varios días después de que lo hemos oído, alterando nuestro ánimo y emociones, relajándonos o estremeciéndonos. Para hacer música en vez de ruido, debes decir cosas que complazcan, cosas que se relacionen con la vida de la gente, que toquen su vanidad. Si ella tiene muchos problemas, producirás el mismo efecto distrayéndola, desviando su atención al decir cosas ingeniosas y entretenidas, o que hagan parecer brillante y esperanzador el futuro. Promesas y son música para los oídos de cualquiera. Este es un lenguaje ideado para motivar a la gente y reducir su resistencia. Un lenguaje ideado para ella, no dirigido a ella. El escritor italiano Gabriele Danuncio era poco atractivo físicamente, pero las mujeres no podían resistírsele. Aún las que conocían su fama de Don Juan y lo repudiaban por eso, la actriz Eleonora Duce y la bailarina Isadora Duncan, por ejemplo, caían bajo su hechizo. El secreto era el torrente de palabras en que envolvía a una mujer. Su voz era musical, su lenguaje poético y, lo más devastador de todo, sabía halagar. Sus halagos apuntaban justamente a las debilidades de una mujer, los aspectos en que ella necesitaba confirmación. Una mujer era hermosa pero insegura de su ingenio e inteligencia. Danuncio se cercioraba de decirse embrujado no por su belleza, sino por su mente. La comparaba con una heroína de la literatura, o con una figura mitológica cuidadosamente seleccionada. Hablando con él, el ego de ella duplicaba su tamaño. El halago es lenguaje seductor en su forma más pura. Su propósito no es expresar una verdad o un sentimiento genuino, sino únicamente producir un efecto en él a receptora. Como Danuncio, aprende a orientar tus elogios directamente a las inseguridades de una persona. Por ejemplo, si un hombre es un excelente actor y se siente seguro de sus habilidades profesionales, halagarlo por su actuación tendrá poco efecto, e incluso podría resultar en lo contrario, él podría sentirse por encima de la necesidad de que se exalte su ego, y tus halagos semejarán decir otra cosa. Pero supongamos que este actor es también músico o pintor aficionado. Hace solo su trabajo, sin apoyo profesional ni publicidad, y bien sabe que otros se ganan la vida así. El halago de sus aspiraciones artísticas irá directo a su cabeza, y te ganará un punto doble. Aprende a percibir las partes del ego de una persona que necesitan confirmación. Convierte esto en una sorpresa, algo que nadie más ha pensado elogiar, algo que puedas describir como un talento o cualidad positiva que las demás no hayan notado. Habla con cierto temblor, como si los encantos de tus objetivos te arrollaran y emocionaran. El halago puede ser una especie de preludio verbal. Los poderes de seducción de Afrodita, de los que se decía que procedían del magnífico cinto que ella portaba, implicaban dulzura en el lenguaje, habilidad en el manejo de las palabras suaves y halagadoras que preparan el camino para las ideas eróticas. Las inseguridades y la fastidiosa desconfianza en una misma tienen un efecto desalentador en la libido. Haz que tus blancos se sientan seguros y tentadores gracias a tus halagadoras palabras, y su resistencia se derretirá. A veces lo más agradable al oído es la promesa de algo maravilloso, un futuro vago pero optimista apenas a la vuelta de la esquina. El presidente Franklin Delano Roosevelt, en sus discursos públicos, hablaba poco de programas específicos contra la gran depresión, en cambio, se servía de retórica vehemente para pintar una imagen del glorioso futuro de Estados Unidos. En las diversas leyendas de Don Juan, el gran seductor dirigía de inmediato la atención de las mujeres al futuro, un mundo fantástico al que prometía llevarlas. Ajusta tus palabras dulces a los problemas y fantasías particulares de tus objetivos. Promete algo alcanzable, posible, pero no seas demasiado específica, los estás invitando a soñar. Si están estancados en la abúlica rutina, habla de aventura, preferiblemente contigo. No digas cómo se logrará eso, habla como si mágicamente ya existiera, en un momento futuro. Sube las ideas de la gente a las nubes y se relajará, bajará sus defensas, y será mucho más fácil maniobrar y descarriarla. Tus palabras serán una suerte de droga exultante. La forma más antiseductora del lenguaje es la discusión. ¿Cuántos enemigos ocultos nos creamos discutiendo? Hay una manera superior de hacer que la gente escuche y se convenza, el humor y un toque de ligereza. El político inglés del siglo XIX, Benjamin Disraeli, era un maestro de este juego. En el parlamento, no contestar una acusación o comentario calumnioso era un grave error, el silencio significaba que el acusador tenía razón. Pero responder airadamente, entrar en una discusión, era arriesgarse a parecer amenazador y defensivo. Disraeli usaba una táctica diferente, mantenía la calma. Cuando llegaba el momento de responder a un ataque, se abría lento camino hasta el estrado, hacía una pausa y expelía una réplica humorística o sarcástica. Todos reían. Habiendo animado a los presentes, procedía a refutar a su enemigo, insertando aún divertidos comentarios, o simplemente pasaba a otro tema, como si estuviera por encima de todo eso. Su humor quitaba la ponzoña a cualquier ataque en su contra. La risa y el aplauso tienen un efecto dominó, una vez que tus oyentes ríen, es más probable que vuelvan a hacerlo. Gracias a este buen humor, también son más propensas a escuchar. Un toque sutil y un poco de ironía te dan margen para convencerlas, ponerlas de tu lado, burlarte de tus enemigas. Esta es la forma seductora de discutir. Poco después del asesinato de Julio César, el jefe de la banda de conspiradores que lo mató, Bruto, habló ante una turba enojada. Trató de razonar con ella, explicando que había querido salvar a la República Romana de la dictadura. El pueblo se convenció de momento, sí, Bruto parecía un hombre decente. Entonces Marco Antonio subió a la tribuna, y pronunció a su vez un elogio de César. Parecía abrumado por la emoción. Habló de su amor por César, y del amor de César por el pueblo romano. Mencionó el testamento de César, la multitud gritó que quería oírlo, pero Marco Antonio dijo que no, porque si lo leía la gente sabría cuánto la había amado César, y Juan Ruin era su asesinato. La muchedumbre insistió en que leyera el testamento, en cambio, él mostró el manto ensangrentado de César, señalando sus rasgaduras y roturas. Ahí era donde Bruto había apuñalado al gran general, dijo, Casio lo había apuñalado allí. Finalmente, leyó el testamento, que decía cuánta riqueza había dejado César al pueblo romano. Ese fue el Coup de Grce, la multitud se volvió contra los conspiradores y procedió a lincharlos. Marco Antonio era un hombre listo, que sabía cómo excitar a una multitud. De acuerdo con el historiador griego Plutarco, cuando vio que su oratoria hechizaba al pueblo y éste se conmovía profundamente con sus palabras, empezó a introducir en sus elogios, del difunto, una nota de dolor e indignación por la suerte de César. El lenguaje seductor apunta a las emociones de las personas, porque los individuos emocionados son más fáciles de engañar. Marco Antonio se sirvió de varios recursos para excitar a la multitud, un temblor en su voz, un tono consternado y después colérico. Una voz emotiva tiene un inmediato efecto contagioso en él a escucha. Marco Antonio también incitó a la multitud con el testamento, dejando su lectura hasta el final, a sabiendas de que llevaría a la gente al límite. Al mostrar el manto, volvió viscerales sus imágenes. Quizá tú no tengas que conducir a una muchedumbre al frenesí, solo debas poner a la gente de tu parte. Elige con cuidado tu estrategia y tus palabras. Tal vez creas que es preferible razonar con la gente, explicar tus ideas. Pero al público le es difícil determinar si un argumento es razonable mientras te oye. Tendría que concentrarse y escuchar con atención, lo que requiere gran esfuerzo. La gente se distrae fácilmente con otros estímulos, y si pierde una parte de tu argumento, se sentirá confundida, intelectualmente inferior y vagamente insegura. Es más persuasivo apelar al corazón de la gente que a su cabeza. Todos compartimos emociones, y nadie se siente inferior ante un orador que despierta sus sentimientos. La multitud se une, contagiada por la emoción. Marco Antonio habló de César como si sus oyentes y él experimentaran el asesinato desde el punto de vista de César. ¿Qué podía ser más incitante? Usa esos cambios de perspectiva para que tus escuchas sientan lo que dices. Orquesta tus efectos. Es más eficaz pasar de una emoción a otra que tocar una sola nota. El contraste entre el afecto de Marco Antonio por César y su indignación contra los asesinos fue mucho más poderoso que si sólo hubiera aludido a uno de esos sentimientos. Las emociones que intentas despertar deben ser intensas. No hables de amistad y desacuerdo, habla de amor y odio. Y es crucial que trates de sentir algunas de las emociones que deseas suscitar. Serás más creíble de esa manera. Esto no debería resultarte difícil, antes de hablar, imagina las razones para amar u odiar. De ser necesario, piensa en algo de tu pasado que te llene de rabia. Las emociones son contagiosas, es más fácil hacer llorar a alguien si tú lloras. Haz de tu voz un instrumento, y edúcala para que comunique emociones. Aprende a parecer sincero. Napoleón estudiaba a los mayores actores de su tiempo, y cuando estaba sólo practicaba el tono emotivo de su voz. La meta del discurso seductor suele ser generar una especie de hipnosis, distraer a las personas, bajar sus defensas, hacerlas más vulnerables a la sugestión. Aprende las lecciones de repetición y afirmación del hipnotista, elementos clave para dormir a un sujeto. La repetición implica el uso de las mismas palabras una y otra vez, de preferencia un término de contenido emocional, impuestos, liberales. Fanáticos. El efecto es hipnótico, la simple repetición de ideas puede bastar para implantarlas de fijo en el inconsciente de la gente. La afirmación se reduce a hacer enérgicos enunciados positivos, como las órdenes del hipnotista. El lenguaje seductor debe poseer una suerte de intrepidez, que encubrirá múltiples deficiencias. Tu público quedará tan atrapado por tu lenguaje intrépido que no tendrá tiempo de reflexionar si es cierto o no. Nunca digas, no creo que la otra parte tome una buena decisión, di, merecemos algo mejor, o, han hecho un desastre. El lenguaje afirmativo es activo, está lleno de verbos, imperativos y frases cortas. Elimínalos, creo, quizá, en mi opinión. Ve directo al grano. Estás aprendiendo a hablar un tipo diferente de lenguaje. La mayoría de la gente emplea el lenguaje simbólico, sus palabras representan algo real, los sentimientos, ideas y creencias que en verdad tiene. O representan cosas concretas del mundo real. El origen de la palabra, simbólico, reside en el término griego que significa, unir cosas, en este caso, una palabra y algo real. Como seductora, debes usar lo opuesto, el lenguaje diabólico. Tus palabras no representan nada real, su sonido, y los sentimientos que evocan, son más importantes que lo que se supone que significan. La palabra, diabólico, significa en última instancia separar, apartar, aquí, palabras y realidad. Entre más logres que las demás se concentren en tu dulce lenguaje, y en las ilusiones y fantasías a que alude, más disminuirá su contacto con la realidad. Súbelas a las nubes, donde es difícil distinguir la verdad de la mentira, lo real de lo irreal. Usa palabras vagas y ambiguas, para que la gente nunca sepa lo que quieres decir. Envuélvela en un lenguaje, diabólico, y no podrá fijarse en tus maniobras, en las posibles consecuencias de tu seducción. Y entre más la pierdas en la ilusión, más fácil te será descarriarla y seducirla. Símbolo, las nubes. En ellas es difícil ver la forma exacta de las cosas. Todo parece vago, la imaginación se desboca, viendo lo que no hay. Tus palabras deben subir a la gente a las nubes, donde se perderá fácilmente. Reverso. No confundas lenguaje florido con seducción, al emplear un lenguaje florido, corres el riesgo de exasperar a la gente, de parecer pretenciosa. El exceso de palabras es signo de egoísmo, o de incapacidad para refrenar tus tendencias naturales. A menudo, en el lenguaje menos es más, una frase elusiva, vaga, ambigua deja al oyente más margen para la imaginación que una oración ampulosa y autocomplaciente. Siempre piensa primero en tus blancos, en lo que agradará a sus oídos. Habrá muchas veces en que el silencio sea lo mejor. Lo que no dices puede ser sugestivo y elocuente, y te hará parecer misteriosa. En el libro de la almohada, de Seis Nagón, diario de la corte japonesa del siglo XI, al consejero Yoshichika le intriga una dama que ve en un carruaje, callada y hermosa. Le envía una nota, y ella responde con otra, él es el único que la li, pero por su reacción todas suponen que ha sido de mal gusto, o que está mal escrita. Esto arruina el efecto de la belleza de la dama. Escribe Seis Nagón, he oído a personas sugerir que ninguna respuesta en absoluto es mejor que una mala. Si no eres elocuente, si no puedes dominar el lenguaje seductor, aprende al menos a contener tu lengua, usa el silencio para cultivar una presencia enigmática. Por último, la seducción tiene compás y ritmo. En la fase 1, se cauta e indirecta. Con frecuencia es mejor esconder tus intenciones, tranquilizar a tu objetivo con palabras deliberadamente neutras. Tu conversación debe ser inofensiva, aún algo sosa. En la segunda fase, pasa al ataque, este es el momento del lenguaje seductor. Envolver entonces a tu blanco en palabras y cartas seductoras será una grata sorpresa. Le concederás la sensación, enormemente placentera, de que es el quien de repente inspira en ti esa poesía, esas palabras embriagadoras. 11. Presta atención a los detalles. Las nobles palabras de amor y los gestos imponentes pueden ser sospechosos, porque te empeñas tanto en complacer. Los detalles de una seducción, los gestos sutiles, lo que haces sin pensar, suelen ser más fascinantes y reveladores. Aprende a distraer a tus víctimas con miles de pequeños y gratos rituales, amables regalos justo para ellas, ropa y accesorios destinados a complacerlas, actos que den realce al tiempo y atención que les dedicas. Todos sus sentidos participan en los detalles que orquestas. Crea espectáculos que las deslumbren, hipnotizadas por lo que ven, no advertirán lo que en verdad te propones. Aprende a sugerir con detalles los sentimientos y el ánimo apropiados. El efecto hipnótico. En diciembre de 1898, las esposas de los siete principales embajadores occidentales en China recibieron una extraña invitación, la emperatriz viuda Tzu Xi, de 63 años de edad, ofrecería un banquete en su honor en la ciudad prohibida de Pekín. Los embajadores estaban muy a disgusto con la emperatriz viuda, por varias razones. Era Manchu, raza del norte que había conquistado China a principios del siglo XVII, estableciendo la dinastía Qing y gobernando el país durante cerca de 300 años. Para la década de 1890, las potencias occidentales habían empezado a dividirse partes de China, país al que consideraban atrasado. Querían que China se modernizara, pero los manchúes eran conservadores, y se oponían a toda reforma. A principios de 1898, el emperador chino, Wang Xu, sobrino de la emperatriz viuda, de 27 años, había emprendido una serie de reformas, con la aprobación de Occidente. Cien días después de iniciado este periodo, de la ciudad prohibida llegó a los diplomáticos occidentales el rumor de que el emperador estaba muy enfermo, y de que la emperatriz viuda había tomado el poder. Sospecharon juego sucio, era probable que la emperatriz hubiera actuado para detener las reformas. Se maltrataba al emperador, quizá incluso se le envenenaba, tal vez ya estaba muerto. Cuando las esposas de los siete embajadores se preparaban para su inusual visita, sus esposos les advirtieron no confiar en la emperatriz viuda. Mujer astuta de vena cruel, había salido de la oscuridad para convertirse en concubina del anterior emperador, y al paso del tiempo había logrado acumular enorme poder. En mucho mayor medida que el emperador, ella era la persona más temida en China. La galera en que iba sentada, resplandeciente como un trono, parecía arder sobre el agua. La popa era de oro batido, las velas, de púrpura, y tan perfumadas, que dijérase que los vientos languidecían de amor por ellas, los remos, que eran de plata, acordaban sus golpes al son de flautas y forzaban el agua que batían a seguir más a prisa, como enamorada de ellos. En cuanto a la persona misma de Cleopatra, hacía pobre toda descripción. Reclinada en su pabellón, hecho de brocado de oro, excedía a la pintura de esa Venus, donde vemos, sin embargo, la imaginación sobrepujara la naturaleza. En cada uno de sus costados se hallaban lindos niños con hoyuelos, semejantes a Cupido, sonrientes, con abanicos de diversos colores. El viento parecía encenderles las delicadas mejillas, al mismo tiempo que las refrescaba, haciendo así lo que deshacía. Sus mujeres, parecidas a las Nereidas, como otras tantas sirenas, acechaban con sus ojos los deseos y añadían a la belleza de la escena la gracia de sus inclinaciones. En el timón, una de ellas, que se podría tomar por sirena, dirige la embarcación, el velamen de seda se infla bajo la maniobra de esas manos suaves como las flores, que llevan a cabo listamente su oficio. De la embarcación se escapa invisible un perfume extraño que embriaga los sentidos del malecón adyacente. La ciudad envía su población entera a su encuentro, y Antonio queda solo, sentado en su trono, en la plaza pública, silbando al aire, que, si hubiera podido hacerse reemplazar, habría ido también a contemplar a Cleopatra, y creado un vacío en la naturaleza. William Shakespeare, Antonio y Cleopatra. El día previsto, las mujeres fueron trasladadas a la ciudad prohibida en una procesión de palanquines cargados por eunucos de la corte enfundados en deslumbrantes uniformes. Ellas mismas, para no quedarse atrás, lucían la moda occidental más reciente, corsés ajustados, largos vestidos de terciopelo con mangas tipo jamón, crinolinas, sombreros altos con plumas. Los residentes de la ciudad prohibida miraban asombrados sus prendas, en particular el modo en que sus vestidos dejaban ver su busto prominente. Las esposas estaban seguras de haber impresionado a sus anfitriones. En la sala de audiencias las recibieron príncipes y princesas, así como la baja realeza. Las chinas vestían magníficos atuendos manchúes con el tradicional tocado alto y negro con incrustaciones de joyas, seguían un orden jerárquico, el cual se reflejaba en la tonalidad de sus vestidos, pasmoso arco iris de colores. A las esposas se les sirvió té en las tazas de porcelana más delicadas, y luego se les condujo a la presencia de la emperatriz viuda. La vista les quitó el aliento. La emperatriz estaba sentada en el trono del dragón, tachonado de joyas. Portaba ropajes con decoraciones de brocado, un tocado majestuoso cubierto de diamantes, perlas hijades, y un enorme collar de perlas perfectamente combinadas. Era menuda, pero en el trono, con ese atavío, parecía un gigante. Sonreía a las damas con visible cordialidad y sinceridad. Para alivio de estas últimas, sentado bajo ella en un trono menor estaba su sobrino el emperador. Lucía pálido, pero las recibió con entusiasmo, y parecía de buen ánimo. Quizá era cierto que simplemente estaba enfermo. La emperatriz estrechó la mano de cada una de las mujeres. Mientras lo hacía, un eunuco de su séquito le entregaba un enorme anillo de oro que llevaba engastada una perla inmensa, el cual ella deslizaba en la mano de cada mujer. Tras esta introducción, las esposas fueron llevadas a otra sala, en la que tomaron té de nuevo, y después se les condujo a un salón de banquetes, donde la emperatriz se sentó en una silla de satén amarillo, siendo el amarillo el color imperial. Les habló un rato, tenía una voz hermosa. Se decía que con ella podía atraer literalmente a las aves desde los árboles. Al término de la conversación, tendió de nueva cuenta la mano a cada mujer, y con gran emoción les dijo, una familia, una gran familia. Las mujeres vieron luego una función en el teatro imperial. Finalmente, la emperatriz las recibió por última vez. Se disculpó por la función que acababan de ver, sin duda inferior a las que acostumbraban en Occidente. Hubo una ronda más de té, y en esta ocasión, como informó la esposa del embajador estadounidense, la emperatriz, se acercó, se llevó a los labios cada taza y le dio un sorbo, para ofrecerla después al otro extremo, a nuestros labios, volviendo a decir, una familia, una gran familia. Las mujeres recibieron más regalos, y posteriormente se les condujo otra vez a sus palanquines y fuera de la ciudad prohibida. Las mujeres transmitieron a sus esposos su firme convicción de que se habían equivocado por completo respecto a la emperatriz. La esposa del embajador estadounidense informó, ella estaba radiante y feliz, y su rostro refugía de buena voluntad. No había huella alguna de crueldad por descubrir. Sus acciones rebosaban generosidad y calidez. Salimos, llenas de admiración por su majestad y esperanza para China. Los esposos reportaron a su vez a sus gobiernos, el emperador estaba bien, y la emperatriz era digna de confianza. En los gloriosos días de los barrios alegres de Edo, había un experto en modas llamado Sakakura, quien intimó con la gran cortesana Chitose. Esta mujer era muy dada a beber sake, como plato para acompañar Gustava de los así llamados cangrejos de las flores, que se hallaban en el río Mogami, en el este, y que ponía en salmuera para su disfrute. Sabiendo esto, Sakakura encargó a un pintor de la escuela decano ejecutar la cresta de bambú de Chitose en polvo de oro sobre los diminutos caparazones de esos cangrejos, fijó el precio de cada caparazón pintado en una moneda rectangular de oro, y los regaló a Chitose a lo largo del año, para que nunca careciera de ellos. Yara Saikaku, vida de una mujer enamorada y otros textos. Interpretación. El contingente extranjero en China no tenía idea de lo que realmente pasaba en la ciudad prohibida. Lo cierto era que el emperador había conspirado para arrestar, y quizá asesinar, a su tía. Al descubrir el complot, un crimen terrible en términos confucianos, ella lo obligó a firmar su propia abdicación, lo hizo encerrar y dijo al mundo exterior que estaba enfermo. Como parte de su castigo, tenía que aparecer en las ceremonias oficiales y actuar como si nada hubiera ocurrido. La emperatriz viuda detestaba a los occidentales, a quienes consideraba bárbaros. Le disgustaban las esposas de los embajadores, con su fea moda y absurdas maneras. El banquete fue una ostentación, una seducción, para apaciguar a las potencias occidentales, que amenazaban con invadir si el emperador había sido asesinado. La meta de esta seducción fue simple, deslumbrar a las esposas con colores, espectáculo, teatro. La emperatriz aplicó toda su experiencia en esta tarea, y tenía don para los detalles. Planeó los espectáculos en orden ascendente, los eunucos uniformados primero, luego las damas manchúes con sus tocados, y al final ella misma. Era teatro puro, y fue avasallador. Más tarde la emperatriz bajó el tono del espectáculo, humanizándolo con regalos, saludos cordiales, la tranquilizadora presencia del emperador, tes y entretenimientos, en absoluto inferiores a los de Occidente. Concluyó el banquete con otra nota alta, el pequeño drama de compartir las tazas, seguido por regalos aún más fastuosos. A las mujeres les daba vueltas la cabeza al marcharse. En verdad, nunca habían visto tan exótico esplendor, y jamás supieron cuán cuidadosamente había orquestado la emperatriz todos los detalles. Encantadas por el espectáculo, transfirieron su satisfacción a la emperatriz y le dieron su aprobación, justo lo que ella necesitaba. La clave para distraer a la gente, seducción es distracción, es llenar sus ojos y oídos de detalles, pequeños rituales, objetos coloridos. El detalle es lo que hace que las cosas parezcan reales y sustanciales. Un regalo ponderado no parecerá tener un motivo oculto. Un ritual repleto de minúsculas y encantadoras acciones es un espectáculo sumamente disfrutable. La joyería, los accesorios bellos, los toques de color en la ropa deslumbran al ojo. Es una debilidad infantil nuestra, preferimos fijarnos en los detallitos agradables que en el panorama general. Cuanto mayor sea el número de los sentidos a los que apeles, más hipnótico será el efecto. Los objetos que usas para seducir, regalos, prendas, etc., hablan un lenguaje propio, y eficiente. Jamás ignores un detalle ni lo dejes al azar. Orquéstalos en un espectáculo y nadie notará lo manipuladora que eres. Los hombres que han practicado el amor han tenido siempre como máxima que no hay nada comparable a una mujer arreglada. Asimismo, cuando se reflexiona en que un hombre desdeña, arruga, retuerce y resta importancia a las mejores galas de su dama, y en que obra su ruina y perdición en favor de los grandiosos paños de oro y telas de plata, el oropel y las sedas, las perlas y piedras preciosas, se ve que su ardor y satisfacción aumentan muchas veces, mucho más que con una simple pastora u otra mujer de igual condición, por bella que sea. Y por qué antaño se juzgaba a Venus tan hermosa y deseable sino porque, con toda su belleza, siempre iba elegantemente ataviada, y por lo general perfumada, pues su dulce aroma se percibía a cien pasos de distancia. ¿Por qué siempre se ha dicho que los perfumes son una gran incitación al amor? Esta es la razón de que las emperatrices y grandes damas de Roma hicieran mucho uso de tales perfumes, como lo hacen nuestras grandes damas de Francia, y sobre todo las de España e Italia, que desde tiempos inmemoriales han sido más curiosas y exquisitas en sus lujos que las francesas, así en perfumes como en vestidos y majestuosos atuendos, de los que las bellas de Francia han tomado los patrones y copiado la primorosa factura. Por lo demás, aquellas, italianas y españolas, aprendieron lo mismo de viejos modelos y antiguas estatuas de damas romanas, que aún pueden verse entre otras antigüedades que restan en España e Italia, las que, si un hombre examinara con cuidado, encontrará muy perfectas en modo de peinado y atavío, y muy adecuadas para incitar al amor. Seidneur de Brantme, vidas de damas hermosas y galantes. El efecto sensual. Un día, un mensajero dijo al príncipe Genji, el maduro pero aún consumado seductor de la corte Eyan del Japón de fines del siglo X, que una de sus conquistas de juventud había muerto repentinamente, dejando huérfana a una joven llamada Tamakazura. Genji no era el padre de Tamakazura, pero decidió llevarla a la corte y ser su protector de todos modos. Poco después de su llegada, hombres del más alto rango empezaron a cortejarla. Genji había dicho que era hija suya, perdida, en consecuencia, ellos supusieron que era hermosa, porque él era el hombre más guapo de la corte. En ese entonces era raro que los hombres vieran el rostro de una joven antes del matrimonio, en teoría, se les permitía hablar con ella solo al otro lado de un biombo. Genji la colmó de atenciones, y la ayudaba a revisar todas las cartas de amor que recibía, aconsejándola sobre la pareja adecuada. Como protector de Tamakazura, Genji podía ver su rostro, y en verdad era hermoso. Se enamoró de ella. Qué lástima, pensó, era tener que dar esa adorable criatura a otro hombre. Una noche, abrumado por sus encantos, la tomó de la mano y le dijo cuánto se parecía a su madre, a la que él alguna vez había amado. Ella tembló, pero no de emoción, sino de miedo, pues aunque él no era su padre, se suponía que era su protector, no un pretendiente. Su sequito se había marchado y era una bella noche. Genji se quitó silenciosamente su perfumado manto y tendió a Tamakazura a su lado. Ella empezó a llorar, y a resistirse. Siempre caballero, Genji le dijo que respetaría sus deseos y la cuidaría sin falta, y que no tenía nada que temer. Luego se excusó cortésmente. Durante años tras su ingreso al palacio, gran número de doncellas de la corte se reservaron en forma especial para preparar los vestidos de Kueyfei, que se elegían y confeccionaban conforme a las flores de la estación. Por ejemplo, para Año Nuevo, primavera, ella tenía capullos de flor de durazno, ciruelo y narciso, para el verano, adoptaba el loto, para el otoño, seguía como modelo a la peonía, para el invierno, empleaba el crisantemo. Entre la joyería tenía afición por las perlas, y los productos más finos del mundo se abrían paso hasta su tocador y eran frecuentemente bordados en sus numerosos vestidos. Kueyfei era la encarnación de todo lo adorable y extravagante. No es de sorprender que ningún rey, príncipe, cortesano o humilde asistente que la conoció haya podido resistir a la tentación de sus encantos. Aparte, era la más ingeniosa de las mujeres, y sabía usar sus dones naturales con el mejor propósito. El emperador Minghuang, soberano del país y con miles de las más hermosas doncellas entre las cuales elegir, se volvió esclavo absoluto de sus magnéticos poderes, pasando día y noche en su compañía y renunciando a todo su reino en su favor. Uchiung, Yang Kueyfei, la belleza más famosa de China. Días después, Genji ayudaba a Tamakazura con su correspondencia cuando leyó una carta de amor de su hermano menor, el príncipe Otaru, quien se contaba entre sus pretendientes. En la carta, Otaru la reprendía por no permitirle acercarse lo suficiente para conversar y expresarle sus sentimientos. Tamakazura no había respondido, ajena a los usos de la corte, se había sentido cohibida e intimidada. Como para ayudarla, Genji hizo que una de sus siervas escribiera a Otaru en nombre de Tamakazura. En la carta, escrita en hermoso papel perfumado, se invitaba cordialmente al príncipe a visitarla. Otaru apareció a la hora prevista. Percibió un cautivante incienso, seductor y misterioso. Combinado con esta fragancia estaba el propio perfume de Genji. El príncipe sintió una oleada de excitación. Tras acercarse al biombo detrás del cual estaba asentada Tamakazura, le confesó su amor. Sin hacer ruido, ella se retiró a otro biombo, más lejos. De repente hubo un destello, como si una antorcha flameara, y Otaru vio su perfil tras el biombo, era más hermosa de lo que había imaginado. Dos cosas deleitaron al príncipe, el súbito, enigmático destello, y el breve atisbo de su amada. Se enamoró de verdad entonces. Otaru empezó a cortejar a Tamakazura con asiduidad. Entretanto, cierta de que Genji ya no la perseguía, ella veía a su protector más a menudo. Así, no pudo evitar reparar en pequeños detalles, los mantos de Genji parecían relucir, con gratos y radiantes colores, como teñidos por manos ultraterrenas. Los de Otaru parecían apagados en comparación. Y los perfumes impregnados en las de Genji, que embriagadores eran. Nadie más despedía esos aromas. Las cartas de Otaru eran corteses y estaban bien escritas, pero en las que Genji le enviaba, plasmadas en magnífico papel, perfumado y entintado, se citaban versos, siempre sorprendentes, aunque siempre apropiados para la ocasión. Genji también cultivaba y cortaba flores, claveles silvestres, por ejemplo, que ofrecía como regalo y que parecían simbolizar su excepcional encanto. Una noche Genji propuso a Tamakazura enseñarle a tocar el koto. Ella se mostró encantada. Le fascinaba leer novelas románticas, y cada vez que Genji tocaba el koto, se sentía transportada a uno de sus libros. Nadie tocaba ese instrumento mejor que Genji, se sintió honrada de aprender de él. Él la veía seguido entonces, y el método de sus lecciones era simple, ella elegía una canción para que él la tocara, y luego intentaba imitarlo. Después de tocar, se tendían lado a lado, apoyadas las cabezas en el koto, para contemplar la luna. Genji hacía distribuir antorchas en el jardín, para dar a la vista un resplandor tenue. Entre mejor conocía a la corte, al príncipe Otaru, los demás pretendientes, al emperador mismo, más se percataba Tamakazura de que nadie podía compararse con Genji. Se suponía que él era su protector, sí, cierto, pero acaso era pecado enamorarse de él. Confundida, se descubrió cediendo a los besos y caricias con que él comenzó a sorprenderla, ahora que era demasiado débil para resistirse. Entonces, Pau Yu, llamó a figura brillante y le dijo, ve y mira qué hace, jade negro. Si pregunta por mí, dile que estoy bien. Tendrás que pensar en una excusa mejor, repuso figura brillante. No haya algo que puedas enviar o desees prestado. No quiero ir allí y sentirme una necia sin nada que decir. Pau Yu pensó un momento, y luego tomó dos pañuelos bajo su almohada y se los dio a la doncella, diciendo, bueno, dile entonces que te mando con esto. ¡Qué extraño regalo! exclamó la doncella, sonriendo. ¿De qué van a servirle dos pañuelos viejos? Volverá a enojarse y dirá que quieres burlarte de ella. No te preocupes, aseguró Pau Yu. Entenderá. Jade negro ya se había marchado cuando figura brillante llegó al retiro del bambú. ¿Qué te trae a esta hora? preguntó Jade negro. Pau Yu, me pidió que trajera estos pañuelos para, Jade negro. Por un instante, Jade negro no entendió por qué Pau Yu le enviaba ese obsequio en ese momento. Dijo, supongo que son algo inusual que alguien le dio. Dile que los conserve o los regale a alguien que los aprecie. Yo no tengo necesidad de ellos. No son nada inusual, dijo figura brillante. Solo dos pañuelos ordinarios que casualmente tenía a la mano. Jade negro se intrigó aún más, y de pronto cayó en la cuenta, Pau Yu sabía que ella lloraba por él, y por eso envió dos pañuelos suyos. «Déjalos entonces», dijo a figura brillante, a quien a su vez le sorprendió que Jade negro no tomara ofensa lo que a ella le parecía una mala broma. Mientras Jade negro pensaba en el significado de los pañuelos, se sintió contenta y triste alternadamente, contenta porque Pau Yu le había leído el pensamiento, y triste porque se preguntaba si lo preponderante en sus pensamientos se cumpliría alguna vez. De este modo, pensando para sí en el futuro y el pasado, no podía dormir. Pese a las protestas de Cucú Púrpura, volvió a encender su lámpara y se puso a componer una serie de cuartetas, que escribió directamente sobre los pañuelos que Pau Yu le había enviado. T.S. A. Oswe Chin, sueño en el pabellón rojo. Interpretación. Genji es el protagonista de la historia de Genji, novela del siglo XI escrita por Murasaki Shikibu, mujer de la corte Eian. Es muy probable que este personaje esté inspirado en el seductor real Fujibara no Korechika. Para seducir a Tamakazura, la estrategia de Genji fue simple, hizo que ella reparara indirectamente en lo encantador e irresistible que él era rodeándola de mudos detalles. También la puso en contacto con su hermano, la comparación con esa figura tiesa y gris dejó en claro la superioridad de Genji. La noche en que Otaru la visitó por primera vez, Genji lo dispuso todo, como para contribuir a que Otaru la sedujera, el perfume misterioso, el destello a través del biombo. Esta luz procedió de un efecto novedoso, antes de que anocheciera, Genji juntó cientos de luciérnagas en un costal. En el momento indicado, la soltó. Pero cuando Tamakazura vio que Genji alentaba a Otaru a ir en pos de ella, sus defensas contra su protector se relajaron, permitiendo así que ese maestro de los efectos seductores saturara sus sentidos. Genji orquestó cada posible detalle, el papel perfumado, los mantos coloridos, las luces en el jardín, los claveles silvestres, la acertada poesía, las lecciones de Coto que indujeron una irresistible sensación de armonía. Tamakazura se vio arrastrada entonces a un torbellino sensual. Eludiendo la timidez y desconfianza que las palabras o actos sólo habrían acentuado, Genji rodeó a su pupila de objetos, vistas, sonidos y perfumes que simbolizaban el placer de su compañía mucho mejor que su auténtica presencia física, de hecho, su presencia sólo habría podido ser amenazante. Sabía que los sentidos de una joven son su punto más vulnerable. La clave de la magistral orquestación de detalles por Genji fue su atención al blanco de su seducción. Como Genji, sintoniza tus sentidos con los de tus objetivos, observándolos atentamente, adaptándote a su ánimo. Percibirás cuando estén a la defensiva y en retirada. También, cuando cedan y avancen. Entre ambos extremos, los detalles que ofrezcas, regalos, entretenimientos, la ropa que usas, las flores que eliges, apuntarán precisamente a sus gustos y predilecciones. Genji sabía que trataba con una joven adoradora de las novelas románticas, sus flores silvestres, ejecución del coto y poesía daban vida a ese mundo para ella. Atiende cada movimiento y deseo de tus blancos, y revela tu atención en los detalles y objetos con que los rodeas, ocupando sus sentidos con el ánimo que deseas inspirar. Ellos podrán refutar tus palabras, pero no el efecto que ejerces en sus sentidos. A mi modo de ver, entonces, cuando el cortesano quiere declarar su amor debe hacerlo con actos antes que con palabras, porque a veces los sentimientos de un hombre se revelan más claramente, con una muestra de respeto o cierta timidez que con volúmenes de palabras. Baltasar de Castiglione. Claves para la seducción. De niñas, nuestros sentidos eran mucho más activos. Los colores de un nuevo juguete, o un espectáculo como un circo, nos subyugaban, un olor o un sonido podía fascinarnos. En los juegos que inventábamos, muchos de los cuales reproducían algo del mundo adulto a menor escala, qué placer nos daba orquestar cada detalle. Nos fijábamos en todo. Cuando crecemos, nuestros sentidos se embotan. Ya no nos fijamos tanto, porque invariablemente estamos deprisa, haciendo cosas, pasando a la siguiente tarea. En la seducción, siempre tratas que tu objetivo regrese a los dorados momentos de la infancia. Una niña es menos racional, más fácil de engañar. También está más en sintonía con los placeres de los sentidos. Así, cuando tus objetivos están contigo, nunca debes darles la sensación que normalmente reciben en el mundo real, donde todas estamos apresuradas, tensas, fuera de nosotras mismas. Retarda deliberadamente las cosas, y haz retornar a tus blancos a los sencillos momentos de su niñez. Los detalles que orquestas, colores, regalos, pequeñas ceremonias, apuntan a sus sentidos, y al deleite infantil que nos deparan los inmediatos encantos del mundo natural. Llenos de delicias sus sentidos, ellos serán menos capaces de juicio y racionalidad. Presta atención a los detalles y te descubrirás asumiendo un ritmo más lento, tus objetivos no se fijarán en lo que podrías perseguir, favores sexuales, poder, etc., porque pareces muy considerada, muy atenta. En el reino infantil de los sentidos en que los envuelves, ellos obtienen una clara sensación de que los sumerges en algo distinto a la realidad, un ingrediente esencial de la seducción. Recuerda, cuanto más consigas que la gente se concentre en las cosas pequeñas, menos notará tu dirección final. La seducción adoptará el paso lento e hipnótico de un ritual, en el que los detalles tienen acentuada importancia y cada momento rebosa solemnidad. En la China del siglo VIII, el emperador Ming Huang vislumbró a una hermosa joven peinándose junto a un estanque imperial. Se llamaba Yang Kuei Fei, y aunque era la concubina de su hijo, él tenía que hacer la suya. Como era el emperador, nadie podía detenerlo. Ming era un hombre práctico, tenía muchas concubinas, y todas ellas poseían sus encantos propios, pero nunca había perdido la cabeza por una mujer. Yang Kuei Fei era diferente. Su cuerpo exudaba la fragancia más exquisita. Usaba vestidos hechos con la más fina gasa de seda, bordado cada cual con flores diferentes, dependiendo de la estación. Al caminar parecía que flotara, invisibles sus pasos diminutos bajo su vestido. Bailaba a la perfección, escribía canciones en honor al emperador, que entonaba magníficamente, tenía una forma de mirar lo que le hacía hervir la sangre de deseo. Ella se convirtió rápidamente en su favorita. Yang Kuei Fei distraía al emperador. Él le construyó palacios, pasaba todo el tiempo con ella, satisfacía cada uno de sus caprichos. En poco tiempo, su reino quebró y se arruinó. Yang Kuei Fei era una hábil seductora con un efecto devastador en todos los hombres que se cruzaban en su camino. Eran tantas las maneras en que su presencia encantaba, los aromas, la voz, los movimientos, la conversación ingeniosa, las arteras miradas, los vestidos bordados. Estos placenteros detalles hicieron de un rey poderoso un bebé distraído. Desde tiempos inmemoriales, las mujeres han sabido que dentro del hombre aparentemente más sereno hay un animal que ellas pueden dirigir si llenan sus sentidos con los atractivos físicos apropiados. La clave es atacar tantos frentes como sea posible. No ignores tu voz, tus gestos, tu andar, tu ropa, tus miradas. Algunas de las mujeres más tentadoras de la historia distrajeron tanto a sus víctimas con detalles sensuales que los hombres no se percataron de que todo era ilusión. De la década de 1940 a principios de la de 1960, Pamela Churchill Arriman sostuvo una serie de romances con algunos de los hombres más prominentes y acaudalados del mundo, Averell Arriman, con quien se casaría años después, Gianni Agnelli, heredero de la fortuna Fiat, el varón Elie de Rothschild. Lo que atraía a esos hombres, y los mantenía subyugados, no era la belleza, linaje o vivaz personalidad de Pamela, sino su extraordinaria atención a los detalles. Todo empezaba con su mirada atenta cuando escuchaba cada palabra de ellos, para embeberse de sus gustos. Una vez que se abría paso hasta su casa, la llenaba con las flores favoritas de esos hombres, hacía que el chef cocinara platillos que ellos sólo habían probado en los mejores restaurantes. Habían mencionado a un artista de su gusto. Días después, ese artista asistía a una de sus fiestas. Ella les hallaba las antigüedades perfectas, se vestía como más les agradaba y excitaba, y lo hacía sin que ellos dijesen palabra alguna, ella espiaba, reunía información de terceros, los oía hablar con otros. La atención de Pamela a los detalles tuvo un efecto embriagador en todos los hombres presentes en su vida. Esto tenía algo en común con los mimos de una madre, para dar orden y comodidad a la vida de ellos, satisfaciendo sus necesidades. La vida es cruel y competitiva. Atender los detalles de un modo relajante para otra persona la hace dependiente de ti. La clave es ondear sus necesidades en forma no demasiado obvia, para que cuando hagas precisamente el gesto correcto, eso parezca misterioso, como si hubieras leído su mente. Esta es otra manera de devolver a tus objetivos a su infancia, cuando todas sus necesidades estaban satisfechas. A ojos de mujeres del mundo entero, Rodolfo Valentino reinó como el gran amante durante buena parte de la década de 1920. Las cualidades detrás de su atractivo ciertamente incluían su gallardo y casi hermoso rostro, sus habilidades dancísticas, la curiosamente excitante vena de crueldad en su actitud. Pero quizás su rasgo más atrayente era su método pausado para cortejar. En sus películas aparecía seduciendo lentamente a una mujer, con esmerados detalles, enviar flores, eligiendo la variedad para que coincidiera con el estado anímico que él quería inducir, tomarla de la mano, encenderle un cigarro, conducirla a lugares románticos, llevarla en la pista de baile. Eran películas mudas, y el público jamás lo oyó hablar, todo estaba en sus gestos. Los hombres acabaron por detestarlo, porque sus esposas y novias ya esperaban de ellos el lento, cuidadoso trato de Valentino. Valentino poseía una vena femenina, se decía que cortejaba a una mujer como lo haría otra. Pero la feminidad no necesariamente figura en este método de seducción. A principios de la década de 1770, el príncipe Grigori Potemkin empezó un romance con la emperatriz Catalina la Grande de Rusia, que duraría muchos años. Potemkin era un hombre varonil, aunque nada apuesto. Pero logró conquistar el corazón de la emperatriz con las pequeñas cosas que hacía, y que siguió haciendo mucho después de comenzado el romance. La consentía con espléndidos regalos, nunca se cansaba de escribirle largas cartas, disponía todo tipo de entretenimientos para ella, componía canciones a su belleza. Sin embargo, ante ella aparecía descalzo, despeinado, con la ropa arrugada. No había nada de meticuloso en su atención, que, sin embargo, dejaba ver que él llegaría al fin del mundo por Catalina. Los sentidos de una mujer son más refinados que los de un hombre, a una mujer, el explícito atractivo sensual de Yang Kuei Fei le parecería demasiado apresurado y directo. Sin embargo, esto significa que lo único que el hombre tiene que hacer es tomarse las cosas con calma, convirtiendo la seducción en un ritual lleno de toda clase de las pequeñas cosas que debe hacer por su víctima. Si se toma su tiempo, la tendrá comiendo de su mano. Todo en la seducción es una señal, y nada lo es más que la ropa. No que tengas que vestirte en forma rara, elegante o provocativa, sino que has de vestirte para tu objetivo, debes apelar a sus gustos. Mientras Cleopatra seducía a Marco Antonio, su atuendo no era declaradamente sexual, se ataviaba como una diosa griega, conociendo la debilidad de él por esas figuras de la fantasía. Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV, conocía la debilidad de éste, su aburrimiento crónico, constantemente cambiaba su ropa, no solo de color, sino también de estilo, brindando al rey un incesante festín visual. Pamela Arriman era mesurada en la moda, conforme a su papel de geisa de alta sociedad y en reflejo de los sobrios gustos de los hombres que seducía. El contraste opera bien en este caso, en el trabajo o en casa, podrías vestir de modo informal. Marilyn Monroe, por ejemplo, se ponía jeans y camisetas en casa, pero cuando estés con tu blanco, usa algo elaborado, como si te disfrazaras. Tu transformación al estilo de Cenicienta provocará excitación, y la sensación de que has hecho algo justamente por la persona con quien estás. Cada vez que tu atención se individualiza, no te vestirías así para nadie más, es infinitamente más seductora. En la década de 1870, la reina Victoria se vio cortejada por Benjamín Disraelí. Su primer ministro. Las palabras de Disraelí eran halagadoras, y su actitud insinuante, asimismo, mandaba a la reina flores, tarjetas de San Valentín, regalos, pero no cualquier flor y cualquier regalo, del tipo que la mayoría de los hombres enviarían. Las flores eran prímulas, símbolo de su simple pero hermosa amistad. En lo sucesivo, cada vez que Victoria veía prímulas, pensaba en Disraelí. O bien, él le escribía en una tarjeta de San Valentín, no ya en el atardecer, sino en el ocaso de mi existencia, he tropezado con una vida de ansiedad y esfuerzo, pero también esto tiene su romanticismo, cuando recuerdo que trabajo para el más gentil de los seres. O podía enviarle una cajita sin ninguna inscripción, pero con un corazón traspasado por una flecha a un lado y la palabra Fideliter, o, Fidelidad, en el otro. Victoria se enamoró de él. Un regalo posee inmenso poder seductor, pero el objeto mismo es menos importante que el gesto, y el sutil pensamiento o emoción que comunica. Quizá la elección se relacione con algo del pasado del objetivo, o simbolice algo entre ustedes, o represente meramente lo que estás dispuesta a hacer por complacer. No era el dinero que Disraelí gastaba lo que impresionaba a Victoria, sino el tiempo que dedicaba a buscar la cosa apropiada o a hacer el gesto conveniente. Los regalos caros no conllevan sentimiento alguno, pueden emocionar temporalmente a su receptora, pero pronto se olvidan, como una niña olvida un juguete nuevo. Un objeto que refleja la atención de quien lo da, tiene un poder sentimental duradero, que resurge cada vez que su dueña lo ve. En 1919, el escritor y héroe de guerra italiano Gabriele Danuncio logró reunir una banda de partidarios y tomar la ciudad de Fiume, en la costa Adriática, hoy parte de Eslovenia. Ahí establecieron su propio gobierno, que duró más de un año. Danuncio inició entonces una serie de espectáculos públicos que ejercerían gran influencia en políticos de otras partes. Se dirigía al público desde un balcón que daba a la plaza principal de la ciudad, llena de coloridos estandartes, banderas, símbolos religiosos paganos y, de noche, antorchas. Los discursos eran seguidos por procesiones. Aunque Danuncio no era en absoluto fascista, lo que hizo en Fiume tendría un efecto crucial en Benito Mussolini, quien adoptó sus saludos romanos, uso de símbolos y modo de discursos públicos. Espectáculos como estos han sido usados desde entonces por gobiernos de todas partes, aún democráticos. Su impresión general puede ser grandiosa, pero son los detalles orquestados los que los hacen funcionar, el número de sentidos a los que apelan, la variedad de emociones que suscitan. Quieres distraer a la gente, y nada distrae más que la abundancia de detalles, fuegos artificiales, banderas, música, uniformes, desfiles militares, la sensación de la multitud apiñada. Así se hace difícil pensar claramente, en particular si los símbolos y detalles agitan emociones patrióticas. Por último, las palabras son importantes en la seducción, y tienen enorme poder para confundir, distraer y halagar la vanidad del objetivo. Pero a la larga lo más seductor es lo que no dices, lo que comunicas en forma indirecta. Las palabras se presentan fácilmente, y la gente desconfía de ellas. Cualquiera puede decir las frases indicadas, y una vez dichas, nada obliga a cumplirlas, e incluso es posible olvidarlas del todo. El gesto, el regalo ponderado, los pequeños detalles parecen mucho más reales y sustanciales. También son mucho más encantadores que las nobles palabras de amor, precisamente porque hablan por sí solos y dejan que la seducida vea en ellos más de lo que contienen. Nunca le digas a alguien lo que sientes, que lo adivine en tus miradas y gestos. Este es el lenguaje más persuasivo. Símbolo. El banquete. Se ha preparado un festín en tu honor. Todo ha sido minuciosamente coordinado, flores, adornos, selección de invitados, bailarines, música, comida de cinco platillos, vino inagotable. El banquete te suelta la lengua, y te libera de tus inhibiciones. Reverso. No lo hay. Los detalles son esenciales para cualquier seducción exitosa, y no pueden ignorarse. 12 Poetiza tu presencia. Cuando tus objetivos están solos, suceden cosas importantes, la menor sensación de alivio de que no estés ahí, y todo habrá terminado. Familiaridad y sobreexposición son la causa de esa respuesta. Se esquiva, entonces, para que cuando estés lejos, ansíen verte de nuevo, y sólo te asociarán con ideas gratas. Ocupa la mente de tus blancos alternando una presencia incitante con una fría distancia, momentos eufóricos con ausencias calculadas. Asociate con imágenes y cosas poéticas, para que cuando ellos piensen en ti, empiecen a verte a través de un halo idealizado. Cuanto más figures en su mente, más te envolverán en seductoras fantasías. Nutre estas fantasías con sutiles inconsecuencias y cambios en tu conducta. Presencia barra ausencia poética. En 1943, el ejército argentino derrocó al gobierno. Un popular coronel de 48 años de edad, Juan Perón, fue nombrado secretario del Trabajo y Asuntos Sociales. Perón era un viudo con afición por las jóvenes, al momento de su nombramiento, sostenía una relación con una adolescente, a la que presentaba a todos como su hija. Quien no sepa mantener fascinada a una muchacha, tanto que ella no sepa ver nada fuera de lo que se quiere que vea, quien no sepa identificarse con el ser de ella hasta conseguir cuanto desea, es un inepto, un inútil. Identificarse con el ser de una muchacha es un arte. Es Renquier Kegar, diario de un seductor. Una noche de enero de 1944, Perón estaba sentado entre los demás líderes militares en un estadio de Buenos Aires, asistiendo a un festival artístico. Ya era tarde y había algunos asientos vacíos a su alrededor, de buenas a primeras, dos jóvenes y hermosas actrices le pidieron permiso para sentarse. Era broma. Estaría encantado. Reconoció a una de las actrices, era Eva Duarte, estrella de las radionovelas cuya fotografía solía aparecer en la portada de los tabloides. La otra actriz era más joven y bonita, pero Perón no podía quitarle los ojos de encima a Eva, quien hablaba con otro coronel. En realidad ella no era su tipo en absoluto. Tenía 24 años, demasiado grande para su gusto, iba vestida en forma un tanto vulgar, y había algo glacial en su actitud. Pero ella lo volteaba a ver a veces, y su mirada lo emocionó. Desvió la vista un momento, y cuando vino a saber ella ya se había cambiado de asiento y estaba a su lado. Empezaron a platicar. Ella estaba pendiente de cada una de sus palabras. Sí, todo lo que él decía coincidía exactamente con lo que ella pensaba, los pobres, los trabajadores, ellos eran el futuro de Argentina. Eva había conocido la pobreza. Casi había lágrimas en sus ojos cuando dijo, al final de la conversación, gracias por existir. En el ínterin, si tropiezas barra inversa a tu amada tendida muellemente en la litera, barra inversa acércate con disimulo a su lado, barra inversa y a fin de que los oídos de curiosos indiscretos barra inversa no penetren la intención de tus frases, barra inversa como puedas revelarle tu pasión en términos barra inversa equivocos. Si se dirige al espacioso pórtico, barra inversa debes acompañarla en su paseo, barra inversa y horas de precederla, hora seguirla de lejos, barra inversa ya andar deprisa, ya caminar con lentitud. Barra inversa no tengas reparo en escurrirte entre la turba barra inversa y pasar de una columna a otra para llegar barra inversa a su lado. Cuida que no vaya sin barra inversa tu compañía a ostentar su belleza barra inversa en el teatro, allí sus espaldas desnudas te ofrecerán barra inversa un gustoso espectáculo, allí la contemplarás barra inversa absorto de admiración y le comunicarás tus secretos barra inversa pensamientos con los gestos y las miradas. Barra inversa aplaude entusiasmado la danza del actor barra inversa que representa a una doncella, y más barra inversa todavía al que desempeña el papel del amante. Barra inversa levántate si ella se levanta, vuelve barra inversa a sentarte si se sienta, y barra inversa no te pese desperdiciar el tiempo barra inversa al tenor de sus antojos. Barra inversa que se acostumbre a tratarte, tiene barra inversa gran poder el hábito, y no rehúyas barra inversa penas o tedios por ganarte barra inversa su voluntad. Que te vea y escuche a todas barra inversa horas, y que noche y día estés presente barra inversa a su imaginación. Cuando abrigues la absoluta barra inversa confianza de que sólo piensa en ti, barra inversa emprendes un viaje, para que tu ausencia barra inversa la llene de inquietud, déjala que descanse, barra inversa en los barbechos fructifican abundantes las semillas, barra inversa y la árida tierra absorbe con avidez el agua barra inversa de las nubes. Mientras tuvo presente barra inversa a Demofón, Filida le atestigüó un amor barra inversa moderado, y así que aquel se hizo a la vela, barra inversa ésta se consumió en una llama voraz, el cauto Ulises barra inversa atormentaba a Penélope con su ausencia, y la odamia languidecía barra inversa separada de su caro protésilas, pero no retardes barra inversa la vuelta, en obsequio a tu seguridad, barra inversa el tiempo debilita los recuerdos, el ausente barra inversa cae en el olvido y otro nuevo amante barra inversa viene a reemplazarlo. En la ausencia barra inversa de Menelao, por no dormir sola, se entregó Elena barra inversa a las ardientes caricias de su huésped. Barra inversa que insensatez la tuya, Menelao. Ovidio, el arte de amar. Los días siguientes, Eva se las arregló para deshacerse de la, hija, de Perón y establecerse en su departamento. Dondequiera que él mirara, ella estaba ahí, haciéndole de comer, cuidándolo cuando se enfermaba, asesorándolo en política. ¿Por qué la dejaba quedarse? Usualmente él tenía una aventura con una joven superficial, y luego se libraba de ella cuando parecía que ya había permanecido demasiado. Pero en Eva no había nada superficial. Al paso del tiempo, él se dio cuenta de que se volvía adicto a la sensación que ella le transmitía. Eva era absolutamente leal, y reflejaba cada una de sus ideas, personas, ensalzándolo sin cesar. Él se sentía más masculino en su presencia, eso era, y más poderoso, ella creía que él era el líder ideal del país, y esa certeza lo afectó. Eva era como las mujeres de los tangos que tanto le gustaban a él, las sufridas mujeres de las calles que se convertían en sagradas figuras maternas y cuidaban de sus hombres. Perón la veía todos los días, pero nunca sintió conocerla por completo, un día sus comentarios eran algo obscenos, y al siguiente ella era la dama perfecta. Le preocupaba una cosa, ella quería casarse, y él jamás podría hacerla. Su esposa era una actriz con un pasado turbio. Los demás coroneles ya estaban escandalizados por su relación con ella. No obstante, la aventura continuó. En 1945, Perón fue destituido y encarcelado. Los coroneles temían su creciente popularidad y desconfiaban del poder de su amante, quien parecía ejercer total influencia en él. Fue la primera vez en casi dos años que él estuvo solo de verdad, y efectivamente separado de Eva. De pronto sintió que nuevas emociones lo invadían, llenó la pared con fotografías de ella. Afuera se organizaban importantes huelgas para protestar por su encarcelamiento, pero él solo podía pensar en Eva. Era una santa, una mujer predestinada, una heroína. Él le escribió, «Sólo estando lejos de los seres queridos podemos medir nuestro afecto. Desde el día que te dejé, no he podido calmar mi triste corazón. Mi inmensa soledad está llena de tu recuerdo». Esta vez prometió casarse con ella. Las huelgas crecieron en intensidad. Ocho días después, Perón fue liberado, pronto se casó con Eva. Meses más tarde se le eligió presidente. Como primera dama, Eva asistía a las ceremonias oficiales con sus un tanto burdos vestidos y joyas, se le consideraba una exactriz de copioso guardarropa. Luego, en 1947, hizo una gira por Europa, y los argentinos siguieron cada uno de sus movimientos, las extasiadas multitudes que la recibieron en España, su audiencia con el Papa, en su ausencia, su opinión sobre ella cambió. Que, bien representaba el espíritu argentino, su noble sencillez, su dramático estilo. Cuando regresó semanas después, la colmaron de atenciones. También Eva había cambiado durante su viaje a Europa, recogió su teñido pelo rubio en un chongo severo, y vestía trajes astre. Era una apariencia seria, adecuada para una mujer que sería la salvadora de los pobres. Pronto era posible ver su imagen en todos lados, sus iniciales en las paredes, las sábanas, las toallas de los hospitales para los pobres, su perfil en las camisetas de los jugadores de un equipo de fútbol de la parte más pobre de Argentina, cuyo club ella patrocinaba, su gigantesco rostro sonriente que cubría los costados de los edificios. Puesto que indagar algo personal sobre ella se había vuelto imposible, empezaron a surgir toda suerte de elaboradas fantasías en torno suyo. Y cuando el cáncer cegó su vida, en 1952, a los 33 años, la edad de Cristo al morir, el país se vistió de luto. Millones desfilaron ante su cadáver embalsamado. Ya no era una actriz de radio, una esposa, una primera dama, sino Evita, una santa. Interpretación. Eva Duarte era hija ilegítima y había crecido en la pobreza, huido a buenos aires para ser actriz y tenido que hacer muchas cosas de mal gusto para sobrevivir y salir adelante en el mundo del teatro. Su sueño era escapar a toda restricción a su futuro, porque era sumamente ambiciosa. Perón fue la víctima perfecta. Se creía un gran líder, pero lo cierto era que iba en camino de convertirse en un viejo libidinoso demasiado débil para ascender. Eva inyectó poesía en su vida. Su lenguaje era florido y teatral, lo rodeaba de atenciones, al punto mismo del sofoco, pero el diligente servicio de la mujer a un gran hombre era una imagen clásica, celebrada en innumerables tangos. Sin embargo, ella logró seguir siendo elusiva, misteriosa, como una estrella de cine que se ve todo el tiempo en la pantalla pero a la que en realidad jamás se conoce. Y cuando Perón se vio finalmente solo, en la cárcel, estas imágenes y asociaciones poéticas estallaron en su mente. La idealizó sin límite, en cuanto a él, Eva ya no era una actriz de oscuro pasado. Ella sedujo a una nación entera en la misma forma. El secreto fue su dramática presencia poética, combinada con un dejo de elusiva distancia, con el tiempo, en ella se veía lo que se quisiera. Hasta la fecha la gente sigue fantaseando acerca de cómo era Eva en realidad. En lo concerniente al nacimiento del amor, he aquí lo que sucede en el alma, 1. Admiración. 2. ¿Piensas, qué maravilloso sería besarla, ser besado por ella, y así sucesivamente? 3. Esperanza. Observa sus perfecciones, y es en ese momento cuando una mujer realmente debería rendirse, para el mayor placer físico. Aún las mujeres más reservadas se sonrojan hasta el blanco de los ojos en este momento de esperanza. La pasión es tan fuerte, y el placer tan agudo, que se delatan inconfundiblemente. 4. Nace el amor. Amar es gustar de ver, tocar y experimentar con todos los sentidos, lo más cercanamente posible, un objeto adorable que ama en correspondencia. 5. Se inicia la primera cristalización. Si estás seguro de que una mujer te ama, es un placer dotarla de un millar de perfecciones y contar tus bendiciones con infinita satisfacción. Al final habrás exagerado desmesuradamente, y la juzgarás como algo caído del cielo, aún desconocido, pero tuyo sin duda alguna. Deja a un amante con sus pensamientos durante 24 horas, y esto es lo que sucederá, en las salinas de Salzburgo, lanzan una rama sin hojas en una de las minas abandonadas. Dos o tres meses después la sacan cubierta de un brillante depósito de cristales. La ramita, no mayor que la pata de un herrerillo, está tachonada de una galaxia de diamantes refulgentes. La rama original ya no se reconoce. Lo que he llamado cristalización es un proceso mental que extrae de todo lo que ocurre nuevas pruebas de la perfección del ser amado. Un hombre enamorado ve absoluta perfección en el objeto de su amor, pero su atención tiende a flaquear tiempo después, ya que cualquiera se cansa de todo lo uniforme, aún de la felicidad perfecta. Esto es lo que acontece entonces para fijar la atención. 6. La duda se infiltra. Él es recibido con indiferencia, frialdad o incluso enojos y parece demasiado confiado. El amante empieza a estar menos seguro de la buena suerte que preveía y somete los argumentos de su esperanza a un examen crítico. Intenta resarcirse cediendo a otros placeres, pero los encuentra enanes. Es atacado por el temor a una calamidad alarmante, y entonces se concentra plenamente. Así da inicio, 7. La segunda cristalización, que deposita capas de diamantes de pruebas de que. Ella me ama. Cada tantos minutos a lo largo de la noche que sigue al brote de la duda, el amante tiene un momento de espantoso recelo, y entonces se confirma, ella me ama, y la cristalización comienza a revelar nuevos encantos. Pero luego, una vez más el demacrado ojo de la duda lo perfora, y él se detiene, traspasado. Olvida respirar y masculla. Pero me ama. Desgarrado entre la duda y el deleite, el pobre amante se convence de que ella podría concederle tal placer si tan solo él pudiera hallarla en algún sitio sobre la tierra. Estén hal, del amor. La familiaridad destruye la seducción. Es raro que esto ocurra pronto, hay mucho por saber de una nueva persona. Pero puede llegar un momento en que el objetivo empiece a idealizarte y fantasear contigo, solo para descubrir que no eres lo que creyó. Esto no se debe a que se te vea demasiado, estés demasiado disponible, como algunos imaginan. De hecho, si tus objetivos te ven muy poco, no les darás nada para sostenerse, y otra podría atrapar su atención, tú tienes que ocupar su mente. Aquello se debe más bien a que eres demasiado coherente, demasiado obvia, excesivamente humana y real. Tus blancos no pueden idealizarte si saben mucho de ti, si empiezan a verte como demasiado humana. No solo debes mantener cierto grado de distancia, también debe haber algo fantástico y embrujador en ti, que desencadene toda clase de deliciosas posibilidades en su mente. La posibilidad que Eva representaba era la de ser lo que en la cultura argentina se consideraba la mujer ideal, devota, maternal, santa, pero existen incontables ideales poéticos que tú puedes tratar de encarnar. Caballerosidad, aventura, romance y demás son ideales igualmente fuertes, y si posees un aire de ellos, podrás insuflar poesía suficiente para llenar la cabeza de las demás de sueños y fantasías. A toda costa debes personificar algo, aun si es malo e indecoroso. Todo con tal de evitar la mancha de la familiaridad y la ordinariedad. Lo que necesito es una mujer que sea algo, cualquier cosa, muy bella o muy buena o, en último caso, muy mala, muy ingeniosa o muy tonta, pero algo. Alfred de Musette. Claves para la seducción. Nuestro concepto de nosotras mismas es invariablemente más halagador que la realidad, creemos ser más generosas, desinteresadas, honestas, buenas, personas, inteligentes o bellas de lo que en verdad somos. Nos es muy difícil ser honestas con nosotras sobre nuestras limitaciones, tenemos la desesperada necesidad de idealizarnos. Como apunta la escritora Angela Carter, preferiríamos alinearnos con los ángeles que con los primates superiores de los que en efecto descendemos. Esta necesidad de idealizarse extiende a nuestros enredos románticos, porque cuando nos enamoramos, o caemos bajo el hechizo de otra persona, vemos un reflejo de nosotras. La decisión que tomamos al optar relacionarnos con otra persona revela algo nuestro, íntimo e importante, nos resistimos a vernos enamoradas de alguien ordinario, soezososo, porque eso sería un desagradable reflejo nuestro. Además, solemos enamorarnos de alguien que de alguna manera se parece a nosotras. Si esa persona fuera deficiente o, peor aún, ordinaria, pensaríamos que hay algo ordinario y deficiente en nosotras. No, el ser amado debe sobrevalorarse e idealizarse a toda costa, al menos en bien de nuestra autoestima. Aparte, en un mundo cruel y lleno de desilusiones, es un gran placer poder fantasear con la persona con que te relacionas. Esto facilita la tarea de la seductora, la gente se muere por recibir la oportunidad de fantasear contigo. No eches a perder esta oportunidad de oro sobresponiéndote, o volviéndote tan familiar y banal que tu objetivo te vea exactamente como eres. No tienes que ser un ángel, o un dechado de virtudes, eso sería muy aburrido. Puede ser peligrosa, atrevida, incluso algo vulgar, dependiendo de los gustos de tu víctima. Pero jamás ordinaria o limitada. En poesía, a diferencia de la realidad, todo es posible. Poco después de que caemos bajo el hechizo de una persona, formamos una imagen en nuestra mente de lo que ella es y de los placeres que podría ofrecernos. Al pensar en ella estando solas, tendemos a idealizar cada vez más esa imagen. El novelista Stenhal, en su libro del amor, llama a este fenómeno, cristalización, y cuenta la historia de que, en Salzburgo, Austria, se acostumbraba a arrojar una rama sin hojas a las profundidades abandonadas de una salina en pleno invierno. Cuando la rama se sacaba meses después, estaba cubierta de cristales espectaculares. Esto es lo que sucede con el ser amado en nuestra mente. Pero, según Stenhal, hay dos cristalizaciones. La primera ocurre cuando conocemos a la persona. La segunda, y más importante, sucede después, cuando se filtra un poco de duda, deseas a la otra persona, pero ella te elude, no estás segura de que sea tuya. Esta pizca de duda es crucial, hace que tu imaginación trabaje el doble, acentúa el proceso de poetización. En el siglo XVII el duque de Lauzún, el gran libertino, logró una de las seducciones más espectaculares de la historia, la de la gran dema de Moiseye, la prima del rey Luis XIV y la mujer más rica y poderosa de Francia. Él espoleaba su imaginación con breves encuentros en la corte, dejándole ver destellos de su ingenio, su audacia, su afable actitud. Ella dio en pensar en él cuando estaba sola. Luego comenzó a tropezar más a menudo con él en la corte, y tenían breves conversaciones o paseos. Al terminar estas reuniones, la gran dema de Moiseye se quedaba con una duda, le interesó o no. Eso hacía que quisiera verlo más, para disipar sus dudas. Empezó a idealizarlo fuera de toda proporción, porque el duque era un bribón incorregible. Recuerda, si eres fácil de conseguir, no puedes valer gran cosa. Es arduo poetizar a una persona tan ordinaria. Si, tras el interés inicial, dejas en claro que no estás asegurada, si incitas una pizca de duda, tu objetivo imaginará que hay algo especial, honroso e inalcanzable en ti. Tu imagen cristalizará en la mente de la otra persona. Cleopatra sabía que en realidad no era distinta a cualquier mujer, y de hecho su cara no era particularmente hermosa. Pero también sabía que los hombres tienden a sobrevalorar a una mujer. Basta entonces con insinuar que hay algo diferente en ti para que se te asocie con algo grandioso y poético. Ella hizo saber a César que procedía de grandes reyes y reinas del pasado de Egipto, con Marco Antonio creó la fantasía de que descendía de la propia Afrodita. Estos hombres retozaban no sólo con una mujer tenaz, sino con una especie de diosa. Quizá hoy sea difícil forjar esas asociaciones, pero la gente sigue obteniendo enorme placer de asociar a las demás con algún género de figura fantástica de su infancia. John F. Kennedy se presentaba como una figura caballeresca, noble, valiente, encantador. Pablo Picasso no era sólo un gran pintor con sed de jóvenes mujeres, era el minotauro de la leyenda griega, o la diabólica figura embaucadora que tanto seduce a las damas. Estas asociaciones no deben hacerse pronto, sólo son eficaces una vez que el blanco ha empezado a caer bajo tu hechizo, y es vulnerable a la sugestión. Un hombre que acabara de conocer a Cleopatra habría considerado ridícula su asociación con Afrodita. Pero alguien que se enamora creerá casi todo. El truco es asociar tu imagen con algo mítico, por medio de la ropa que usas, las cosas que dices, los lugares a los que vas. El enamoramiento tiende automáticamente a la locura. Dejado a sí mismo, llega a grandes extremos. Esto lo saben bien los, conquistadores, de uno u otro sexo. Una vez que una mujer fija su atención en un hombre, es muy fácil para él dominar por completo los pensamientos de ella. Un simple juego de cal y arena, de solicitud y desdén, de presencia y ausencia es todo lo que hace falta. El ritmo de esa técnica actúa sobre la atención de una mujer como una máquina neumática, y termina por vaciarla del resto del mundo. Qué bien lo dice nuestro pueblo, absorber el seso. De hecho, uno es absorbido, absorbido por un objeto. La mayoría de las, aventuras amorosas, se reducen a este juego mecánico del amado sobre la atención del amante. Lo único que puede salvar a un amante es un choque violento del exterior, un tratamiento que se le imponga. Muchos creen que la ausencia y largos viajes son una buena cura para los amantes. Obsérvese que estás con curas para la atención. La distancia respecto de la persona amada priva de ella a nuestra atención, impide que cualquier cosa vuelva a activar la atención. Los viajes, al obligarnos físicamente a salir de nosotros mismos y resolver cientos de pequeños problemas, al arrancarnos de nuestro escenario habitual e imponernos cientos de objetos inesperados, logran echar abajo el refugio del maníaco y abrir canales en su conciencia sellada, por los que entran aire fresco y la perspectiva normal. José Ortega y Gasset, estudios sobre el amor. En la novela de Marcel Prost en busca del tiempo perdido, el personaje de Svan se ve gradualmente seducido por una mujer que en realidad no es su tipo. Él es un esteta, y adora las cosas más exquisitas de la vida. Ella es de clase inferior, menos refinada, incluso de mal gusto. Lo que la poetiza en su mente es una serie de eufóricos momentos que comparten, momentos que en adelante él asocia con esa mujer. Uno de ellos es un concierto en un salón al que ambos asisten, en el que él se embriaga con una pequeña melodía de una sonata. Cada vez que piensa en ella, recuerda esa escueta frase. Pequeños regalos que ella le ha dado, objetos que ella ha tocado o manipulado, empiezan a cobrar vida por sí solos. Una experiencia intensa de cualquier índole, artística o espiritual, permanece en la mente mucho más que la experiencia normal. Debes hallar la manera de compartir esos momentos con tus objetivos, un concierto, una obra de teatro, un encuentro espiritual, lo que sea, para que ellos asocien contigo algo elevado. Los momentos de efusión compartida poseen enorme influencia seductora. Asimismo, cualquier clase de objeto puede imbuirse de resonancia poética y asociaciones sentimentales, como se dijo en el capítulo anterior. Los regalos que haces y otras cosas pueden imbuirse de tu presencia, si se asocian con gratos recuerdos, su vista te mantendrá en la mente de tu víctima y acelerará el proceso de poetización. Aunque se dice que la ausencia ablanda el corazón, una ausencia temprana resulta mortal para el proceso de cristalización. Como Eva Perón, rodea a tus objetivos de atención concentrada, para que en esos momentos críticos en que están solos, su mente gire en medio de una especie de arrebol. Haz todo lo que puedas por mantener a tu objetivo pensando en ti. Cartas, recuerdos, regalos, encuentros inesperados, esto te da omnipresencia. Todo debe recordarle a ti. La familiaridad excesiva puede destruir la cristalización. Una encantadora muchacha de 16 años cobraba profundo afecto a un apuesto joven de la misma edad, quien convirtió en práctica pasar bajo su ventana cada tarde al anochecer. La madre de ella lo invitó a pasar una semana con la familia en el campo. Fue un remedio audaz, lo admito, pero la chica era de disposición romántica, y el joven un completo zopenco, tres días después, ella lo despreciaba. Estén hal, del amor. Finalmente, si tus blancos han de verte como algo elevado y poético, hay mucho por ganar si los haces sentir elevados y poetizados a su vez. El escritor francés Chateaubriand hacía sentir a una mujer como una diosa, tan poderoso era el efecto que ella ejercía en él. Le enviaba sus poemas, que ella supuestamente había inspirado. Para hacer sentir a la reina Victoria lo mismo una mujer seductora que una gran líder, Benjamín de Israel y la comparaba con figuras mitológicas y grandes predecesoras, como la reina Isabel I. Al idealizar de esta manera a tus objetivos, harás que ellos te idealicen a su vez, pues debe ser igualmente grande para poder apreciar y percibir sus excelentes cualidades. Asimismo, se volverán adictos a la elevada sensación que tú les procuras. Símbolo. El halo. Lentamente, cuando el objetivo está solo, empieza a imaginar un leve fulgor en torno a tu cabeza, formado por todos los placeres que puedes ofrecer, el resplandor de tu intensa presencia, tus nobles cualidades. Ese halo te distingue de las demás. No lo hagas desaparecer volviéndote familiar y ordinaria. Reverso. Podría parecer que la táctica contraria sería revelar todo acerca de ti, ser completamente honesta sobre tus defectos y virtudes. Este género de sinceridad fue una cualidad de Lord Byron, casi se estremecía al revelar sus rasgos horribles y repugnantes, al grado de, ya mayor, contar a la gente sus relaciones incestuosas con su media hermana. Esta clase de intimidad peligrosa puede ser muy seductora. El objetivo poetizará tus vicios, y tu honestidad con él, empezará a ver más de lo que tiene frente a sí. En otras palabras, el proceso de idealización es inevitable. Lo único que no se puede idealizar es la mediocridad, pues no existe nada seductor en ella. No hay manera de seducir sin crear alguna especie de fantasía y poetización. 13. Desarma con debilidad y vulnerabilidad estratégicas. Demasiada manipulación de tu parte puede despertar sospechas. Lo mejor para cubrir tus huellas es hacer que la otra persona se sienta superior y más fuerte. Si das la impresión de ser débil, vulnerable, esclava de la otra e incapaz de controlarte, tus acciones parecerán más naturales, menos calculadas. La debilidad física, lágrimas, vergüenza, palidez, contribuirá a producir ese efecto. Para merecer más confianza, cambia honestidad por virtud, establece tu, sinceridad, confesando algún pecado, no es necesario que sea real. La sinceridad es más importante que la bondad. Hazte la víctima, y luego transforma en amor la compasión de tu objetivo. La estrategia de la víctima. En aquel sofocante agosto de la década de 1770 en que la regidora de Tourbel visitó el chuteau de su vieja amiga Madame de Rosemonde, habiendo dejado a su esposo en casa, ella esperaba disfrutar de la paz y quietud de la vida rural más o menos sola. Pero gustaba de los placeres sencillos, y pronto su vida cotidiana en el chuteau adoptó una cómoda pauta, misa diaria, paseos por el campo, obras de caridad en los pueblos vecinos, juegos de cartas en la noche. Así pues, cuando el sobrino de Madame de Rosemonde llegó a visitarla, la regidora sintió molestia, aunque también curiosidad. Los débiles ejercen poder sobre nosotros. Yo no puedo vivir sin los claros, los enérgicos. Soy débil e indecisa por naturaleza, y una mujer serena y retraída y que sigue los deseos de un hombre hasta el punto de dejarse usar tiene mucho mayor atractivo. Un hombre puede formarla y moldearla según su deseo, y la amará más entre tanto. Murasaki Shikibu, la historia de Genji. El sobrino, el vizconde de Balmont, era el libertino más conocido de París. Era guapo, sin duda, pero no como ella esperaba, parecía triste, algo abatido y, lo más extraño, casi no le prestaba atención. La regidora no era una coqueta, vestía con sencillez, ignoraba la moda y amaba a su esposo. Aún así, era joven y bonita, y solía rechazar las atenciones de los hombres. En el fondo de su mente, le perturbó un tanto que él reparara tan poco en ella. Un día, atisbó en misa a Balmont aparentemente absorto en oraciones. Se le ocurrió que pasaba por un periodo de examen de conciencia. Tan pronto como se supo que Balmont estaba en el Chteau, la regidora había recibido carta de una amiga en la que la prevenía contra ese hombre peligroso. Pero ella se creía la última mujer en el mundo que pudiera ser vulnerable a él. Además, Balmont parecía a punto de arrepentirse de su perverso pasado, quizá ella podría contribuir a moverlo en esa dirección. ¡Qué maravillosa victoria para Dios sería esa! Así, la regidora tomaba nota de los ires y venires de Balmont, intentando comprender lo que ocurría en su cabeza. Era extraño, por ejemplo, que a menudo saliera en la mañana a cazar, pero nunca regresara con una presa. Un día, ella decidió hacer que su sirvienta hiciera un poco de inofensivo espionaje, y le sorprendió y deleitó saber que Balmont no había ido a cazar en absoluto, había visitado un pueblo local, donde había dado dinero a una familia pobre a punto de ser echada de su casa. Sí, ella tenía razón, razón, la apasionada alma de él pasaba de la sensualidad a la virtud. ¡Qué feliz la hizo eso! Era, hija de Cronos y Rea, nació en la isla de Samoso, según algunos, en Argos, y la crió en Arcadia Temeno, hijo de Pelasgo. Las estaciones fueron sus nodrizas. Después de desterrar a su padre Cronos, el hermano gemelo de Hera, Zeus, fue a verla en Knosos, Creta, o según dicen algunos, en el monte Tórnax, llamado ahora Montaña del Cuco, en Argólide, donde la cortejó, al principio sin éxito. Ella se compadeció del dios solamente cuando éste se disfrazó de Cuco enlodado, y le calentó cariñosamente en su seno. Allí él reasumió inmediatamente su verdadera forma y la violó, y ella se vio obligada a casarse con él por vergüenza. Robert Graves, Los mitos griegos, Volumen 1. Esa noche, Balmonte y la regidora se encontraron solos por primera vez, y Balmonte soltó de repente una confesión asombrosa. Estaba perdidamente enamorado de ella, y con un amor que nunca antes había experimentado, su virtud, su bondad, su belleza, sus amables maneras lo habían arrollado por completo. La generosidad de él con los pobres esa tarde había sido por ella, quizá inspirada por ella, tal vez algo más siniestro, para impresionarla. Él jamás habría confesado esto, pero viéndose solo con ella, no podía controlar sus emociones. Luego se puso de rodillas y le rogó que lo ayudara, que lo guiara en su desgracia. Tomada por sorpresa, la regidora empezó a llorar. Sumamente trastornada, salió corriendo del recinto, y los días siguientes fingió estar enferma. No sabía cómo reaccionar a las cartas que Balmonte comenzó a mandarle entonces, rogándole que lo perdonara. Elogiaba su bello rostro y hermosa alma, y aseguraba que ella le había hecho reconsiderar su vida entera. Estas emotivas cartas producían emociones inquietantes, y Tourbel se enorgullecía de su serenidad y prudencia. Sabía que debía insistir en que él dejará el chuteau, y le escribió para tal efecto, él aceptó, reacio, aunque con una condición, que le permitiera escribirle desde París. Ella consintió, mientras las cartas no fueran ofensivas. Cuando le dijo a Madame de Rosemonde que se marchaba, la regidora sintió remordimiento, su anfitrión haitía lo extrañaría, y él lucía tan pálido. Era obvio que sufría. En una estrategia, de seducción, uno atrae al otro a un área de debilidad, que es también su área de debilidad. Una debilidad calculada, una debilidad incalculable, uno reta al otro a dejarse engañar. Seducir es parecer débil. Seducir es volverse débil. Seducimos con nuestra debilidad, nunca con señales o facultades fuertes. En la seducción ponemos en práctica esta debilidad, y esto es lo que da a la seducción su fuerza. Seducimos con nuestra muerte, nuestra vulnerabilidad, y con el vacío que nos ronda. El secreto es saber jugar con la muerte en ausencia de una mirada o un gesto, en ausencia de conocimiento o significado. El psicoanálisis nos pide asumir nuestra fragilidad y pasividad, pero en términos casi religiosos los convierte en una forma de resignación y aceptación a fin de promover un equilibrio psíquico bien temperado. La seducción, en contraste, juega triunfalmente con la debilidad, y convierte esto en un juego con sus propias reglas. Jean Baudrillard, de la seducción. Las cartas de Balmonte empezaron a llegar, y Tourbain lamentó pronto haberle permitido esa libertad. Él ignoró su solicitud de que evitara el tema del amor, en realidad, Balmonte le juró amor eterno. La reprendió por su frialdad e insensibilidad. Le explicó la mala senda que había seguido en la vida, no era culpa suya, no había tenido dirección, otros lo habían extraviado. Sin su ayuda, recaería en ese mundo. No sea cruel, le dijo, fue usted quien me sedujo. Soy su esclavo, la víctima de sus encantos y bondad, como usted es fuerte, y no siente igual que yo, no tiene nada que perder. Y, en efecto, la regidora de Tourbail terminó por apiadarse de Balmonte, parecía tan débil, tan fuera de control. ¿Cómo podía ayudarlo? Y porque pensaba siquiera en él, cada vez más. Era una mujer felizmente casada. No, al menos debía poner fin a esa tediosa correspondencia. No más palabras de amor, escribió, o no contestaría. Balmonte dejó de escribirle. Ella se sintió aliviada. Por fin un poco de paz y tranquilidad. Sin embargo, una noche estaba sentada en el comedor cuando de pronto oyó atrás la voz de Balmonte, dirigiéndose a Madame de Rosemonde. Sin pensarlo, dijo él, había decidido regresar para hacer una breve visita. Ella sintió que un escalofrío subía y bajaba por su espalda, y se ruborizó, él se aproximó y se sentó a su lado. La miró, ella desvió la vista y se excusó pronto, para dejar la mesa y subir a su habitación. Pero no pudo evitarlo del todo en los días siguientes, y vio que lucía más pálido que antes. Él era cortés, y ella podía pasar un día entero sin que lo viera, pero esas breves ausencias tenían un efecto paradójico, Tourbail comprendió entonces lo que había sucedido. Lo extrañaba, quería verlo. Este dechado de virtudes y bondad se había enamorado de alguna manera de un libertino incorregible. Furiosa consigo misma y con lo que había permitido que ocurriese, salió del chuteau a medianoche, sin avisar a nadie, y se dirigió a París, donde planeaba arrepentirse de algún modo de ese pecado abominable. Hay un antiguo proverbio estadounidense que dice que si quieres estafar a alguien, antes debes lograr que confíe en ti, o al menos que se sienta superior a ti, estas dos ideas se relacionan, y hacer que baje la guardia. Este proverbio explica mucho acerca de los comerciales de la televisión. Si partimos del supuesto de que la gente no es tonta, debe reaccionar a los comerciales con una sensación de superioridad que le permita creer que está al mando. Mientras esta ilusión de la abolición persista, la gente no tendrá conscientemente nada que temer de los comerciales. Es proclive a confiar en todo aquello sobre lo que cree tener control. Los comerciales de la televisión parecen absurdos, toscos e inútiles a propósito. Están hechos para parecer eso en el nivel consciente a fin de ser conscientemente ridiculizados y rechazados. La mayoría de los publicistas confirmarán que, al paso del tiempo, los aparentemente peores comerciales son los que más han vendido. Un comercial eficaz está deliberadamente diseñado para ofender la inteligencia consciente del espectador, y por lo tanto penetrar sus defensas. Wilson Bryan Cae y Griega, seducción subliminal. Interpretación. El personaje de Balmonte en Las Amistades Peligrosas, novela epistolar de Choderlos de Laclos, se basa en algunos de los mayores libertinos reales de la Francia del siglo XVIII. Todo lo que Balmonte hace está calculado para llamar la atención, las acciones ambiguas que despiertan la curiosidad de Tourbel por él, el acto de caridad en el pueblo, él sabe que se le sigue, la nueva visita al Chteau, la palidez de su rostro, sostiene un romance con una muchacha en el Chteau, y su jaleo de toda la noche le da una apariencia de decaimiento. Pero lo más devastador es que se sitúe como el débil, el seducido, la víctima. ¿Cómo puede imaginar la regidora que él la manipula cuanto todo sugiere que simplemente está abrumado por su belleza, física o espiritual? No puede ser un impostor cuando repetidamente se empeña en confesar la, verdad, sobre sí mismo, admite que su caridad tuvo motivos cuestionables, explica por qué se ha descarriado, confía a ella sus emociones. Toda esta, honestidad, es calculada, por supuesto. En esencia, él es como una mujer, o al menos como una mujer de esa época, emotivo, incapaz de controlarse, temperamental, inseguro. Ella es la fría y cruel, como un hombre. Al situarse como víctima de Tourbel, Balmonte no sólo puede encubrir sus manipulaciones, sino también incitar piedad y preocupación. Haciéndose la víctima, puede despertar la misma ternura producida por una niña enferma o un animal herido. Y estas emociones son fáciles de encauzar hacia el amor, como, para su consternación, descubre la regidora. Se requiere mucho arte para usar la timidez, pero se logran grandes cosas con ella. ¿Cuántas veces no me he servido de la timidez para engañar a una damita? De ordinario, las jóvenes hablan muy ásperamente de los hombres tímidos, pero en secreto les agradan. Un poco de timidez alaga la vanidad de una adolescente, la hace sentirse superior, es su fianza. Pero una vez adormecida, justo en el momento en que cree que estás a punto de perecer de timidez, tú le demuestras que distas tanto de ella que en realidad eres muy independiente. La timidez hace a un hombre perder su importancia masculina, y por lo tanto es un medio relativamente eficaz para neutralizar la relación entre los sexos. Es Renkierkegaard, diario de un seductor. La seducción es un juego consistente en reducir la desconfianza y la resistencia. La forma más hábil de hacer esto es lograr que la otra persona se sienta más fuerte, más al control de las cosas. La desconfianza suele proceder de la inseguridad, si tus objetivos se sienten superiores y seguros en tu presencia, es improbable que duden de tus motivos. Eres demasiado débil, demasiado emocional, para tramar algo. Sigue este juego mientras dure. Haz alarde de tus emociones y de lo mucho que te afectan. Hacer sentir a la gente el poder que tiene sobre ti es muy halagador para ella. Confiesa algo malo, o incluso algo malo que le hayas hecho a ella, o contemplado hacerle. La honestidad es más importante que la virtud, y un gesto honesto le impedirá ver innumerables actos engañosos. Da la impresión de debilidad, física, mental, emocional. La fuerza y seguridad pueden ser alarmantes. Haz de tu debilidad un consuelo, y pasa por víctima, del poder de la gente sobre ti, de las circunstancias, de la vida en general. Esta es la mejor manera de no dejar rastros. Un hombre no vale un cacahuate si no puede llorar en el momento indicado. Lyndon Baines Johnson. Claves para la seducción. Todas tenemos debilidades, vulnerabilidades, flaquezas de carácter. Quizás somos tímidas o demasiado susceptibles, o necesitamos atención, cualquiera que sea nuestra debilidad, es algo que no podemos controlar. Podemos intentar compensarla, o esconderla, pero esto es con frecuencia un error, la gente percibe algo falso o forzado. Recuerda, lo natural en tu carácter es inherentemente seductor. La vulnerabilidad de una persona, lo que parece que es incapaz de controlar, suele ser lo más seductor en ella. Las personas que no muestran debilidades, por otro lado, a menudo causan envidia, temor y enojo, queremos sabotearlas, solo para hacerlas caer. No luches contra tus vulnerabilidades, ni trates de reprimirlas, sino ponlas en juego. Aprende a transformarlas en poder. Este juego es sutil, si te deleitas en tu debilidad, si cargas la mano, se te juzgará ansiosa de compasión o, peor aún, patética. No, lo mejor es permitir que la gente tenga un destello ocasional del lado débil y frágil de tu carácter, por lo general cuando ya tiene un tiempo de conocerte. Ese destello te humanizará, lo que reducirá la desconfianza de las otras y preparará el terreno para un vínculo más firme. Normalmente fuerte y al mando, suéltate a ratos, cede a tus debilidades, déjalas ver. Balmont usó su debilidad de esa manera. Había perdido su inocencia tiempo atrás, pero, en algún lugar de su interior, lo lamentaba. Era vulnerable a alguien verdaderamente inocente. Su seducción de la regidora fue exitosa porque no era por completo una actuación, había una debilidad genuina de su parte, que incluso le permitía llorar a veces. Dejó ver a la regidora este lado suyo en momentos clave, para desarmarla. Como Balmont, puedes actuar y ser sincera al mismo tiempo. Supongamos que realmente eres tímida, en ciertos momentos, da mayor peso a tu timidez, exagérala. Debería serte fácil adornar un rasgo que ya posees. Pero hay otra forma de caridad, practicada a menudo con los pobres presos encerrados en mazmorras y privados de todo placer con mujeres. Eso hacen las esposas y mujeres de los carceleros a cargo de ellos, o las castellanas que tienen prisioneros de guerra en su castillo, que se apiadan y les dan una parte de su amor por mera caridad y misericordia. Así tratan esas esposas de carceleros, nobles castellanas y otras a sus presos, los que, cautivos y desdichados como están, no por ello dejan de sentir el escozor de la carne, tanto como lo hicieron en mejores días. Para confirmar lo que digo, referiré un relato que el capitán Béaulier, capitán de las galeras del rey, a quien ya he aludido una y otra vez, me contó. Se hallaba al servicio del finado gran prior de Francia, miembro de la casa de Lorena, quien le estimaba mucho. Yendo en una ocasión a recoger a su patrono a Malta en una fragata, fue atacado por las galeras sicilianas, y llevado preso a Castelmare en Palermo, donde se le encerró en un calabozo en extremo angosto, oscuro y miserable, y se le maltrató mucho por espacio de tres meses. Casualmente, el gobernador del castillo, que era español, tenía dos hijas muy hermosas, que oyéndolo quejarse y gemir, un día pidieron permiso a su padre de visitarlo, en honor al buen Dios, y él les dio de buena gana autorización para hacerlo. Y visto que el capitán era por cierto un correcto y galante caballero, y tan hábil con la lengua como el que más, fue tan capaz de conquistarlas en la primera visita que ellas obtuvieron permiso de su padre de que abandonase su horrible calabozo y fuera puesto en una cámara apropiada y recibiese mejor trato. Mas esto no fue todo, porque imploraron y obtuvieron autorización de verlo libremente todos los días y conversar con él. Y esto resultó tan bien que pronto las dos se enamoraron de él, aunque no era de buena apariencia, y ellas muy hermosas damas. Así, sin reparar en el riesgo de una cárcel más rigurosa o aún la muerte, sino tentado por tales oportunidades, se entregó al disfrute de las dos muchachas con buena voluntad y voraz apetito. Y estos placeres continuaron sin escándalo alguno, porque él fue tan afortunado en esta conquista suya por espacio de ocho meses enteros que ningún escándalo surgió en todo ese periodo, y ningún mal, inconveniente, ni sorpresa o descubrimiento en absoluto. Porque, en efecto, las dos hermanas tenían tan buen entendimiento entre ellas y se tendían tan generosamente la mano entre sí y eran tan complacientes para hacer de centinela la una de la otra, que ningún mal suceso ocurrió jamás. Y él me juró, siendo tan íntimo amigo como lo era, que nunca en sus días de mayor libertad había gozado de tan excelente diversión o sentido ardor más intenso o mayor apetito de él que en la dicha prisión, que en verdad fue una buena prisión para él, aunque el pueblo diga que ninguna cárcel puede ser buena. Y este feliz periodo continuó por espacio de ocho meses, hasta que se hizo la tregua entre el emperador y Enrique II, rey de Francia, por la que todos los presos salieron de sus mazmorras y fueron liberados. Él juró que nunca se había sentido tan afligido como al dejar esa buena prisión suya, y que sufrió en exceso al abandonar a esas hermosas doncellas, con las que estuvo en tan alto favor, y quienes expresaron todos los lamentos posibles a su partida. Seidneur de Brantme, vidas de damas hermosas y galantes. Luego de que Lord Byron publicó su primer gran poema, en 1812, se volvió célebre al instante. Además de ser un escritor talentoso, era apuesto, incluso bello, y tan perturbador y enigmático como los personajes de los que escribía. Las mujeres enloquecían por él. Tenía una infausta, mirada de soslayo, inclinaba levemente la cabeza y dirigía la vista a una mujer, haciéndola temblar. Pero también tenía otros rasgos, era imposible que quienes lo conocían no notaran sus movimientos inquietos, su ropa desajustada, su extraña timidez y su notable cojera. Este hombre infame, que despreciaba todas las convenciones y parecía tan peligroso, era personalmente inseguro y vulnerable. En el poema de Byron Don Juan, el protagonista es menos un seductor de mujeres que un hombre constantemente perseguido por ellas. Era un poema autobiográfico, las mujeres querían hacerse cargo de ese hombre un tanto frágil, que parecía tener poco control sobre sus emociones. Más de un siglo después, John F. Kennedy se obsesionó de joven con Byron, el hombre al que más quería emular. Incluso trató de apropiarse de su, mirada de soslayo. Kennedy era un joven endeble, con constantes problemas de salud. También era en cierto modo bonito, y sus amigos veían algo femenino en él. Sus debilidades, físicas y mentales, porque era a sí mismo inseguro, tímido y demasiado susceptible, eran justo lo que atraía a las mujeres. Si Byron y Kennedy hubieran tratado de esconder sus vulnerabilidades bajo una arrogancia masculina, no habrían poseído ningún encanto seductor. En cambio, aprendieron a exhibir sutilmente sus debilidades, dejando que las mujeres percibieran su lado frágil. Hay temores e inseguridades peculiares de cada sexo, tu uso de la debilidad estratégica siempre debe tomar en cuenta esas diferencias. Una mujer, por ejemplo, podría sentirse atraída por la fuerza y seguridad de un hombre, pero, asimismo, un exceso de ello podría causar temor, y parecer forzado, e incluso desagradable. Particularmente intimidante es la percepción de que un hombre es frío e insensible. Ella podría temer que él solo busque sexo, y nada más. Los seductores aprendieron hace mucho a ser más femeninos, a mostrar sus emociones, y a parecer interesados en la vida de sus víctimas. Los trovadores medievales fueron los primeros en dominar esta estrategia, escribían poesía en honor a las mujeres, exaltaban interminablemente sus sentimientos y pasaban horas en los tocadores de sus damas, escuchando las quejas de las mujeres y empapándose de su espíritu. A cambio de su disposición a hacerse los débiles, los trovadores obtenían el derecho de amar. Poco ha cambiado desde entonces. Algunos de los mayores seductores de la historia reciente. Gabriele Danuncio, Duque Eyingtong, Errol Flynn, comprendieron el valor de actuar servilmente con una mujer, como un trovador arrodillado. La clave es ceder a tu lado débil mientras sigues siendo tan masculino como te sea posible. Esto podría incluir una demostración ocasional de vergüenza, considerada por el filósofo Schrenker que gar una táctica extremadamente seductora para un hombre, da a la mujer una sensación de confort, y aún de superioridad. Recuerda, sin embargo, ser moderado. Un atisbo de timidez es suficiente, demasiada, y el objetivo se esperará, temiendo tener que hacer todo el trabajo. Los temores e inseguridades de un hombre suelen concernir a su sentido de masculinidad, por lo general se siente amenazado por una mujer demasiado manipuladora, demasiado al mando. Las mayores seductoras de la historia sabían cómo esconder sus manipulaciones haciéndose las niñas en necesidad de protección masculina. Una famosa cortesana de la antigua China, Shuzhou, solía maquillarse para parecer particularmente débil y pálida. También caminaba en forma que la hiciera parecer endeble. La gran cortesana del siglo XIX, Cora Pearl literalmente se vestía y actuaba como niña. Marilyn Monroe sabía cómo dar la impresión de que dependía de la fuerza de un hombre para sobrevivir. En todos estos casos, las mujeres eran las que controlaban la dinámica, estimulando el sentido de masculinidad de un hombre a fin de esclavizarlo en última instancia. Para volver esto más eficaz, una mujer debía parecer tanto en necesidad de protección como sexualmente excitable, concediendo así al hombre su mayor fantasía. La emperatriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte, obtuvo pronto el dominio sobre su esposo por medio de una coquetería calculada. Después se aferró a ese poder mediante su constante, y no tan inocente, uso de lágrimas. Ver llorar a alguien suele tener un efecto inmediato en nuestras emociones, no podemos permanecer neutrales. Sentimos compasión, y muy a menudo haremos cualquier cosa por detener las lágrimas, incluidas cosas que normalmente no haríamos. Llorar es una táctica increíblemente eficaz, pero quien llora no siempre es tan inocente. Por lo común hay algo real detrás de las lágrimas, pero también puede haber un elemento de actuación, de fingir para impresionar. Y si el objetivo percibe esto, la táctica está condenada al fracaso. Más allá del impacto emocional de las lágrimas, hay algo seductor en la tristeza. Queremos consolar a la otra persona y, como descubrió Tourbel, ese deseo se convierte pronto en amor. Afectar tristeza, aún llorar a veces, posee enorme valor estratégico, incluso en un hombre. Esta es una habilidad que puedes aprender. El protagonista de Marianne, novela francesa del siglo XVIII, de Maribaux, recordaba algo triste de su pasado para poder llorar y parecer triste en el presente. Usa las lágrimas módicamente, y guárdalas para el momento indicado. Quizá este podría ser un momento en que tu blanco parece desconfiar de tus motivos, o en que te preocupa no ejercer ningún efecto en él. Las lágrimas son un barómetro seguro de lo enamorada que la otra persona está de ti. Si parece enfadada, o se resiste a morder el anzuelo, es probable que tu caso sea irremediable. En situaciones sociales y políticas, parecer demasiado ambiciosa, o demasiado controlada, hará que la gente te tema, es crucial que muestres tu lado débil. Exhibir una debilidad ocultará múltiples manipulaciones. La emoción, e incluso las lágrimas, también funcionarán aquí. Lo más seductor es hacerse la víctima. Para su primer discurso en el Parlamento, Benjamin Disraeli preparó una elaborada alocución, pero cuando la pronunció la oposición gritó y rió tan fuerte que casi nada pudo oírse. Él siguió adelante y pronunció el discurso completo, pero cuando se sentó sintió que había fracasado en forma lamentable. Para su sorpresa, sus colegas le dijeron que su discurso había sido todo un éxito. Habría sido un fiasco si él se hubiera quejado y rendido, pero al continuar como lo hizo, quedó como la víctima de una facción cruel y poco razonable. Casi todos se compadecieron de él entonces, lo que le sería muy útil en el futuro. Atacar a tus malévolas adversarias puede hacerte parecer violenta también, en cambio, aguanta sus golpes y hazte la víctima. La gente se pondrá de lado, en una reacción emocional que sentará las bases para una grandiosa seducción política. Símbolo, la imperfección. Una cara bonita es un deleite para la vista, pero si es demasiado perfecta nos dejará frías, y aún algo intimidadas. Es el pequeño lunar, la hermosa marca, lo que vuelve humano y adorable el rostro. Así, no ocultes todas tus imperfecciones. Las necesitas para suavizar tus rasgos e inducir ternura. Reverso. El sentido de la oportunidad es todo en la seducción, busca siempre señales de que el objetivo cae bajo tu hechizo. Una persona que se enamora tiende a ignorar las debilidades de la otra, o a juzgarlas atractivas. Un persona no seducida, racional, por otro lado, podría considerar patéticos la vergüenza y los arrebatos emocionales. También hay ciertas debilidades que no tienen valor seductor, por enamorado que esté el objetivo. A la gran cortesana del siglo XVII Ninón de Lenclos le gustaban los hombres con un lado débil. Pero a veces un hombre llegaba demasiado lejos, quejándose de que ella no lo amaba lo suficiente, era demasiado veleidosa e independiente, y él era maltratado y agraviado. Para Ninón, esa conducta rompía el encanto, y ella terminaba pronto la relación. Quejas, gimoteos, indigencia y petición de compasión no parecerán a tus objetivos debilidades encantadoras, sino intentos de manipulación con una especie de poder negativo. Así que cuando te hagas la víctima, hazlo sutilmente, sin excesos. Las únicas debilidades que vale la pena exagerar son las que te volverán adorable. Todas las demás deben reprimirse y erradicarse a cómodel lugar. 14. Mezcla deseo y realidad, la ilusión perfecta. Para compensar las dificultades de la vida, la gente pasa mucho tiempo ensoñando, imaginando un futuro repleto de aventura, éxito y romance. Si puedes crear la ilusión de que, gracias a ti, ella puede cumplir sus sueños, la tendrás a tu merced. Es importante empezar despacio, ganando su confianza, y forjar gradualmente la fantasía acorde a sus anhelos. Apunta a los secretos deseos frustrados o reprimidos, para provocar emociones incontrolables y ofuscar su razón. La ilusión perfecta es la que no se aparta mucho de la realidad, sino que posee apenas un toque de irrealidad, como al soñar despierta. Lleva a la seducidad a un punto de confusión en que ya no pueda distinguir entre ilusión y realidad. Fantasía de carne y hueso. En 1964, un francés de 20 años llamado Bernard Bouriscourt llegó a Pekín, China, para trabajar como contador en la Embajada de Francia. Sus primeras semanas ahí no fueron lo que esperaba. Bouriscourt había crecido en la provincia francesa, soñando con viajes y aventuras. Cuando se le destinó a China, imágenes de la ciudad prohibida, y de los garitos de Macao, danzaron en su mente. Pero esta era la China comunista, y el contacto entre occidentales y chinos era casi imposible en esa época. Bouriscourt tenía que socializar con los demás europeos destacados en la ciudad, y eran por demás aburridos y exclusivistas. Estaba solo, lamentaba haber aceptado el puesto y empezó a hacer planes para marcharse. Dejemos a los amantes y a esas imaginaciones ardientes, a esas extravagantes fantasías que van más allá de lo que la razón puede percibir. William Shakespeare, sueño de una noche de verano. Entonces, en una fiesta de Navidad ese año, un joven chino en un rincón atrajo su mirada. Nunca había visto un solo chino en esas reuniones. El hombre era enigmático, esbelto y de baja estatura, un poco reservado, tenía una presencia atractiva. Bouriscourt se acercó y se presentó. Aquel individuo, Xi Pei Pu, resultó ser autor de libretos para la ópera china, así como maestro de chino de miembros de la embajada francesa. De 26 años, hablaba un francés perfecto. Todo en él fascinó a Bouriscourt, su voz era como música, suave y susurrante, y lo dejaba a uno queriendo saber más sobre él. Aunque usualmente tímido, Bouriscourt insistió en intercambiar números telefónicos. Quizá Pei Pu sería su tutor chino. Él no era una persona sexual. Era como, alguien bajado de las nubes. No era humano. No podía decirse que fuera amigo o amiga, era diferente de todos modos, se sentía que era solo un amigo llegado de otro planeta, y también muy amable, avasallador y aparte de la vida en la Tierra. Bernard Bouriscourt, en Joyce Wadler, Liaison. Se vieron días después en un restaurante. Bouriscourt era el único occidental ahí, al fin una probadita de algo real y exótico. Resultó que Pei Pu había sido un actor famoso de óperas chinas y que procedía de una familia relacionada con la antigua dinastía gobernante. Para entonces escribía óperas sobre obreros, aunque dijo esto con una mirada de ironía. Empezaron a reunirse con regularidad, y Pei Pu enseñó a Bouriscourt los lugares de interés de Pekín. A Bouriscourt le gustaban sus historias, Pei Pu hablaba despacio, y cada detalle histórico parecía cobrar vida mientras platicaba, moviendo las manos para adornar sus palabras. Ahí, decía él, por ejemplo, es donde se colgó el último emperador Ming, señalando el lugar y contando la historia al mismo tiempo. O bien, el cocinero del restaurante donde acabamos de comer trabajó en el palacio del último emperador, y seguía otro magnífico relato. Pei Pu hablaba a sí mismo de la vida en la ópera de Pekín, donde era frecuente que hombres interpretaran los papeles femeninos, lo que en ocasiones los volvía famosos. El romance había vuelto a cruzarse en su camino en la persona de un joven y guapo oficial alemán, el teniente Konrad Friedrich, quien la visitó en Neuilly para pedirle ayuda. Quería que Paulina, Bonaparte, usara su influencia con Napoleón en lo relativo a la satisfacción de las necesidades de las tropas francesas en los estados papales. Él causó al instante buena impresión a la princesa, quien lo acompañó por su jardín hasta que llegaron al peñasco. Ahí se detuvo y, mirando misteriosamente a los ojos del joven, le ordenó regresar a ese mismo punto en la misma hora del día siguiente, cuando quizá le tendría buenas noticias. El joven oficial se inclinó y se despidió. En sus memorias, él reveló en detalle lo que tuvo lugar luego de su primer encuentro con Paulina, a la hora indicada me dirigí de nuevo a Neuilly, me abrí camino hasta el sitio asignado en el jardín y esperé en el peñasco. No llevaba mucho tiempo ahí cuando una dama hizo su aparición, me saludó amablemente y me condujo por una puerta lateral al interior del peñasco, donde había varias salas y galerías, y en un espléndido salón una tina de lujoso aspecto. La aventura empezaba a presentárseme como muy romántica, casi como un cuento de hadas, y justo cuando me preguntaba cuál podría ser el resultado, una mujer envuelta en un manto de la más fina Batista entró por una puerta lateral, se acercó a mí y, sonriendo, me preguntó si me agradaba estar ahí. De inmediato reconocí a la bella hermana de Napoleón, cuya perfecta figura era claramente delineada por cada movimiento de su manto. Me tendió la mano para que se la besara, y me indicó que me sentara en el sofá a su lado. Esta vez, desde luego, yo no era el seductor. Tras un intervalo, Paulina tiró de la cuerda de una campana y ordenó a la mujer que respondió que preparara un baño, el cual me pidió compartir. Portando trajes de baño del más fino lienzo, permanecimos cerca de una hora en el agua azulada, clara como el cristal. Luego cenamos majestuosamente en otra sala, y estuvimos juntos hasta el anochecer. Cuando me marché, tuve que prometer que regresaría pronto, y pasé muchas otras tardes con la princesa en la misma forma. Arrizón Brent, Paulina Bonaparte, mujer de pasiones. Se hicieron amigos. El contacto chino con extranjeros era restringido, pero ellos se las arreglaban para hallar maneras de reunirse. Una noche Boris Coutt acompañó a Peipú a la casa de un funcionario francés para dar clases a sus hijos. Lo escuchó contarles, la historia de la mariposa, un relato de la ópera china, una joven ansía asistir a una escuela imperial, pero en ella no se aceptan mujeres. Se disfraza de hombre, aprueba los exámenes y entra a la escuela. Un compañero se enamora de ella, y la joven se siente atraída por él, así que le confiesa que es mujer. Como casi todas las historias de este tipo, esta termina trágicamente. Peipú la contó con inusual emoción, de hecho, en la ópera había interpretado el papel de la chica. Noches después, mientras paseaban ante las puertas de la ciudad prohibida, Peipú volvió a, la historia de la mariposa, mira mis manos, le dijo. Mira mi cara. La historia de la mariposa es también mi historia. Con su lenta y dramática enunciación, le explicó que los dos primeros descendientes de su madre habían sido niñas. Los hijos eran mucho más importantes en China, si el tercer descendiente era niña, el padre tendría que tomar una segunda esposa. Llegó el tercer descendiente, otra mujer. Pero la madre temió revelar la verdad, y llegó a un acuerdo con la partera, dirían que era niño, y se le educaría como tal. Ese tercer descendiente era Peipú. Al paso de los años, Peipú había tenido que desvivirse para ocultar su sexo. Nunca entraba a baños públicos, se depilaba la frente para que pareciera que se quedaba calva, y así. Boris Coutt quedó embelesado por esa historia, y también aliviado, porque, como el chico del cuento de la mariposa, en el fondo se sentía atraído por Peipú. Entonces todo cobró sentido, las manos pequeñas, la voz aguda, el cuello delicado. Se había enamorado de ella y, al parecer, sus sentimientos eran correspondidos. Peipú comenzó a visitar el departamento de Boris Coutt, y pronto ya dormían juntos. Ella siguió vistiendo como hombre, aún en el departamento de él, pero las mujeres en China usaban ropa de hombre de todos modos, y Peipú actuaba más como mujer que cualquier china que Boris Coutt hubiera visto. En la cama, ella tenía una timidez y una manera de dirigirle las manos que eran tanto excitantes como femeninas. Todo lo volvía romántico e intenso. Cuando él no estaba con ella, cada una de las palabras y gestos de Peipú resonaban en su mente. Lo que volvía aún más emocionante la aventura era el hecho de que debieran mantenerla en secreto. En diciembre de 1965 Boris Coutt dejó Pekín y regresó a París. Viajó, tuvo otras aventuras, pero sus pensamientos no cesaban de volver a Peipú. En China estalló la revolución cultural, y él perdió contacto con ella. Antes de partir, ella le había dicho que estaba embarazada. Él ignoraba si el niño había nacido ya. Su obsesión por ella aumentó, y, en 1969, Boris Coutt se las arregló para conseguir otro puesto gubernamental en Pekín. El contacto con extranjeros se desalentaba entonces más que en su primera visita, pero él logró localizar a Peipú. Ella le dijo que había dado a luz un hijo, en 1966, pero que como se parecía a él, y dado el creciente odio a los extranjeros en China y la necesidad de ella de mantener el secreto de su sexo, había tenido que enviarlo a una aislada región cerca de Rusia. Hacía mucho frío allá, tal vez su hijo había muerto. Le mostró a Boris Coutt fotografías del niño, y él notó, en efecto, cierto parecido. Las semanas siguientes se las ingeniaron para verse aquí y allá, y entonces Boris Coutt tuvo una idea, simpatizaba con la revolución cultural, y quería sortear las prohibiciones que le impedían ver a Peipú, así que se ofreció como espía. El ofrecimiento fue transmitido a la persona indicada, y pronto Boris Coutt robaba documentos para los comunistas. El hijo, cuyo nombre era Bertrand, fue llamado a Pekín, y Boris Coutt al fin lo conoció. Una triple aventura colmaba así la vida de Boris Coutt, la tentadora Peipú, la emoción de ser espía y el hijo ilícito, al que quería llevar a Francia. En 1972, Boris Coutt se fue de Pekín. Los años siguientes intentó repetidamente llevar a Peipú y su hijo a Francia, y una década más tarde por fin tuvo éxito, los tres formaron una familia. En 1983, sin embargo, las autoridades francesas sospecharon de esa relación entre un funcionario del Ministerio del Exterior y un chino, y tras investigar un poco descubrieron la labor de espionaje de Boris Coutt. Este fue arrestado, y pronto hizo una confesión asombrosa, el hombre con quien vivía en realidad era mujer. Confundidos, los franceses ordenaron que se examinara a Peipú, como suponían, él era un hombre cabal. Boris Coutt fue a la cárcel. Aun después de oír la confesión de su examante, Boris Coutt seguía convencido de que Peipú era mujer. Su cuerpo suave, su relación íntima, como podía estar equivocado. Solo cuando Peipú, encarcelado en la misma prisión, le mostró la incontrovertible prueba de su sexo, Boris Coutt lo aceptó por fin. La cortesana está hecha para ser una figura flotante y semidefinida que nunca se fije firmemente en la imaginación. Es el recuerdo de una experiencia, el punto en que un sueño se transforma en realidad o la realidad en un sueño. Los colores brillantes se desvanecen, su nombre se vuelve mero eco, el eco de un eco, pues probablemente lo adoptó de una antigua predecesora. La idea de la cortesana es un jardín de delicias en el que el amante pasea, oliendo primero esta flor y luego aquella, pero sin comprender nunca de dónde procede la fragancia que lo embriaga. ¿Por qué la cortesana no habría de eludir el análisis? No quiere ser reconocida como lo que es, sino que se le permita ser potente y efectiva. Ofrece la verdad de sí misma, o, más bien, de las pasiones dirigidas a ella. Y lo que da a cambio es el ser de la otra persona y una hora de gracia en su presencia. El amor revive cuando se le mira, eso no es suficiente. Ella es la fuerza generativa de una ilusión, el punto de origen del deseo, el umbral de la contemplación de la belleza corporal. Linne Launer, vidas de las cortesanas, retratos del renacimiento. Interpretación. En cuanto Peipú conoció a Boris Cout, reparó en que había encontrado a la víctima perfecta. Boris Cout estaba solo, aburrido, desesperado. La forma en que reaccionó ante Peipú sugería que probablemente también era homosexual, o quizá bisexual, o al menos, que estaba confundido. De hecho, Boris Cout había tenido encuentros homosexuales de chico, sintiéndose culpable, había intentado reprimir ese lado de sí mismo. Peipú había hecho antes papeles femeninos, y era muy bueno en eso, esbelto y afeminado, físicamente aquello no era una exageración. Pero ¿quién habría creído su historia, o al menos no se habría mostrado escéptico ante ella? El componente crítico de la seducción de Boris Cout por Peipú, en la que éste dio vida a la fantasía de aventura del francés, fue empezar poco a poco y establecer una idea en la mente de su víctima. En su perfecto francés, lleno sin embargo de interesantes expresiones chinas, acostumbró a Boris Cout a oír historias y relatos, algunos verídicos, otros no, pero todos enunciados en su tono dramático pero verosímil. Luego sembró la idea de transformación de género con su, historia de la mariposa. Para cuando confesó la, verdad, sobre su género, ya había encantado por completo a Boris Cout. Este último se previno contra toda sospecha porque quería creer en la historia de Peipú. Todo lo demás fue fácil. Peipú fingió sus periodos, no hizo falta mucho dinero para conseguir un niño que él pudiera hacer pasar razonablemente por hijo de ambos. Más aún, llevó al extremo la ejecución de su papel de fantasía, pues no dejó de ser escurridizo y misterioso, como un occidental habría esperado de una mujer asiática, mientras envolvía su pasado, y en realidad toda la experiencia de ambos, en historias excitantes. Como explicó después Boris Cout, Peipú me lavó el cerebro. Yo tenía relaciones, y en mis ideas, mis sueños, estaba a años luz de la verdad. Boris Cout pensaba que tenía una aventura exótica, lo cual era para él una fantasía perdurable. Menos conscientemente, disponía de una salida para su homosexualidad reprimida. Peipú encarnó su fantasía, le dio cuerpo, actuando primero sobre su mente. La mente posee dos tendencias, personas, quiere creer lo que es agradable creer, pero por autoprotección tiene la necesidad de desconfiar. Si empiezas siendo demasiado teatral, haciendo un gran esfuerzo por crear una fantasía, alimentarás ese lado desconfiado de la mente, y una vez nutrido éste, las dudas no desaparecerán. En cambio, debes comenzar poco a poco, despertando confianza, quizá dejando ver a la gente un ligero toque de algo extraño o excitante en ti para avivar su interés. Entonces podrás armar tu historia, como cualquier obra de ficción. Asentado una base de confianza, así, las fantasías y sueños en que envuelves a las demás son súbitamente creíbles. Recuerda, las personas quieren creer en lo extraordinario, con unos cuantos cimientos, cierto preludio mental, se enamorarán de tu ilusión. Exagera en todo caso el lado de la realidad, usa utilería verdadera, como el hijo que Peipú mostró a Boris Coat, y añade los toques fantásticos con tus palabras, o con un gesto ocasional que te confiera una leve irrealidad. Una vez que sientas atrapada a la gente, podrás intensificar tu hechizo, llegar cada vez más lejos en la fantasía. En ese momento, ella habrá llegado tan lejos en su propia mente que ya no tendrás que molestarte por la verosimilitud. Fue el 16 de marzo, mismo día en que el duque de Gloucester escribió a Sir William, cuando Goethe registró la primera función de que se tenga noticia de lo que habría de conocerse como las actitudes de Emma. ¿Qué eran estas exactamente? Lo sabremos muy pronto. Primero debe enfatizarse que las actitudes eran un espectáculo exclusivo para ojos privilegiados. A Goethe, discípulo de Winkleman, le estremecía entonces la forma humana, como escribe un contemporáneo. Ahí estaba el espectador ideal del drama clásico que Emma y Sir William habían producido en las largas veladas del invierno. Tomemos asiento junto a Goethe y acomodémonos para ver el espectáculo como él lo describe. Sir William Hamilton, luego de muchos años de dedicación a las artes y el estudio de la naturaleza, ha hallado ahora el colmo de estas delicias en la persona de una muchacha inglesa de 20 años, de hermoso rostro y perfecta figura. Ha hecho confeccionar un traje griego para ella que le sienta de maravilla. Así vestida, ella se suelta el pelo y, con algunos chales, da tal variedad a sus poses, gestos, expresiones, etc., que el espectador apenas sí puede creer a sus ojos. Ve lo que miles de artistas habrían querido expresar hacerse realidad ante él en movimientos y sorprendentes transformaciones, de pie, de rodillas, sentada, reclinada, seria, triste, divertida, estática, contrita, tentadora, amenazante, ansiosa, una pose sigue a otra sin pausa. Ella sabe disponer los pliegues de su velo en armonía con cada estado anímico, y tiene cientos de maneras de convertirlo en tocado. El viejo caballero la idolatra y es muy entusiasta con todo lo que hace. En ella ha encontrado todas las antigüedades, todos los perfiles de las monedas sicilianas, aún el belvedere de Apolo. Cierto, como espectáculo, no se ha visto nada igual en la vida. Ya hemos disfrutado de él en dos veladas. Flora Frasher, Emma, Lady Hamilton. Cumplimiento del deseo. En 1762, Catalina, esposa del zar Pedro III, dio un golpe contra su incapaz esposo y se proclamó emperatriz de Rusia. Los años siguientes gobernó sola, pero tuvo una serie de amantes. Los rusos los llaman Bremienchiki, los hombres del momento, y en 1774 el hombre del momento era Grigori Potemkin, teniente de 35 años de edad, 10 menos que Catalina, y el más insólito candidato a ese papel. Potemkin era tosco y en absoluto apuesto, había perdido un ojo en un accidente. Pero sabía hacer reír a Catalina, y la adoraba tanto que ella al fin sucumbió. Él se convirtió rápidamente en el amor de su vida. Catalina ascendió a Potemkin cada vez más en la jerarquía, hasta hacerlo gobernador de la Rusia Blanca, inmensa área del suroeste que incluía a Ucrania. Como gobernador, Potemkin tuvo que abandonar San Petersburgo e ir a vivir al sur. Sabía que Catalina no podía estar sin compañía masculina, así que asumió la responsabilidad de nombrar a su siguiente Bremienchiki. Ella no solo aprobó esa disposición, sino que dejó en claro que Potemkin sería siempre su favorito. El sueño de Catalina era emprender una guerra con Turquía, recuperar Constantinopla para la Iglesia Ortodoxa y expulsar a los turcos de Europa. Ofreció compartir esta cruzada con el joven emperador de los Habsburgo, José II, pero éste nunca se convenció de firmar el tratado que los uniría en guerra. Impaciente, en 1783 Catalina se anexó Crimea, península del sur poblada principalmente por tártaros musulmanes. Pidió a Potemkin hacer ahí lo que ya había logrado en Ucrania, librar el área de bandidos, construir caminos, modernizar los puertos, llevar prosperidad a los pobres. Una vez arreglada, Crimea sería el perfecto puerto de lanzamiento de la guerra contra Turquía. Crimea era un atrasado páramo, pero a Potemkin le agradó el reto. Trabajando en un centenar de proyectos diferentes, se embriagó con visiones de los milagros que haría allá. Establecería una capital junto al río Dnieper, Ekaterinoslav, la gloria de Catalina, que rivalizaría con San Petersburgo y alojaría una universidad que opacaría a cualquiera de Europa. El campo albergaría interminables sembradíos de trigo, puertos de raros frutos de oriente, criaderos de gusanos de seda, nuevas ciudades con mercados bulliciosos. En una visita a la emperatriz en 1785, Potemkin habló de esas cosas como si ya existieran, así de vívidas eran sus descripciones. La emperatriz se mostró encantada, pero sus ministros fueron escépticos, Potemkin era dado a hablar. Ignorando sus advertencias, en 1787 Catalina solicitó una gira por el área. Pidió a José II que la acompañara, el quedaría tan impresionado con la modernización de Crimea que firmaría de inmediato la guerra contra Turquía. Potemkin, naturalmente, debía organizar toda la cuestión. Así, en mayo de ese año, luego de que el Dnieper se descongeló, Catalina se preparó para efectuar un viaje de Kiev, en Ucrania, a Sebastopol, en Crimea. Potemkin dispuso que siete palacios flotantes transportaran por el río a Catalina y su séquito. El viaje empezó, y al mirar las riberas a cada lado, Catalina, José y los cortesanos hallaban arcos de triunfo ante ciudades de pulcro aspecto, recién pintadas sus paredes, ganado de saludable apariencia paciendo en las pasturas, torrentes de tropas desfilando en los caminos, edificios que se alzaban en todas partes. Al anochecer los entretuvieron campesinos ataviados con brillantes prendas, y sonrientes muchachas con flores en el cabello, que bailaban en la orilla. Catalina había recorrido el área muchos años atrás, y la pobreza del campesinado le había entristecido, decidió entonces que cambiaría de algún modo su suerte. Verante sus ojos las señales de esa transformación la sobrepasó, y amonestó a los críticos de Potemkin, «Miren lo que ha hecho mi favorito, vean estos milagros». De camino anclaron en tres ciudades, permaneciendo cada vez en un magnífico palacio recién construido, con cascadas artificiales en jardines estilo inglés. En tierra recorrieron poblados con bulliciosos mercados, los campesinos trabajaban gustosamente, construyendo y reparando. En todas partes donde pasaron la noche, algún espectáculo ocupó su vista, bailes, desfiles, retablos mitológicos, volcanes artificiales que iluminaban jardines moriscos. Finalmente, al término del viaje, en el palacio de Sebastopol, Catalina y José hablaron de la guerra con Turquía. José reiteró sus preocupaciones. De pronto, Potemkin interrumpió, «Tengo cien mil soldados esperando que les diga, en marcha». En ese momento las ventanas del palacio se abrieron de golpe, y al son del estruendo de cañones ellos miraron filas de soldados hasta donde alcanzaba la vista, y una flota naval que ocupaba el puerto. Impactado por la vista, y con imágenes de ciudades de Europa Oriental recuperadas de los turcos danzando en su cabeza, José II, finalmente, firmó el tratado. Catalina estaba extasiada, y su amor por Potemkin alcanzó nuevas alturas. Él había hecho realidad sus sueños. Catalina no sospechó nunca que casi todo lo que había visto era pura falsedad, quizá la ilusión más compleja jamás evocada por un hombre. ¿Por qué esto misterioso en realidad no es nada nuevo o extraño, sino familiar y antiguo, establecido en la mente y que se ha vuelto extraño a ella sólo mediante el proceso de la represión? Esta referencia al factor de la represión nos permite, además, comprender la definición de Schelling de lo misterioso como algo que debía haber permanecido oculto pero ha salido a la luz. Hay un punto más de aplicación general que me gustaría añadir. Es el de que un efecto misterioso se produce frecuente y fácilmente cuando la distinción entre imaginación y realidad se desvanece, como cuando algo que hasta ahora hemos considerado imaginario aparece ante nosotros en la realidad, o cuando un símbolo asume todas las funciones de la cosa que simboliza, etc. Es este factor el que contribuye no poco al efecto misterioso atribuido a las prácticas mágicas. El elemento infantil en esto, que también domina la mente de los neuróticos, es la sobreacentuación de la realidad psíquica en comparación con la realidad material, característica estrechamente aliada con la creencia en la omnipotencia de los pensamientos. Sigmund Freud, lo misterioso, en textos y cartas psicológicos. Interpretación. En sus cuatro años como gobernador de Crimea, Potemkin había hecho poco, porque se necesitaban décadas para componer ese atrasado lugar junto al martes. Pero en los escasos meses previos a la visita de Catalina, hizo lo siguiente, cada edificio frente al camino o la ribera recibió una nueva capa de pintura, se colocaron árboles artificiales para ocultar de la vista puntos impropios, los techos rotos se repararon con tablas ligeras pintadas de tal modo que parecieran tejas, todos a quienes la comitiva vería recibieron la instrucción de vestir sus mejores ropas y parecer felices, los ancianos y enfermos debían quedarse en casa. Flotando en sus palacios por el Dnieper, el séquito imperial vio flamantes poblados, pero la mayoría de los edificios sólo eran fachadas. Los atos de ganado se llevaron desde muy lejos, y se trasladaron de noche a campos nuevos a lo largo de la ruta. A los campesinos bailarines se les adiestró en sus espectáculos, luego, cada uno era cargado en carretas y apresuradamente transportado a otro lugar río abajo, al igual que los soldados de los desfiles, quienes parecían estar en todas partes. Los jardines de los nuevos palacios se llenaron con árboles trasplantados que días después se secaron. Los palacios mismos fueron rápida y deficientemente construidos, pero tan magníficamente amueblados que nadie se dio cuenta. Una fortaleza en el camino se construyó con arena, y fue derribada poco después por una tormenta. El costo de esta vasta ilusión había sido enorme, y la guerra con Turquía sería un fracaso, pero Potemkin había cumplido su meta. Para el observador, desde luego, a lo largo de la ruta había señales de que nada era lo que parecía, pero cuando la emperatriz insistió en que todo era real y glorioso, los cortesanos no pudieron menos que estar de acuerdo. Esa fue la esencia de la seducción, Catalina deseaba tanto que se le considerara una gobernante benigna y progresista, la cual derrotaría a los turcos y liberaría a Europa, que cuando vio señales de cambio en Crimea, su mente completó el cuadro. Cuando nuestras emociones se inmiscuyen, a menudo tenemos problemas para ver las cosas tal como son. El amor puede nublar nuestra visión, haciéndonos colorear los acontecimientos para que coincidan con nuestros deseos. A fin de hacer creer a la gente en las ilusiones que crees, debes alimentar las emociones sobre las que tiene menos control. Con frecuencia la mejor manera de hacer esto es determinar sus deseos insatisfechos, sus anhelos que claman realización. Tal vez quisiera verse a sí misma como noble o romántica, pero la vida se lo ha impedido. Quizá desea una aventura. Si algo parece dar validez a esta aspiración, ella se emocionará y volverá irracional, al punto casi de la alucinación. Recuerda envolverla en tu ilusión poco a poco. Potemkin no empezó con espectáculos grandiosos, sino con vistas simples a lo largo del camino, como el ganado que pastaba. Luego llevó a la gente a tierra, intensificando el drama, hasta el clímax calculado en que las ventanas se abrieron de golpe para revelar un poderoso aparato bélico, en realidad un escaso millar de hombres y barcos alineados de tal forma que sugerían muchos más. Como Potemkin, lleva a tu objetivo a un viaje, físico o de otra especie. La sensación de una aventura compartida es pródiga en asociaciones fantásticas. Hazle sentir que ve y vive algo relacionado con sus más profundos anhelos, y verá poblados prósperos y felices donde solo hay fachadas. Ahí comenzó el verdadero viaje por el país de las hadas de Potemkin. Era como un sueño, la ensoñación de un mago que ha descubierto el secreto para materializar sus visiones. Catalina, y sus acompañantes habían dejado atrás el mundo de la realidad, hablaban de Ifigenia y los dioses antiguos, y Catalina se sintió al mismo tiempo Alejandro y Cleopatra. Ginakaus. Claves para la seducción. La realidad puede ser implacable, suceden cosas sobre las que tenemos poco control, las demás ignoran nuestros sentimientos en afán de obtener lo que necesitan, el tiempo se agota antes de que cumplamos lo que queremos. Si alguna vez nos detuviéramos a examinar el presente y el futuro en forma totalmente objetiva, nos desesperaríamos. Por fortuna, desarrollamos pronto el hábito de soñar. En este otro mundo mental que habitamos, el futuro está lleno de posibilidades optimistas. Quizá mañana convenceremos de esa brillante idea, o conoceremos a la persona que cambiará nuestra vida. Nuestra cultura estimula estas fantasías con constantes imágenes e historias de sucesos maravillosos y felices romances. El problema es que esas imágenes y fantasías sólo existen en nuestra mente, o en la pantalla. Pero en verdad no son suficientes, ansiamos lo real, no esa ensoñación y tentación interminables. Tu tarea como seductora es dar cuerpo a la vida fantástica de alguien encarnando una figura de fantasía, o creando un escenario que se parezca a los sueños de esa persona. Nadie puede resistirse a la fuerza de un deseo secreto que ha cobrado vida ante sus ojos. Elige primeramente objetivos que tengan alguna represión o sueño incumplido, siempre las más probables víctimas de la seducción. Lenta y gradualmente, forja la ilusión de que ven y sienten y viven sus sueños. Una vez que tengan esta sensación, perderán contacto con la realidad, y empezarán a ver tu fantasía como algo más real que todo. Y en cuanto pierdan contacto con la realidad, serán, para citar a Stenhal acerca de las víctimas de Lord Byron, como alondras asadas en tu boca. La mayoría de la gente tiene una idea falsa de la ilusión. Como cualquier mago sabe, no es necesario fundarla en algo grandioso o teatral, lo grandioso y teatral en realidad puede ser destructivo, al llamar mucho la atención sobre ti y tus ardides. Da en cambio la impresión de normalidad. Una vez que tus objetivos se sientan seguros, nada está fuera de lo común, dispondrás de margen para engañarlos. Peipú no contó de inmediato la mentira sobre su género, se tomó su tiempo, hizo que Bauriscout se acercara a él. Cuando Bauriscout se prendió de su caso, Peipú siguió usando ropa de hombre. Al animar una fantasía, el gran error es imaginar que debe ser desbordante. Esto lindaría en Locamp, lo cual es entretenido pero raramente seductor. Por el contrario, a lo que apuntas es a lo que Freud llamó lo, misterioso. Algo extraño y familiar al mismo tiempo, como un dejbu, o un recuerdo de infancia, cualquier cosa levemente irracional y de ensueño. Lo misterioso, la mezcla de lo real y lo irreal, tiene inmenso poder sobre nuestra imaginación. Las fantasías a las que das vida para tus objetivos no deben ser estrafalarias ni excepcionales, deben enraizarse en la realidad, con un dejo de extrañeza, de teatralidad, de ocultismo, hablar del destino, por ejemplo. Recuerda vagamente a las demás algo de su infancia, o un personaje de una película o un libro. Aun antes de que Boris Coutt conociera la historia de Peipú, tuvo la misteriosa sensación de algo notable y fantástico en ese hombre de apariencia normal. El secreto para crear un efecto misterioso es ser sutil y sugerente. Emma Hart tenía un pasado prosaico, su padre había sido herrero de pueblo en la Inglaterra del siglo XVIII. Emma era hermosa, pero no tenía ningún otro talento que la avalara. Sin embargo, ascendió hasta convertirse en una de las mayores seductoras de la historia, seduciendo primero a Sir William Hamilton, el embajador inglés en la corte de Nápoles, y luego, como Lady Hamilton, esposa de Sir William, al vicealmirante Lord Nelson. Lo extraño al conocerla era la misteriosa sensación de que ella era una figura del pasado, una mujer salida de la mitología griega o la historia antigua. Sir William coleccionaba antigüedades griegas y romanas, para seducirlo, Emma se asemejó hábilmente a una estatua griega, y a figuras míticas en los cuadros de la época. No era sólo la manera en que se peinaba, o se vestía, sino sus poses, su forma de conducirse. Era como si uno de los cuadros que Sir William coleccionaba hubiera cobrado vida. Pronto él empezó a dar fiestas en su casa de Nápoles en las que Emma se ponía disfraces y adoptaba poses, recreando imágenes de la mitología y la historia. Docenas de hombres se enamoraron de ella, porque encarnaba una imagen de su infancia, una imagen de belleza y perfección. La clave para esta creación de fantasía era una asociación cultural compartida, mitología, seductoras históricas como Cleopatra. Cada cultura posee una reserva de esas figuras del distante y no tan distante pasado. Insinúas una semejanza, en espíritu y apariencia, pero eres de carne y hueso. ¿Qué podría ser más estremecedor que la sensación de estar en presencia de una figura de fantasía llegada de tus más remotos recuerdos? Una noche, Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, ofreció una cena de gala en su casa. En cierto momento, un apuesto oficial alemán se acercó a ella en el jardín y le pidió ayuda para transmitir una solicitud al emperador. Paulina dijo que haría cuanto pudiera y, con una mirada algo misteriosa, le pidió regresar a ese sitio la noche siguiente. El oficial volvió, y fue recibido por una joven que lo condujo a unas habitaciones cerca del jardín, y luego a un magnífico salón, con todo y un extravagante baño. Momentos después entró otra joven por una puerta lateral, vestida con las más finas prendas. Era Paulina. Sonaron campanas, se tiraron sogas, y aparecieron doncellas, que prepararon el baño, dando al oficial una bata, y desaparecieron. El oficial describió después la velada como salida de un cuento de hadas, y tuvo la sensación de que Paulina había interpretado deliberadamente el papel de una seductora mítica. Ella era lo bastante bella y poderosa para conseguir casi todo hombre que quisiera, y no le interesaba llevarlo simplemente a la cama, quería envolverlo en una aventura romántica, seducir su mente. Parte de la aventura era la sensación de que desempeñaba un papel, e invitaba a su objetivo a esa fantasía compartida. Hacer teatro improvisado es sumamente placentero. Su atractivo se remonta a la infancia, cuando conocemos la emoción de actuar diferentes papeles, imitando a los adultos o a personajes de ficción. Cuando crecemos y la sociedad nos fija un papel, una parte nuestra ansía la actitud juguetona que antes teníamos, las máscaras que podíamos usar. Aún queremos practicar ese juego, cumplir un papel diferente en la vida. Cede a este deseo de tus blancos, dejando primero en claro que representas un papel, e invitándolos luego a acompañarte en una fantasía compartida. Entre más hagas las cosas como si se tratara de una obra de teatro u obra de ficción, mejor. Mira cómo Paulina inició la seducción con una misteriosa solicitud de que el oficial reapareciera la noche siguiente, luego, una segunda mujer lo llevó a la serie mágica de habitaciones. Paulina demoró su entrada, y cuando apareció, no mencionó el asunto del oficial con Napoleón, ni nada remotamente banal. Ella tenía un aire etéreo, lo invitaba a entrar a un cuento de hadas. La velada era real, pero tenía una misteriosa semejanza con un sueño erótico. Casanova llevaba el teatro aún más lejos. Viajaba con un enorme guardarropa y un baúl lleno de objetos de utilería, muchos de ellos regalos para sus víctimas, abanicos, joyas y otros accesorios. Y parte de lo que decía y hacía lo tomaba de novelas que había leído e historias que escuchaba. Envolvía a las mujeres en una atmósfera romántica, exagerada pero muy real para sus sentidos. Como Casanova, ve el mundo como una suerte de teatro. Inyecta cierta ligereza a los papeles que ejecutas, intenta crear una sensación de drama e ilusión, confunde a la gente con la leve irrealidad de palabras y gestos inspirados por la ficción, en la vida diaria, se una actor a consumado. Nuestra cultura los venera por su libertad para interpretar papeles. Esto es algo que todas envidiamos. Durante años, el cardenal de Rohan había temido haber ofendido de algún modo a su reina, María Antonieta. Ella apenas si lo miraba. En 1784, la condesa de la Motevalois le sugirió que la reina estaba dispuesta no sólo a cambiar esa situación, sino en verdad a ser su amiga. La reina, dijo la Motevalois, se lo indicaría en su siguiente recepción formal, asintiendo con la cabeza en su dirección en una forma particular. Durante la recepción, Rohan notó en efecto un ligero cambio en la conducta de la reina hacia él, y una mirada apenas perceptible a su persona. Esto le causó gran alegría. La condesa sugirió entonces el intercambio de cartas, y Rohan pasó días escribiendo y reescribiendo su primera carta a la reina. Para su deleite, recibió respuesta. Luego la reina solicitó una entrevista privada con él, en los jardines de Versalles. Rohan no cabía en sí de dicha y ansiedad. Al anochecer se reunió con la reina en los jardines, se echó al suelo y besó la orla de su vestido. «Usted puede esperar que se olvide el pasado», le dijo ella. En ese momento oyeron voces que se acercaban, y la reina, temerosa de que alguien los viera juntos, huyó a toda prisa con sus sirvientes. Pero Rohan recibió pronto una solicitud suya, nuevamente a través de la condesa, ansiaba adquirir el más hermoso collar de diamantes jamás creado. Necesitaba un intermediario que lo comprara por ella, pues el rey lo juzgaba demasiado costoso. Había elegido a Rohan para la tarea. El cardenal se mostró más que dispuesto, realizando esta función demostraría su lealtad, y la reina estaría en deuda con él para siempre. Rohan adquirió el collar. La condesa había de entregarlo a la reina. Rohan esperó entonces a que la soberana se lo agradeciera, y le pagara poco a poco. Pero esto nunca sucedió. En realidad la condesa era una gran estafadora, la reina jamás señaló nada a Rohan, él solo lo había imaginado. Las cartas que había recibido de ella eran falsificaciones, ni siquiera muy buenas. La mujer a la que había visto en el parque era una prostituta, pagada para disfrazarse y actuar. El collar era real, por supuesto, pero una vez que Rohan lo pagó, y lo entregó a la condesa, desapareció. Se le dividió en partes, que se ofrecieron en toda Europa a montos muy elevados. Y cuando Rohan se quejó finalmente con la reina, la noticia de la extravagante compra se difundió rápidamente. El pueblo creyó la historia de Rohan, que la reina había comprado el collar, y fingía otra cosa. Esta ficción fue el primer paso en la ruina de la reputación de la monarca. Todas hemos perdido algo en la vida, sentido la punzada de la desilusión. La idea de que podemos recuperar algo, de que un error puede corregirse, es inmensamente seductora. Bajo la impresión de que la reina estaba dispuesta a perdonar algún error que él hubiera cometido, Rohan alucinó todo tipo de cosas, señales que no existían, cartas que eran las más burdas falsificaciones, una prostituta convertida en María Antonieta. La mente es infinitamente vulnerable a la sugestión, más aún cuando están de por medio fuertes deseos. Y nada es más fuerte que el deseo de cambiar el pasado, remediar un error, reparar una decepción. Haya esos deseos en tus víctimas y te será simple crear una fantasía creíble, pocas tienen el poder de identificar una ilusión en la que desesperadamente quieren creer. Símbolo, sangrila. Todas tenemos en nuestra mente una visión de un lugar perfecto en el que la gente es buena y noble, donde los sueños pueden realizarse y los deseos cumplirse, donde la vida está llena de aventura y romance. Lleva de viaje allá a tu objetivo, déjale ver. Sangrila entre la niebla de la montaña. Y se enamorará. Reverso. No hay reverso en este capítulo. La seducción jamás procederá sin crear ilusión, la sensación de un mundo real pero aparte de la realidad. 15. Aísla a la víctima. Una persona aislada es débil. Al aislar lentamente a tus víctimas, las vuelves más vulnerables a tu influencia. Su aislamiento puede ser psicológico, llenando su campo de visión con la grata atención que les prestas, sacas todo lo demás de su mente. Ven y piensan solo en ti. El aislamiento también puede ser físico, aléjalas de su medio normal, amigos, familia, casa. Hazlas sentirse marginadas, en el limbo, que dejan un mundo atrás y entran a otro. Una vez apartadas de esa manera, carecen de apoyo externo, y en su confusión será fácil descarriarlas. Haz caer a la seducida en tu guarida, donde nada le es familiar. Aislamiento, el efecto exótico. A principios del siglo V a calle, Fu Chai, el rey chino de Bu, derrotó a su gran enemigo, Kou Chien, el rey de Yue, en una serie de batallas. Kou Chien fue capturado y obligado a servir como mozo en los establos de Fu Chai. Finalmente se le permitió volver a su país, pero cada año tenía que pagar un cuantioso tributo en dinero y regalos a Fu Chai. Al paso de los años, este tributo aumentó, así que el reino de Bu prosperó y Fu Chai se hizo rico. Un año Kou Chien envió una delegación a Fu Chai, quería saber si aceptaría como regalo dos hermosas doncellas como parte del tributo. Fu Chai sintió curiosidad, y aceptó el ofrecimiento. Las mujeres llegaron días después, en medio de gran expectación, y el rey las recibió en su palacio. Ambas se acercaron al trono, estaban magníficamente peinadas, al estilo llamado de, nubarrones, hornadas con aderezos de perlas y plumas de Martín Pescador. Cuando caminaban, los pendientes de Jade que colgaban de sus corsés hacían el más delicado de los sonidos. El aire se llenó de un perfume exquisito. El rey se sintió extremadamente complacido. La belleza de una de las jóvenes superaba con mucho a la de la otra, se llamaba Sisi. Miraba al rey a los ojos sin traza de timidez, de hecho, era segura y coqueta, algo que él no estaba acostumbrado a ver en muchachas de su edad. Fu Chai demandó festividades para conmemorar la ocasión. Los salones del palacio se llenaron de bullangueros, exaltada por el vino, Sisi bailó ante el rey. Cantó, y su voz era bella. Recostada en un sofá de Jade blanco, parecía una diosa. El rey no pudo separarse de su lado. Al día siguiente fue tras ella a todas partes. Para su sorpresa, era ingeniosa, aguda y culta, y podía citar a los clásicos mejor que él. Cuando tenía que dejarla para ocuparse de sus asuntos reales, su mente rebosaba con su imagen. Pronto la llevaba consigo a sus reuniones, y le pedía consejos sobre materias importantes. Ella le dijo que escuchara menos a sus ministros, él era más sabio que ellos, y su juicio superior. El poder de Sisi aumentaba día con día. Pero ella no era fácil de complacer, si el rey no le concedía alguno de sus deseos, sus ojos se anegaban en lágrimas, y a él se le ablandaba el corazón y se rendía. Un día ella le rogó que le erigiera un palacio fuera de la capital. Él la complació, por supuesto. Y cuando visitó el palacio, su magnificencia le asombró, aunque él lo había pagado todo, Sisi lo había llenado de los accesorios más extravagantes. Los jardines contenían un lago artificial con puentes de mármol que lo cruzaban. Fuchai pasaba ahí cada vez más tiempo, sentado junto a un estanque viendo peinarse a Sisi, con el estanque por espejo. La veía jugar con sus aves, en sus jaulas enjolladas, o simplemente caminar por el palacio, porque se movía como un sauce en la brisa. Pasaron los meses, él permanecía en el palacio. Se ausentaba de reuniones, ignoraba a sus familiares y amigos, descuidaba sus funciones públicas. Perdió la noción del tiempo. Cuando llegó una delegación para hablar con el de asuntos urgentes, estaba desmasiado distraído para escuchar. Si algo que no fuera Sisi ocupaba su tiempo, le inquietaba sobremanera que ella se enojara. Finalmente llegó hasta él la noticia de una crisis en ascenso, la fortuna que había gastado en el palacio había arruinado el tesoro, y el pueblo no estaba contento. Regresó a la capital, pero ya era demasiado tarde, un ejército del reino de Yue había invadido Wu, y llegado a la capital. Todo estaba perdido. Fu Chai no tuvo tiempo de reunirse con su amada Sisi. En vez de dejarse capturar por el rey de Yue, el hombre que alguna vez había servido en sus establos, se suicidó. Jamás imaginó que Kouchien había tramado esta invasión durante años, y que la elaborada seducción de Sisi había sido la principal parte de su plan. En el estado de Wu se habían hecho grandes preparativos para la recepción de las dos bellezas. El rey las recibió en audiencia rodeado de sus ministros y toda su corte. Cuando ellas se acercaron a él, los pendientes de Jade sujetos a sus ceñidores emitieron un sonido musical y el aire se aromatizó con la fragancia de sus vestidos. Aderezos de perlas y plumas de Martín Pescador adornaban su cabello. Fu Chai, el rey de Wu, miró los adorables ojos de Sisi, 495-472 Alteza Calle, y se olvidó de su pueblo y de su estado. Esta vez ella no desvió la mirada ni se sonrojó como lo había hecho tres años antes junto al arroyuelo. Era dueña absoluta del arte de la seducción, y sabía cómo incitar al rey a volver a mirar. Fu Chai apenas se reparó en la segunda muchacha, cuyos callados encantos no le atrajeron. Sólo tuvo ojos para Sisi, y antes de que la audiencia terminara, quienes se hallaban en la corte se percataron de que esa mujer sería una fuerza para tomar en cuenta y que, para bien o para mal, podría influir en el rey. En medio de los juerguistas en los salones de Wu, Sisi tejió su red de fascinación en torno al corazón del susceptible monarca. Inflamada por el vino, ella ahora se pone a cantar barra las canciones de Wu para complacer al rey Fatuo, barra y en la danza de Tzu con sutileza combina barra todos los movimientos rítmicos para sus sensuales fines. Pero podía hacer más que cantar y bailar para divertir al rey. Tenía ingenio, y su entendimiento de la política asombró al soberano. Cuando ella quería algo, podía derramar lágrimas que conmovían tanto el corazón de su amante que él no podía negarle nada. Porque ella era, como Fanlitio había dicho, la primera y la única, la incomparable Sisi, cuya magnética personalidad atraía a todos, muchos de ellos aún contra su voluntad. Cortinas de seda bordadas con incrustaciones de gemas y corales, muebles y biombos perfumados con engastes de jade y madreperla estaban entre los lujos que rodeaban a la favorita. En una de las colinas cerca del palacio había una célebre poza de agua clara conocida desde antiguo como la poza del rey de Bu. Ahí, para entretener a su amante, Sisi se arreglaba, usando la fosa como espejo mientras el enamorado rey la peinaba. Eloise tal Cotivert, gasa bordada, retratos de damas chinas famosas. Interpretación. Kou Chien quería cerciorarse de que su invasión de Bu no fracasara. Su enemigo no eran los ejércitos de Fuchay, ni la riqueza y recursos de éste, sino su mente. Si podía distraerlo por completo, llenar su mente de algo distinto a los asuntos de estado, caería como fruto maduro. Kou Chien buscó a la doncella más hermosa de su reino. Durante tres años la educó en todas las artes, no solo canto, baile y caligrafía, sino también a vestir, hablar, ser coqueta. Y funcionó, si si no dio a Fucha y momento de reposo. Todo en ella era exótico y desconocido. Cuanta mayor atención prestaba él a su cabellera, su ánimo, sus miradas, la forma en que se movía, menos pensaba en la diplomacia y la guerra. Había enloquecido. Hoy todas somos monarcas que protegemos el reino diminuto de nuestra vida, agobiadas por toda suerte de responsabilidades, rodeadas de ministras y asesoras. Un muro se forma a nuestro alrededor, somos inmunes a la influencia de las demás, porque estamos muy preocupadas. Como si si, entonces, debes alejar a tus objetivos, con delicadeza y lentitud, de los asuntos que ocupan su mente. Y lo que mejor los hace salir de sus castillos es el aroma de lo exótico. Ofréceles algo desconocido que les fascine y mantendrás su atención. Sé diferente en tu actitud y apariencia, y envuélvelos poco a poco en ese diferente mundo tuyo. Descontrola a tus blancos con insinuantes cambios de ánimo. No te preocupes de que el desorden que representas los ponga emotivos, esta es una señal de su debilidad creciente. La mayoría de las personas son ambivalentes, por un lado se sienten a gusto con sus hábitos y deberes, pero por el otro están aburridas, y listas para cualquier cosa que parezca exótica, que semeje provenir de otra parte. Podrían oponerse o tener dudas, pero los placeres exóticos son irresistibles. Cuanto más logres llevarlos a tu mundo, más débiles se volverán. Y como el rey de Buu, cuando se den cuenta de lo ocurrido. Ya será demasiado tarde. En el Cairo, Ali tropezó de nuevo con, la cantante. Juliet Greco. La invitó a bailar. «Tiene usted muy mala fama», le dijo ella. «Nos vamos a sentar muy lejos uno de otro». «¿Qué va a hacer mañana?», insistió él. «Mañana salgo en avión a Beirut». Cuando ella abordó el avión, Ali ya estaba en él, sonriendo ante su sorpresa. Vestida con ajustados pantalones negros de cuero y un suéter negro, Greco, se tendió lánguidamente en un sillón en su casa en París y observó, dicen que soy peligrosa. Bueno, Ali era peligroso. Era encantador en una forma muy especial. Hay un tipo de hombre muy astuto con las mujeres. Te lleva a un restaurante, y si llega la mujer más bella, él no la mira. Te hace sentir una reina. Claro que yo lo sabía. No lo creí. Me reía y señalaba a la hermosa mujer. Pero así soy yo. A la mayoría de las mujeres las hace muy felices este tipo de atención. Es pura vanidad. Piensan, seré la única, y las demás se irán. Con Ali, como se sintiera la mujer era lo más importante. Era un gran encantador, un gran seductor. Te hacía sentir exquisita y que todo era fácil. Sin problemas. Sin preocupaciones. Ni lamentos. Siempre era, ¿qué puedo hacer por ti, qué necesitas? Boletos de avión, autos, yates, te sentías en las nubes. Leonard Slater, Ali, una biografía. Aislamiento, el efecto, solo tú. En 1948, la actriz Rita Ayward, de 29 años, conocida como la diosa del amor de Hollywood, pasaba por un mal momento en su vida. Su matrimonio con Orson Belles se disolvía, su madre había muerto y su carrera parecía estancada. Ese verano se fue a Europa. Belles estaba en Italia entonces, y en el fondo ella soñaba con una reconciliación. Rita hizo una primera escala en la Costa Azul. Le llovieron invitaciones, en particular de hombres ricos, porque en ese tiempo se le consideraba la mujer más hermosa del mundo. Aristóteles Onassis y Elsa de Irán le hablaban por teléfono casi todos los días, suplicándole una cita. Ella los rechazaba a todos. Días después de su arribo recibió una invitación de Elsa Maxwell, la anfitriona de la alta sociedad, quien daría una pequeña fiesta en Canes. Rita se rehusó, pero Maxwell insistió, diciéndole que se comprara un vestido nuevo, llegara un poco tarde e hiciera una entrada grandiosa. Rita accedió, y llegó a la fiesta con un vestido griego blanco, el rojo cabello derramado sobre sus hombros desnudos. Fue recibida por una reacción a la que ya estaba acostumbrada, todas las conversaciones se interrumpieron mientras hombres y mujeres daban vuelta en sus sillas, ellos mirando sorprendidos, ellas celosas. Un hombre se apresuró a colocarse a su lado y la acompañó a su mesa. Era el príncipe Ali Khan, de 37 años, hijo del Aga Khan III, el líder mundial de la secta ismailita islámica y uno de los hombres más ricos del mundo. Rita había sido prevenida contra Ali Khan, conocido libertino. Para su consternación, se le sentó juntos, y él jamás se separó de su lado. Le hizo millones de preguntas, sobre Hollywood, sus intereses y demás. Ella empezó a relajarse un poco, y a abrirse. Ahí había otras mujeres hermosas, princesas, actrices, pero Ali Khan las ignoró a todas, conduciéndose como si Rita fuera la única mujer en el lugar. La llevó a bailar, y aunque él era un bailarín experto, ella se sintió incómoda, Ali la mantuvo un poco demasiado cerca. Aún así, cuando le ofreció llevarla de regreso a su hotel, ella aceptó. Atravesaron a toda velocidad la grande corniche, era una noche hermosa. Durante la velada, Rita había podido olvidarse de sus muchos problemas, y estaba agradecida, pero seguía enamorada de Belles, y una aventura con un libertino como Ali Khan no era lo que necesitaba. Ana, ¿con qué, no mataste al rey? Gloster, os lo concedo. Ana, ¿y tú no has nacido para otra mansión sino para el infierno? Gloster, o para un lugar bien distinto, si queréis que os lo diga. Ana, ¿algún calabozo? Gloster, para el lecho de vuestra alcoba. Ah, sodio, que el insomnio habite la alcoba donde reposes. Gloster, así será, señora, hasta que repose con vos. Pero, gentil Lady Ana, el causante de la prematura muerte de esos Plantagenet, Enrique y Eduardo, no es tan censurable como su ejecutor. Ana, tú has sido la causa y el efecto maldito. Gloster, vuestra belleza fue la causa y el efecto. Vuestra belleza, que me incitó en el sueño a emprender la destrucción del género humano con tal de poder vivir una hora en vuestro seno encantador. William Shakespeare, la tragedia de Ricardo III. Ali Khan tenía que hacer un viaje de negocios por unos días, pidió a Rita permanecer en la Costa Azul hasta su regreso. Mientras estuvo fuera, él le telefoneaba constantemente. Cada mañana llegaba un gigantesco ramo de flores. Por teléfono él parecía particularmente enfadado de que Elsa de Irán se empeñara tanto en verla, y le hizo prometer que no se presentaría a la cita a la que finalmente había accedido. En ese lapso, una gitana visitó el hotel, y Rita aceptó que le leyera la suerte. «Estás a punto de iniciar el mayor romance de tu vida», le dijo la gitana. «Él es alguien a quien ya conoces. Debes ceder y entregarte a él por completo. Sólo así encontrarás por fin la felicidad». Sin saber quién podía ser ese hombre, Rita, quien tenía debilidad por el ocultismo, decidió prolongar su estancia. Ali Khan volvió, le dijo que su chuteau con vista al Mediterráneo era el lugar perfecto para huir de la prensa y olvidar sus problemas, y que él se comportaría. Ella cedió. La vida en el chuteau era como un cuento de hadas, cada vez que Rita volteaba, los ayudantes indios de él estaban ahí para satisfacer hasta su menor deseo. En la noche, él la llevaba a su enorme salón, donde bailaban completamente solos. Era él acaso el hombre al que la adivina se había referido. Ali Khan invitó a sus amigos a conocerla. Entre esa extraña compañía, ella se sintió sola otra vez, y deprimida, decidió dejar el chuteau. Justo entonces, como si le hubiera leído la mente, Ali Khan la llevó a España, el país que más gustaba a Rita. La prensa se enteró del romance, y comenzó a perseguirlos en España, Rita tenía una hija con velles, era esa la manera de comportarse de una madre. La fama de Ali Khan no ayudaba, pero él se mantuvo a su lado, protegiéndola de la prensa lo mejor que pudo. Ella estaba entonces más sola que nunca, y dependía por completo de él. Casi al final del viaje, Ali Khan le propuso matrimonio. Rita lo rechazó, no creía que él fuera el tipo de hombre con quien se casa una mujer. Él la siguió a Hollywood, donde sus amigos de antaño fueron con ella menos amigables que de costumbre. Gracias a Dios ella tenía a Ali Khan para ayudarla. Un año después sucumbió al fin, abandonó su carrera, se mudó al chuteau de Ali Khan y se casó con él. Niña, hermana mía, barra inversa piensa en la dulzura barra inversa de vivir juntos, muy lejos. Barra inversa amar a placer, barra inversa amar y morir barra inversa en sitio a ti semejante. Barra inversa los húmedos soles, barra inversa los cielos nublados, barra inversa tienen para mí el encanto, barra inversa tan embrujador, barra inversa de tus falsos ojos, barra inversa brillando a través del llanto. Barra inversa todo es allá lujo y calma, barra inversa orden, deleite y belleza. Barra inversa mira en los canales, barra inversa dormir los navíos, barra inversa de talante vagabundo, barra inversa a fin de colmar, barra inversa tu menor deseo, barra inversa arriban del fin del orbe. Barra inversa los soles ponientes, barra inversa visten la campiña, barra inversa las aguas, la ciudad entera, barra inversa de jacinto y oro, barra inversa el mundo reposa, barra inversa envuelto en cálida luz. Barra inversa todo es allá lujo y calma, barra inversa orden, deleite y belleza. Charles Baudelaire, invitación al viaje, las flores del mal. Interpretación. Como muchos otros hombres, Ali Khan se enamoró de Rita Ashworth en cuanto vio la película Hilda, en 1948. Decidió seducirla a como diera lugar. Tan pronto como se enteró de que ella iría a la Costa Azul, consiguió que su amiga Elsa Maxwell la trajera a la fiesta y la sentara junto a él. Él sabía de su rompimiento matrimonial, y de lo vulnerable que ella estaba. Su estrategia fue borrar de la mente de Rita todo lo demás que había en su mundo, problemas, otros hombres, sospechas de él y sus motivos, etc. Su campaña comenzó con el despliegue de un intenso interés en su vida, constantes llamadas telefónicas, flores, regalos, todo para mantenerse en su mente. Usó a la adivina para que sembrara la semilla. Cuando Rita empezó a enamorarse de él, la presentó con sus amigos, sabiendo que se sentiría extraña entre ellos, y por tanto dependiente de él. Su dependencia se acentuó con el viaje a España, donde ella estaba en territorio desconocido, sitiada por reporteros, y obligada a aferrarse a él en busca de ayuda. Alican terminó por dominar poco a poco sus pensamientos. Donde ella mirara, ahí estaba él. Finalmente sucumbió, por debilidad y el halago a su vanidad que la atención de él representaba. Bajo su hechizo, Rita olvidó su horrible fama, renunciando a las sospechas que eran lo único que lo protegía de él. No era la riqueza o apariencia de Alican lo que hacía de él un gran seductor. En realidad no era muy apuesto, y su riqueza era más que neutralizada por su mala fama. Su éxito era estratégico, aislaba a sus víctimas, operando tan lenta y sutilmente que ellas no se daban cuenta. La intensidad de su atención hacía que una mujer sintiera que, a sus ojos, en ese momento, ella era la única mujer del mundo. Este aislamiento se experimentaba como placer, la mujer no reparaba en su creciente dependencia, en cómo la forma en que él llenaba su mente con su atención la aislaba poco a poco de sus amigos y su medio. Su natural desconfianza del hombre era ahogada por el embriagador efecto de él en el ego de ella. Alican encubría casi siempre la seducción llevando a la mujer a un lugar encantado del orbe, que él conocía bien pero en el que ella se sentía perdida. No des tiempo ni espacio a tus blancos para preocuparse, desconfiar o resistirse. Inúndalos de la clase de atención que deja fuera todos los pensamientos, preocupaciones y problemas. Recuerda, en secreto, la gente anhela ser descarriada por alguien que sabe a dónde va. Puede ser un placer soltarse, e incluso sentirse ailsada y débil, si la seducción se lleva a cabo pausada y garbosamente. Llévalos a un punto del que no puedan salir, y morirán antes de poder escapar. Sun Tzu. Claves para la seducción. Quienes te rodean pueden parecer fuertes, y más o menos al mando de su vida, pero eso es una mera fachada. En el fondo, la gente es más frágil de lo que dice. Lo que la hace parecer fuerte es la serie de nidos y redes de seguridad que la envuelven, sus amigas, sus familiares, sus rutinas diarias, lo que le da una sensación de continuidad, seguridad y control. Muévele repentinamente el tapete y déjala sola en un país extranjero, donde las señales conocidas han desaparecido o cambiado, y verás a una persona distinta. Un objetivo fuerte y asentado es difícil de seducir. Pero aún las personas fuertes pueden volverse vulnerables si te es posible aislarlas de sus nidos y redes de seguridad. Borra de su mente a sus amigas y familiares con tu presencia constante, aléjalas del mundo al que están acostumbradas y llévalas a lugares que no conocen. Haz que pasen tiempo en tu entorno. Perturba deliberadamente sus hábitos, haz que hagan cosas que nunca han hecho. Se emocionarán, lo que te facilitará descarriarlas. Encubre todo esto bajo la forma de una experiencia placentera, y un día tus objetivos despertarán distanciados de todo lo que normalmente los conforta. Entonces se volverán a ti en busca de ayuda, como una niña que llama a su madre cuando las luces se apagan. En la seducción, como en la guerra, el objetivo aislado es débil y vulnerable. En Clarisa, de Samuel Richardson, escrita en 1748, el libertino Lovelace intenta seducir a la hermosa protagonista de la historia. Clarisa es joven, virtuosa y muy protegida por su familia. Pero Lovelace es un seductor intrigante. Primero corteja a la hermana de Clarisa, Arabella. La boda entre ellos parece probable. De pronto desvía su atención a Clarisa, explotando la rivalidad entre las hermanas para poner furiosa a Arabella. El hermano de ambas, James, se molesta por el cambio de sentimientos de Lovelace, pelea con él y resulta herido. La familia entera protesta airadamente, unida contra Lovelace, quien, sin embargo, logra hacer llegar cartas a escondidas a Clarisa, y la visita cuando está en casa de una amiga. La familia lo descubre, y la acusa de deslealtad. Clarisa es inocente, no ha alentado las cartas ni visitas de Lovelace. Pero entonces sus padres están resueltos a casarla, con un viejo rico. Sola en el mundo, a punto de ser desposada con un hombre que considera repulsivo, se vuelve a Lovelace como el único que puede salvarla del desastre. Al final él la rescata llevándola a Londres, donde ella puede escapar de su temido matrimonio, pero donde también está irremediablemente aislada. En esas circunstancias, sus sentimientos por él se suavizan. Todo esto ha sido magistralmente orquestado por el propio Lovelace, la agitación en la familia, la final separación de Clarisa de ella, todo el escenario. Tus peores enemigas en una seducción suelen ser las familiares y amigas de tus objetivos. Ellas están fuera de tu círculo y son inmunes a tus encantos, pueden brindar la voz de la razón a la seducida. Trabaja callada y sutilmente para alejar de ellas al objetivo. Insinúa que están celosas de la buena suerte de tu blanco al encontrarte, o que son figuras paternas que han perdido el gusto por la aventura. Este último argumento es sumamente eficaz con las jóvenes, cuya identidad se halla en cambio permanente y quienes están más que dispuestas a rebelarse contra cualquier figura de autoridad, en particular sus padres. Tú representas pasión y vida, las amigas y los padres, hábito y aburrimiento. En la tragedia de Ricardo III, de Shakespeare, Ricardo, siendo aún duque de Gloucester, ha asesinado al rey Enrique VI y a su hijo, el príncipe Eduardo. Poco después acosa a Lady Anna, la viuda del príncipe, quien sabe lo que él ha hecho con los dos hombres más cercanos a ella, y quien lo odia tanto como puede hacerlo una mujer. Pero Ricardo intenta seducirla. Su método es simple, le dice que lo que hizo, lo hizo por amor a ella. No quería que hubiera nadie en su vida más que él. Sus sentimientos eran tan intensos que lo empujaron a matar. Claro que Lady Anna no sólo se opone a esta línea de razonamiento, sino que aborrece a Ricardo. Pero él persiste. Anna se encuentra en un momento de extrema vulnerabilidad, sola en el mundo, sin nadie que la apoye, en el colmo de la aflicción. Increíblemente, las palabras de él empiezan a tener efecto. El asesinato no es una táctica de seducción, pero él la seductora ejecuta una suerte de homicidio, de orden psicológico. Nuestras relaciones pasadas son una barrera en el presente. Aún las personas que dejamos atrás pueden seguir influyendo en nosotras. Como seductora, se te pondrá contra el pasado, se te comparará con pretendientes anteriores, y quizás se te juzgue inferior. No permitas que las cosas lleguen a ese punto. Desplaza el pasado con tus atenciones presentes. De ser necesario, busca la forma de desacreditar a las amantes previas, sutilmente o no, dependiendo de la situación. Incluso llega al extremo de abrir viejas heridas, haciendo sentir a tu víctima antiguos dolores y ver en contraste cuán mejor es el presente. Cuanto más puedas aislarla de su pasado, más se sumergerá contigo en el presente. El principio del aislamiento puede aplicarse literalmente arrebatando al objetivo a un lugar exótico. Este era el método de Alí Khan, una isla apartada era lo óptimo, y en realidad las islas, alejadas del resto del mundo, siempre se han asociado con la búsqueda de placeres sensuales. El emperador romano Tiberio se entregó a la disipación una vez que hizo su casa en la isla de Capri. El peligro del viaje es que tus objetivos están íntimamente expuestos a ti, así es difícil mantener un aire de misterio. Pero si los llevas a un sitio suficientemente tentador para distraerlos, les impedirás fijarse en cualquier cosa banal de tu carácter. Cleopatra indujo a Julio César a hacer un viaje por el Nilo. Al introducirse en Egipto, él se aisló más de Roma, y Cleopatra fue aún más seductora. Natalie Barney, la seductora lésbica de principios del siglo XX, tuvo una aventura en episodios recurrentes con la poeta Renée Vivienne, para recuperar su afecto, la llevó a un viaje a la isla de Lesbos, sitio que Natalie había visitado muchas veces. Al hacerlo, no solo aisló a Renée, sino que también la desarmó y distrajo con las asociaciones de ese lugar, hogar de la legendaria poeta lésbica Safo. Vivienne empezó a imaginar incluso que Natalie era la propia Safo. No lleves a cualquier parte al blanco, elige el sitio con las asociaciones más eficaces. El poder seductor del aislamiento va más allá del reino sexual. Cuando nuevos miembros se sumaban al círculo de devotos seguidores de Mahatma Gandhi, se les alentaba a cortar sus lazos con el pasado, con su familia y amigos. Este tipo de renuncia ha sido un requisito de muchas sectas religiosas a través de los siglos. La gente que se aísla de este modo es mucho más bulernable a la influencia y la persuasión. Un político carismático nutre, y aún alienta, la sensación de distanciamiento de la gente. John F. Kennedy causó sensación de esta manera al desacreditar sutilmente los años de Eisenhower, la comodidad de la década de 1950, dio a entender, comprometía los ideales de Estados Unidos. Invitó a los estadounidenses a acompañarlo a una nueva vida, en una, nueva frontera, llena de peligro y emoción. Este fue un señuelo extraordinariamente seductor, en particular para los jóvenes, los más entusiastas partidarios de Kennedy. Por último, en algún momento de la seducción debe haber una pizca de peligro en la mezcla. Tus blancos deberían sentir que ganan una gran aventura al seguirte, pero también que pierden algo, una parte de su pasado, su apreciada comodidad. Alienta activamente estas sensaciones ambivalentes. Un elemento de temor es el sazón apropiado, aunque demasiado temor resulta extenuante, en pequeñas dosis nos hace sentir vivas. Como lanzarse de un avión, eso es excitante, estremecedor, tanto como un poco alarmante. Y la única persona ahí para interrumpir la caída, o atajar a la víctima, eres tú. Símbolo, el flautista. Alegre amigo con su capa roja y amarilla, saca de casa a las niñas con los deleitosos sonidos de su flauta. Encantadas, ellas no advierten lo lejos que caminan, que dejan atrás a su familia. Ni siquiera reparan en la cueva en que al final los mete, y que cierra tras ellas para siempre. Reverso. Los riesgos de esta estrategia son simples, aísla a alguien demasiado pronto e inducirás una sensación de pánico, que podría terminar en la fuga del objetivo. El aislamiento que practiques debe ser gradual, y disfrazarse de placer, el placer de conocerte, dejando al mundo atrás. En cualquier caso, algunas personas son demasiado frágiles para ser desprendidas de su base de apoyo. La gran cortesana moderna Pamela Riemann tenía una solución para este problema, aislaba a sus víctimas de su familia, sus esposas pasadas o presentes, y en sustitución de esas antiguas relaciones instauraba rápidamente nuevas comodidades para sus amantes. Los colmaba de atenciones, satisfaciendo cada una de sus necesidades. En el caso de Averella Riemann, el multimillonario con quien finalmente se casaría, ella estableció literalmente un nuevo hogar, sin asociaciones con el pasado y lleno de los placeres del presente. Es insensato mantener demasiado tiempo en vilo a la seducida, sin nada conocido ni cómodo a la vista. Reemplaza las cosas familiares de las que la has desprendido por un nuevo hogar, una nueva serie de comodidades. Fase 3. El precipicio, intensificación del efecto con medidas extremas. La meta de esta fase es intensificarlo todo, el efecto que tienes en la mente de tus víctimas, los sentimientos de amor y apego, la tensión en ellas. Una vez en tus garras, podrás manejarlas a tu antojo, entre la esperanza y la desesperación, hasta debilitarlas y quebrantarlas. Señalar hasta dónde estás dispuesta a llegar por ellas, haciendo una obra noble o caballerosa, 16, muestra de lo que eres capaz, acarreará una sacudida potente, desatará una reacción sumamente positiva. Todas tenemos cicatrices, deseos reprimidos y asuntos pendientes de la infancia. Saca esos deseos y heridas a la superficie, haz sentir a tus víctimas que reciben lo que nunca tuvieron de niñas y penetrarás hondo en su psique, despertarás emociones incontrolables, 17, efectúa una regresión. Entonces podrás hacer que tus víctimas se extralimiten, representen sus lados más oscuros, con lo que añadirás a tu seducción una sensación de peligro, 18, fomenta las transgresiones y lo prohibido. Necesitas acentuar el hechizo, y nada confundirá y encantará más a tus víctimas que dar a tu seducción un cariz espiritual. No es lascivia lo que te motiva, sino el destino, ideas divinas y todo lo elevado, 19, usa señuelos espirituales. Lo erótico acecha bajo lo espiritual. Tus víctimas estarán así debidamente preparadas. Afligiéndolas deliberadamente, infundiendo en ellas temores y ansiedades, las llevarás al borde del precipicio, de donde será fácil empujarlas y hacerlas caer, 20, combina el placer y el dolor. Sentirán enorme tensión, y ansia de alivio. 16. Muestra de lo que eres capaz. La mayoría quiere ser seducida. Si se resiste a tus esfuerzos, quizás se deba a que no has llegado lo bastante lejos para disipar sus dudas, sobre tus motivos, la hondura de tus sentimientos y demás. Una acción oportuna que demuestre hasta dónde estás dispuesta a llegar para conquistarla desvanecerá sus dudas. No te importe parecer ridícula o cometer un error, cualquier acto de abnegación por tus objetivos arrollará de tal manera sus emociones que no notarán nada más. Nunca exhibas desánimo por la resistencia de la gente, ni te quejes. En cambio, enfrenta el reto haciendo algo extremoso o cortés. A la inversa, alienta a las demás a demostrar su valía volviéndote difícil de alcanzar, inasible, disputable. Evidencia seductora. Cualquiera puede darse ínfulas, decir cosas honrosas de sus sentimientos, insistir en lo mucho que nos quiere, así como a todas las personas oprimidas en los más remotos confines del planeta. Pero si nunca se comporta de un modo que confirme sus palabras, empezaremos a dudar de su sinceridad, quizá tratamos con una charlatana, una hipócrita o una cobarde. Halagos y palabras bonitas no pueden ir demasiado lejos. Pero llegará un momento en que tengas que enseñar a tu víctima alguna evidencia, igualar tus palabras con tus actos. Este tipo de evidencia cumple dos funciones. Primero, disipa cualquier duda que persista sobre ti. Segundo, una acción que revela una cualidad positiva en ti es sumamente seductora en sí misma. Las hazañas heroicas o desinteresadas producen una reacción emocional poderosa y positiva. No te preocupes, no es necesario que tus actos sean tan valerosos y desinteresados que pierdas todo por su causa. La sola apariencia de nobleza será suficiente. De hecho, en un mundo en que la gente analiza en exceso y habla demasiado, cualquier acción tiene un efecto tonificante y seductor. El amor, como la milicia, rechaza barra inversa a los pusilánimes y los tímidos que no saben barra inversa defender sus banderas. Las sombras de la noche, barra inversa los fríos del invierno, las rutas interminables, barra inversa la crueldad del dolor y toda suerte de trabajos barra inversa son el premio de los que militan en su campo. Barra inversa que de veces tendrás que soportar el chaparrón barra inversa de la alta nube y dormir a la inclemencia sobre del duro suelo. Barra inversa, despójate del orgullo, ya que pretendes trabar barra inversa con tu amada lazos perdurables. Si en su casa barra inversa te niegan un acceso fácil y seguro y se te opone barra inversa la puerta asegurada con el cerrojo, resbálate sin miedo barra inversa por el lecho o introdúcete furtivamente por la alta ventana. Se alegrará barra inversa cuando sepa el peligro que corriste por ella, y en tu audacia barra inversa verá la prenda más segura del amor. Ovidio, el arte de amar. En el curso de una seducción es normal hallar resistencia. Entre más obstáculos venzas, por supuesto, mayor será el placer que te espera, pero más de una seducción fracasa porque la seductora no interpreta correctamente las resistencias del objetivo. Las más de las veces te rindes demasiado fácil. Comprende primero una ley básica de la seducción, la resistencia es señal de que las emociones de la otra persona están implicadas en el proceso. El único individuo al que no puedes seducir es al frío y distante. La resistencia es emocional, y puede transformarse en su contrario, de igual forma que en el yujitsu la resistencia física del contrincante puede usarse para hacerlo caer. Si la gente se te resiste porque no confía en ti, un acto aparentemente desinteresado, que indique lo lejos que estás dispuesta a llegar para demostrar tu valía, será un eficaz remedio. Si se resiste porque es virtuosa, o por lealtad a otra persona, tanto mejor, la virtud y el deseo reprimido son fáciles de vencer con acciones. Como escribió la gran seductora Natalie Barney, la virtud suele ser una súplica de más seducción. Hay dos maneras de mostrar de lo que eres capaz. Primero, la acción espontánea. Surge una situación en la que el objetivo requiere ayuda, debe resolver un problema o simplemente necesita un favor. No puedes prever estas situaciones, pero debes estar lista para ellas, porque pueden aparecer en cualquier momento. Impresiona al objetivo llegando más lejos de lo necesario, sacrificando más dinero, tiempo, esfuerzo del esperado. Tu blanco usará a menudo estos momentos, o incluso los inventará, como una especie de prueba, te retirarás. O estarás a la altura de las circunstancias. No puedes vacilar ni protestar, ni siquiera un momento, o todo estará perdido. De ser necesario, haz que el acto parezca haberte costado más de lo que fue, nunca con palabras, sino en forma indirecta, miradas de agotamiento, versiones esparcidas por terceros, lo que haga falta. La segunda manera de mostrar de lo que eres capaz es la hazaña heroica que planeas y ejecutas con anticipación, sola y en el momento justo, de preferencia ya avanzada la seducción, cuando cualquier duda que la víctima siga teniendo de ti es más peligrosa que antes. Elige un acto dramático y difícil que revele el mucho tiempo y esfuerzo implicados. El peligro puede ser muy seductor. Dirige hábilmente a tu víctima a una crisis, un momento de peligro, o colócala indirectamente en una posición incómoda, y podrás hacerla de salvadora, de caballero galante. Los fuertes sentimientos y emociones que esto incita pueden redirigirse con facilidad hacia el amor. El hombre dice, un fruto tomado del propio huerto debe saber más dulce que el obtenido del árbol de un extraño, y lo que se ha alcanzado con enorme esfuerzo se aprecia más que lo conseguido sin dificultades. Como dice el proverbio, hay que sufrir para merecer. La mujer dice, si hay que sufrir para merecer, tú debes sufrir la fatiga de muchas penurias para alcanzar los favores que buscas, porque lo que pides es un gran mérito. El hombre dice, te doy las más expresivas gracias por prometerme sabiamente tu amor cuando haya hecho grandes esfuerzos. Dios no quiera que yo ni ningún otro ganemos el amor de tan digna mujer sin alcanzarlo con grandes empeños. Andreas Capellanus, sobre el amor. Algunos ejemplos. Uno en la Francia de la década de 1640, Marion Delorme era la cortesana más codiciada. Renombrada por su belleza, había sido amante del cardenal Richelieu, entre otras notables figuras políticas y militares. Conquistar su cama era señal de éxito. El libertino conde Gramont cortejó a Delorme durante semanas, y ella le dio por fin una cita, para una noche. El conde se preparó para un encuentro maravilloso, pero el día de la cita recibió una carta en la que ella expresaba, en términos corteses y delicados, su terrible pesar, sufría un dolor de cabeza atroz, y debía guardar cama esa noche. Su cita tendría que posponerse. El conde tuvo la certeza de que otro lo desplazaba, porque Delorme era tan caprichosa como bella. Gramont no titubeó. A la noche cerca abalgó hasta el Marais, donde vivía Delorme, y exploró los alrededores. En una plaza cerca de la casa de ella vio a un hombre aproximarse a pie. Tras reconocer al duque de Brissac, supo de inmediato que él lo suplantaría en la cama de la cortesana. Brissac pareció disgustado de tropezar con el conde, así que Gramont se acercó a toda prisa a él y le dijo. Brissac, amigo, debes hacerme un favor de la mayor importancia, tengo una cita, por primera vez, con una mujer que vive cerca de aquí, y como esta visita es sólo para concertar medidas, mi estancia será muy breve. Ten la bondad de prestarme tu capa, y de pasear un rato a mi caballo, hasta mi regreso, pero, sobre todo, no te alejes de este sitio. Sin esperar respuesta, Granmont tomó la capa del duque y le tendió la brida de su caballo. Al volverse atrás, vio que Brissac lo miraba, así que fingió entrar a una casa, salió por atrás, dio la vuelta y llegó a la casa de Delorme sin ser visto. Tocó la puerta, y una criada, confundiéndolo con el duque, lo dejó pasar. Marchando directamente a la cámara de la dama, la encontró tendida en un sofá, con un fino vestido. Se quitó la capa de Brissac, y ella lanzó un grito, asustada. —¿Qué pasa, hermosa? —preguntó él. —Parece que ya no le duele la cabeza. Ella pareció ofendida, exclamó que aún sufría e insistió en que él se retirara. —Ella podía, dijo, hacer o deshacer citas. —Madame, replicó tranquilamente Grandmont, sé que le preocupa, teme que Brissac me halle aquí, pero puede estar tranquila a ese respecto. Abrió entonces la ventana y dejó ver a Brissac afuera, en la plaza, paseando diligentemente un caballo, como cualquier mozo de cuadra. Parecía ridículo, Delorme echó a reír, lanzó los brazos al conde y exclamó, mi querido caballero. No puedo más, usted es demasiado amable y excéntrico para no ser perdonado. Él le contó el lance, y ella prometió que el duque podría ejercitar caballos toda la noche, pues no lo dejaría entrar. Hicieron una cita para la noche siguiente. Fuera, el conde devolvió la capa, se disculpó por tardar tanto y dio las gracias al duque. Brissac se mostró sumamente gentil, e incluso sujetó el caballo de Grandmont para que éste montara y le hizo adiós con la mano al partir. Un día, Saint-Pré-Will, rogó más que de costumbre que, Madame de la Maisonfort, le otorgara los supremos favores que una mujer puede conceder, y llegó más allá de las solas palabras en su súplica. Madame, diciendo que él había ido demasiado lejos, le ordenó no volver a aparecer jamás frente a ella. Él abandonó la sala. Apenas una hora después, la dama daba su habitual paseo junto a uno de los hermosos canales de Bagnolet cuando Saint-Pré-Will saltó de detrás de un seto, totalmente desnudo, e hirviéndose frente a su amante en ese estado, exclamó, por última vez, Madame, adiós. Entonces, se arrojó al canal, de cabeza. La dama, aterrada ante tal espectáculo, empezó a gritar y correr en dirección a su casa, donde, al llegar, se desmayó. Tan pronto como pudo hablar, ordenó que alguien fuera a ver que había sido de Saint-Pré-Will, quien en realidad no había permanecido mucho tiempo en el canal, y habiéndose vuelto a vestir de inmediato, se había marchado a toda prisa a París, donde se ocultó varios días. Entretanto, corrió el rumor de que había muerto. Madame de la Maisonfort se conmovió profundamente por las extremas medidas que él había adoptado para mostrar sus sentimientos. Ese acto suyo le pareció señal de extraordinario amor, y habiendo notado quizá ciertos encantos en su desnuda presencia que no habría visto estando completamente vestido, lamentó hondamente su crueldad, y declaró en público su sensación de pérdida. Esta noticia llegó a Saint-Pré-Will, quien resucitó en el acto y no perdió tiempo para aprovechar tan favorable sensación en su amante. Conde Busirabutin, Historias de amor de las Galias. Interpretación. El conde Gramont sabía que la mayoría de los aspirantes a seductores se rinden muy fácilmente, confundiendo el capricho o la aparente frialdad con una señal de genuina falta de interés. De hecho, eso puede significar muchas cosas, quizá esa persona te está poniendo a prueba, preguntándose si hablas en serio. La conducta quisquillosa corresponde justo a este tipo de prueba, si te rindes a la primera señal de dificultad, es obvio que no quieres tanto a tu víctima. O podría ser que ella esté insegura acerca de ti, o intente elegir entre otra persona y tú. En cualquier caso, es absurdo darse por vencida. Una muestra incontrovertible de lo lejos que estás dispuesta a llegar aplastará toda duda. Y también derrotará a tus rivales, porque la mayoría de la gente es tímida, teme hacer el ridículo y rara vez corre riesgos. Al tratar con objetivos difíciles o renuentes, lo mejor suele ser improvisar, como lo hizo Gramont. Si tu acción parece súbita y depresiva, los emocionará más, los relajará. Un poco de recopilación indirecta de información, algo de espionaje, es siempre una buena idea. Pero lo más importante es el espíritu con que acometes tu prueba. Si estás de buen humor y animada, si haces reír al objetivo, mostrando tu valía y divirtiéndolo al mismo tiempo, no importará si echas todo a perder, o si él ve que has empleado algunas artimañas. Cederá al agradable ánimo que has creado. Advierte que el conde nunca se quejó ni enojó, ni se puso a la defensiva. Todo lo que tuvo que hacer fue jalar la cortina y dejar ver al duque paseando al caballo, derritiendo con risas la resistencia de Delorme. En un acto bien ejecutado, demostró lo que era capaz de hacer por una noche de sus favores. Para ser vasallo de una dama, del trovador se esperaba que atravesara cuatro etapas, aspirante, suplicante, postulante y amante. Cuando llegaba a la última etapa de la iniciación amorosa, hacía un voto de fidelidad, y este homenaje se sellaba con un beso. En esta idealista forma de amor cortés reservada a la élite aristocrática de la caballería, el fenómeno del amor se consideraba un estado de gracia, mientras que la iniciación que seguía, y el sello final del pacto, o equivalente del honor caballeresco, se asociaba con el resto de la formación y valerosas hazañas de un noble. Las marcas distintivas de un verdadero amante y un caballero perfecto eran casi idénticas. El amante estaba obligado a servir y obedecer a su dama así como un caballero obedecía a su señor. En ambos casos, la promesa era de naturaleza sagrada. Nina Hepton, el amor y los franceses. 2 Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, tuvo al paso de los años tantas aventuras con hombres que los médicos temían por su salud. No podía permanecer con un hombre más que unas cuantas semanas, la novedad era su único placer. Luego de que Napoleón la casó con el príncipe Camillo Borghese, en 1803, sus aventuras no hicieron más que multiplicarse. Así, cuando conoció al gallardo mayor Jules de Canoville, en 1810, todas supusieron que esa aventura no duraría más que las otras. Claro que el mayor era un soldado condecorado, un hombre instruido y un consumado bailarín, así como uno de los caballeros más apuestos del ejército. Pero Paulina, de treina años entonces, había tenido romances con docenas de hombres que habrían podido igualar ese currículum. Días después de iniciado el romance, el dentista imperial llegó a casa de Paulina. Un dolor de muelas le había causado noches de insomnio, y el dentista determinó que debía extraer el diente malo de inmediato. En ese entonces no se usaban calmantes, y mientras el hombre empezaba a sacar sus diversos instrumentos, Paulina se aterró. Pese a su dolor de muelas, cambió de opinión y se negó a ser intervenida. El mayor Canoville estaba tendido en un sofá, con un manto de seda. Al percatarse de todo, intentó animar a Paulina a someterse, un momento o dos de dolor y eso habrá terminado para siempre. Una niña lo aguantaría sin chistar. Me gustaría verte hacerlo, replicó ella. Canoville se puso de pie, se acercó al dentista, escogió una muela al fondo de su propia boca y ordenó que se la sacaran. Una muela perfectamente sana fue extraída, y Canoville apenas si pestañeó. Luego de esto, Paulina no solo dejó que el dentista hiciera su trabajo, sino que, además, su opinión de Canoville cambió, ningún hombre había hecho jamás algo parecido por ella. Este romance estaba destinado a durar unas cuantas semanas, pero entonces se alargó. Eso no complació a Napoleón. Paulina era una mujer casada, romances cortos le estaban permitidos, pero una relación seria era vergonzosa. Envió a Canoville a España, para llevar un mensaje a un general. La misión tardaría semanas, y entre tanto Paulina encontraría a otro. Pero Canoville no era un amante promedio. Cabalgando día y noche, sin detenerse a comer ni dormir, llegó a Salamanca en unos días. Ahí se enteró de que no podía llegar más lejos, pues las comunicaciones estaban interrumpidas, así que, sin esperar nuevas órdenes, regresó a París, sin escolta, por territorio enemigo. Apenas pudo reunirse brevemente con Paulina, Napoleón lo mandó de vuelta a España. Pasaron meses antes de que se le permitiera volver por fin, pero cuando lo hizo, Paulina reanudó de inmediato su romance, inaudito acto de lealtad de su parte. Esta vez Napoleón envió a Canoville a Alemania, y finalmente a Rusia, donde murió valientemente en la batalla de 1812. Fue el único amante que Paulina esperó, y el único al que guardó luto. Interpretación. En la seducción, llega un momento en que el objetivo comienza a enamorarse de ti, pero de pronto retrocede. Tus motivos han empezado a parecer dudosos, quizás solo persigues favores sexuales, poder o dinero. Casi toda la gente es insegura, y dudas como esas pueden arruinar la ilusión de la seducción. En su caso, Paulina Bonaparte estaba acostumbrada a usar a los hombres para el placer, y sabía perfectamente bien que, por su parte, ellos también la usaban. Era totalmente cínica. Pero las personas suelen servirse del cinismo para cubrir su inseguridad. La ansiedad secreta de Paulina era que ninguno de sus amantes la había querido de verdad, que los hombres solo habían deseado de ella favores sexuales o políticos. Cuando Canoville mostró, con actos concretos, los sacrificios que podía hacer por ella, su muela, su carrera, su vida, transformó a una mujer sumamente egoísta en una amante ferviente. La reacción de ella no fue del todo desinteresada, los actos de Canoville halagaron su vanidad. Si Paulina podía inspirar en él tales acciones, debía valer la pena. Pero si él apelaría al lado noble de su naturaleza, ella también tenía que estar a la altura, y mostrar su valía siéndole fiel. Efectuar tu proeza lo más gallarda y cortésmente posible elevará la seducción a un nuevo plano, incitará ondas emociones y disimulará todos los motivos ocultos que puedas tener. Tus sacrificios deben ser visibles, hablar de ellos, o explicar lo que te costaron, parecerá presunción. Deja de dormir, enfermate, pierde tiempo valioso, pon en riesgo tu carrera, gasta más dinero del que puedes permitirte. Exagera todo esto para impresionar, pero que no te sorprendan alardeando de ello o compadeciéndote de ti, cáusate dificultades y déjalo ver. Como casi todo el mundo parece buscar su beneficio, tu acto noble y desinteresado será irresistible. En una de las más importantes ciudades del reino de Francia vivía un noble de buena cuna, que asistía a las escuelas en las que pudiera aprender a adquirir virtud y honor entre hombres virtuosos. Pero aunque era tan hábil que a los 17 o 18 años que tenía impartía preceptos y ejemplos a los demás, el amor no añadía al resto su lección, y aunque podía ser el mejor escuchado y recibido, se ocultaba al rostro y ojos de la dama más hermosa del país, quien había ido a la ciudad a promover un litigio. Pero para que el amor pudiese vencer al caballero por medio de la belleza de esa dama, antes tenía que conquistar el corazón de ella haciéndole ver las perfecciones de ese joven señor, porque en buena apariencia, gracia, sentido y excelencia de palabra no le superaba nadie. Vosotros, que sabéis cuán presto es el fuego del amor una vez que se apodera del corazón y la fantasía, imaginaréis al punto que entre dos sujetos tan perfectos como estos conoció breve pausa hasta tenerlos a su merced, y que tanto los llenó de su clara luz que el pensamiento, el deseo y el habla se inflamaron por igual con él. La juventud, al engendrar miedo en el lozano señor, lo llevó a apurar su cortejo con toda la delicadeza imaginable, pero ella, habiendo sido vencida por el amor, no tenía necesidad de fuerza para ser conquistada. No obstante, la vergüenza, que se demora en las damas tanto como puede, le impidió por un tiempo declarar su sentir. Pero al final la fortaleza del corazón, que es la morada del honor, cayó en pedazos, de tal suerte que la pobre dama consintió a lo que nunca se había propuesto negar. Para, sin embargo, poner a prueba la paciencia, constancia y amor de su amante, le otorgó lo que buscaba con una severa condición, asegurándole que si la cumplía ella lo amaría perfectamente para siempre, mientras que, si no la cumplía, no la conseguiría jamás mientras viviera. Y la condición era ésta, estaba dispuesta a hablar con él, a que ambos estuviesen juntos en la cama, cubierto solo. El arte por la sábana, pero él no le pediría más que palabras y besos. Él, pensando que no había dicha comparable a lo que ella le prometía, aceptó la propuesta, y esa noche la promesa se cumplió, en tal forma que, pese a todas las caricias que ella le brindó y las tentaciones que lo acosaron, él no rompió su voto. Y aunque su tormento no le pareció menor que el del purgatorio, su amor era tan grande y tan fuerte su esperanza, seguro como se sentía de la incesante continuación del amor que tan penosamente había ganado, que conservó su paciencia y se levantó del lado de su señora sin haber hecho nada contrario a su expreso deseo. La dama, creo yo, se sintió más asombrada que complacida por tal virtud, y haciendo caso omiso del honor, paciencia y fidelidad que su amante había mostrado al cumplir su juramento, sospechó al instante que su amor no era tan grande como ella había pensado, o que él la había hallado menos grata de lo que esperaba. Resolvió entonces, antes de cumplir su promesa, poner a nueva prueba el amor que él le tenía, y con este fin le rogó que se entendiese con una mujer a su servicio, más joven que ella y muy hermosa, pidiéndole que le hablara de amor, para que quienes lo veían ir tan seguido a la casa pensaran que era por tal damisela, y no por ella. El joven señor, sintiéndose seguro de que su amor era correspondido en igual medida, obedeció cabalmente sus órdenes, y por amor a ella se obligó a hablar de amor a la muchacha, y ella, viéndolo tan apuesto y elocuente, creyó sus mentiras más que cualquier verdad, y lo amó tanto como si ella fuera extremadamente amada por él. La señora, descubriendo que las cosas iban muy avanzadas, aunque el joven señor no cesaba de reclamarle su promesa, le dio permiso de ir a verla una hora después de medianoche, diciéndole que luego de haber demostrado tanto el amor y obediencia que tenía por ella, era justo que se recompensara su enorme paciencia. De la alegría del amante al oír esto no debéis tener duda alguna, y él no se abstuvo de presentarse a la hora fijada. Mas la dama, deseando probar aún la fuerza de su amor, había dicho a su hermosa damisela, «Sé muy bien del amor que cierto noble te tiene, y creo que no le estás menos enamorada, y siento tanta pena por vosotros que he decidido concederos tiempo y lugar para que podáis conversar a vuestro gusto». La damisela se mostró tan encantada que no pudo ocultar sus ansias, y respondió que no dejaría de presentarse. En obediencia, así, al consejo y orden de su señora, se desvistió y acostó en una espléndida cama, en una habitación cuya puerta la dama dejó entreabierta, mientras que dentro puso una luz para que la hermosura de la doncella pudiera verse con claridad. Fingió entonces retirarse, pero se escondió cerca de la cama con tanto cuidado que no pudiese ser vista. Su pobre amante, creyendo hallarla conforme a su promesa, entró en la habitación lo más delicadamente que pudo, a la hora indicada, y tras cerrar la puerta y quitarse sus prendas y zapatos de piel, se metió a la cama, donde esperaba encontrar lo que deseaba. Mas tan pronto como tendió los brazos para estrechar a quien creía su dama, la pobre muchacha, creyéndolo enteramente suyo, le rodeó el cuello con los brazos, diciéndole entre tanto tan amorosas palabras y con tan hermoso semblante que no hay ermitaño tan santo que no hubiera olvidado sus cuentas de amor por ella. Pero cuando el caballero la reconoció tanto de ojo como de oído, y descubrió no estar con aquella por cuyo bien tanto había sufrido, el amor que tan prestamente lo había metido en la cama lo hizo salir de ella más pronto aún. Y enojado por igual con su señora y la damisela, dijo, ni tu locura ni la malicia de ella que te puso aquí pueden cambiarme. Pero trata de ser una mujer honesta, para que nunca pierdas ese buen nombre por mí. Así diciendo, salió corriendo de la habitación con la mayor cólera imaginable, y pasó mucho tiempo antes de volver a ver a su dama. Mas el amor, que nunca pierde la esperanza, le aseguraba que cuanto más grande y manifiestamente había quedado demostrada su constancia por todas esas pruebas, más larga y deliciosa sería su dicha. La dama, que había visto y oído todo lo ocurrido, quedó tan deleitada y sorprendida al contemplar la hondura y constancia del amor de él, que estaba impaciente por volver a verlo para pedirle perdón por la pena a que lo había sometido. Y tan pronto como pudo encontrarlo, no dejó de dirigirle tan excelentes y placenteras palabras que él no sólo olvidó todas sus cuitas, sino que aún las consideró muy afortunadas, viendo que su desenlace era para la gloria de su constancia y la perfecta garantía de su amor, del fruto del cual gozó desde entonces tan plenamente como habría podido desear. Reina Margarita de Navarra, Eptamerón, citado en el vicio, Antología, edición de Richard Davenportines. 3 Durante la década de 1890 y hasta principios del siglo XX, Gabriele Danuncio fue considerado uno de los mejores novelistas y dramaturgos de Italia. Pero muchos italianos no lo soportaban. Su escritura era florida, y en persona parecía muy pagado de sí mismo, sobreactuado, cabalgaba desnudo en la playa, fingía ser un hombre del Renacimiento y cosas así. Sus novelas solían tratar de la guerra, y de la gloria de enfrentar y vencer a la muerte, tema entretenido para alguien que en realidad jamás había hecho tal cosa. Así, a principios de la Primera Guerra Mundial, no sorprendió a nadie que Danuncio encabezara el llamado a la incorporación de Italia a los aliados y su entrada a la refriega. A donde se mirara, ahí estaba él, pronunciando un discurso a favor de la guerra, campaña que tuvo éxito en 1915, cuando Italia declaró finalmente la guerra a Alemania y Austria. Hasta entonces el papel de Danuncio había sido totalmente predecible. Pero lo que sorprendió a los italianos fue lo que ese hombre de 52 años hizo después, alistarse en el ejército. Nunca había servido en las fuerzas armadas, se mareaba en los barcos, pero fue imposible disuadirlo. Las autoridades le dieron al fin un puesto en una división de caballería, con la esperanza de mantenerlo fuera de combate. Italia tenía poca experiencia de guerra, y su ejército era un tanto caótico. Por alguna razón los generales perdieron de vista a Danuncio, quien de todos modos había decidido dejar su división de caballería y formar sus propias unidades. Después de todo era un artista, y no fue posible someterlo a la disciplina militar. Haciéndose llamar comandante, él se sobrepuso a su mareo habitual y realizó una serie de osados ataques, dirigiendo a medianoche grupos de lanchas de motor contra puertos austríacos y disparando torpedos contra barcos anclados. Asimismo, aprendió a volar, y comenzó a encabezar misiones peligrosas. En agosto de 1915 voló sobre la ciudad de Trieste, entonces en manos enemigas, y arrojó banderas italianas y miles de volantes con un mensaje de esperanza, escrito con su estilo inimitable, el fin de su martirio está cerca. El amanecer de su dicha es inminente. Desde las alturas del cielo, en las alas de Italia, lanzó esta promesa, este mensaje salido de mi corazón. Volaba a alturas inauditas para la época, y en medio de cerrado fuego enemigo. Los austríacos pusieron precio a su cabeza. En una misión en 1916, Danuncio cayó sobre su ametralladora, lesionándose permanentemente un ojo y dañando de gravedad el otro. Cuando se le dijo que sus días de vuelo habían terminado, convaleció en su casa en Venecia. En ese entonces se creía en general que la mujer más bella y elegante de Italia era la condesa Morosini, ex amante del kaiser alemán. Su palacio se encontraba en el Gran Canal, frente a la casa de Danuncio. Ella se vio asediada entonces por cartas y poemas del escritor soldado, en los que éste combinaba detalles de sus hazañas de vuelo con declaraciones de amor. Bajo ataques aéreos contra Venecia, él cruzaba el canal, viendo apenas con un ojo, para entregar su más reciente poema. La condición de Danuncio era muy inferior a la de Morosino, de simple escritor, pero su disposición a hacer frente a todo por ella la conquistó. El hecho de que su conducta temeraria pudiera costarle la vida en cualquier momento no hizo más que apresurar la seducción. Danuncio ignoró el consejo de los médicos y volvió a volar, realizando ataques aún más osados que antes. Al terminar la guerra, era el héroe más condecorado de Italia. Dondequiera que iba en Italia, la gente llenaba las plazas para oír sus discursos. Después de la guerra, encabezó una marcha sobre Fiume, en la costa Adriática. En las negociaciones de paz, los italianos creyeron merecer en recompensa esa ciudad, pero los aliados no accedieron. Las fuerzas de Danuncio tomaron Fiume y el poeta se volvió líder, gobernando Fiume durante más de un año como República Autónoma. Para entonces, todos habían olvidado su menos que glorioso pasado como escritor decadente. Ya era incapaz de hacer nada malo. Interpretación. El atractivo de la seducción es que nos aparta de nuestras rutinas normales, y nos permite experimentar el estremecimiento de lo desconocido. La muerte es lo de conocido por antonomasia. En períodos de caos, confusión y muerte, las plagas que arrasaron a Europa en la Edad Media, el terror de la Revolución Francesa, los ataques aéreos sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, la gente suele abandonar su usual cautela y hacer cosas que nunca haría en otras circunstancias. Experimenta entonces una especie de delirio. Hay algo muy seductor en el peligro, en lanzarse a lo desconocido. Muestra que tienes una vena temeraria y una naturaleza intrépida, que careces del habitual temor a la muerte, e instantáneamente fascinarás a la mayor parte de la humanidad. Lo que exhibes en este caso no es lo que sientes por otra persona, sino algo de ti misma, que estás dispuesta a aventurarte. No eres una habladora y fanfarrona más. Esta es una receta para el carisma instantáneo. Cualquier figura política. Churchill, de Gol, Kennedy, que se haya probado en el campo de batalla posee un atractivo inigualable. Muchos pensaban que Danuncio era un mujeriego fatuo, su experiencia en la guerra le otorgó un lustre heroico, un aura napoleónica. De hecho, siempre había sido un seductor eficaz, pero entonces se volvió mucho más atractivo. No necesariamente tienes que arriesgarte a morir, pero exponerte a ello te concederá una carga seductora. Con frecuencia es mejor hacer esto ya avanzada la seducción, momento para el cual ese acto será una agradable sorpresa. Estás dispuesta a entrar a lo desconocido. No hay persona más seductora que la que ha tenido un roce con la muerte. La gente se sentirá atraída a ti, quizá espere que se le pegue parte de tu espíritu aventurero. 4. Según una versión de la leyenda artúrica, el gran caballero Lancelot vislumbró en una ocasión a la reina Guinevere, la esposa del rey Arturo, y con eso bastó, se enamoró locamente. Así, cuando recibió la noticia de que la reina había sido raptada por un caballero malévolo, no titubeó, olvidó sus demás tareas caballerescas y salió a toda prisa en su búsqueda. Su caballo no resistió la persecución, así que él continuó a pie. Por fin pareció hallarse cerca, pero estaba exhausto y no podía más. Una carreta tirada por caballos pasó por ahí, iba llena de hombres encadenados, de aspecto repugnante. En aquellos días era tradición disponer a los criminales, asesinos, traidores, cobardes, ladrones, en carretas como esa, que luego recorrían cada calle de la ciudad para que la gente los viera. Una vez que alguien viajaba en la carreta, perdía todos sus derechos feudales por el resto de su vida. La carreta era un símbolo tan terrible que, al ver una vacía, la gente temblaba y se persignaba. Aún así, Lancelot abordó al conductor, un enano, en nombre de Dios, dime si has visto a mi señora la reina pasar por este camino. Si quieres subir a esta carreta, respondió el enano, mañana sabrás que ha sido de la reina. Y avanzó. Lancelot vaciló durante dos pasos de caballo, pero luego corrió tras la carreta y trepó en ella. Dondequiera que la carreta pasaba, los lugareños la imprecaban. Tenían especial curiosidad por el caballero entre los pasajeros. ¿Cuál era su crimen? ¿Cómo moriría? Desollado. Ahogado. Quemado en la hoguera. Por fin el enano le permitió bajar, sin una palabra sobre el paradero de la reina. Peor aún, nadie se acercaba ni hablaba con Lancelot, porque había estado en la carreta. Él siguió buscando a la reina, y en todas partes era injuriado, escupido y desafiado por otros caballeros. Había deshonrado la caballería al viajar en la carreta. Pero nadie pudo detenerlo ni retrasarlo, y él descubrió finalmente que el raptor de la reina era el malvado Meleagante. Le dio caza y se enfrentaron a duelo. Aún debilitado por la búsqueda, pareció que Lancelot estaba por ser derrotado, pero cuando supo que la reina presenciaba la batalla, recobró su fuerza, y estaba a punto de matar a Meleagante cuando se declaró una tregua. Guinevere le fue entregada. Lancelot podía apenas contener la dicha al pensar que por fin estaba en presencia de su dama. Pero para su consternación, ella parecía molesta, y no miraba a su salvador. Dijo ella al padre de Meleagante, señor, en verdad que él ha malgastado sus esfuerzos. Siempre negaré estarle agradecida. Esto mortificó a Lancelot, pero no se quejó. Mucho después, tras soportar innumerables pruebas más, Guinevere cedió al fin, y se hicieron amantes. Un día él le preguntó si cuando fue raptada por Meleagante había sabido de la historia de la carreta, y de que él había deshonrado la caballería. Era esa la causa de que ella lo hubiera tratado tan fríamente ese día. La reina contestó, al demorarte dos pasos, mostraste tu renuencia a subir. A decir verdad, ese fue el motivo de que no quisiera verte ni hablar contigo. Interpretación. La oportunidad de ejecutar tu acto desinteresado suele presentarse de repente. Tienes que demostrar tu valía en un instante, en el acto. Podría tratarse de una situación de rescate, un regalo o favor por hacer, una petición súbita de dejar todo para prestar ayuda. No importa si procedes precipitadamente, cometes un error o haces algo ridículo, sino que actúes en beneficio de la otra persona sin pensar en ti ni en las consecuencias. En momentos así, un titubeo, aun por unos cuantos segundos, puede arruinar el esmerado trabajo de tu seducción, y revelar que estás absorta en ti misma, que eres cobarde y poco cortés. Esta es por lo menos la moraleja de la versión de Cretien de Troyes, del siglo XII, de la historia de Lancelot. Recuerda, no sólo importa lo que haces, sino también cómo lo haces. Si eres naturalmente ensimismada, aprende a esconderlo. Reacciona lo más espontáneamente que puedas, y exagera el efecto pareciendo nerviosa, sobrescitada, e incluso ridícula, el amor te ha llevado hasta ese punto. Si tienes que saltar a la carroza por el bien de Guinevere, cerciórate de que ella vea que lo haces sin la menor vacilación. Cinco en Roma, alrededor de 1531, corrió la voz acerca de una joven sensacional, llamada Tullia d'Aragona. Para los estándares del periodo, Tullia no constituía una belleza clásica, era alta y delgada, en una época en que la mujer robusta y voluptuosa era considerada ideal. Además, carecía del empalago y las risillas de la mayoría de las jóvenes que ansiaban la atención masculina. No, su cualidad era más noble. Su latín era perfecto, podía hablar de la literatura más reciente, tocaba el laud y cantaba. En otras palabras, era una novedad, y como eso era lo que casi todos los hombres buscaban, dieron en visitarla en gran número. Ella tenía un amante, un diplomático, y la idea de que un hombre hubiera conquistado sus favores físicos volvía locos a todos. Sus visitantes empezaron a competir por su atención, escribiendo poemas en su honor, disputándose el título de favorito. Ninguno lo consiguió, pero seguían intentando. Claro que había quienes se sentían ofendidos por ella, y que en público decían que Tullia no era más que una ramera de clase alta. Repetían el rumor, tal vez cierto, de que hacía bailar a viejos mientras tocaba el laud, y si su baile le complacía, podían abrazarla. Para sus fieles seguidores, todos de noble cuna, eso era una calumnia. Escribieron un documento que se distribuyó en todos lados, «Nuestra honrada señora, la bien nacida y honorable dama Tullia de Aragona, supera a todas las damas del pasado, presente y futuro por sus cualidades deslumbrantes. Quien se niegue a ajustarse a esta declaración deberá, por la presente, entrar en liza con uno de los caballeros abajo firmantes, quien lo convencerá en la forma acostumbrada». Tullia abandonó Roma en 1535, primero en favor de Venecia, donde el poeta Tasso se hizo su amante, y después de Ferrara, quizá entonces la corte más civilizada de Italia. ¿Qué sensación causó ahí? Su voz, su canto, aun sus poemas eran elogiados en todas partes. Puso una academia literaria dedicada a las ideas del libre pensamiento. Se hizo llamar musa y, como en Roma, un grupo de jóvenes se congregó en torno suyo. La seguían por toda la ciudad, inscribiendo su nombre en los árboles, escribiendo sonetos en su honor y cantándolos a quienquiera que los escuchara. A un joven noble le sacó de quicio ese culto adorador, al parecer, todos amaban a Tullia, pero nadie recibía a cambio su amor. Resuelto a raptarla y casarse con ella, este joven logró con engaños que ella le permitiera visitarla una noche. Él proclamó su devoción imperecedera, la colmó de joyas y presentes y pidió su mano. Ella se la negó. Él sacó un cuchillo, pero ella volvió a negarse, así que él se apuñaló. El joven sobrevivió, pero la fama de Tullia fue entonces mayor que antes, ni siquiera el dinero podía comprar sus favores, o al menos eso parecía. Conforme pasaron los años y su belleza desapareció, un poeta o intelectual salía siempre en su defensa y la protegía. Pocos de ellos ponderaban siquiera la realidad, que Tullia era, en efecto, una cortesana, una de las más populares y mejor pagadas de su profesión. Un soldado tiende sitio a ciudades, un amante a las casas de doncellas, barra inversa uno asalta a las puertas de las urbes, el otro las frontales. Barra inversa el amor, como la guerra, es un albur. El vencido puede recuperarse, barra inversa aunque algunos crean invencible el derrumbe, barra inversa así que si tienes por opción fácil al amor, barra inversa bien harías en pensarlo dos veces. El amor exige barra inversa a gallas e iniciativa. El gran Aquiles se enfurruña por Briseida, barra inversa, ea, troianos, destrozad la muralla argiva. Barra inversa Héctor entraba en batalla desde los abrazos de Andrómaca, barra inversa puesto el casco por su esposa. El propio Agamenón, barra inversa el supremo, caía en éxtasis a la vista del cabello suelto de Casandra, barra inversa y a un marte fue sorprendido indio fraganti, y sintió las mallas del herrero barra inversa el mayor escándalo del cielo en años. Mira después barra inversa mi caso. Yo era flojo, nacido para el ocio barra inversa en paños menores, apaciguado por el indolente garabatear en las sombras. Barra inversa pero el amor por una linda mujer lanzó pronto al aragán barra inversa a la acción, lo hizo enrolarse. Barra inversa y mírame ahora, dando enérgica, intensa, feroz batalla en los ejercicios nocturnos. Si, quieres una cura para la holganza, enamórate. Ovidio, amores. Interpretación. Todas tenemos defectos de una u otra clase. Nacemos con algunos de ellos, y no podemos evitarlos. Tuya tenía muchos de esos defectos. Físicamente, no era el ideal del renacimiento. Asimismo, su madre había sido una cortesana, y ella era ilegítima. Pero a los hombres que caían bajo su hechizo no les importaba. Estaban demasiado trastornados por su imagen, la de mujer elevada, para conquistar a la cual había que pelear. Su actitud procedía directamente de la Edad Media, de los días de los caballeros y trovadores. Entonces, una mujer, habitualmente casada, podía controlar la dinámica de poder entre los sexos retirando sus favores hasta que el caballero demostrara de algún modo su valía y la sinceridad de sus sentimientos. Podía enviársele a una búsqueda, u obligársele a vivir entre leprosos, o a competir por el honor de ella en una justa posiblemente fatal. Y tenía que hacer esto sin quejarse. Aunque los días de los trovadores se extinguieron hace mucho tiempo, la pauta permanece, a un hombre en realidad le agrada poder demostrar su valor, ser desafiado, competir, sufrir pruebas y tribulaciones y salir victorioso. Tiene una vena masoquista, a una parte suya le gusta sufrir. Y por extraño que parezca, entre más exige una mujer, más digna parece. Una mujer fácil de obtener no puede valer gran cosa. Haz que las demás compitan por tu atención, muestren de algún modo de lo que son capaces, y verás cómo aceptan el reto. La vehemencia de la seducción aumenta con estos desafíos, demuéstrame que me amas de verdad. Cuando una persona, de cualquier sexo, está a la altura de las circunstancias, de la otra suele esperarse que haga lo mismo, y la seducción se agudiza. Al hacer que la gente demuestre su valía, aumentas a sí mismo tu valor y encubres tus defectos. Tus objetivos están demasiado ocupados probándose para notar tus faltas e imperfecciones. Símbolo, el torneo. En el campo, con sus brillantes pendones y enjaezados caballos, la dama ve a los caballeros pelear por su mano. Los ha oído declarar su amor de rodillas, sus canciones interminables y bellas promesas. Son muy buenos para eso. Pero entonces suena la trompeta y empieza el combate. En el torneo no puede haber farsa ni vacilación. El caballero al que ella elija deberá tener sangre en el rostro, y algunas fracturas. Reverso. Al tratar de demostrar que eres digna de tu objetivo, recuerda que cada blanco ve las cosas de manera diferente. Una exhibición de destreza física no impresionará a alguien que no valora la habilidad física, sólo indicará que buscas atención, u fanarte. Las seductoras deben adaptar su modo de mostrar de lo que son capaces a las dudas y debilidades de la seducida. Para algunas, las palabras bellas son una prueba mejor que los hechos temerarios, en particular si han sido escritas. Con estas personas, manifiesta tus sentimientos en una carta, otro tipo de prueba física, con más atractivo poético que una acción ostentosa. Conoce bien a tu objetivo, y dirige tu evidencia seductora a la fuente de sus dudas y su resistencia. 17 Efectúa una regresión. La gente que ha experimentado cierto tipo de placer en el pasado, intentará repetirlo o recordarlo. Los recuerdos más arraigados y agradables suelen ser los de la temprana infancia, a menudo inconscientemente asociados con la figura paterna o materna. Haz que tus objetivos vuelvan a esos momentos infiltrándote en el triángulo edípico y poniéndolos a ellos como he la niña necesitada. Ignorantes de la causa de su reacción emocional, se enamorarán de ti. O bien, también tú puedes experimentar una regresión, dejándoles a tus blancos desempeñar el papel de padres barra madres protectora, salvaguardas. En uno u otro caso, ofreces la fantasía suprema, la posibilidad de tener una relación íntima con mamá o papá, hijo o hija. La regresión erótica. Como adultas tendemos a sobrevalorar nuestra infancia. En su dependencia e impotencia, las niñas sufren de verdad, pero cuando crecemos, olvidamos convenientemente eso y sentimentalizamos el supuesto paraíso que dejamos atrás. Olvidamos el dolor y recordamos sólo el placer. ¿Por qué? Porque las responsabilidades de la vida adulta son a veces una carga tan opresiva que añoramos en secreto la dependencia de la infancia, a esa persona que estaba al tanto de cada una de nuestras necesidades, que hacía suyos nuestros intereses y preocupaciones. Esta ensoñación nuestra tiene un fuerte componente erótico, porque la sensación de una niña de depender de su pe barra madre está cargada de matices sexuales. Transmite a la gente una sensación similar a ese sentimiento de protección y dependencia de la niñez y proyectará en ti toda suerte de fantasías, incluidos sentimientos de amor o atracción sexual que atribuirá a otra cosa. Aunque no lo admitamos, es un hecho que anhelamos experimentar una regresión, despojarnos de nuestra apariencia adulta y desahogar las emociones infantiles que persisten bajo la superficie. En Japón, gran parte del estilo tradicional de la crianza parece fomentar una dependencia pasiva. Es raro que al niño se le deje solo, de día o de noche, porque por lo común duerme con la madre. Cuando sale, el niño no es empujado en un cochecito, para enfrentar solo al mundo, sino que se le sujeta apretadamente a la espalda de la madre en un ceñido capullo. Cuando la madre se inclina, el niño lo hace también, así que las buenas maneras sociales se adquieren en forma automática al tiempo que se sienten los latidos de la madre. De este modo, la seguridad emocional tiende a depender casi por completo de la presencia física de la madre. Los niños aprenden que una muestra de dependencia pasiva es la mejor manera de obtener favores tanto como afecto. Hay un verbo para esto en japonés, amaeru, que, según el diccionario, significa, suponer el amor de otro, hacerse el bebé. De acuerdo con el psiquiatra Doi Takeo, esta es la clave principal para comprender la personalidad japonesa. Esto se extiende también a la vida adulta, los empleados jóvenes se comportan así con los veteranos en las compañías o cualquier otro grupo, las mujeres con los hombres, los hombres con su madre, y a veces con su esposa. Una revista titulada Dama Joven publicó un artículo, en enero de 1982, sobre, cómo volvernos bellas. Cómo, en otras palabras, atraer a los hombres. Una revista estadounidense o europea habría procedido entonces a indicar a la lectora cómo ser sexualmente deseable, sugiriendo sin duda varios cosméticos, cremas y sprays. Pero Dama Joven no. Las mujeres más atractivas, nos informa, son las que están llenas de amor maternal. Las mujeres sin amor maternal son el tipo con quienes los hombres nunca querrán casarse. Debemos ver a los hombres a través de los ojos de una madre. Yamburuma, detrás de la máscara, sobre demonios sexuales, madres sagradas, travestis, gángsters, vividores y otros héroes culturales japoneses. Al principio de su trayectoria, Sigmund Freud enfrentó un extraño problema, muchas de sus pacientes se enamoraban de él. Él creía saber qué sucedía, alentada por Freud, la paciente hurgaba en su infancia, la fuente, desde luego, de su enfermedad o neurosis. Hablaba de su relación con su padre, sus primeras experiencias de ternura y amor, y también de descuido y abandono. Este proceso desencadenaba poderosas emociones y recuerdos. En cierto modo, ella era transportada a su niñez. Intensificar este efecto era el motivo de que Freud hablara poco y se volviera un tanto frío y distante, aunque pareciera afectuoso, en otras palabras, de que se asemejara a la figura paterna tradicional. Entretanto, la paciente estaba tendida en un diván, en una posición de desamparo o pasividad, de tal forma que la situación reproducía los roles padre-hija. Finalmente, ella empezaba a dirigir a Freud mismo parte de las confusas emociones que encaraba. Sin saber lo que ocurría, ella lo relacionaba con su padre. La paciente experimentaba una regresión y se enamoraba. Freud llamó a este fenómeno, transferencia, la cual se convertiría en parte activa de su terapia. Al hacer que sus pacientes transfirieran al terapeuta parte de sus sentimientos reprimidos, ponía sus problemas al descubierto, donde podían enfrentarse en un plano consciente. El efecto de transferencia era tan poderoso que a menudo Freud era incapaz de lograr que sus pacientes superaran su encaprichamiento. De hecho, la transferencia es una manera eficaz de crear un lazo emocional, la meta de la seducción. Este método tiene infinitas aplicaciones fuera del psicoanálisis. Para practicarlo en la realidad, debes actuar como terapeuta, alentando a la gente a hablar de su niñez. La mayoría lo haríamos con gusto, y nuestros recuerdos son tan vívidos y emotivos que una parte de nosotras experimenta una regresión con sólo hablar de nuestros primeros años. Asimismo, en el curso de esa conversación suelen escaparse pequeños secretos, revelamos toda suerte de información valiosa sobre nuestras debilidades y carácter, información que tú debes atender y recordar. No creas todo lo que dicen tus objetivos, con frecuencia endulzarán o sobredramatizarán sucesos de su infancia. Pero presta atención a su tono de voz, a cualquier tic nervioso al hablar, y en particular a todo aquello que no quieran mencionar, todo lo que niegue no les emocione. Muchas afirmaciones significan en verdad lo contrario, si dicen que odiaban a su padre, por ejemplo, puedes estar segura de que encubren una enorme desilusión, que lo cierto es que amaban en exceso a su padre, y que quizá nunca obtuvieron de él lo que querían. Pon especial atención a temas e historias recurrentes. Sobre todo, aprende a analizar las reacciones emocionales, y a descubrir lo que hay detrás de ellas. Mientras tus blancos hablan, mantén la actitud de la terapeuta, atenta pero callada, haciendo comentarios ocasionales, sin criticar. Sé afectuosa pero distante, de hecho algo indiferente, y ellos empezarán a transferir emociones y proyectar fantasías en ti. Con la información que has reunido sobre su niñez, y el lazo de confianza que has forjado con ellos, puedes empezar a efectuar la regresión. Quizá hayas descubierto un poderoso apego a la pebarra madre, una hermana o una maestra, o un encaprichamiento temprano, con una persona que proyecta una sombra sobre su vida presente. Sabiendo cómo era esa persona que tanto los afectó, puedes adoptar ese papel. O quizá te hayas enterado de un inmenso vacío en su infancia, un padre negligente, por ejemplo. Actúa entonces como ese padre, pero reemplaza el descuido original por la atención y afecto que el padre real nunca proporcionó. Todas tenemos asuntos pendientes de la niñez, desilusiones, carencias, recuerdos dolorosos. Termina lo que quedó inconcluso. Descubre lo que tu objetivo nunca tuvo y contarás con los ingredientes necesarios para una honda seducción. He subrayado el hecho de que la persona amada es un sustituto del yo ideal. Dos personas que se aman intercambian su yo ideal. Que se amen significa que aman el ideal de ellas mismas en la otra. No habría amor sobre la tierra si este fantasma no existiera. Nos enamoramos porque no podemos alcanzar la imagen de nuestro mejor yo y de lo mejor de nuestro yo. Con base en este concepto resulta obvio que el amor sólo es posible en cierto nivel cultural o después de alcanzada cierta fase en el desarrollo de la personalidad. La creación de un yo ideal señala en sí misma el progreso humano. Cuando la gente está completamente satisfecha con su yo, el amor es imposible. La transferencia del yo ideal a una persona es el rasgo más característico del amor. Theodore Reich, de amor y deseo. La clave es no hablar sólo de recuerdos, eso sería insuficiente. Lo que debes hacer es lograr que la gente actúe en el presente problemas de su pasado, sin estar consciente de lo que ocurre. Las regresiones que puedes efectuar se dividen en cuatro grandes tipos. La regresión infantil. El primer vínculo, el vínculo entre una madre y su hija, es el más poderoso de todos. A diferencia de otros animales, los bebés humanos tenemos un largo periodo de desamparo, durante el que dependemos de nuestra madre, lo que engendra un apego que influye en el resto de nuestra vida. La clave para efectuar esta regresión es reproducir la sensación del amor incondicional de una madre por su hija. Nunca juzgues a tus blancos, déjalos hacer lo que quieran, incluso portarse mal, al mismo tiempo, rodealos de amorosa atención, colmalos de comodidades. Una parte de ellos hará una regresión a esos primeros años, cuando su madre se hacía cargo de todo y rara vez los dejaba solos. Esto funciona para casi todas, porque el amor incondicional es la forma de amor más rara y preciada. Ni siquiera tendrás que ajustar tu conducta a algo específico de la infancia de tus objetivos, la mayoría hemos experimentado ese tipo de atención. Mientras tanto, crea atmósferas que refuercen la sensación que generas, ambientes cálidos, actividades divertidas, colores brillantes y alegres. La regresión edípica. Después del lazo entre madre e hija viene el triángulo edípico madre, padre, hija. Este triángulo se forma durante el periodo de las primeras fantasías eróticas de la niña. Un niño quiere a su madre para sí, una niña a su padre, pero jamás lo logran, porque una m barra padre siempre tendrá relaciones rivales con su cónyuge u otras adultas. El amor incondicional ha desaparecido, ahora, inevitablemente, el a p barra madre puede negar a veces lo que él a hija desea. Transporta a tu víctima a ese periodo. Desempeña el papel p barra materno, sé cariñosa, pero en ocasiones también regaña e inculca algo de disciplina. En realidad a las niñas les agrada un poco de disciplina, les hace sentir que el adulta se preocupa de ellas. Y a los niñas adultas también les estremecerá que mezcles tu ternura con un poco de dureza y castigo. A diferencia de la regresión infantil, la edípica debe ajustarse a tu objetivo. Esta regresión depende de la información que hayas reunido. Sin saber suficiente, podrías tratar a una persona como niña, regañándola de vez en cuando, sólo para descubrir que sus citas recuerdos desagradables, tuvo demasiada disciplina cuando niña. O podrías generar recuerdos de una p barra madre aborrecible, y ella transferirá a ti esos sentimientos. No sigas adelante con la regresión hasta que te hayas enterado lo más posible de la niñez de tu blanco, aquello de lo que tuvo demasiado, lo que le faltaba, etc. Si el objetivo estuvo firmemente apegado a su p barra madre pero ese apego fue parcialmente negativo, la estrategia de la regresión edípica puede ser muy efectiva de todas formas. Siempre nos sentimos ambivalentes ante nuestra p barra madre, aun si la amamos, resentimos haber tenido que depender de ella. No te preocupes si incitas esas ambivalencias, que no nos impiden vincularnos con nuestros padres. Recuerda incluir un componente erótico en tu conducta p barra materna. Ahora tus objetivos no sólo tienen para ellos solos a su madre o padre, también tienen algo más, antes prohibido y hoy permitido. Le di, a Silfide, los ojos de una muchacha de la ciudad, la frescatez de otra. Los retratos de grandes damas de la época de Francisco I, Enrique IV y Luis XIV, que colgaban de nuestra sala, me proporcionaron otros rasgos, e incluso me valí de bellezas de las imágenes de la Virgen en las iglesias. Esta criatura mágica me seguía a todas partes sin ser vista, yo conversaba con ella como si fuera una persona real, ella cambiaba de apariencia según el grado de mi locura, afrodita sin velo, Diana envuelta en azul y rosa, talía con una máscara sonriente, hebe con la copa de la juventud, o se convertía en hada, y me concedía dominio sobre la naturaleza. Esta ilusión duró dos años enteros, en el curso de los cuales mi alma alcanzó la más elevada cima de la exaltación. Chateaubriand, Memorias de ultratumba. La regresión del ego ideal. Cuando niñas, solemos formarnos una figura ideal a partir de nuestros sueños y ambiciones. Primero, esa figura ideal es la persona que queremos ser. Nos imaginamos como valientes aventureros, figuras románticas. Luego, en nuestra adolescencia, dirigimos nuestra atención a las demás, a menudo proyectando en ellas nuestros ideales. En la primera chica de la que nos enamoramos podría habernos dado la impresión de poseer las cualidades ideales que queríamos para nosotras, o bien podría habernos hecho sentir que podíamos desempeñar ese papel ideal en relación con ella. La mayoría llevamos esos ideales con nosotras, ocultos justo bajo la superficie. Nos decepciona en secreto cuánto hemos tenido que transigir, lo bajo que hemos caído desde nuestro ideal al madurar. Haz sentir a tus objetivos que cumplen su ideal de juventud y están cerca de ser lo que querían, y efectuarás una clase distinta de regresión, creando una sensación reminiscente de la adolescencia. La relación entre la seducida y tú es en este caso más equitativa que en las anteriores clases de regresiones, más como el afecto entre hermanas. De hecho, el ideal suele basarse en un hermano o hermana. Para crear este efecto, esmérate en reproducir la atmósfera intensa e inocente de un encaprichamiento de juventud. La regresión M barra paterna inversa. Aquí eres tú quien experimenta una regresión, desempeñas deliberadamente el papel de la niña bonita, adorable, pero también sexualmente cargada. Las mayores consideran siempre a las jóvenes increíblemente seductoras. En presencia de jóvenes, sienten volver un poco de su propia juventud, pero son mayores, y junto con la vigorización que experimentan en compañía de la gente joven, está para ellas el placer de hacerse pasar por madre o padre. Si una hija experimenta sensaciones eróticas hacia su M barra padre, las cuales son rápidamente reprimidas, el AP barra madre enfrenta el mismo problema, a la inversa. Asume el papel de la niña con tus objetivos y ellos exteriorizarán algunos de esos sentimientos eróticos reprimidos. Podría parecer que esta estrategia implica diferencia de edades, pero esto no es crucial. Las exageradas cualidades infantiles de Marilyn Monroe operaban perfectamente bien con hombres de su edad. Enfatizar una debilidad o vulnerabilidad de tu parte le dará al objetivo la oportunidad de actuar como protectora. Algunos ejemplos. Uno Los padres de Víctor Hugo se separaron poco después de que el novelista nació, en 1802. La madre de Hugo, Sofía, tenía una aventura con el superior de su esposo, un general. Ella alejó a los tres niños Hugo de su padre y se fue a París a educarlo sola. Los niños llevaron entonces una vida tumultuosa, con rachas de pobreza, frecuentes mudanzas y la continuada aventura de su madre con el general. De ellos, Víctor fue el que más se apegó a su madre, adoptando todas sus ideas y manías, en particular el odio a su padre. Pero en medio de toda la agitación de su infancia, jamás sintió recibir suficiente amor y atención de la madre que adoraba. Cuando ella murió, en 1821, pobre y cargada de deudas, él se sintió devastado. Al año siguiente, Hugo se casó con su novia de la infancia, Adle, físicamente parecida a su madre. El matrimonio fue feliz por un tiempo, pero pronto Adle acabó por parecerse a la madre de Hugo en más de un sentido, en 1832, él descubrió que ella tenía un romance con el crítico literario Saint B. V., casualmente el mejor amigo de Hugo en ese entonces. Hugo ya era un escritor célebre, pero no era del tipo calculador. Solía demostrar sus sentimientos. Pero no podía confiar a nadie la aventura de Adle, era demasiado humillante. Su única solución fue tener aventuras él mismo, con actrices, cortesanas, mujeres casadas. Tenía un apetito prodigioso, a veces visitaba a tres mujeres en un solo día. Hacia fines de 1832 comenzó la producción de una de las obras teatrales de Hugo, y él debía supervisar el reparto. Una actriz de 26 años, llamada Juliette Drowet, audicionó para uno de los papeles menores. Normalmente hábil con las damas, Hugo se vio tartamudeando en presencia de Juliette. Ella era sencillamente la mujer más bella que él hubiera visto jamás, y eso y su serenidad lo intimidaron. Naturalmente, Juliette obtuvo el papel. Él se descubrió pensando en ella todo el tiempo. Ella parecía estar rodeada siempre de un grupo de adoradores. Era evidente que él no le interesaba, o al menos eso creía Hugo. Pero una noche, después de una función, la siguió a su casa, para descubrir que eso no la enojaba ni sorprendía, en realidad, lo invitó a subir a su departamento. Pasó ahí la noche, y pronto pasaba casi todas. Hugo estaba feliz de nuevo. Para su deleite, Juliette abandonó su carrera en el teatro, dejó a sus antiguos amigos y aprendió a cocinar. Había idolatrado la ropa elegante y las actividades sociales, pero entonces se convirtió en secretaria de Hugo, rara vez salía del departamento en que él la había instalado y parecía vivir solo para las visitas que él le hacía. Luego de un tiempo Hugo regresó a sus antiguos hábitos y empezó a tener pequeñas aventuras. Ella no se quejaba, mientras siguiera siendo la mujer a la que él volvía. Y, de hecho, Hugo dependía enormemente de ella. En 1843, la amada hija de Hugo murió en un accidente, y él se hundió en la depresión. El único medio que conocía para remediar su pena era tener una nueva aventura. Así, poco después se enamoró de una joven aristócrata casada llamada Leonie Downet. Cada vez veía menos a Juliette. Años más tarde, Leonie, sintiéndose segura de ser la preferida, le dio un ultimátum, o dejaba de ver por completo a Juliette, o todo terminaba. Hugo se negó. Decidió, en cambio, organizar un concurso, seguiría viendo a las dos, y en unos meses su corazón le diría a cuál prefería. Leonie supuso furiosa, pero no tenía otra opción. Su amorío con Hugo ya había arruinado su matrimonio y posición social, dependía de él. De todas formas, era imposible que perdiera, estaba en la flor de la vida, mientras que Juliette ya peinaba canas. Así, fingió aceptar la partida, aunque al paso del tiempo la resintió cada vez más, y se quejaba. Juliette se comportaba por su parte como si nada hubiera cambiado. Cada vez que él la visitaba, lo trataba como siempre, haciendo todo por confortarlo y mimarlo. El concurso duró varios años. En 1851, Hugo se metió en problemas con Luis Napoleón, primo de Napoleón Bonaparte y entonces presidente de Francia. Hugo había atacado en la prensa sus tendencias dictatoriales, implacable y quizá imprudentemente, porque Luis Napoleón era un hombre vengativo. Temiendo por la vida del escritor, Juliette logró ocultarlo en casa de una amiga, y consiguió un pasaporte falso, un disfraz y un pasaje seguro a Bruselas. Todo salió conforme a lo planeado, Juliette se le reunió días después, llevándole sus más valiosas pertenencias. Sobra decir que sus heroicos actos le valieron ganar el concurso. Sin embargo, cuando la novedad de la flamante vida de Hugo se acabó, él reanudó sus aventuras. Por fin, temiendo por la salud de él, y preocupada de que ella ya no pudiera competir con otra coqueta de veinte años, Juliette hizo una tranquila pero severa petición, no más mujeres, o lo dejaría. Tomado completamente por sorpresa, pero seguro de que ella hablaba en serio, Hugo se quebró y sollozó. Ya anciano entonces, se puso de rodillas y juró, sobre la Biblia y luego sobre un ejemplar de su famosa novela Los Miserables, que no se disiparía más. Hasta la muerte de Juliette, en 1883, el hechizo de ella sobre él fue absoluto. Interpretación. La vida amorosa de Hugo estuvo determinada por su relación con su madre. Nunca sintió que ella lo amara lo suficiente. Casi todas las mujeres con las que tuvo aventuras guardaban una semejanza física con ella, de alguna manera, él compensaba su carencia de amor materno con el gran volumen. Cuando Juliette lo conoció, no podía haber sabido todo eso, pero sin duda percibió dos cosas, que él estaba sumamente desilusionado de su esposa y que en realidad nunca había crecido. Sus arranques emocionales y su necesidad de atención hacían de él más un niño que un hombre. Ella consiguió ascendencia sobre él por el resto de su vida al proporcionarle lo único que él no había tenido nunca, completo, incondicional amor de madre. Juliette jamás juzgó a Hugo, ni lo criticó por sus osadías. Le prodigaba atenciones, visitarla era como regresar al útero. En su presencia, de hecho, él era más niño que nunca. ¿Cómo podía negarle un favor, o dejarla siquiera? Y cuando ella finalmente amenazó con dejarlo, él se vio reducido al estado de un niño llorón que clama por su madre. Al final, ella tuvo absoluto poder sobre él. El amor incondicional es raro y difícil de encontrar, pero es lo que todas imploramos, ya sea porque alguna vez lo experimentamos o porque habríamos querido que así fuera. No es preciso que llegues tan lejos como Juliette Drowet, el mero indicio de atención ferviente, de aceptar a tus amantes como son, de satisfacer sus necesidades, las colocará en una posición infantil. La sensación de dependencia podría asustarlas un poco, y podrían experimentar un trasfondo de ambivalencia, una necesidad de afirmarse periódicamente, como lo hacía Hugo en sus aventuras. Pero sus lazos contigo serán firmes, y ellas seguirán regresando por más, atadas a la ilusión de que recobran el amor materno que aparentemente perdieron para siempre, o que nunca tuvieron. Dos a principios del siglo XX, el profesor Muth, maestro de un instituto para hombres en una pequeña ciudad de Alemania, empezó a sentir un odio profundo por sus alumnos. Muth estaba por cumplir 60 años, y había trabajado mucho tiempo en la misma escuela. Enseñaba griego y latín, y era un distinguido especialista en estudios clásicos. Siempre había sentido la necesidad de imponer disciplina, pero la situación se había vuelto alarmante, los estudiantes sencillamente ya no se interesaban más en Homero. Escuchaban mala música y sólo gustaban de la literatura moderna. Aunque eran rebeldes, Muth los consideraba flojos e indisciplinados. Quería darles una lección y amargarles la existencia, su usual modo de hacer frente a los períodos de alboroto era la intimidación extrema, y casi siempre daba resultado. Un día, un alumno al que Muth aborrecía, un joven altanero y bien vestido apellidado Lomán, se puso de pie en clase y dijo, «No puedo seguir trabajando en este salón, profesor. Apesta a Futh». Futh, era como los muchachos apodaban al profesor Muth. El profesor tomó a Lomán del brazo, se lo torció severamente y lo echó del aula. Luego se dio cuenta de que Lomán había dejado su cuaderno de ejercicios, y al ojearlo vio un párrafo sobre una actriz llamada Rosa Frlich. Una intriga se incubó entonces en la mente de Muth, sorprendería a Lomán retozando con dicha actriz, sin duda una mujer de mala reputación, y haría expulsar al chico de la escuela. Primero tenía que descubrir dónde actuaba ella. Buscó por todas partes, hasta que por fin halló su nombre fuera de un cabaret llamado el Ángel Azul. Entró. El lugar estaba lleno de humo, repleto de sujetos de clase obrera que él menospreciaba. Rosa estaba en el escenario. Cantaba una canción, la forma en que miraba a los ojos al público era más bien descarada, pero por alguna razón a Muth le pareció encantadora. Se relajó un poco, tomó algo de vino. Después de la actuación de Rosa, él se abrió paso hasta su camerino, resuelto a interrogarla sobre Lomán. Una vez ahí, se sintió extrañamente incómodo, pero se armó de valor, la acusó de pervertir a escolares y amenazó con llevar a la policía para que cerrara el lugar. Pero Rosa no se amilano. Invirtió todas las frases de Muth, quizá era él quien pervertía a los muchachos. Su tono era lisonjero y burlón. Sí, Loam le había comprado flores y champaña, ¿y qué? Nadie le había hablado nunca a Muth en esa forma, su tono autoritario solía hacer ceder a la gente. Debía sentirse ofendido, ella era de clase baja y mujer, y el maestro, pero Rosa le hablaba como si fueran iguales. Sin embargo, él no se enojó ni se fue. Algo lo obligó a quedarse. Ella guardó silencio. Tomó una media y se puso a zurcirla, ignorándolo, los ojos de él seguían cada uno de sus movimientos, en particular la manera en que ella frotaba su rodilla desnuda. Por fin él aludió de nuevo a Lomán, y a la policía. Usted no tiene idea de cómo es esta vida, le dijo ella. Todos los que vienen aquí se creen los reyes del mundo. Si no les das lo que quieren, te amenazan con la policía. Lamento haber herido los sentimientos de una dama, repuso él, avergonzado. Cuando ella se levantó de su silla y las rodillas de ambos chocaron, él sintió un escalofrío subirle por la espalda. Ella se portó amable con él otra vez, y le sirvió un poco más de vino. Lo invitó a regresar y se retiró abruptamente, para presentar otro número. Al día siguiente, Muth no dejaba de pensar en sus palabras, sus miradas. Pensar en ella mientras daba clases le brindó una especie de estremecimiento picante. Esa noche regresó al cabaret, aún decidido a sorprender a Lomán en el acto, y una vez más se vio en el camerino de Rosa, tomando vino y tornándose extrañamente pasivo. Ella le pidió que le ayudara a vestirse, parecía un gran honor, y él la complació. Al ayudarla con el corsé y el maquillaje, se olvidó de Lomán. Sintió que se le iniciaba en un nuevo mundo. Ella le pellizcó los cachetes y le acarició la barbilla, y le dejó ver ocasionalmente su pierna desnuda mientras desenrollaba una media. El profesor Muth se presentaba entonces noche tras noche, ayudándola a vestirse, viendo su actuación, todo con una rara especie de orgullo. Estaba ahí tan a menudo que Lomán y sus amigos ya no aparecían. Él había tomado su lugar, era el quien llevaba flores a Rosa, pagaba su champaña, la atendía. Sí, un viejo, como él había vencido al joven Lomán, quien se creía tanto. Le gustaba cuando ella le acariciaba el mentón, lo elogiaba por hacer bien las cosas, pero se sentía aún más excitado cuando lo regañaba, soplándole polvo a la cara o tirándolo de la silla. Quería decir que él le gustaba. Así, gradualmente, Muth empezó a pagar todos sus caprichos. Le costaba su buen dinero, pero la mantenía lejos de otros hombres. Finalmente, él le propuso matrimonio. Se casaron, y estalló el escándalo, él perdió su trabajo, y pronto todo su dinero, terminó en la cárcel. Sin embargo, al final jamás pudo enojarse con Rosa. Por el contrario, se sentía culpable, nunca había hecho lo suficiente por ella. Interpretación. El profesor Muth y Rosa Frlich son los protagonistas de la novela Der Blaue Engel, escrita por Heinrich Mann en 1905 y más tarde estelarizada en la pantalla grande por Marlène Dietrich. La seducción de Muth por Rosa sigue la pauta clásica de la regresión edípica. Primero, ella lo trata como una madre trataría a un niño. Lo regaña, pero el regaño no es amenazador sino tierno, posee un lado burlón. Como una madre, ella sabe que trata con alguien débil que no puede evitar hacer travesuras. Mezcla con sus puyas muchos elogios y aprobaciones. Una vez que él empieza a experimentar una regresión, ella añade la estimulación física, cierto contacto para excitarlo, sutiles matices sexuales. Como premio a su regresión, él puede obtener el estremecimiento de acostarse por fin con su madre. Pero siempre hay un elemento de competencia, que la madre cree preciso acentuar. Él consigue tenerla para él solo, algo que no habría podido hacer si su padre se hubiera interpuesto en su camino, pero por primera vez tiene que arrebatársela a otros. La clave de este tipo de regresión es ver y tratar a tus objetivos como niñas. Nada en ellas te intimida, por más autoridad o posición social que tengan. Tu actitud les deja ver claramente que crees ser la parte fuerte. Para lograr esto, podría ser útil imaginarlas o visualizarlas como las niñas que alguna vez fueron, de repente, las poderosas no lo parecen tanto, ni tan amenazantes, cuando las sometes a una regresión en tu imaginación. Ten en mente que ciertos tipos de personas son más vulnerables a una regresión edípica. Busca a quienes, como el profesor Muth, aparentan mayor grado de madurez, personas puritanas, serias, un poco pagadas de sí mismas. Estas personas hacen un enorme esfuerzo por reprimir sus tendencias regresivas, sobrecompensando así sus debilidades. Con frecuencia quienes parecen tener más control de sí mismas son las más aptas para la regresión. De hecho, la ansían en secreto, porque su poder, posición y responsabilidades son más una carga que un placer. Tres Nacido en 1768, el escritor francés Franois René de Chateaubriand creció en un castillo medieval en Bretaña. El castillo era frío y lúgubre, como si estuviera habitado por fantasmas del pasado. La familia vivía ahí en semireclusión. Chateaubriand pasaba gran parte de su tiempo con su hermana Lucille, y su apego a ella fue tan firme que circularon rumores de incesto. Pero cuando tenía unos 15 años, una nueva mujer, llamada Silphide, entró en su vida, una mujer que él creó en su imaginación, una amalgama de todas las heroínas, diosas y cortesanas de las que había leído en los libros. Veía constantemente sus facciones en su mente, y oía su voz. Pronto ella paseaba con él, y conversaban. Él la imaginaba inocente y elevada, pero a veces hacían cosas no tan inocentes. Mantuvo esta relación dos años enteros, hasta que marchó a París, y reemplazó a Silphide por mujeres de carne y hueso. El público francés, harto de los terrores de la década de 1790, recibió con entusiasmo los primeros libros de Chateaubriand, sintiendo un nuevo espíritu en ellos. Sus novelas estaban llenas de castillos azotados por el viento, héroes perturbadores y apasionadas heroínas. El romanticismo estaba en el aire. El propio Chateaubriand se parecía a los personajes de sus novelas, y pese a su poco atractiva apariencia, las mujeres enloquecían por él, con Chateaubriand podían huir de su aburrido matrimonio y vivir la clase de romance turbulento sobre el que él escribía. El sobrenombre de Chateaubriand era Enchanteur, y aunque estaba casado, y era un católico fervoroso, el número de sus aventuras aumentó con los años. Sin embargo, tenía una naturaleza inquieta, viajó a Medio Oriente, a Estados Unidos, por toda Europa. No podía encontrar lo que por todos lados buscaba, y tampoco a la mujer correcta, cuando la novedad de una aventura se acababa, él se iba. Para 1807 había tenido tantos romances, y se seguía sintiendo tan insatisfecho, que decidió retirarse a su finca rural, llamada Valle Auxloops. Llenó el lugar de árboles del mundo entero, transformando los jardines en algo salido de una de sus novelas. Ahí empezó a escribir las memorias que, preveía, serían su obra maestra. Para 1817, sin embargo, la vida de Chateaubriand se había desmoronado. Problemas de dinero lo habían obligado a poner a la venta Valle Auxloops. Con casi 50 años de edad, de repente se sintió viejo, y agotada su inspiración. Ese año visitó a la escritora Madame de Stahl, quien estaba enferma y próxima a morir. Pasó varios días junto a su lecho, en compañía de la mejor amiga de Madame, Juliette Recamier. Las aventuras de Madame Recamier eran tristemente célebres. Casada con un hombre mucho mayor que ella, no vivían juntos desde hacía tiempo, ella había roto los corazones de los más ilustres hombres de Europa, como el príncipe Metternich, el duque de Wellington y el escritor Benjamin Constant. También se rumoraba que, pese a sus coqueteos, seguía siendo virgen. Tenía entonces casi 40 años, pero era el tipo de mujer que parece joven a cualquier edad. Atraídos por el pesar por la muerte de Stahl, Chateaubriand y ella se hicieron amigos. Ella lo escuchaba con tanta atención, adoptando sus estados anímicos y haciéndose eco de sus sentimientos, que él sintió que al fin había conocido a una mujer que lo comprendía. También había algo en cierto modo etéreo en Madame Recamier. Su andar, su voz, sus ojos, más de un hombre la había comparado con un ángel celestial. Chateaubriand ardió pronto en deseos de poseerla físicamente. Al año siguiente del comienzo de su amistad, ella le tenía una sorpresa, había convencido a una amiga de comprar Valle Auxloops. La amiga estaría fuera unas semanas, y ella lo invitó a que pasaran juntos una temporada en la antigua finca de él. Chateaubriand aceptó encantado. Él le mostró la propiedad, explicando lo que cada pequeño tramo del terreno había significado para él, los recuerdos que el lugar le evocaba. Chateaubriand se vio invadido por sentimientos de su juventud, sensaciones que había olvidado. Indagó más en su pasado, describiendo hechos de su infancia. En momentos, paseando con Madame Recamier y mirando esos amables ojos, sentía un escalofrío de reconocimiento, pero no podía identificarlo del todo. Lo único que sabía era que debía volver a las memorias que había dejado de lado. Intento emplear el poco tiempo que me queda en describir mi juventud, dijo, mientras su esencia sigue siendo palpable para mí. Parecía que Madame Recamier correspondía al amor de Chateaubriand, pero, como de costumbre, ella se obstinó en mantener un romance espiritual. Sin embargo, Len Chanteur llevaba bien puesto su mote. Su poesía, su aire de melancolía y su persistencia se impusieron finalmente, y ella sucumbió, quizá por primera vez en su vida. Entonces, como amantes, eran inseparables. Pero como sucedía siempre con Chateaubriand, al paso del tiempo no fue suficiente una mujer. El espíritu inquieto retornó. Él empezó a tener aventuras de nuevo. Recamier y él dejaron de verse poco después. En 1832, Chateaubriand viajaba por Suiza. Una vez más, su vida había sufrido un vuelco, solo que para entonces ya estaba viejo de verdad, en cuerpo y alma. En los Alpes, extraños pensamientos de su juventud comenzaron a asaltarlo, recuerdos del castillo en Bretaña. Se enteró de que Madame Recamier se hallaba en la zona. No la había visto en años, y corrió a la posada en que se hospedaba. Ella fue con él tan gentil como siempre, durante el día daban largos paseos juntos, y en la noche se quedaban platicando hasta muy tarde. Un día, Chateaubriand le dijo que por fin había decidido concluir sus memorias. Y tenía una confesión que hacer, le contó la historia de Sylphide, su imaginaria amante de pequeño. Una vez había esperado conocer a Sylphide en la vida real, pero las mujeres que conoció empalidecían en comparación. Con los años había olvidado a su amante imaginaria, pero ahora era viejo, y no solo pensaba en ella otra vez, sino que podía ver su rostro y oír su voz. Con estos recuerdos cayó en la cuenta de que si había conocido a Sylphide en la vida real, era Madame Recamier. El rostro y la voz se parecían. Más aún, ahí estaba el mismo espíritu sereno, la cualidad inocente y virginal. Al leerle la oración a Sylphide, que acababa de escribir, le dijo que quería ser joven de nuevo, y que verla le había devuelto su juventud. Reconciliado con Madame Recamier, Chateaubriand se puso a trabajar otra vez en sus memorias, que finalmente se publicaron bajo el título de Memorias de Ultratumba. La mayoría de los críticos coincidieron en que ese libro era su obra maestra. Las memorias estaban dedicadas a Madame Recamier, de quien él siguió siendo devoto hasta su propia muerte, en 1848. Interpretación. Todas llevamos dentro una imagen de un tipo ideal de persona que anhelaríamos conocer y amar. Con demasiada frecuencia ese tipo es una combinación de fragmentos y piezas de diferentes personas de nuestra juventud, e incluso de personajes de libros y películas. Individuos que influyeron profundamente en nosotras, una maestra, por ejemplo, también podrían figurar en él. Sus rasgos no tienen nada que ver con intereses superficiales. Más bien, son inconscientes, difíciles de verbalizar. Buscamos arduamente ese tipo ideal en nuestra adolescencia, cuando somos más idealistas. A menudo nuestros primeros amores poseen esos rasgos en mayor medida que los posteriores. En el caso de Chateaubriand, viviendo con su familia en su castillo aislado, su primer amor fue su hermana Lucille, a la que adoró e idealizó. Pero como el amor con ella era imposible, creó una figura salida de su imaginación, con todos los atributos positivos de Lucille, nobleza de espíritu, inocencia, valor. Madame Recamier no habría podido saber nada acerca del tipo ideal de Chateaubriand, pero sabía algo sobre él, mucho antes incluso de conocerlo. Había leído todos sus libros, y sus personajes eran muy autobiográficos. Sabía de su obsesión por su juventud perdida, y todas estaban al tanto de sus aventuras interminables e insatisfactoras con mujeres, de su muy inquieto espíritu. Madame Recamier sabía cómo ser un reflejo de la gente, entrar en su espíritu, y uno de sus primeros actos fue llevar a Chateaubriand a Valle y a Auxlopes, donde él creía haber dejado parte de su juventud. Invadido de recuerdos, experimentó una regresión aún más intensa a su infancia, a los días en el castillo. Ella lo alentó activamente a eso. Más aún, encarnaba un espíritu que le era natural, pero que coincidía con el espíritu de juventud de él, inocente, noble, bondadoso. El hecho de que tantos hombres se enamoraran de ella sugiere que muchos tenían los mismos ideales. Madame Recamier fue Lucille barra Silfide. Chateaubriand tardó años en percatarse de ello, pero cuando lo hizo, el hechizo de ella sobre él fue total. Es casi imposible personificar por entero el ideal de alguien. Pero si tú te acercas lo suficiente al de otra persona, si evocas algo de ese espíritu ideal, podrás conducirla a una seducción profunda. Para efectuar esta regresión, debes desempeñar el papel de terapeuta. Logra que tus objetivos se abran respecto a su pasado, en particular a sus antiguos amores, y más aún a su primer amor. Presta atención a toda expresión de desconcierto, como ésta o aquella persona no les dio lo que querían. Llévalos a lugares que evoquen su juventud. En esta regresión no creas tanto una relación de dependencia e inmadurez como el espíritu adolescente de un primer amor. Hay un toque de inocencia en la relación. Gran parte de la vida adulta implica concesiones, maquinaciones y cierta dureza. Crea la atmósfera ideal dejando fuera esas cosas, atrayendo a la otra persona a una especie de debilidad mutua, evocando una segunda virginidad. Debe haber una calidad de ensueño en esto, como si el objetivo reviviera su primer amor pero no pudiera creerlo. Deja que todo se desenvuelva lentamente, que cada encuentro revele nuevas cualidades ideales. La sensación de revivir el placer pasado es sencillamente imposible de resistir. Cuatro En el verano de 1614, varios miembros de la alta nobleza de Inglaterra, entre ellos el arzobispo de Canterbury, se reunieron para decidir qué hacer con el conde de Somerset, el favorito del rey Jacobo I, quien tenía entonces 48 años de edad. Luego de ocho años como favorito, el joven conde había acumulado tanto poder y riqueza, y tantos títulos, que no dejaba nada para nadie más. Pero cómo librarse de ese hombre tan poderoso. Por el momento, los conspiradores no tenían respuesta. Semanas después, mientras inspeccionaba las caballerizas reales el rey vio a un joven nuevo en la corte, George Villiers, de 22 años, miembro de la baja nobleza. Los cortesanos que acompañaban al rey advirtieron el interés con que el rey seguía a Villiers con la mirada, y preguntaba por él. Todos tuvieron que admitir que, en efecto, era un joven muy apuesto, con cara de ángel y una actitud encantadoramente infantil. Cuando la noticia del interés del rey en Villiers llegó a oídos de los conspiradores, supieron al instante que habían encontrado lo que buscaban, un muchacho capaz de seducir al rey y suplantar al temido favorito. Pero dejada a la naturaleza, esa seducción jamás tendría lugar. Debían ayudarle. Así, sin comunicar el plan a Villiers, se hicieron amigos suyos. El rey Jacobo era hijo de María, reina de Escocia. Su infancia había sido una pesadilla, su padre, el favorito de su madre, y sus propios regentes habían sido asesinados, su madre, primero había sido exiliada, después ejecutada. Jacobo, cuando era joven, para escapar a las sospechas, se había fingido loco. Aborrecía ver una espada y no soportaba la menor señal de desacuerdo. Cuando su prima la reina Isabel I murió en 1603, sin dejar heredero, él se convirtió en rey de Inglaterra. Jacobo se rodeó de hombres jóvenes con buen ánimo e ingenio, y parecía preferir la compañía de los muchachos. En 1612, su hijo, el príncipe Enrique, murió. El rey estaba inconsolable. Necesitaba distracción y buen ánimo, y su favorito, el conde de Somerset, ya no era tan joven y atractivo para brindárselos. El momento para una seducción era perfecto. Así, los conspiradores se pusieron a trabajar en Villiers, socapa de ayudarlo a ascender en la corte. Le proporcionaron un magnífico guardarropa, joyas, un carruaje reluciente, el tipo de cosas que el rey notaba. Refinaron su práctica de la equitación, el esgrima, el tenis, el baile, así como sus habilidades con aves y perros. Fue instruido en el arte de la conversación, como halagar, decir una broma, suspirar en el momento indicado. Por fortuna, fue fácil trabajar con Villiers, poseía una actitud naturalmente animada, y nada parecía incomodarle. Ese mismo año los conspiradores lograron que se le nombrara portador real de la copa, cada noche servía vino al rey, así que éste podía verlo de cerca. Semanas más tarde, el rey estaba enamorado. El muchacho parecía ansiar atención y ternura, justo lo que él anhelaba ofrecer. ¡Qué maravilloso sería moldearlo y educarlo! ¡Y qué perfecta figura tenía! Los conspiradores convencieron a Villiers de romper su compromiso con una joven dama, el rey era muy decidido en sus afectos, y no toleraba la competencia. Pronto Jacobo quería estar con Villiers todo el tiempo, porque tenía las cualidades que él admiraba, inocencia y espíritu de corazón alegre. El rey lo nombró caballero de la Cámara Real, lo que les permitía estar solos. Lo que encantaba en particular a Jacobo era que Villiers nunca pedía nada, lo cual volvía aún más delicioso consentirlo. Para 1616, Villiers había suplantado por completo al favorito anterior. Ya era entonces conde de Buckingham, y miembro del Consejo Real. Aunque para consternación de los conspiradores, acumuló rápidamente aún más privilegios que el conde de Somerset. El rey le decía, cariño, en público, arreglaba sus jubones, lo peinaba. Jacobo protegía celosamente a su favorito, ansioso de preservar la inocencia del joven. Satisfacía cada capricho del muchacho, era en realidad su esclavo. De hecho, el rey parecía experimentar una regresión, cada vez que Stenye, como le decía a Villiers, entraba a la sala, él empezaba a actuar como niño. Fueron inseparables hasta la muerte del rey, en 1625. Interpretación. Es indudable que nuestros padres nos moldean para siempre, en formas que jamás terminamos de comprender del todo. Pero los padres son igualmente influidos y seducidos por su hija. Pueden cumplir el papel de protectores, pero entre tanto absorben el espíritu y energía de la hija, reviven una parte de su propia infancia. Y así como el a hija batalla con sensaciones sexuales hacia su pebarra madre, el a pebarra madre debe reprimir sensaciones eróticas comparables, presentes apenas bajo la ternura que experimenta. La mejor y más insidiosa forma de seducir a la gente suele ser situarte como él a hija. Imaginándose más fuerte, más al mando, ella se sentirá atraída a tu telaraña. Sentirá que no tiene nada que temer. Enfatiza tu inmadurez, tu debilidad, y déjala ceder a la fantasía de que te protege y educa, un deseo intenso cuando la gente es mayor. Lo que no percibe es que te metes hasta el fondo de su ser, insinuándote, es la niña quien controla a la adulta. Tu inocencia hace que las demás quieran protegerte, pero también está sexualmente cargada. La inocencia es muy seductora, hay quienes ansían incluso corromperla. Despierta sus sensaciones sexuales latentes y podrás descarriarlas con la esperanza de satisfacer una intensa pero reprimida fantasía, acostarse con la figura filial. En tu presencia, asimismo, también ellas empezarán a experimentar una regresión, contagiadas por tu espíritu travieso e infantil. Casi todo esto era natural en Billiers, pero es probable que tú debas emplear cierto cálculo. Por fortuna, todas poseemos fuertes tendencias infantiles a las que es fácil acceder y exagerar. Haz que tus gestos parezcan espontáneos e imprevistos. Todo elemento sexual de tu conducta debería parecer inocente, inconsciente. Como Billiers, no pidas favores. Los padres prefieren consentir a las hijas que no piden cosas, sino que los invitan a dar con su actitud. Dar la impresión de que no censuras ni criticas a quienes te rodean hará todo para hacerte parecer natural e ingenua. Adopta un comportamiento alegre, animoso, aunque con un filo pícaro. Enfatiza toda debilidad que puedas tener, las cosas que no puedes controlar. Recuerda, la mayoría recordamos con cariño nuestros primeros años, pero, paradójicamente, a menudo la gente más apegada a esa época es la que tuvo una niñez más difícil. En realidad, las circunstancias le impidieron ser niña, así que nunca crece, e implora el paraíso que nunca pudo experimentar. Jacobo 1 pertenece a esta categoría. Las personas de este tipo son blancos ideales para una regresión inversa. Símbolo, la cama. Acostada sola en la cama, en la niña se siente desprotegida, temerosa, necesitada. En un cuarto cercano está la cama de su M barra padre. Es grande e indebida, sede de cosas que se supone que ella no debe saber. Transmite a la seducida ambas sensaciones, desamparo y transgresión, al acostarla y arrullarla. Reverso. Para revertir las estrategias de la regresión, las partes de una seducción tendrían que mantener una actitud adulta durante el proceso. Pero esto no sólo es raro, sino también poco placentero. La seducción significa hacer realidad ciertas fantasías. Ser una adulta responsable y madura no es una fantasía, es un deber. Además, una persona que mantiene una actitud adulta en relación contigo es difícil de seducir. En toda clase de seducción, política, mediática, personal, el objetivo debe experimentar una regresión. El único peligro es que la hija, harta de la dependencia, se vuelva contra él a pebarra madre y se rebele. Debes estar preparada para esto, y, a diferencia de una pebarra madre, no tomarlo nunca como algo personal. Dieciocho. Fomenta las transgresiones y lo prohibido. Siempre hay límites sociales a lo que uno puede hacer. Algunos de ellos, los tabúes más elementales, datan de hace siglos, otros son más superficiales, y simplemente definen la conducta cortés y aceptable. Hacer sentir a tus objetivos que los conduces más allá de cualquier límite es extremadamente seductor. La gente ansía explorar su lado oscuro. No todo en el amor romántico debe ser tierno y delicado, insinúa poseer una vena cruel, aún sádica. No respetes diferencias de edad, votos conyugales, lazos familiares. Una vez que el deseo de transgresión atrae a tus blancos hacia ti, les será difícil detenerse. Llévalos más lejos de lo que imaginaron, la sensación compartida de culpa y complicidad creará un poderoso vínculo. El yo perdido. En marzo de 1812, George Gordon Byron, entonces de 24 años de edad, publicó los primeros cantos de su poema Childe Harold. Este poema estaba repleto de las conocidas imágenes góticas, una abadía en ruinas, disipación, viajes al misterioso oriente, pero lo que lo volvía distinto era que su protagonista también era un villano, Harold era un hombre que llevaba una vida de vicio, desdeñando las convenciones de la sociedad, aunque de alguna manera salía impune. Asimismo, el poema no estaba ubicado en un lugar lejano, sino en la Inglaterra de la época. Childe Harold causó sensación de inmediato, y se convirtió en la comidilla de Londres. La primera edición se agotó rápidamente. Días después comenzó a circular un rumor, el poema, acerca de un disipado joven noble, era en realidad autobiográfico. La crema innata de la sociedad clamó entonces por conocer a Lord Byron, y muchos de sus miembros dejaron sus tarjetas de visita en la residencia del poeta. Pronto, él se presentó en sus casas. Por extraño que parezca, superó sus expectativas. Byron era extremadamente guapo, con cabello rizado y cara de ángel. Su atuendo negro hacía resaltar su pálida tez. No hablaba mucho, lo que en sí mismo causaba impresión, y cuando lo hacía, su voz era grave e hipnótica, y su tono algo desdeñoso. Cojeaba, había nacido con un pie deforme, así que cuando una orquesta acometía un vals, el baile de moda en 1812, él se hacía a un lado, perdida la mirada. Las damas enloquecieron por él. Al conocerlo, Lady Roseberry sintió su corazón latir tan violentamente, una mezcla de temor y excitación, que tuvo que retirarse. Las mujeres se peleaban por sentarse a su lado, conquistar su atención, ser seducidas por él. Era verdad que había cometido un pecado secreto, como el protagonista de su poema. Esto tiene que ver con cierto tipo de sensación, la de estar abrumado. Hay muchos que tienen enorme temor a ser abrumados por alguien, por ejemplo, alguien que los haga reír contra su voluntad, o que les haga cosquillas sin medida, o, peor aún, que les diga cosas que ellos consideran ciertas pero que no entienden del todo, cosas que van más allá de sus prejuicios y conocimientos heredados. En otras palabras, no quieren que se les seduzca, porque seducción significa enfrentar a la gente con sus límites, límites que se suponen fijos y estables pero cuyo tambaleo el seductor causa de súbito. La seducción es el deseo de ser abrumado, de ser llevado más allá. Daniel Siboni, el amor inconsciente. Lady Caroline Lamb, esposa de William Lamb, hijo de Lord y Lady Melbourne, era una joven radiante en el escenario social, pero en el fondo era infeliz. De niña había soñado con aventuras, romances, viajes. Pero entonces se esperaba que desempeñara el papel de esposa civilizada, y eso no iba con ella. Lady Caroline fue una de las primeras en leer Childe Harold, y algo más que su novedad la estimuló. Cuando vio a Lord Byron en una cena, rodeado de mujeres, lo miró a la cara y se marchó, esa noche escribió sobre él en su diario, demente, mal sujeto y peligroso como para conocerlo. Y añadió, ese hermoso rostro pálido es mi destino. Al día siguiente, para sorpresa de Lady Caroline, Lord Byron se presentó a visitarla. Obviamente, la había visto marcharse, y su timidez le había intrigado, le disgustaban las mujeres enérgicas que no cesaban de andar tras de él, pues parecía desdeñarlo todo, aun su éxito. Pronto acabó por visitar a Lady Caroline todos los días. Se entretenía en su tocador, jugaba con sus hijos, la ayudaba a elegir su vestido. Ella insistió en que le contara su vida, él describió a su padre brutal, las muertes prematuras que parecían ser una maldición familiar, la ruinosa abadía que había heredado, sus aventuras en Turquía y Grecia. Su vida era en verdad tan gótica como la de Childe Harold. Hace poco seís que un semental barra inversa al que se tiraba de las riendas apretaba los dientes y salía barra inversa disparado como un rayo, pero tan pronto como sintió barra inversa aflojarse las riendas, soltarse sobre su crim volandera, barra inversa cayó muerto. Eternamente nos irritan barra inversa las restricciones, codiciamos todo lo prohibido. Mira al enfermo barra inversa a quien se dice que no lo haga, dar vueltas por los baños públicos. Barra inversa, el deseo aumenta ante lo que está fuera de su alcance. A un ladrón barra inversa le atraen los lugares a prueba de robo. Cuán a menudo el amor barra inversa no medra en busca de la aprobación de un rival. No es la belleza barra inversa de tu esposa, sino tu pasión por ella lo que nos incita, ella debe barra inversa tener algo para haberte atrapado. Una mujer encerrada barra inversa por su marido no es casta sino perseguida, su temor atrae más barra inversa que su figura. La pasión ilícita, te guste barra inversa o no, es más dulce. Lo que me enciende es barra inversa que una mujer diga, tengo miedo. Ovidio, amores. En unos cuantos días se hicieron amantes. Pero entonces la situación se invirtió, Lady Caroline perseguía a Byron con un dinamismo impropio de una dama. Se vestía de paje y subía a hurtadillas al carruaje de él, le escribía cartas extravagantemente emotivas, hacía ostentación de su romance. Por fin una oportunidad de ejecutar el gran papel romántico de sus fantasías de adolescencia. Byron empezó a predisponerse contra ella. Ahora le encantaba escandalizar, esta vez le confesó la naturaleza del pecado secreto al que había aludido en Childe Harold, sus aventuras homosexuales durante sus viajes. Hacía comentarios crueles, se mostraba indiferente. Pero, al parecer, esto no hacía sino incitar aún más a Lady Caroline. Ella le envió el acostumbrado mechón, pero de su pubis, lo seguía en la calle, hacía escenas en público, su familia la mandó por fin al extranjero, para evitar más escándalos. Cuando Byron dejó en claro que el amorío había concluido, ella se hundió en una locura que duraría varios años. En 1813, un viejo amigo de Byron, James Webster, invitó al poeta a alojarse en su finca campestre. Webster tenía una esposa joven y bella, Lady Frances, y sabía de la fama de Byron como seductor, pero su esposa era casta y callada, sin duda resistiría la tentación de un hombre como Byron. Para alivio de Webster, Byron apenas se habló con Frances, quien parecía igualmente insensible a él. Pero ya avanzada la estancia de Byron, ella se las ingenió para estar a solas con él en el salón de billar, donde le hizo una pregunta, cómo podía una mujer a la que le gustaba un hombre hacérselo saber cuando él no lo percibía. Byron garabateó una picante respuesta en un pedazo de papel, que hizo que ella se sonrojara al leerla. Poco después él invitó a la pareja a visitarlo en su infausta abadía. Ahí, la correcta y formal Lady Frances lo vio beber vino en un cráneo humano. Los dos se quedaban hasta tarde en una de las cámaras secretas de la abadía, leyendo poesía y besándose. Con Byron, parecía, Lady Frances estaba más que dispuesta a explorar el adulterio. Ese mismo año, la hermanastra de Lord Byron, Augusta, llegó a Londres. Huyendo de su esposo, quien tenía problemas de dinero. Byron no había visto a Augusta durante un tiempo. Se parecían, el mismo rostro, los mismos gestos, ella era Lord Byron en mujer. Y la conducta de él con ella era más que fraternal. La llevaba al teatro, a bailes, la recibía en su casa, la trataba con una intimidad que Augusta pronto correspondió. En efecto, las tiernas y amables atenciones con que Byron la colmaba pronto se volvieron físicas. Augusta era una esposa ferviente y madre de tres hijos, pero se rindió a las insinuaciones de su hermanastro. ¿Cómo habría podido evitarlo? Él despertaba una extraña pasión en ella, una pasión más fuerte que la que sentía por cualquier otro hombre, incluido su esposo. Para Byron, la relación con Augusta fue el mayor, supremo pecado de su vida. Y poco después escribía a sus amigos confesándolo abiertamente. En realidad se deleitaba en sus horrorizadas respuestas, y su largo poema narrativo tebride grados fareneitávidos tiene como tema el incesto entre hermanos. Entonces empezaron a correr rumores sobre las relaciones de Byron con Augusta, quien ya estaba embarazada de él. La buena sociedad lo rechazó, pero las mujeres se sintieron atraídas por él más que antes, y sus libros eran más populares que nunca. Anna Bella Milbanque, prima de Lady Caroline Lamb, había conocido a Byron en aquellos primeros meses de 1812, cuando Londres lo aclamaba. Anna Bella era seria y práctica, y sus intereses eran la ciencia y la religión. Pero había algo en Byron que la atraía. Y la sensación parecía ser correspondida, no sólo se hicieron amigos, sino que, para desconcierto de Anna Bella, él mostró otro tipo de interés en ella, al grado de proponerle matrimonio. Esto ocurrió en medio del escándalo de Byron y Caroline Lamb, y Anna Bella no tomó en serio la propuesta. En los meses posteriores ella siguió su carrera a la distancia, y se enteró de los perturbadores rumores de incesto. Con todo en 1813 escribió a su tía, considero tan deseable su trato que yo correría el riesgo de que me llamaran una coqueta con tal de disfrutar de él. Al leer sus nuevos poemas, ella escribió que su, descripción del amor casi me hace enamorarme a mí. Fue desarrollando una obsesión por Byron, hasta que algo de ella pronto llegó a sus oídos. Renovaron su amistad, y en 1814 él le propuso matrimonio de nuevo, esta vez ella aceptó. Byron era un ángel caído y ella lo enmendaría. Pero no fue así. Byron había esperado que la vida conyugal lo serenara, pero después de la ceremonia se dio cuenta de que estaba equivocado. Le dijo a Anna Bella, «Ahora descubrirás que te has casado con un demonio». Pocos años después el matrimonio se separó. En 1816, Byron se fue de Inglaterra, para no volver jamás. Viajó un tiempo por Italia, todas conocían su historia, sus romances, el incesto, la crueldad con sus amantes. Pero donde fuera, las italianas, en particular nobles casadas, lo perseguían, dejando ver a su manera lo dispuestas que estaban a ser su siguiente víctima. Las mujeres se habían convertido en verdad en las agresoras. Como dijo Byron al poeta Seley, «Nadie ha sido más disputado que el pobre querido de mí, me han raptado más a menudo que a nadie desde la guerra de Troya. A menudo les es imposible a, las mujeres, destrabar más tarde la relación así formada en su mente entre actividades sensuales y algo prohibido, y resultan ser psíquicamente impotentes, es decir frígidas, cuando tales actividades se vuelven permisibles al cabo. Esta es la fuente del deseo de tantas mujeres de mantener en secreto por un tiempo aún relaciones legítimas, y de la aparición de la capacidad de sensación normal en otras tan pronto como la condición de prohibición es restaurada por una intriga secreta, infieles al esposo, pueden mantener una fidelidad de segundo orden con el amante. En mi opinión, la necesaria condición de la prohibición en la vida erótica de las mujeres ocupa el mismo lugar que la necesidad de los hombres de rebajar a su objeto sexual. Las mujeres pertenecientes a los más altos niveles de la civilización no suelen transgredir la prohibición de actividades sexuales durante el período de espera, y por lo tanto adquieren esta estrecha asociación entre lo prohibido y lo sexual. Los perjudiciales resultados de la privación, al principio, de goce sexual se manifiestan en falta de satisfacción plena cuando, después, se da rienda suelta al deseo sexual en el matrimonio. Pero, por otra parte, la desmedida libertad sexual desde un principio no conduce a un mejor resultado. Sería fácil demostrar que el valor que la mente asigna a las necesidades eróticas decrece tan pronto como la satisfacción se vuelve simple de obtener. Un obstáculo es necesario para elevar al máximo la marea de la libido, y en todos los períodos de la historia, dondequiera que barreras naturales a la satisfacción no han sido suficientes, la humanidad ha erigido barreras convencionales para poder disfrutar del amor. Esto es cierto tanto en los individuos como en las naciones. En épocas en que no han existido obstáculos para la satisfacción sexual, como, quizá, en la declinación de civilizaciones de la antigüedad, el amor perdió su valor, la vida se vació, y fue necesaria la formación de fuertes reacciones para recuperar el indispensable valor emocional del amor. Sigmund Freud, Contribuciones a la psicología del amor, sexualidad y psicología del amor. Interpretación. Las mujeres de la época de Byron anhelaban ejercer un papel diferente al que la sociedad les permitía. Se suponía que debían ser la fuerza decente y moralizadora de la cultura, sólo los hombres disponían de salidas para sus más oscuros impulsos. Bajo las restricciones sociales a las mujeres quizá estaba el temor a la parte amoral y desbocada de la psique femenina. Sintiéndose reprimidas e inquietas, las damas de entonces devoraban novelas góticas, historias en que las mujeres eran audaces y tenían la misma capacidad para el bien y el mal que los hombres. Libros como esos contribuyeron a detonar una revuelta, en la que mujeres como Lady Caroline hacían realidad algo de la vida de fantasía de su adolescencia, cuando esto estaba hasta cierto punto permitido. Byron salió a escena en el momento justo. Se volvió el pararrayos de los deseos no expresados de las mujeres, con él, ellas podían llegar más allá de los límites que la sociedad había impuesto. Para algunas el atractivo era el adulterio, para otras una rebelión romántica, o la posibilidad de ser irracionales e incivilizadas. El anhelo de reformar a Byron escondía meramente la verdad, el deseo de que él las avasallara. En todas esas circunstancias estaba presente el señuelo de lo prohibido, lo que en este caso era algo más que una mera tentación superficial, una vez que una mujer se involucraba con Byron, él la llevaba más lejos de lo que ella había imaginado o deseado, porque no conocía límites. Las mujeres no sólo se enamoraban de Byron, le permitían que pusiera su vida de cabeza, e incluso que las llevara a la ruina. Preferían ese destino a los confines seguros del matrimonio. En cierto sentido, la situación de las mujeres a principios del siglo XIX se ha generalizado a principios del XXI. Las salidas para la mala conducta masculina, guerra, política sucia, la institución de amante y cortesanas, han caído en desuso, hoy no sólo de las mujeres, sino también de los hombres se supone que deben ser eminentemente civilizados y razonables. Y a muchos se les dificulta cumplir eso. Cuando niñas se nos permite desahogar el lado oscuro de nuestro carácter, un lado que todas tenemos. Pero a causa de la presión de la sociedad, en un principio bajo la forma de nuestros padres, reprimimos poco a poco las vetas atrevidas, rebeldes, perversas de nuestro carácter. Para convivir, aprendemos a reprimir nuestro lado oscuro, el cual se convierte en una especie de yo perdido, una parte de nuestra psique sepultada bajo nuestra educada apariencia. Así es como Monsieur Mauclair analizó la actitud de los hombres ante las prostitutas, ni el amor de una querida apasionada pero bien educada ni su matrimonio con una mujer a la que respeta pueden reemplazar a la prostituta para el animal humano en esos perversos momentos en los que codicia el placer de envilecerse sin afectar su prestigio social. Nada puede reemplazar el extraño e intenso placer de poder decirlo todo, hacerlo todo, lo irreverente y lo paródico, sin temor al castigo, el remordimiento o la responsabilidad. Esta es una revuelta absoluta contra la sociedad organizada, su propio yo organizado y educado y especialmente su religión. Monsieur Mauclair oye el llamado del demonio en esta oscura pasión poetizada por Baudelaire. La prostituta representa lo inconsciente que nos permite dejar de lado nuestras responsabilidades. Nina Hepton, el amor y los franceses. Cuando adultas, deseamos en secreto recuperar ese yo perdido, nuestra parte infantil más audaz, menos respetuosa. Nos atraen quienes viven su yo perdido cuando adultas, aun si esto implica cierta maldad o destrucción. Como Byron, puede ser el pararrayos de esos deseos. Sin embargo, debes aprender a mantener bajo control ese potencial, y a usarlo en forma estratégica. Mientras el aura de lo prohibido en torno tuyo atrae objetivos a tu telaraña, no exageres tu peligrosidad, o los ahuyentarás. Una vez que sientas que han caído bajo tu hechizo, podrás darte rienda suelta. Si empiezan a imitarte, como Lady Caroline lo hizo con Byron, ve más lejos, introduce un poco de crueldad, involucralos en pecados, inmoralidades, actividades prohibidas, lo que sea necesario. Desata el yo perdido en tus blancos, entre más lo liberen, mayor será tu influencia en ellos. Quedarte a medio camino rompería el encanto y produciría inhibiciones. Llega lo más lejos posible. La bajeza atrae a todos. Johan Wolfgang Goethe. Claves para la seducción. La sociedad y la cultura se basan en límites, este tipo de conducta es aceptable, este otro no. Los límites son variables y cambian con el tiempo, pero siempre los hay. La alternativa es la anarquía, el desorden de la naturaleza, al que tememos. Pero somos animales extraños, en cuanto se impone cualquier tipo de límite, físico o psicológico, sentimos curiosidad. Una parte de nosotras quiere rebasarlo, explorar lo prohibido. Los corazones y el ojo no cesan de recorrer los senderos que siempre les han brindado regocijo, y si alguien intenta frustrar su caza, no hará sino apasionarlos más por ella, como Dios bien sabe. Esto ocurrió con Tristán e Isolda. Tan pronto como sus deseos se les prohibieron, y espías y guardias les impidieron gozar uno de otro, ellos empezaron a sufrir intensamente. El deseo los atormentó entonces con su magia, muchas veces peor que antes, la necesidad que tenían uno de otro fue más dolorosa y urgente que nunca. Las mujeres hacen muchas cosas solo porque están prohibidas, que sin duda no harían si no lo estuvieran. Dios nuestro Señor dio a Eva la libertad de hacer lo que quisiera con todos los frutos, flores y plantas que había en el paraíso, salvo uno, que le prohibió tocar so pena de muerte. Ella tomó ese fruto y quebrantó el mandamiento de Dios, pero hoy creo firmemente que Eva jamás habría hecho eso si no se le hubiera prohibido. Gottfried von Strasburg, Tristán e Isolda. Si de niña se nos dice que no pasemos de cierto límite del bosque, ahí es precisamente a dónde vamos. Pero al crecer, y volvernos civilizadas y respetuosas, un creciente número de fronteras obstruyen nuestra vida. No confundas urbanidad con felicidad, aquella encubre frustración, una concesión no deseada. ¿Cómo podemos explorar el lado sombrío de nuestra personalidad sin incurrir en castigos u ostracismo? Ese lado se filtra en nuestros sueños. A veces despertamos con una sensación de culpa por los asesinatos, incestos, adulterios y caos que ocurren en nuestros sueños, hasta que nos percatamos de que nadie tiene que saberlo salvo nosotras. Pero dale a una persona la sensación de que contigo tendrá la oportunidad de explorar los más remotos linderos de la conducta aceptable y civilizada, de que tú puedes dar salida a parte de su personalidad enclaustrada, y generarás los ingredientes necesarios para una seducción profunda e intensa. Tendrás que ir más allá de sólo incitar a una persona con una fantasía elusiva. El impacto y el poder seductor procederán de la realidad que le ofrezcas. Como Byron, en cierto momento puedes incluso llevarla más lejos de donde quiere ir. Si te ha seguido por pura curiosidad, podrías sentir cierto temor y vacilación, pero una vez atrapada, le será difícil resistirse, porque es difícil retornar a un límite una vez transgredido y traspasado. El ser humano clama por más, y no sabe cuándo parar. Tú determinarás por la otra persona cuándo es momento de parar. En cuanto la gente siente que algo es prohibido, una parte de ella lo querrá. Esto es lo que convierte a hombres y mujeres casados en un objetivo tan deseable, entre más prohibido es alguien, mayor el deseo. George Villiers, el conde de Buckingham, fue el favorito del rey Jacobo I, y luego del hijo de éste, el rey Carlos I. Nada se le negaba. En 1625, en una visita a Francia, conoció a la hermosa reina Ana, y se enamoró irremediablemente de ella. ¿Qué podía ser menos posible, estar más fuera de su alcance, que la reina de una potencia rival? Él habría podido tener a casi cualquier otra mujer, pero la naturaleza prohibida de la reina le apasionó por completo, hasta ponerse en vergüenza, y a su país, intentando besarla en público. Un amigo de Monsieur Leopold de Stern rentó un departamento de soltero donde recibía a su esposa como amante, le servía oporto y pastelillos y, experimentaba toda la cosquilleante excitación del adulterio. Le dijo a Stern que ponerse los cuernos a sí mismo era una sensación deliciosa. Nina Hepton, el amor y los franceses. Puesto que lo prohibido es deseado, de algún modo debes parecer prohibida. La manera más ostensible de hacer esto es adoptar una conducta que te dé un aura oscura y prohibida. En teoría, eres alguien a quien se debe evitar, de hecho, eres demasiado seductora para que se te resistan. Este fue el encanto del actor Errol Flynn, quien, como Byron, se descubría a menudo siendo el perseguido, no el perseguidor. Flynn era muy guapo, pero tenía algo más, una inocultable vena delictiva. En su desenfrenada juventud había participado en toda clase de actividades turbias. En la década de 1950 se le acusó de violación, una mancha permanente en su fama pese a que fue absuelto, pero su popularidad entre las mujeres no hizo sino aumentar. Exagera tu lado oscuro y tendrás un efecto semejante. Desde el punto de vista de tus blancos, relacionarse contigo significa ir más allá de sus límites, hacer algo atrevido e inaceptable para la sociedad, para sus iguales. Para muchos, esta es una razón para morder el anzuelo. En la novela Arenas movedizas, de Junichiro Tanizaki, publicada en 1928, Sonoko Kakiuchi, esposa de un abogado respetable, está aburrida y decide tomar clases de pintura para pasar el tiempo. Ahí le fascina una compañera, la hermosa Mitsuko, quien se hace su amiga y después la seduce. Kakiuchi se ve obligada a decir incontables mentiras a su esposo sobre su relación con Mitsuko y sus citas frecuentes. Mitsuko la envuelve poco a poco en toda índole de actividades atroces, entre ellas un triángulo amoroso con un joven excéntrico. Cada vez que Kakiuchi es forzada a explorar un placer prohibido, Mitsuko la reta a llegar más lejos. Kakiuchi titubea, siente remordimientos, sabe que está en las garras de una diabólica joven seductora que se ha aprovechado de su aburrimiento para pervertirla. Pero, en definitiva, no puede evitar seguir a Mitsuko, cada acto transgresor la hace querer más. Una vez que tus objetivos son atraídos por el señuelo de lo prohibido, rétalos a igualarte en conducta transgresora. Todo tipo de desafío es seductor. Avanza despacio, y no acentúes el reto hasta que tus blancos den señales de rendirse a ti. Tan pronto como estén bajo tu hechizo, quizá ni se den cuenta de la aventura extrema a la que los has conducido. El duque de Richelieu, el gran libertino del siglo XVIII, tenía predilección por las jóvenes, y con frecuencia agudizaba la seducción envolviéndolas en una conducta transgresora, a lo que la gente joven es a la casa de la muchacha y de atraerla a su cama, los padres estaban apenas poco más allá del pasillo, lo que añadía el sazón apropiado. A veces actuaba como si estuvieran a punto de ser descubiertos, y el susto momentáneo afilaba el estremecimiento implícito. En todos los casos, intentaba volver a la joven contra sus padres, ridiculizando su celo religioso, gazmoñería o conducta piadosa. La estrategia del duque consistía en atacar los valores que sus objetivos más apreciaban, justo los valores que representan un límite. En una persona joven, los lazos familiares, los lazos religiosos y demás son útiles para él a seductora, las jóvenes apenas si necesitan una razón para rebelarse contra ellos. Aunque esta estrategia puede aplicarse a una persona de cualquier edad, para todo valor altamente estimado hay un lado sombrío, una duda, un deseo de explorar lo que ese valor prohíbe. En la Italia del Renacimiento, una prostituta se vestía como dama e iba a la iglesia. Nada era más excitante para un hombre que intercambiar miradas con una mujer a la que sabía ramera, mientras él estaba rodeado por su esposa, familiares, amigos y curas. Cada religión o sistema de valores engendra un lado oscuro, el reino sombrío de todo lo que prohíbe. Induce a tus objetivos, hazlos coquetear con todo lo que transgrede sus valores familiares, con frecuencia emotivos pero superficiales, ya que se les impone desde fuera. A uno de los hombres más seductores del siglo XX, Rodolfo Valentino, se le conocía como la amenaza sexual. Su encanto para las mujeres era doble, podía ser tierno y considerado, pero también sugería crueldad. En cualquier momento podía ponerse peligrosamente rudo, quizá un tanto violento. Los estudios exageraban cuanto podían esta doble imagen, cuando se sabía que él había maltratado a su esposa, por ejemplo, explotaban el caso. Una mezcla de masculinidad y feminidad, violencia y ternura, siempre parecerá transgresora y atractiva. Se supone que el amor debe ser tierno y delicado, pero de hecho puede liberar emociones violentas y destructivas, y la posible violencia del amor, la forma en que atrofia nuestra racionalidad normal, es justo lo que nos atrae. Aborda el lado violento del romance mezclando una vena cruel con tus tiernas atenciones, en particular en las etapas avanzadas de la seducción, cuando ya tienes al objetivo en tus garras. La cortesana Lola Montez era famosa por recurrir a la violencia, usando de vez en cuando un látigo, y luego Andrea Salomé podía ser excepcionalmente cruel con sus hombres, practicando coqueterías, poniéndose alternadamente glacial y exigente. Su crueldad sólo hacía que sus blancos regresaran por más. Una relación masoquista representa una gran liberación transgresora. Entre más ilícita te parezca tu seducción, más poderoso será su efecto. Da a tu objetivo la sensación de que comete una especie de delito, un acto cuya culpa comparte contigo. Crea situaciones públicas en las que ambos sepan algo que las demás ignoran. Podrían ser frases y miradas que sólo ustedes reconozcan, un secreto. Para Lady Frances el encanto seductor de Byron se relacionaba con la cercanía de su esposo, en compañía de éste, por ejemplo, ella hacía esconder en su pecho una carta de amor de Lord Byron. Joanes, el protagonista del diario de un seductor de Esren Kierkegaard, enviaba un mensaje a su blanco, la joven Cordelia, en medio de una cena a la que ambos asistían, ella no podía revelar a los demás invitados qué era de él, porque entonces tendría que dar una explicación. Él también podía decir en público algo que tuviera especial significado para ella, ya que se refería a algo en una de sus cartas. Todo esto añadía sabor a su romance, pues confería una sensación de secreto compartido, y aún de algo vergonzoso. Es crítico explotar tensiones como estas en público, para crear una sensación de complicidad y colusión contra el mundo. En la leyenda de Tristán e Isolda, estos famosos amantes alcanzan las alturas de la dicha y la exaltación justo a causa de los tabúes que rompen. Isolda está comprometida con el rey Marcos, pronto será una mujer casada. Tristán es leal súbdito y guerrero al servicio del rey Marcos, de la edad de su padre. Todo el asunto deja una sensación de robo de la esposa al padre. Puesto que condensa el concepto de amor del mundo occidental, esta leyenda ha ejercido enorme influencia a lo largo de los siglos, y una parte crucial de ella es la idea de que sin obstáculos, sin una sensación de transgresión, el amor es débil e insípido. Hay gente que se empeña en quitar restricciones a su conducta privada, para hacer todo más libre, en el mundo actual, pero esto sólo vuelve más difícil y menos excitante la seducción. Haz todo lo que puedas por reimplantar una sensación de transgresión y delito, así sea sólo psicológica e ilusoria. Debe haber obstáculos por vencer, normas sociales por desobedecer, leyes por violar, para que la seducción pueda consumarse. Podría parecer que una sociedad permisiva impone pocos límites, busca algunos. Siempre habrá límites, vacas sagradas, normas de conducta, materia inagotable para fomentar las transgresiones y la violación de tabúes. Símbolo, el bosque. A las niñas se les dice que no vayan al bosque justo más allá de los confines de su segura casa. Ahí no hay orden, sólo selva, animales salvajes y delincuentes. Pero la oportunidad de explorar, la oscuridad tentadora y el hecho de que eso esté prohibido son imposibles de resistir. Y una vez allá, las niñas quieren llegar cada vez más lejos. Reverso. El reverso de fomentar lo prohibido sería permanecer dentro de los límites de la conducta aceptable. Pero esto conduciría a una seducción muy tibia. Lo cual no quiere decir que sólo el mal o la mala conducta sean seductores, la bondad, la amabilidad y un aura de espiritualidad pueden ser tremendamente atractivos, por ser cualidades raras. Pero advierte que el juego es el mismo. Una persona amable, buena o espiritual dentro de los límites prescritos por la sociedad tiene poco atractivo. Son quienes llegan al extremo, los gadis, los krishnamurtis, quienes nos seducen. Ellas no sólo exhiben un estilo de vida espiritual, sino que además prescinden de toda comodidad material para cumplir sus ideales ascéticos. También rebasan límites, transgreden la conducta aceptable, porque a las sociedades les sería difícil operar si todas llegaran tan lejos. En la seducción, no se obtiene el menor beneficio de respetar límites y fronteras. 19 Usa señuelos espirituales. Todas tenemos dudas e inseguridades, sobre nuestro cuerpo, autoestima, sexualidad. Si tu seducción apela exclusivamente a lo físico, atizarás esas dudas y cohibirás a tus objetivos. Líbralos en cambio de sus inseguridades dirigiendo su atención a algo sublime y espiritual, una experiencia religiosa, una eminente obra de arte, el ocultismo. Exagera tus cualidades divinas, adopta un aire de insatisfacción con las cosas materiales, habla de las estrellas, el destino, la trama oculta que te une con el objeto de tu seducción. Perdido en una bruma espiritual, el objetivo se sentirá ligero y desinhibido. Acentúa el efecto de tu seducción haciendo que su culminación sexual semeje la unión espiritual de dos almas. Objeto de culto. Liane de Pougy era la cortesana reinante en el París de la década de 1890. Esbelta y andrógina, constituía una novedad, y los hombres más ricos de Europa competían por poseerla. Para fines de esa década, sin embargo, se había cansado de todo. «¡Qué vida tan estéril!», escribió a una amiga. «Siempre la misma rutina, el boys, las carreras, prueba de ropa, y para terminar un insípido día, la cena». Lo que más fastidiaba a la cortesana era la constante atención de sus admiradores, quienes querían monopolizar sus encantos físicos. Un día de primavera de 1899, Liane paseaba en un carruaje abierto por el boys de Boulogne. Como de costumbre, los hombres levantaban su sombrero cuando ella pasaba. Pero uno de esos admiradores la tomó por sorpresa, una joven de largo cabello rubio, que le lanzó una intensa mirada de adoración. Liane le sonrió, y ella le sonrió a su vez y le hizo una reverencia. Días después Liane empezó a recibir tarjetas y flores de una estadounidense de 23 años de edad llamada Natalie Barney, quien se identificó como la admiradora rubia en el boys de Boulogne, y le pidió una cita. Liane invitó a Natalie a visitarla, pero para divertirse decidió jugarle una pequeña broma, una amiga ocuparía su lugar, tendiéndose en su cama en el Boudoir a oscuras, mientras Liane se escondía tras un biombo. Natalie llegó a la hora convenida. Iba vestida de paje florentino y llevaba un ramo de flores. Arrodillándose ante la cama, empezó a alabar a la cortesana, comparándola con una pintura de fray angélico. Pronto oyó que alguien reía, y al ponerse de pie se dio cuenta de la broma que se le había jugado. Se ruborizó y se dirigió a la puerta. Cuando Liane salió a toda prisa del biombo, Natalie la reprendió, la cortesana tenía cara de ángel, pero al parecer no el espíritu. Arrepentida, Liane murmuró, vuelve mañana en la mañana. Estaré sola. Ah, poder amar siempre libremente a quien se ama. Pasar mi vida a tus pies como nuestros últimos días juntas. Protegerte de sátiros imaginarios para que yo sea la única en arrojarte a este lecho de musgo. Volveremos a encontrarnos en Lesbos, y cuando caiga la noche, nos sumergiremos en el bosque para perder los senderos que conducen a este siglo. Me gusta imaginarnos en esa encantada isla de inmortales. Me la represento bellísima. Ven. Te describiré esas delicadas parejas femeninas, y lejos de las ciudades y el ruido, lo olvidaremos todo, menos la ética de la belleza. Nathalie Barney, carta a Liane de Pougie, citada en Jean Chalon, retrato de una seductora, el mundo de Nathalie Barney. La joven estadounidense apareció al día siguiente, con el mismo atuendo. Era ingeniosa y vehemente, Liane se relajó en su presencia, y la invitó a quedarse para el ritual matutino de una cortesana, el elaborado maquillaje, ropa y joyas que se ponía antes de salir al mundo. Observando reverentemente, Nathalie comentó que adoraba la belleza, y que Liane era la mujer más hermosa que ella hubiera visto nunca. Haciendo el papel de paje, siguió a Liane hasta el coche, le abrió la puerta con una inclinación y la acompañó en su viaje habitual por el Bois de Boulogne. Una vez en el parque, Nathalie se arrodilló, sin ser vista por los caballeros que pasaban, levantándose el sombrero ante la cortesana. Recitó poemas que había escrito en honor de Liane, y le dijo que consideraba su misión rescatarla del sórdido medio en que había caído. Esa noche Nathalie la llevó al teatro para ver a Sarah Bernard interpretando a Hamlet. En el intermedio le dijo a Liane que se identificaba con Hamlet, su ansia de lo sublime, su odio a la tiranía, la que, para ella, era la tiranía de los hombres sobre las mujeres. Los días siguientes, Liane recibió un continuo caudal de flores de Nathalie, y telegramas con pequeños poemas en su honor. Poco a poco, las palabras y miradas de veneración se hicieron más físicas, con el ocasional contacto, luego una caricia, incluso un beso y un beso que pareció diferente a cualquier otro que Liane hubiera experimentado hasta entonces. Una mañana, en presencia de Nathalie, Liane se preparó para tomar un baño. Mientras se quitaba el camisón, Nathalie se echó de pronto a sus pies, besando sus tobillos. La cortesana se liberó y se metió corriendo a la bañera, solo para que Nathalie se quitara la ropa y la acompañara. En unos días, todo París sabía que Liane de Pougie tenía una nueva amante, Nathalie Barney. Terrible Nathalie, quien solía asolar el país del amor. Formidable Nathalie, temida por los maridos porque nadie podía resistirse a su seducción. Y podía verse a las mujeres abandonar esposo, casa e hijos para seguir a esta Circe de Lesbos. El método de Circe era preparar pociones mágicas. Nathalie prefería escribir poemas, siempre sabía cómo mezclar lo físico con lo espiritual. Jan Chalon, retrato de una seductora, el mundo de Nathalie Barney. Liane no hizo el menor esfuerzo por esconder su nueva aventura, al publicar una novela, Idil Safique, en la que detallaba todos los aspectos de la seducción de Nathalie. Nunca antes había tenido un romance con una mujer, y describía su relación con Nathalie como algo semejante a una experiencia mística. Aún al final de su larga vida, recordaba esta aventura como, por mucho, la más intensa de todas. Renée Vivienne era una joven inglesa que había ido a París para escribir poesía y huir del matrimonio que su padre intentaba imponerle. Renée estaba obsesionada con la muerte, también sentía que algo estaba mal en ella, pues experimentaba momentos de intenso odio a sí misma. En 1900 conoció a Nathalie en el teatro. Algo en la amable mirada de la estadounidense derritió su normal reserva, y comenzó a mandarle poemas a Nathalie, quien le respondía con poemas propios. Pronto se hicieron amigas. Renée le confesó que había tenido una amistad muy intensa con una mujer, pero siempre platónica, la idea de una relación física le repugnaba. Nathalie le contó de la antigua poeta griega Safo, quien celebraba el amor entre mujeres como el único inocente y puro. Una noche, Renée, inspirada por sus conversaciones con Nathalie, la invitó a su departamento, que había transformado en una especie de capilla. La sala estaba llena de velas y azucenas blancas, las flores que ella asociaba con Nathalie. Esa noche se hicieron amantes. Poco después ya vivían juntas, pero cuando Renée reparó en que Nathalie no podía serle fiel, su amor se tornó odio. Rompió la relación, se mudó y juró no volver a verla jamás. En los meses siguientes Nathalie le mandó cartas y poemas, y se apareció en su nueva casa, pero fue en vano. Renée no quería tener nada que ver con ella. Sin embargo, una noche en la ópera Nathalie se sentó junto a ella y le dio un poema que había escrito en su honor. Expresó su pesar por el pasado, y también una simple petición, que hicieran una peregrinación a la isla griega de Lesbos, el hogar de Safo. Solo ahí podrían purificarse, y purificar su relación. Renée no pudo resistirse. En aquella isla siguieron los pasos de la poeta, y se imaginaron transportadas a los días paganos e inocentes de la antigua Grecia. Para Renée, Nathalie se había convertido en la misma Safo. Cuando finalmente regresaron a París, Renée le escribió, «Mi sirena rubia, no quiero que seas como quienes habitan la tierra. Quiero que sigas siendo tú misma, porque así es como me hechizas». Su romance duró hasta la muerte de Renée, en 1909. En la ciudad de Capsa, en Berbería, hubo un hombre muy rico, el cual, además de varios lujos, poseía una hija bella y agradable, cuyo nombre era Alivech. Ella no era cristiana, y viendo gran número de cristianos alabar su fe y servir a Dios, un día preguntó a uno la manera más adecuada de servir a Dios. Este le respondió que estaban más aptos para servir a Dios los que se apartaban de las cosas del mundo, como hacían los que iban al desierto de la Tebaida. La joven, que era muy ingenua y tenía sólo catorce años, empujada no sólo por el deseo racional, sino por un infantil capricho, sin dar explicaciones a nadie partió secretamente hacia el desierto de la Tebaida. Muy fatigada, pero empujada por su propósito, llegó al cabo de unos días a aquella soledad, en donde había una casita. Halló en la puerta un santo varón, el cual, maravillándose de verla, le preguntó qué buscaba por allí. Ella respondió que, inspirada por Dios, quería trabajar a su servicio, y que le enseñaran la manera conveniente de servirle. El buen hombre, viéndola tan joven y bastante hermosa, temiendo que el demonio le tentara, si la retenía consigo, alabó su buena predisposición, y dándole agua y algo para comer, le dijo, «Hija mía, no muy lejos de aquí hay un santo varón, el cual, para lo que tú buscas, es mucho mejor maestro que yo. Ve allí». Y puso la en camino. Ella, llegando ante el eremita, y siendo acogida con iguales argumentos, anduvo un poco más, hasta que llegó al refugio de un joven ermitaño, persona bastante buena y devota, llamado Rústico, y le preguntó lo mismo que a los demás. Este, para dar prueba de su gran entereza, no la despidió como los otros, sino que la retuvo en su refugio. Cuando llegó la noche, le hizo un lecho de hojas de palma y le dijo que reposara ahí encima. Hecho esto, las tentaciones empezaron a dar batalla a las fuerzas del eremita, el cual estaba muy engañado sobre ellas. Tras demasiados ataques, se consideró vencido. Dejó de lado sus buenos pensamientos y sus oraciones y disciplinas, para atender solamente a la juventud y belleza de la muchacha, pensando la manera de llegar, sin que ella lo advirtiera, a conseguir lo que como hombre pretendía. Primero probó, con cierta prudencia, si ella había conocido hombre alguno, y si era ingenua como mostraba. Cerciorándose, creyó poder sacarle partido. Bajo apariencia de servir a Dios, le enseñó primero con muchas palabras lo enemigo de Dios que era el diablo, diciéndole que el mejor servicio para hacerle consistía en poner al diablo en el infierno, a donde el Señor le había condenado. Ella le preguntó la manera de hacer eso y Rústico le dijo, lo sabrás enseguida, pero ve haciendo lo que me veas hacer a mí. Y empezó a desnudarse, hasta quedar completamente en cueros, ella hizo lo mismo, y entonces él, fingiendo que se arrodillaba para rezar, la atrajo cerca de sí. Esto hizo que se encendiera más que nunca, y se produjo la resurrección de la carne. Y ella, al notarlo, dijo. Rústico, ¿qué es eso que veo que te sale hacia afuera, y que yo no lo tengo? Hija mía, respondió el monje, es el diablo del que te he hablado, el cual me causa tantas molestias que no lo puedo aguantar. Entonces dijo la joven, alabado sea Dios. Ya veo que estoy mejor que tú, pues no tengo ese diablo. Y Rústico le responde, es cierto, pero tú tienes otra cosa que no tengo yo. ¿Qué es ello? preguntó ella. A lo cual contestó Rústico, el infierno, y creo que Dios te ha enviado para que salve mi alma, ya que siempre que el diablo me importune, si tú te apiadas de mí, lo pondré en el infierno. Daremos gusto a Dios y trabajaremos en su servicio, que es por lo que tú has venido aquí. La joven repuso ingenuamente, padre. Si yo tengo el infierno, sea lo que os plazca. Dijo, entonces Rústico, bendita seas, hija mía. Vamos a meter el diablo en el infierno, para que no me moleste más. Y diciendo esto, condujo a la joven a uno de los lechos, enseñándole cómo colocarse, para aprisionar a aquel maldito ser. La joven, que nunca había puesto al diablo en infierno alguno, al ser la primera vez notó cierta molestia, y dijo a Rústico, por cierto, mala cosa debe de ser ese diablo, y verdaderamente enemigo de Dios, que aún en el infierno, sin hablar de otros lugares, duele cuando se le mete. Hija mía, no siempre será así, respondió Rústico. Para que aquello no se repitiera, volvieron a meterlo seis veces antes de levantarse del lecho, y de tal modo le sacaron la soberbia de la cabeza, que lo dejaron tranquilo. Pero la soberbia se presentó aún muchas más veces, y la joven siempre se mostró dispuesta a sacársela, hasta que el juego le empezó a gustar, y le dijo a Rústico, ahora veo que es cierto lo que decían los buenos hombres de Capsa, que servir a Dios es cosa buena. No recuerdo haber hecho nada tan agradable como meter al diablo en el infierno. Y mientras lo hacían comentaba, Rústico, no sé por qué el diablo se va del infierno, que si se quedara allí, con el gusto con que se le acoge, no saldría del lugar. Por eso, vosotras, jóvenes que tenéis que estar en gracia de Dios, aprended a meter el diablo en el infierno. Giovanni Boccazio, el de Camerón. Interpretación. Liane de Pougy y René Vivien sufrían una opresión similar, ambas estaban absortas en sí mismas, hiperconscientes de ellas. La fuente de este hábito en Liane era la constante atención que los hombres concedían a su cuerpo. Nunca podía escapar a sus miradas, que la atormentaban con una sensación de pesadez. René, entre tanto, pensaba demasiado en sus problemas, la represión de su lesbianismo, su mortalidad. Se sentía consumida por su aborrecimiento de sí misma. Natalie Barney, por el contrario, era optimista, alegre y estaba absorta en el mundo que la rodeaba. Todas sus seducciones, que para el fin de su vida se contaban en cientos, tenían una cualidad similar, sacaba a la víctima de sí misma, y dirigía su atención a la belleza, la poesía, la inocencia del amor sáfico. Invitaba a sus mujeres a participar en una suerte de culto, en el que adoraban esas sublimidades. Para intensificar la sensación de culto, las hacía participar en pequeños rituales, se ponían nuevos nombres, se enviaban poemas en telegramas diarios, se disfrazaban, hacían peregrinaciones a sitios sagrados. Dos cosas sucedían en forma inevitable, las mujeres comenzaban a dirigir una parte de la veneración que experimentaban a Natalie, quien parecía tan digna y hermosa como las cosas que ofrecía en adoración, y, agradablemente distraídas en ese reino espiritualizado, perdían también toda la pesadez que habían sentido en su cuerpo, su ser, su identidad. La represión de su sexualidad se esfumaba. Para el momento en que Natalie las besaba o acariciaba, esto parecía algo inocente, puro, como si hubieran regresado al jardín del Edén antes de la caída. La religión es el gran bálsamo de la existencia, porque nos saca de nosotras mismas, nos pone en relación con algo mayor. Cuando contemplamos el objeto de adoración, Dios, la naturaleza, nuestras cargas se aligeran. Es maravilloso sentirnos elevadas sobre la tierra, experimentar esa clase de ligereza. Por progresistas que sean los tiempos, muchas nos sentimos incómodas con nuestro cuerpo, nuestros instintos animales. Una seductora que presta demasiada atención a lo físico provocará inhibición, y un residuo de repugnancia. Así, dirige tu atención a otra cosa. Invita a la otra persona a adorar algo bello en el mundo. Podría ser la naturaleza, una obra de arte o incluso Dios, o los dioses, el paganismo nunca pasa de moda, la gente muere por creer en algo. Añade algunos rituales. Si puedes asemejarte a lo que rindes culto, si eres natural, esteta, noble y sublime, tus objetivos transferirán a ti su adoración. La religión y la espiritualidad están llenas de matices sexuales, los cuales pueden salir a la superficie una vez que hayas logrado que tus blancos pierdan su inhibición. Del éxtasis espiritual al sexual no hay más que un paso. Ven por mí, pronto, y llévame lejos. Purifícame con un gran incendio de amor divino, no del tipo animal. Eres puro espíritu cuando quieres serlo, cuando lo sientes, aléjame de mi cuerpo. Liane de Pougie. Claves para la seducción. La religión es el sistema más seductor que la humanidad ha creado. La muerte es nuestro mayor temor, y la religión nos brinda la ilusión de que somos inmortales, de que algo nuestro sobrevivirá. La idea de que somos una parte infinitesimal de un universo vasto e indiferente es aterradora, la religión humaniza este universo, nos hace sentirnos importantes y amadas. No somos animales gobernados por instintos incontrolables, animales que mueren sin razón aparente, sino criaturas hechas a imagen de un ser supremo. También podemos ser sublimes, racionales y buenas. Todo lo que alimenta un deseo o ilusión es seductor, y nada puede igualar a la religión en este ámbito. El placer es el anzuelo que usas para atraer a una persona a tu telaraña. Pero por lista que seas como seductora, en el fondo de su mente tus objetivos saben cuál es el final, la conclusión física a la que te diriges. Quizá pienses que tu objetivo no está reprimido y ansía placer, pero a casi todas nos asedia un malestar de fondo con nuestra naturaleza animal. A menos que enfrentes ese malestar, tu seducción aún si son exitosas a corto plazo, serán superficiales y temporales. En cambio, como Natali Barney, intenta atrapar el alma de tu objetivo, sentar las bases de una seducción profunda y duradera. Atrae a tu víctima a tu red con la espiritualidad, haciendo que el placer físico parezca sublime y trascendente. La espiritualidad ocultará tus manipulaciones, sugerirá que tu relación es eterna y dará margen al éxtasis en la mente de la víctima. Recuerda que la seducción es un proceso mental, y nada embriaga más a la mente que la religión, la espiritualidad y el ocultismo. En Madame Bovary, la novela de Gustave Flaubert, Rodolf Boulanger visita al Dr. Rural Boulanger y se descubre interesado en la bella esposa del médico, Emma Boulanger, era brutal y astuto. Podría decirse que era un conocedor, había habido muchas mujeres en su vida. Él intuye que Emma está aburrida. Semanas después se las arregla para encontrarla en una feria rural, donde consigue estar a solas con ella. Boulanger adopta un aire de tristeza y melancolía, he pasado mucho tiempo en un cementerio a la luz de la luna, y me he preguntado si no sería mejor estar ahí tendido con el resto. Menciona su mala fama, la merece, dice, pero acaso es culpa suya. En verdad no sabe usted que existen almas incesantemente atormentadas. La toma varias veces de la mano, pero Emma se la retira cortésmente. Habla de amor, de la fuerza magnética que une a dos personas. Quizá eso tenga raíces en una existencia previa, alguna encarnación anterior de sus almas. Mírenos a nosotros, por ejemplo. ¿Por qué debíamos conocernos? ¿Cómo sucedió? Solo puede ser que algo en nuestras particulares inclinaciones nos haya hecho acortar cada vez más la distancia que nos separaba, a la manera de dos ríos que corren juntos. Vuelve a tomarla de la mano y esta vez ella se lo permite. Después de la feria, la evita durante varias semanas, y luego aparece de súbito, afirmando que trató de mantenerse lejos pero que la suerte, el destino, lo hizo retractarse. Lleva a montar a alma. Cuando por fin da el paso, en el bosque, ella parece asustada, y rechaza sus insinuaciones. «Usted debe tener una idea equivocada», protesta él. «La llevo en mi corazón como una virgen en un pedestal. Se lo ruego, sea mi amiga, mi hermana, mi ángel». Bajo el hechizo de sus palabras, ella deja que él la abrace y la introduzca aún más en el bosque, donde sucumbe. La estrategia de Rodolfo es triple. Primero habla de tristeza, melancolía, descontento, temas que lo hacen parecer más noble que otras personas, como si las comunes actividades materiales de la vida no pudieran satisfacerlo. Luego habla del destino, de la atracción magnética de dos almas. Esto hace que su interés en Emma parezca no tanto un impulso momentáneo como algo imperecedero, vinculado con el movimiento de las estrellas. Finalmente habla de ángeles, lo elevado y lo sublime. Poniendo todo en el plano espiritual, distrae a Emma de lo físico, la aturde, y despacha una seducción, que habría podido tardar meses, en unos cuantos encuentros. Las referencias de Rodolfo podrían parecer estereotipadas para los estándares actuales, pero la estrategia en sí misma nunca envejece. Simplemente adáptala a las modas ocultistas del momento. Adopta un aire espiritual, exhibe insatisfacción con las banalidades de la vida. No es el dinero, el sexo ni el éxito lo que te mueve, tus impulsos nunca son tan bajos. No, algo mucho más profundo te motiva. Sea lo que fuere, manténlo vago, dejando imaginar al objetivo tus ocultas honduras. Las estrellas, la astrología, la suerte siempre son atractivas, crea la sensación de que el destino te ha unido con tu blanco. Esto hará que tu seducción parezca más natural. En un mundo en que se controlan y falsifican demasiadas cosas, la sensación de que la suerte, la necesidad o un poder superior guía tu relación es doblemente seductora. Si quieres entretejer motivos religiosos en tu seducción, siempre es mejor elegir una religión distante y exótica, con un aire ligeramente pagano. Es fácil pasar de la espiritualidad pagana a la terrenalidad pagana. El tiempo cuenta, una vez que hayas agitado el alma de tus objetivos, pasa rápido a lo físico, haciendo que lo sexual parezca meramente una prolongación de las vibraciones espirituales que experimentas. En otras palabras, emplea la estrategia espiritual lo más cerca posible del momento de tu acto audaz. Lo espiritual no es exclusivamente lo religioso o oculto. Es todo lo que añade una cualidad sublime, eterna a tu seducción. En el mundo moderno, la cultura y el arte han ocupado de algún modo el lugar de la religión. Hay dos maneras de usar el arte en tu seducción, primero, crearlo tú mismo, en honor del objetivo. Natalie Barney escribía poemas, y bombardeaba a sus blancos con ellos. La mitad del atractivo de Picasso para muchas mujeres era la esperanza de que las inmortalizara en sus cuadros, porque as longa, vita brevis, el arte dura, la vida es breve, como decían en Roma. Aun si tu amor es un capricho pasajero, al capturarlo en una obra de arte le das una seductora ilusión de eternidad. La segunda manera de usar el arte es hacer que ennoblezca tu aventura, dando a tu seducción un tono elevado. Natalie Barney llevaba a sus objetivos al teatro, la ópera, museos, lugares llenos de historia y ambiente. En sitios como esos tu alma y la de tu blanco pueden vibrar en la misma onda espiritual. Claro que debes evitar obras de arte terrenales o vulgares, que llamarían la atención sobre tus intenciones. La obra de teatro, película o libro puede ser contemporáneo, y aún un poco crudo, siempre y cuando contenga un mensaje noble y se relacione con una causa justa. Incluso un movimiento político puede ser espiritualmente edificante. Recuerda ajustar tus señuelos espirituales al objetivo. Si este es desenfadado y cínico, el paganismo o el arte será más productivo que el ocultismo o la piedad religiosa. El místico ruso Rasputín era venerado por su santidad y poderes curativos. Fascinaba en particular a las mujeres, quienes lo visitaban en su departamento en San Petersburgo en busca de guía espiritual. Él hablaba con ellas de la simple bondad del campesinado ruso, el perdón de Dios y otros temas insignes. Pero minutos después soltaba uno o dos comentarios de muy diferente naturaleza, algo acerca de la hermosura de la mujer, sus apetitosos labios, los deseos que podía inspirar en un hombre. Hablaba de diferentes tipos de amor, amor de Dios, amor entre amigos, amor entre un hombre y una mujer, pero los combinaba todos como si fueran uno. Entonces, cuando volvía a hablar de temas espirituales, tomaba de pronto la mano de la mujer, o le murmuraba algo al oído. Todo esto tenía un efecto embriagador, las mujeres se veían arrastradas a una suerte de vorágine, tanto elevadas espiritualmente como sexualmente excitadas. Cientos de mujeres sucumbieron durante estas visitas espirituales, porque el monje también les decía que no podían arrepentirse hasta que hubieran pecado, y que mejor que pecar con Rasputín. Este comprendía la íntima relación entre sexualidad y espiritualidad. La espiritualidad, el amor de Dios, es una versión sublimada del amor sexual. El lenguaje de los místicos religiosos de la Edad Media está lleno de imágenes eróticas, la contemplación de Dios y de lo sublime puede brindar una especie de orgasmo mental. No hay brebaje más seductor que la combinación de lo espiritual y lo sexual, lo encumbrado y lo vil. Cuando hables de asuntos espirituales, entonces, deja que tus miradas y presencia física insinúen sexualidad al mismo tiempo. Haz que la armonía del universo y la unión con Dios parezcan confundirse con la armonía física y la unión entre dos personas. Si puedes hacer que el final de tu seducción semeje una experiencia espiritual, aumentarás el placer físico y crearás una seducción con un efecto hondo y perdurable. Símbolo, las estrellas en el cielo. Objeto de adoración durante siglos, y símbolo de lo sublime y divino. Al contemplarlas, nos distraemos momentáneamente de todo lo mundano y mortal. Sentimos ligereza. Eleva la mente de tus objetivos a las estrellas y no notarán lo que sucede aquí en la Tierra. Reverso. Hacer sentir a tus blancos que tu afecto no es temporal ni superficial los hará caer a menudo más profundamente bajo tu hechizo. En algunos, eso puede provocar una ansiedad, el temor al compromiso, a una relación claustrofóbica sin salidas. Nunca permitas que tus señuelos espirituales parezcan conducir en esa dirección. Dirigir la atención al futuro distante podría restringir implícitamente la libertad de tus objetivos, debes seducirlos, no ofrecerles matrimonio. Lo que necesitas es que se pierdan en el momento, experimentando la eterna profundidad de tus sentimientos en el tiempo presente. El éxtasis religioso se asocia con la intensidad, no con la extensión temporal. Giovanni Giacomo Casanova usaba muchos señuelos espirituales al seducir, el ocultismo, todo lo que inspirara sentimientos honrosos. Mientras duraba su relación con una mujer, ella sentía que él hacía todo por ella, que no la usaba solo para abandonarla al final. Pero también sabía que cuando fuera conveniente terminar la aventura, él lloraría, le haría un magnífico regalo y se marcharía en silencio. Eso era justo lo que muchas jóvenes deseaban, una distracción temporal del matrimonio, o de su opresiva familia. A veces el placer es mejor cuando sabemos que es fugaz. 20. Combina el placer y el dolor. El error más grande en la seducción es ser demasiado comedida. Tu amabilidad quizás sea encantadora al principio, pero pronto se volverá monótona, te esmeras mucho en complacer, y pareces insegura. En vez de agobiar a tus blancos con tu decencia, prueba a infligirles algo de dolor. Atráelos con una atención concentrada, y luego cambia de dirección, pareciendo indiferente de pronto. Hazlos sentir culpables e inseguros. Instiga incluso un rompimiento, sometiéndolos a un vacío y dolor que te den margen para maniobrar, después, una reconciliación, una disculpa, el retorno a tu amabilidad de antes, hará que les tiemblen las piernas. Cuanto más bajo llegues, más alto ascenderás. Para aumentar la carga erótica, crea la excitación del temor. La montaña rusa emocional. Una calurosa tarde de verano de 1894, don Mateo Díaz, residente de Sevilla de 38 años de edad, decidió visitar una fábrica local de tabaco. Gracias a sus relaciones, a don Mateo se le permitía recorrer el sitio, pero su interés no estaba en el aspecto mercantil. A don Mateo le gustaban las jóvenes, y cientos de ellas trabajaban en la fábrica. Justo como esperaba, ese día muchas se hallaban en estado de semidesnudez, por el calor, vaya espectáculo. Él disfrutó de la vista un rato, pero el ruido y la temperatura le afectaron pronto. De pronto, mientras se dirigía a la puerta, una obrera de no más de 16 años lo llamó, caballero, si me da una moneda le cantaré una cancioncita. Cuanto más se complace en general, menos profundamente se complace. Estenjal, del amor. El nombre de la chica era Conchita Pérez, y parecía joven e inocente, de hecho hermosa, con una chispa en la mirada que sugería gusto por la aventura. La presa perfecta. Don Mateo escuchó su canción, que parecía vagamente sugestiva, le arrojó una moneda que equivalía al salario de un mes, se levantó el sombrero y se marchó. Nunca era bueno excederse tan deprisa. Mientras caminaba por la calle, tramaba como atraer a la muchacha a una aventura. De repente sintió una mano en su brazo, y al volverse la vio caminando a su lado. Hacía demasiado calor para trabajar, sería él tan amable de acompañarla a su casa. Claro. ¿Tienes novio? Preguntó Don Mateo. No, respondió ella. Soy mocita. Conchita vivía con su madre en una parte ruinosa de la ciudad. Don Mateo intercambió cortesías, deslizó a la madre algo de dinero, sabía por experiencia lo importante que era tener contenta a la madre, y se fue. Consideró esperar unos días, pero estaba impaciente, y volvió a la siguiente mañana. La madre estaba fuera. Conchita y él reanudaron sus juguetonas bromas del día anterior, y para su sorpresa ella se sentó de pronto en sus rodillas, le echó los brazos al cuello y lo besó. Desbaratada su estrategia, él la abrazó y le devolvió el beso. Ella se levantó de un salto, destellantes los ojos de cólera, usted juega conmigo, le dijo, me usa para saciar sus deseos. Don Mateo negó tener tales intenciones, y se disculpó por haber llegado tan lejos. Cuando se marchó, se sentía confundido, ella había comenzado todo, porque debía sentirse culpable. Y, sin embargo, así era. Las jóvenes pueden ser demasiado impredecibles, es mejor ablandarlas poco a poco. En los días siguientes, Don Mateo fue el caballero perfecto. Hacía visitas a diario, colmando a madre e hija de regalos, y no hacía insinuaciones, al menos no al principio. La condenada muchacha le tomó tanta confianza que se vestía frente a él, o lo recibía en camisón. Esos atisbos de su cuerpo lo volvían loco, y a veces intentaba robarle un beso o una caricia, solo para que ella lo rechazara y reprendiera. Pasaron semanas, él había demostrado claramente que lo suyo no era un capricho pasajero. Cansado del interminable cortejo, un día llevó aparte a la madre de Conchita y le propuso ponerle casa a su hija. La trataría como reina, ella tendría todo lo que quisiera. Igual que la madre, por supuesto. Sin duda su propuesta satisfaría a las dos. Pero al día siguiente llegó una nota de Conchita, en la que no expresaba gratitud, sino recriminación, don Mateo pretendía comprar su amor. «Jamás volverá usted a verme», concluyó. Él salió corriendo a su casa, solo para descubrir que las mujeres se habían mudado esa misma mañana, sin dejar dicho a dónde iban. Y de vez en cuando precisa mezclar la repulsa barra inversa a la condescendencia, que no traspase los umbrales, que llame cruel a la puerta, barra inversa y ya ruegue sumiso, ya amenace colérico. Nos disgusta lo dulce y renovamos el apetito barra inversa con jugos amargos. Más de una vez perdió a la barca barra inversa el tiempo favorable, por esta razón no aman los maridos barra inversa a sus mujeres, porque disponen de ellas como les place. Barra inversa cierra la puerta, y que el encargado de vigilarla me diga en tono adusto, barra inversa, no se puede pasar, la prohibición exaltará mis deseos. Barra inversa arrojad, ya es tiempo, las armas embotadas y sustituidlas por otras más agudas, aunque temo barra inversa se vuelvan contra mí los dardos de que os he provisto. Barra inversa cuando caiga en el lazo el amante novel, será de gran efecto barra inversa que al principio se imagine único poseedor de su tálamo, barra inversa más luego mortifícale con un rival que le robe parte barra inversa de su conquista, la pasión languidece si le faltan estos estímulos. Barra inversa el potro generoso vuela por la arena del circo viendo los otros barra inversa que se adelantan y le siguen detrás. Barra inversa cualquier dosis de celos resucita el fuego extinguido, barra inversa yo mismo, lo confieso, no sé amar si no me ofenden, barra inversa pero cuida no se patentice demasiado la causa de su dolor, importa que sospeche barra inversa más de lo que realmente sepa, exacérvalo con la enfadosa vigilancia barra inversa de un supuesto guardiano la modesta presencia de un esposo severo, barra inversa la voluptuosidad que se goza sin riesgo tiene pocos incentivos, barra inversa finge temor aún siendo más libre barra inversa que tais, y aunque puedas abrirle de par en par barra inversa las puertas, dile que salte por la ventana, lea en tu semblante indicios de terror, y que barra inversa una astuta sierva entre apresurada y grite, somos perdidos, y oculte en cualquier escondite barra inversa al joven lleno de espanto, en compensación, permítele que te acompañe barra inversa algunas noches libres de miedos, no vaya a creer barra inversa que no valen los sustos que le cuestan. Ovidio, el arte de amar. Don Mateo se sintió terrible. Sí, se había portado como un grosero. La siguiente vez esperaría meses, o años de ser necesario, antes de ser tan arrojado. Sin embargo, pronto lo asaltó otra idea, jamás volvería a ver a Conchita. Sólo entonces se dio cuenta de lo mucho que la quería. Pasó el invierno, el peor en la vida de Mateo. Un día de primavera iba por la calle cuando oyó que alguien lo llamaba por su nombre. Volteó, Conchita estaba parada en una ventana abierta, radiante de emoción. Se inclinó hacia él y él besó su mano, fuera de sí de alegría. ¿Por qué ella había desaparecido tan repentinamente? Todo había sucedido tan rápido, contestó ella. Había tenido miedo, de las intenciones de él, y de sus propios sentimientos. Pero al verlo otra vez, estaba segura de que lo amaba. Sí, estaba dispuesta a ser su querida. Se lo demostraría, iría a buscarlo. La separación los había cambiado a ambos, pensó él. Noches después, según lo prometido, Conchita apareció en su casa. Se besaron y empezaron a desvestirse. Él quería saborear cada minuto, avanzar poco a poco, pero se sentía como un toro encerrado al que finalmente se suelta. La siguió a la cama, las manos sobre ella. Empezó a quitarle la ropa interior, pero estaba atada en forma muy complicada. Al final tuvo que sentarse y echar un ojo, Conchita llevaba puesto un elaborado artilugio de lona, de una especie que él nunca había visto. Por más que tiró y jaló, aquello no salía. Sintió ganas de golpearla, así de consternado se sentía, pero, en cambio, comenzó a llorar. Ella explicó, quería hacer de todo con él, pero permanecer, mozita. Aquella era su protección. Exasperado, él la despachó a su casa. Sin duda, señalé, he dicho a usted a menudo que el dolor posee un peculiar atractivo para mí, y que nada enciende tanto mi pasión como la tiranía, la crueldad y sobre todo la infidelidad de una mujer hermosa. Leopold von Sachermasoch, Venus en abrigo de piel. Durante las semanas siguientes, don Mateo se puso a reconsiderar su opinión de Conchita. La veía coquetear con otros hombres, y bailar sugestivos flamencos en un bar, ella no era ninguna, mocita, decidió, jugaba con él por dinero. Pero no podía dejarla. Otro hombre ocuparía su lugar, una idea insoportable. Ella lo invitaba a pasar la noche en su cama, mientras prometiera no forzarla, y luego, como para torturarlo más allá de la razón, se metía a la cama desnuda, supuestamente a causa del calor. Él aguantaba todo esto alegando que ningún otro hombre gozaba de tales privilegios. Pero una noche, en el límite ya de la frustración, explotó de ira y puso un ultimátum, o me das lo que quiero o no me volverás a ver. De repente, Conchita se echó a llorar. Él nunca la había visto así, y le conmovió. También ella estaba cansada de todo eso, dijo, temblándole la voz, si no era aún demasiado tarde, estaba dispuesta a aceptar la proposición que alguna vez había rechazado. Que él le pusiera casa, y ya vería lo ferviente que sería como querida. Don Mateo no perdió tiempo. Le compró una villa, y le dio mucho dinero para decorarla. Ocho días después la casa estaba lista. Ella lo recibiría a ella medianoche. ¿Qué dichas le aguardaban? Oderint, Dumme Tuant, odiarán mientras teman, se dice, como si el temor y el odio pudieran estar juntos y no pudieran estarlo el amor y el temor. No se torna más interesante el amor, allí donde comienza el temor. No está el amor que tenemos por la naturaleza, quizá, mezclado con una secreta ansiedad. Pues su armonía procedió del caos salvaje, su seguridad de la desdicha de los elementos. Y es precisamente esta especie de aprensión lo que nos mantiene atados y unidos. Lo mismo debe ocurrir en el amor para que tenga valor, es una flor que nace de una noche profunda y espantosa. Es Renquierquegar, diario de un seductor. Don Mateo se presentó a la hora prevista. La reja del patio estaba cerrada. Tocó la campana. Conchita apareció al otro lado de la puerta. «Béseme las manos», le dijo por entre los barrotes. «Ahora bese la orla de mi falda, y la punta de mi pie en la pantufla». Él hizo lo que ella pedía. «Está bien», dijo. «Ahora puede irse». La conmocionada expresión de Don Mateo solo la hizo reír. Ella lo ridiculizaba, e hizo una confesión, él le daba asco. Con una villa a su nombre, por fin se había deshecho de él. Llamó, y un muchacho emergió de las sombras del patio. Mientras Don Mateo veía, demasiado asombrado para moverse, ellos se pusieron a hacer el amor en el piso, justo frente a sus ojos. A la mañana siguiente Conchita apareció en la casa de Don Mateo, supuestamente para ver si él se había suicidado. Para su sorpresa, no lo había hecho, en realidad, él la abofeteó tan fuerte que ella cayó al suelo. «Conchita», le dijo, «me has hecho sufrir más allá de toda fuerza humana. Has inventado torturas morales para probarlas con el único hombre que te amaba con pasión. Ahora te poseeré por la fuerza». Conchita gritó que nunca sería suya, pero él la golpeaba una y otra vez. Por fin, conmovido por sus lágrimas, Don Mateo se detuvo. Entonces, ella lo miró con cariño. «Olvide el pasado», le dijo, «olvide todo lo que le hice». Una vez que él le había pegado, que ella podía ver su dolor, Conchita supo que la amaba de verdad. Aún era, mocita, el amor con el joven la noche anterior había sido puro espectáculo, y terminó tan pronto como Don Mateo se fue, así que ella seguía perteneciéndole. «No me tomará usted por la fuerza. Mis brazos le esperan». Al fin ella era sincera. Para su supremo deleite, él comprobó que, en efecto, Conchita seguía siendo virgen. Interpretación. Don Mateo y Conchita Pérez son los protagonistas de la novela Corta la mujer y el pelele, de Picassent Lowe, publicada en 1896. Basada en una historia verídica, el episodio de, Miss Charpillon, de las Memorias de Casanova. Esta obra ha servido de base para dos películas, El diablo es una mujer, de Josef von Sternberg, con Marlène Dietrich, y ese oscuro objeto del deseo, de Luis Buñuel. En la historia de Lowe's, Conchita toma a un viejo orgulloso y agresivo, y en el espacio de unos meses lo convierte en un vil esclavo. Su método es simple, estimular todas las emociones posibles, incluidas fuertes dosis de dolor. Conchita excita su lujuria, y luego lo hace sentir innoble por aprovecharse de ella. Lo induce a comportarse como su protector, y después hace que se sienta culpable por intentar comprarla. La súbita desaparición de ella lo angustia, la ha perdido, así que cuando Conchita reaparece, nunca por accidente, él siente inmensa dicha, que, sin embargo, ella convierte rápidamente en lágrimas. Celos y humillación preceden entonces al momento final, cuando ella le brinda su virginidad. Aún después de esto, según la trama, ella encuentra maneras de seguir atormentándolo. Cada descenso que ella inspira, culpa, desesperación, celos, vacío, da lugar a un ascenso más pronunciado. Él se vuelve adicto, atrapado en la alternancia de ataque y retirada. Tu seducción nunca debe seguir un simple curso ascendente hacia el placer y la armonía. El clímax llegará demasiado pronto, y el placer será débil. Lo que nos hace apreciar algo intensamente es el sufrimiento previo. Un roce con la muerte nos hace enamorarnos de la vida, un largo viaje vuelve mucho más placentero el regreso a casa. Tu tarea es producir momentos de tristeza, desesperación y angustia, para crear la tensión que permita una gran liberación. No te preocupes si haces enojar a la gente, el enojo es señal infalible de que la tienes en tus garras. Ni temas que, si te haces hela difícil, la gente huirá, solo abandonamos a quienes nos aburren. El viaje al que llevas a tus víctimas puede ser tortuoso, pero nunca insípido. A toda costa, mantén emocionados y en vilo a tus objetivos. Genera suficientes altas y bajas y borrarás los últimos vestigios de su fuerza de voluntad. La adorable criatura de mármol tosió y se reacomodó la cebellina sobre los hombros. Gracias por la lección de estudios clásicos, repliqué, pero no puedo negar que en el pacífico y soleado mundo de usted, tanto como en nuestro clima neblinoso, el hombre y la mujer son enemigos naturales. El amor puede unirlos por un tiempo para formar una sola mente, un solo corazón, una sola voluntad, pero demasiado pronto se separan. Y esto usted lo sabe mejor que yo, o bien uno de ellos somete al otro a su voluntad, o bien permite ser pisoteado. Pisoteado por una mujer, desde luego, dijo Lady Venus, impertinentemente. Y eso usted lo sabe mejor que yo. Claro, y por eso no me hago ilusiones. En otras palabras, usted es ahora mi esclavo sin ilusiones, y lo pisotearé sin piedad. Madame. Usted no me conoce todavía. Admito que soy cruel, ya que esta palabra le gusta tanto, pero no tengo derecho a serlo. El hombre es quien desea y la mujer la deseada, esta es la única ventaja de la mujer, pero es decisiva. Al hacer al hombre tan vulnerable a la pasión, la naturaleza lo ha puesto a merced de la mujer, y la que no tenga la sensatez de tratarlo como a un sujeto humilde, un esclavo, un juguete, y finalmente de traicionarlo con una carcajada. Bueno, es una mujer de muy escasa sabiduría. Querida, sus principios, proteste. Se fundan en la experiencia de un millar de años, replicó ella picaramente, pasando sus blancos dedos por la negra piel. Entre más sumisa es la mujer, más pronto recupera el hombre el control de sí y se vuelve dominante, pero entre más cruel e infiel es ella, entre más lo maltrata, entre más gratuitamente juega con él y más dura es, más estimula su deseo y asegura su amor y admiración. Siempre ha sido así, desde la época de Elena y Dalila hasta la de Catalina la Grande y Lola Montez. Leopold von Sachermasoch, Venus en abrigo de piel. Dureza y suavidad. En 1972, Henry Kissinger, entonces es asistente para asuntos de seguridad nacional del presidente estadounidense Richard Nixon, recibió la petición de una entrevista por parte de la famosa periodista italiana Oriana Fallazzi. Kissinger rara vez concedía entrevistas, no tenía control sobre el resultado final, y era un hombre que necesitaba controlarlo todo. Pero había leído la entrevista de Fallazzi a un general norvietnamita, y la experiencia había sido instructiva. Ella estaba muy bien informada sobre la guerra de Vietnam, quizá él podría obtener por su parte alguna información, sacarle algo. Decidió exigir un encuentro previo, una reunión preliminar. Interrogaría a Fallazzi sobre diversos temas, si ella pasaba la prueba, le concedería una entrevista en forma. Se reunieron, y él quedó impresionado, ella era sumamente inteligente, y tenaz. Sería un disfrutable reto mostrar ser más listo que ella y demostrar que él era más tenaz. Accedió a una breve entrevista días más tarde. Para molestia de Kissinger, Fallazzi empezó la entrevista preguntándole si le decepcionaba el lento paso de las negociaciones de paz con Vietnam del Norte. Él no hablaría de esas negociaciones, lo había dejado en claro en la reunión preliminar. Pero ella continuó en la misma línea de interrogatorio. Él se enojó un poco. «Basta», dijo. «No quiero hablar más de Vietnam». Aunque Fallazzi no dejó el tema de inmediato, hizo preguntas más amables, que sentía en lo personal por los líderes de Vietnam del Sur y del Norte. Aún así, él esquivó el tema, «No soy el tipo de persona que se deje llevar por sus emociones. Las emociones no sirven para nada». Ella pasó entonces a solemnes temas filosóficos, la guerra, la paz. Lo elogió por su papel en el acercamiento con China. Sin darse cuenta, Kissinger empezó a abrirse. Habló de la aflicción que sentía al tratar con Vietnam, de los placeres de ejercer el poder. Entonces volvieron las preguntas duras, él era simplemente el lacayo de Nixon, como muchos sospechaban. Ella iba de un lado a otro, alternando acoso y halago. El objetivo de Kissinger había sido sacarle información sin revelar nada de sí mismo, al final, Fallazzi no le dio nada, mientras que él soltó varias opiniones embarazosas, su punto de vista sobre las mujeres como juguetes, por ejemplo, y su creencia de que su popularidad se debía a que la gente lo consideraba una especie de llanero solitario, el héroe que arregla las cosas solo. Cuando la entrevista se publicó, Nixon, el jefe de Kissinger, se puso furioso. El terreno del erotismo es esencialmente el terreno de la violencia, de la violación. Toda la operación del erotismo tiene como fin alcanzar al ser en lo más íntimo, hasta el punto del desfallecimiento. Toda la operación del erotismo es para destruir el personaje autocontenido de los participantes tal cual son en sus vidas cotidianas, nunca hemos de dudar que, a pesar de las promesas de felicidad que la acompañan, la pasión comienza introduciendo desavenencia y perturbación. Hasta la pasión feliz lleva consigo un desorden tan violento que la felicidad de la que aquí se trata, más que una felicidad de la que se pueda gozar, es tan grande que es comparable con su contrario, el sufrimiento. Las posibilidades de sufrir son tanto mayores cuanto que solo el sufrimiento revela la entera significación del ser amado. George Bateye, el erotismo. En 1973, Elsa de Irán, Mohammed Reza Pálevi, concedió a Fayazi una entrevista. Él sabía cómo tratar a la prensa, ser evasivo, hablar de generalidades, parecer firme pero cortés. Este método le había funcionado miles de veces. Fayazi comenzó la entrevista en un plano personal, preguntando qué se sentía ser rey, ser objeto de atentados, y por qué Elsa siempre parecía triste. Él habló de los fardos de su puesto, el dolor y la soledad que sentía. Parecía una especie de liberación poder referirse a sus problemas profesionales. Mientras él contestaba, Fayazi dijo poco, y su silencio lo inducía a hablar más. De pronto ella cambió de tema, él tenía dificultades con su segunda esposa. Eso le afectaba. Era un tema delicado, y Pálevi se enojó. Intentó cambiar de tema, pero Fayazi volvía una y otra vez a él. Para qué perder tiempo hablando de esposas y mujeres, dijo él. Llegó al grado de criticar a las mujeres en general, su falta de creatividad, su crueldad. Fayazi persistió, él tenía tendencias dictatoriales y su país carecía de libertades elementales. Sus propios libros, dijo ella, estaban en la lista negra de su gobierno. Al oír esto, Elsa pareció un tanto desconcertado, quizá trataba con una escritora subversiva. Pero después ella suavizó el tono de nuevo, y le preguntó acerca de sus muchos logros. La pauta se repitió, en cuanto él se relajaba, ella atacaba con una pregunta punzante, cuando se enconaba, ella bajaba el tono. Al igual que Kissinger, Elsa se descubrió abriéndose a pesar de sí mismo, y mencionando cosas que después lamentaría, como su intención de subir el precio del petróleo. Cayó poco a poco bajo el hechizo de Fayazi, e incluso empezó a flirtear con ella. «Aun si usted está en la lista negra de mis autoridades», le dijo al final de la entrevista, «yo la pondré en la lista blanca de mi corazón». Siempre un poco de duda para estar tranquilos, esto es lo que nos mantiene anhelantes del amor apasionado. Puesto que los más agudos recelos siempre están ahí, sus placeres nunca se vuelven tediosos. Saint-Simon, el único historiador que ha tenido Francia, dice, «Luego de muchos caprichos pasajeros, la duquesa de Berry se enamoró perdidamente de Rion, joven miembro de la familia de Edie, hijo de una de las hermanas de Madame de Viron. Él no poseía postura ni inteligencia, era gordo, de baja estatura, mofletudo, pálido y tan abundante en granos que parecía un absceso enorme, tenía hermosa dentadura, pero ni la menor idea de que inspiraría una pasión que pronto escaparía a todo control. Una pasión que duró una vida entera, pese a diversos coqueteos y amoríos secundarios. Él despertaba pero no correspondía al deseo de la princesa, se deleitaba en causarle celos, o fingía estar celoso él mismo. Con frecuencia la hacía llorar. Gradualmente la redujo al estado de no hacer nada sin su permiso, ni siquiera ni miedades sin importancia. A veces, cuando ella quería ir a la ópera, él insistía en que se quedara en casa, y a veces la hacía ir allá contra su voluntad. La obligaba a hacer favores a damas que no le agradaban o de las que estaba celosa. Ni siquiera estaba en libertad de vestirse a su gusto, él se divertía haciéndola cambiar de peinado o vestido a última hora, hacía esto tan frecuente y públicamente que ella se acostumbró a recibir cada noche sus órdenes de lo que haría y se pondría al día siguiente, luego, al otro día alteraba todo, y la princesa lloraba aún más. Al final ella dio en enviarle mensajes con lacayos de confianza, porque desde el principio él fijó su residencia en Luxemburgo, mensajes que continuaban a lo largo de su arreglo, para saber qué listones ponerse, qué vestido y accesorios, casi invariablemente él la hacía ponerse algo que ella no deseaba. Cuando ocasionalmente ella se atrevía a hacer algo, por pequeño que fuera, sin la autorización de él, Rion la trataba como sirvienta, y ella derramaba lágrimas durante varios días. Frente a personas reunidas, él le daba réplicas tan bruscas que todos bajaban los ojos, y la duquesa se ruborizaba, aunque su pasión por él no disminuía un ápice. Para la princesa, Rion era un soberano remedio contra el aburrimiento. Estén Hall, del amor. Interpretación. La mayoría de las entrevistas de Fallacy eran con líderes poderosas, hombres y mujeres con una abrumadora necesidad de controlar la situación, de no revelar nada incómodo. Esto la ponía en conflicto con sus sujetos, pues lograr que se abrieran, se emocionaran, dejaran el control, era justo lo que ella quería. El método clásico de seducción de encanto y halago no la habría llevado a ninguna parte con esas personas, ellas habrían adivinado sus intenciones de inmediato. En cambio, Fallacy hacía presa de sus emociones, alternando dureza y suavidad. Hacía una pregunta cruel que tocaba las inseguridades más profundas del sujeto, el cual se ponía emotivo y a la defensiva, pero en el fondo lo incitaba algo más, el deseo de demostrar a Fallacy que no merecía sus críticas implícitas. Inconscientemente, él deseaba complacerla, agradarle. Cuando ella cambiaba de tono, con lo que lo elogiaba en forma indirecta, él sentía que la conquistaba, lo cual lo motivaba a abrirse. Sin darse cuenta, daba rienda suelta a sus emociones. En situaciones sociales, todas usamos máscaras, y mantenemos nuestras defensas. Después de todo, es incómodo revelar los verdaderos sentimientos personales. Como seductora, debes hallar la manera de bajar esas resistencias. El método de halagos y atenciones de la encantadora puede ser eficaz en este caso, en particular con las inseguras, pero podría tardar meses en dar resultado, y también ser contraproducente. Para obtener rápidos efectos, y abordar a personas inaccesibles, suele ser mejor alternar dureza y suavidad. Al ser dura, generas tensiones internas, tus objetivos podrían molestarse contigo, pero también ellos se hacen preguntas. ¿Qué han hecho para merecer tu disgusto? Cuando más tarde te muestra suave, se sienten aliviados, aunque también preocupados de volver a enfadarte en cualquier momento. Haz uso de esta pauta para tener en suspenso a tus blancos, temerosos de tu dureza y ansiosos de mantenerte suave. Tu suavidad y dureza deben ser sutiles, las pullas y cumplidos indirectos son los ideales. Juega al psicoanalista, haz comentarios desdeñosos sobre sus motivos inconscientes, solo estás diciendo la verdad, y luego ponte cómoda y escucha. Tu silencio los inducirá a hacer admisiones embarazosas. Aligera tus juicios con elogios ocasionales y ellos se esmerarán en complacerte, como perros. El amor es una flor costosa, pero se debe tener el deseo de arrancarla del borde de un precipicio. Este enjal. Claves para la seducción. Casi todas somos más o menos corteses. Aprendemos pronto a no decir a la gente lo que en verdad pensamos de ella, sonreímos ante sus bromas, nos fingimos interesadas en sus historias y problemas. Esta es la única manera de vivir con ella. Con el tiempo esto se vuelve hábito, somos amables, aun cuando no sea realmente necesario. Tratamos de complacer a las demás, de no ofenderlas, para evitar desacuerdos y conflictos. Pero aunque en un principio ser amable en la seducción podría atraerte a alguien, porque la cordialidad es tranquilizadora y reconfortante, eso pierde pronto todo su efecto. Ser demasiado amable puede alejar literalmente al objetivo de ti. La sensación erótica depende de la creación de tensión. Sin tensión, sin ansiedad y suspenso, no puede haber liberación, verdadero placer y satisfacción. Es tu deber crear esa tensión en el objetivo, estimular sensaciones de ansiedad, llevarlo de un lado a otro, para que la culminación de la seducción tenga peso e intensidad reales. Por tanto, abandona tu feo hábito de evitar el conflicto, lo que en todo caso es poco natural. Demasiado a menudo eres amable no por bondad interior, sino por temor a no complacer, por inseguridad. Rebasa ese temor y de súbito tendrás opciones, la libertad de causar dolor, y luego de disolverlo mágicamente. Tus facultades de seducción se multiplicarán por diez. La gente se molestará por tus actos y dientes menos de lo que podrías imaginar. En el mundo actual, solemos sentir ansia de experiencia. Imploramos emociones, aun si son negativas. El dolor que provocas a tus objetivos, entonces, es vigorizante, los hace sentir más vivos. Tienen algo de que quejarse, pueden hacerse las víctimas. En consecuencia, una vez que hayas convertido el dolor en placer, ellos te perdonarán. Provocales celos, hazlos sentir inseguros, y la ratificación que darás después a su ego prefiriéndolo sobre sus rivales será doblemente deliciosa. Recuerda, tienes más que temer del hecho de aburrir a tus blancos que de sacudirlos. Lastimar a la gente la une más a ti que la bondad. Crea tensión para que puedas liberarla. Si necesitas inspiración, busca la parte del objetivo que más te irrita y úsala como trampolín para un conflicto terapéutico. Entre más real, más efectiva será tu crueldad. En 1818, el escritor francés Stenhal, quien vivía entonces en Milán, conoció a la condesa Metilda Viscontini. Para él fue amor a primera vista. Ella era una mujer orgullosa y un tanto difícil, e intimidó a Stenhal, quien temía terriblemente disgustarla con un comentario tonto o un acto indigno. Un día él no pudo más, tomó su mano y le confesó su amor. Horrorizada, la condesa le exigió retirarse y no volver nunca. Stenhal saturó de cartas a Metilda, rogándole que lo perdonara. Al final, ella cedió, volvería a recibirlo, pero con una condición, sólo podría visitarla cada dos semanas, no más de una hora y en presencia de alguien más. Stenhal aceptó, no tenía otra opción. Vivía entonces para esas breves visitas quincenales, las cuales eran ocasión de intensa ansiedad y temor, pues no podía saber si ella cambiaría de opinión y lo echaría para siempre. Esto continuó así más de dos años, durante los cuales la condesa nunca mostró la menor señal de favor. Stenhal no supo jamás por qué ella había insistido en ese acuerdo, quizá quería jugar con él, o mantenerlo a distancia. Lo único que sabía era que su amor por ella no hacía sino aumentar, se volvía insoportablemente intenso, hasta que finalmente él tuvo que marcharse de Milán. Para superar esta triste relación, Stenhal escribió su famoso libro del amor, en el que describió el efecto del temor sobre el deseo. Primero, si temes al ser amado, jamás podrás acercarte o familiarizar demasiado con él. El amado preserva así un elemento de misterio, que sólo intensifica tu amor. Segundo, haya algo tonificante en el temor. Te hace vibrar de sensaciones, agudiza tu conciencia, es impetuosamente erótico. Según Stenhal, cuanto más te aproxime el ser amado al borde del precipicio, a la sensación de que puede abandonarte, más mareada y perdida estarás. Enamorarte significa literalmente caer, perder el control, una mezcla de temor y excitación. Aplica este principio al revés, nunca permitas que tus blancos se sientan demasiado a gusto contigo. Deben sentir temor y ansiedad. Muéstrales un poco de frialdad, un brote de enojo que no se esperaban. Sé irracional de ser necesario. Y en todo tiempo está la carta maestra, el rompimiento. Haz que sientan que te han perdido para siempre, que teman haber perdido el poder de encantarte. Deja que esas sensaciones se asienten en ellos un rato, y luego retíralos del precipicio. La reconciliación será intensa. En 33 Alteza Calle, llegó a Marco Antonio el rumor de que Cleopatra, su amante de varios años, había decidido seducir a su rival, Octavio, y que planeaba envenenarlo a él. Cleopatra ya había envenenado a otras personas, de hecho, era experta en este arte. Marco Antonio se puso como paranoico, y por fin un día la enfrentó. Cleopatra no alegó inocencia. Sí, era verdad, ella bien podía envenenarlo en cualquier momento, no había precaución que él pudiese tomar. Sólo el amor que ella sentía por él podía protegerlo. Para demostrarlo, tomó unas flores y las arrojó a la copa de vino de Marco Antonio. Él vaciló, pero luego se llevó la copa a los labios, Cleopatra lo tomó del brazo y lo detuvo. Hizo llevar a un prisionero para que tomara el vino, y el reo cayó muerto. Echándose a los pies de Cleopatra, Marco Antonio dijo amarla más que nunca. No habló así por cobardía, no había hombre más valiente que él, y si Cleopatra había podido envenenarlo, él por su parte habría podido dejarla y volver a Roma. No, lo que lo desplomó fue la sensación de que ella tenía control sobre sus emociones, sobre la vida y la muerte. Él era su esclavo. La demostración de poder de ella sobre él fue no sólo efectiva, sino también erótica. Como Marco Antonio, también muchas de nosotras, sin darnos cuenta, tenemos deseos masoquistas. Hace falta que alguien nos inflija un poco de dolor para que esos deseos hondamente reprimidos salgan a la superficie. Aprende a reconocer a los diversos tipos de masoquistas encubiertas que existen, porque cada cual disfruta de diferente clase de dolor. Por ejemplo, hay personas que no creen merecer nada bueno en la vida, y que, incapaces de aceptar el éxito, se sabotean sin cesar. Sé amable con ellas, admite admirarlas, y se sentirán incómodas, porque no creen poder estar a la altura de la figura ideal con que evidentemente las asocias. Estas autosaboteadoras se sienten mejor con un poco de castigo, regáñalas, jazles a ver sus deficiencias. Creen merecer esas críticas, y cuando éstas se presentan, les procuran una sensación de alivio. También es fácil hacer sentir culpables a estas personas, experiencia que en el fondo disfrutan. Para otros individuos, las responsabilidades y deberes de la vida moderna son una pesada carga, y quieren renunciar a todo. Estos individuos suelen buscar alguien o algo que adorar, una causa, una religión, un gurú. Haz que te adoren a ti. Luego están las personas que gustan de hacerse las mártires. Reconócelas por la dicha que les da quejarse, sentirse rectas y equivocadamente juzgadas, luego, dales una razón para lamentarse. Recuerda, las apariencias engañan. Con frecuencia, las personas que parecen más fuertes, los Kissinger y Don Mateos, desean en secreto ser castigadas. En todo caso, sigue al dolor con placer y crearás un estado de dependencia que durará mucho tiempo. Símbolo, el precipicio. Al borde de un risco, la gente suele sentirse aturdida, temerosa y mareada. Por un momento puede imaginar que cae de cabeza. Al mismo tiempo, una parte de ella se ve tentada a eso. Acércalo más posible a tus objetivos al borde, y luego retíralos. No hay emoción sin temor. Reverso. La gente que acaba de experimentar mucho dolor o una pérdida, huirá de ti si tratas de infligirle más. Ya tienes suficiente. Mejor rodea de placer a este tipo de personas, eso las pondrá bajo tu hechizo. La técnica de infligir dolor es indicada para quienes viven tranquilas, tienen poder y pocos problemas. Las personas con una vida cómoda podrían experimentar una corrosiva sensación de culpa, como si se hubieran salido con la suya en algo. Quizá no lo sepan conscientemente, pero en secreto ansían cierto castigo, una buena paliza mental, algo que las devuelva a la Tierra. Asimismo, recuerda no usar demasiado pronto la táctica de placer mediante dolor. Algunas de las mayores seductoras de la historia. Byron, Gianguin, Madame Mao, Picasso, han tenido una vena sádica, la capacidad de infligir tortura mental. Si sus víctimas hubieran sabido en la que se metían, habrían salido huyendo. En verdad, la mayoría de esas seductoras atrajeron a su red a sus objetivos aparentando ser dechados de dulzura y afecto. Incluso Byron parecía al principio un ángel, así que una mujer se sentía tentada a dudar de su reputación diabólica, duda seductora, porque le permitía imaginarse como la única que en verdad lo comprendía. La crueldad de él aparecía después, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las emociones de la víctima estaban comprometidas, y la dureza de Byron no hacía más que intensificar los sentimientos de ella. En un principio, entonces, usa la máscara del cordero, haciendo del placer y la atención tu anzuelo. Primero emociona a tus víctimas, y luego llévalas a una travesía salvaje. Fase 4. Entrar a matar. Primero trabajaste la mente de tus víctimas, la seducción mental. Después las confundiste y estimulaste, la seducción emocional. Ahora ha llegado el momento del combate cuerpo a cuerpo, la seducción física. En este punto, tus víctimas son débiles y rebosan deseo, si les muestras un poco de frialdad o indiferencia, desatarás pánico, te seguirán con impaciencia y energía erótica. 21. Dales la oportunidad de caer, en la perseguidora perseguida. Para hacerla servir, adormece su mente y calienta sus sentidos. Lo mejor es que las atraigas a la lujuria emitiendo ciertas señales cargadas que las exalten, y que propaguen el deseo sexual como un veneno. 22. Usa señuelos físicos. El momento de atacar y entrar a matar llega cuando tu víctima arde en deseos pero no espera conscientemente el arribo del clímax. 23. Domina el arte de la acción audaz. Una vez concluida la seducción, existe el peligro de que el desencanto aparezca y arruine tu arduo trabajo. 24. Cuídate de las secuelas. Si buscas una relación, deberás volver a seducir constantemente a la víctima, creando tensión y liberándola. Si tu víctima ha de ser sacrificada, hazlo rápida y limpiamente, para que estés en libertad, física y psicológica, de pasar a la siguiente. El juego volverá a empezar entonces. 21. Dales la oportunidad de caer, en la perseguidora perseguida. Si tus objetivos se acostumbran a que seas tú la agresora, pondrán poca energía de su parte, y la tensión disminuirá. Debes despabilarlos, invertir la situación. Una vez sometidos a tu hechizo, da un paso atrás, y empezarán a seguirte. Comienza con un dejo de distanciamiento, una desaparición inesperada, la insinuación de que te aburres. Causa agitación fingiendo interesarte en otra. No seas explícita, que sólo lo sientan, y su imaginación hará el resto, creando la duda que deseas. Pronto querrán poseerte físicamente, y su compostura se evaporará. La meta es que caigan en tus brazos por iniciativa propia. Crea la ilusión de que se seduce a la seductora. Gravedad seductora. A principios de la década de 1840, el centro de atención en el mundo del arte francés era una joven llamada Apollon y Sabatier. Su belleza era a tal grado natural que escultores y pintores competían por inmortalizarla en sus obras, aunque ella era también encantadora, de palabra fácil y seductoramente autosuficiente, atraía a los hombres. Su departamento en París se convirtió en centro de reunión de escritores y artistas, y pronto Madame Sabatier, como terminó por conocérsele, aunque no estaba casada, daba cobijo a uno de los salones literarios más importantes de Francia. Escritores como Gustave Flaubert, Alexandre Dumas Padre y Teopile Gautier estaban entre sus invitados regulares. Omisiones, negativas, desviaciones, engaños, distracciones y humildad, todo destinado a provocar este segundo estado, el secreto de la verdadera seducción. La seducción vulgar quizá proceda por persistencia, pero la verdadera seducción procede por ausencia. Es como la esgrima, se precisa de campo para la finta. Durante este periodo, el seductor, Juanes, lejos de buscar acercarse a ella, intenta mantener su distancia mediante varias estratagemas, no habla directamente con ella sino sólo con su tía, y entonces de temas triviales o absurdos, neutraliza todo con la ironía y una pedantería fingida, no reacciona a ningún movimiento femenino o erótico, e incluso le busca un pretendiente de opereta que la desencante y engañe, al punto en que ella misma toma la iniciativa y rompe su compromiso, completando así la seducción y creando la situación ideal para su total abandono. Jean Baudrillard, de la seducción. Hacia fines de 1852, cuando tenía 30 años, Madame Sabatier recibió una carta anónima. El autor confesaba amarla hondamente. Inquieto por la idea de que ella considerara ridículos sus sentimientos, no revelaba su nombre, pero debía hacerle saber que la adoraba. Sabatier estaba acostumbrada a tales atenciones, un hombre tras otro se habían enamorado de ella, pero esta carta era diferente, ella parecía haber inspirado en ese hombre un fervor casi religioso. La carta, escrita con letra disimulada, contenía un poema dedicado a ella, titulado, A la que es demasiado alegre, comenzaba elogiando su belleza, pero terminaba con estos versos. Así, yo quisiera una noche, cuando la hora del placer llega, trepar sin ruido, como un cobarde, a los tesoros que te adornan. Y, vertiginosa dulzura. A través de esos nuevos labios, más deslumbrantes y más bellos, inocularte mi veneno, hermana mía. A la adoración de su admirador se añadía claramente una extraña clase de lascivia, con un toque de crueldad. El poema la intrigó y perturbó, y no tenía idea de quién lo había escrito. Semanas después llegó otra carta. Como en la ocasión anterior, el autor envolvía a Madame Sabatier en una veneración digna de culto, mezclando lo físico y lo espiritual. Y como la vez anterior, había un poema, toda entera, en que escribió. Ya que en ella todo está dictaminado, es difícil elegir. Mística metamorfosis. Que mis sentidos confunde su aliento se vuelve música. Su voz se troca en perfume. Era evidente que el autor estaba obsesionado con la presencia de Madame, y pensaba sin cesar en ella, pero entonces ella empezó a obsesionarse con el poeta, pensando en el día y noche, y preguntándose quién sería. Las cartas posteriores sólo agudizaron el hechizo. Era halagador saber que él estaba fascinado por algo más que su belleza, pero también que no era inmune a sus encantos físicos. El rumor se extendió por todas partes. Llegó incluso a oídos de la reina, Guinevere, quien estaba cenando. Ella estuvo a punto de quitarse la vida cuando oyó el pérfido rumor de la muerte de Lancelot. Lo dio por cierto, y la trastornó tanto que apenas si podía hablar. Se levantó al instante de la mesa, y pudo desahogar su pena sin ser vista ni oída. La idea de matarse le obsesionaba tanto que repetidamente se prendía de la garganta. Pero antes se confesó en su conciencia, se arrepintió y pidió perdón a Dios, se acusó de haber pecado contra quien ella sabía que siempre había sido suyo, y quien aún lo sería si viviera. Contó todas sus crueldades y recordó cada una de ellas, reparaba en cada cual, y repetía con frecuencia, «¡Ay, qué desgracia! ¿Qué pensaba yo cuando mi amante se presentó ante mí y yo no me digné a recibirlo, y ni siquiera a escucharlo? ¿No fui acaso una tonta por negarme a hablar con él, y a mirarlo siquiera? ¿Una tonta? No, ayúdame, Dios mío, fui cruel y embustera. Creo que fui yo quien le dio ese golpe mortal. Cuando llegaba felizmente ante mí esperando que lo recibiera con gusto y yo lo rechazaba sin siquiera mirarlo, no era eso un golpe mortal. En ese momento, cuando yo me negaba a hablar, creo haber cegado su corazón y su vida. Esos dos golpes lo mataron, supongo, no un asesino a sueldo. ¡Ay, Dios! Seré perdonada por esta muerte, este pecado. Nunca. Primero se secarán todos los ríos y los mares. ¡Ay, qué desgracia! ¡Qué consuelo y reparación me había dado tenerlo una vez en mis brazos antes de que muriera! ¿Cómo? Sí, totalmente desnuda junto a él, para disfrutar de él por completo. Cuando llegaron a seis o siete leguas del castillo en que el rey va de Magu se encontraba, él recibió una grata noticia sobre Lancelot, noticia que le dio gusto escuchar, Lancelot vivía, e iba de regreso, fuerte como un roble. Se comportó apropiadamente al ir a informarlo a la reina. Buen señor, le dijo ella, lo creo, porque usted lo dice. Pero si él estuviera muerto, le aseguro que yo no podría volver a ser feliz jamás. Lancelot vio cumplirse entonces su mayor deseo, la reina buscaba voluntariamente su compañía y afecto mientras él la tenía entre sus brazos y ella en los suyos. Su juego de amor le parecía tan bueno y tan dulce, sus besos y caricias, que en verdad los dos sentían una dicha y maravilla de las que nunca antes habían oído hablar, ni conocido. Mas dejaré que esto siga en secreto por siempre, pues no debería escribirse de ello, el placer más delicioso y exquisito es el insinuado pero nunca dicho. Cretien de Troyes, romances artúricos. Un día se le ocurrió a Madame Sabatier quien podía ser el autor, Charles Baudelaide un joven poeta que había frecuentado su salón durante varios años. Parecía tímido, de hecho apenas si le había dirigido la palabra, pero ella había leído algo de su poesía, y aunque los poemas de las cartas eran más pulidos, el estilo era similar. En el departamento de ella, Baudelaide siempre se sentaba civilizadamente en una esquina, pero ahora que Madame lo pensaba, le sonreía extraña, nerviosamente. Era la mirada de un joven enamorado. Cuando se presentaba, ella lo observaba con atención, y entre más lo hacía, más segura estaba de que él era el autor de aquellas cartas, aunque jamás confirmó su intuición, porque no quería hacerle frente, podía ser tímido, pero era hombre, y en algún momento tendría que abordarla. Ella estaba segura de que lo haría. Luego, de repente las cartas dejaron de llegar, y Madame Sabatier no podía entender por qué, pues la última había sido más rendida que todas las anteriores. Pasaron varios años, en los que Madame pensó a menudo en las cartas de su admirador anónimo, las cuales nunca se renovaron. En 1857, sin embargo, Baudelaide publicó un libro de poesía, Las flores del mal, y Madame Sabatier reconoció varios de los versos, eran los que había escrito para ella. Esta vez estaban al descubierto para que todos los vieran. Poco más tarde, el poeta le envió un regalo, un ejemplar especialmente encuadernado de su libro, y una carta, en esta ocasión firmada con su nombre. «Sí», escribió, «él era el autor anónimo, lo perdonaría por haber sido tan misterioso en el pasado. Además, sus sentimientos por ella eran más intensos que nunca, pensó usted por algún momento que habría podido olvidarla. Ustedes para mí, más que una apreciada imagen evocada en sueños, es una superstición, mi compañera constante, mi secreto. Adiós, querida Madame». Besó sus manos con profunda devoción. Esta carta tuvo mayor efecto en Madame Sabatier que las otras. Quizá fue la infantil sinceridad de él, y el hecho de que por fin le hubiera escrito directamente, tal vez fue que él la amaba pero no le pedía nada, a diferencia de todos los demás hombres que ella conocía, quienes en cierto momento siempre habían resultado desear algo. Sea lo que fuere, ella tenía un deseo incontrolable de verlo. Al día siguiente lo invitó a su departamento, a solas. Baudelaide se presentó a la hora fijada. Se sentó nerviosamente en una silla, mirando a Madame con sus grandes ojos, diciendo poco, y lo que dijo era formal y cortés. Parecía distante. Cuando se marchó, una suerte de pánico se apoderó de Madame Sabatier, y al día siguiente le escribió una primera carta, «Hoy estoy más serena, y puedo experimentar más claramente la impresión de la tarde que pasamos juntos el martes. Puedo decirle, sin riesgo que usted crea que exagero, que soy la mujer más feliz sobre la faz de la tierra, que nunca he sentido con más verdad que lo amo, y que jamás lo he visto lucir más bello, más adorable, querido amigo». Madame Sabatier no había escrito nunca una carta así, siempre había sido la perseguida. Esta vez había perdido su usual control de sí misma. Y las cosas no hicieron más que empeorar, Baudelaide no contestó de inmediato. Cuando ella volvió a verlo, él se mostró más frío que antes. Ella tuvo la sensación de que había otra, de que su anterior querida, Jean Duval, había reaparecido repentinamente en su vida y lo alejaba de ella. Una noche, Madame tomó la iniciativa, lo abrazó, intentó besarlo, pero él no respondió, y halló al instante una excusa para retirarse. ¿Por qué de pronto era tan inaccesible? Ella empezó a ahogarlo en cartas, rogándole que la buscara. Sin poder dormir, esperaba toda la noche que él apareciera. Jamás había experimentado tal desesperación. Tenía que seducirlo de algún modo, poseerlo, tenerlo para ella sola. Lo intentó todo, cartas, coquetería, toda clase de promesas, hasta que por fin él le escribió que ya no estaba enamorado de ella, y eso fue todo. Llegaba a ser a veces tan intelectual, que como mujer me sentía aniquilada, pero luego se volvía apasionado, con tal desenfreno, que casi me hacía temblar. En ocasiones, yo era una extraña para él, otras se abandonaba a mí por completo, pero, luego, al abrazarlo, todo desaparecía y con mis brazos sólo ceñía, las nubes. Cordelia describiendo a Juanes, en Esren Kierkegaard, diario de un seductor. Interpretación Baudelaire era un seductor intelectual. Quería abrumar a Madame Sabatier con palabras, dominar sus pensamientos, hacer que se enamorara de él. Físicamente, lo sabía, no podía competir con sus muchos otros admiradores, él era tímido, torpe, no particularmente apuesto. Así que recurrió a su única fortaleza, la poesía. Perseguirla con cartas anónimas le concedía un estremecimiento perverso. Debía saber que ella se daría cuenta, finalmente, de que él era su correspondal, nadie más escribía como él, pero quería que ella lo descubriera por sí sola. Dejó de escribirle porque se interesó en otra, pero sabía que ella pensaría en él, se haría preguntas, quizá lo esperaría. Y cuando publicó su libro, decidió escribirle de nuevo, esta vez directamente, agitando el antiguo veneno que le había inyectado. Cuando estuvieron solos, él pudo ver que ella esperaba que hiciera algo, que la abrazara, pero él no era esa clase de seductor. Además, le daba placer contenerse, sentir su poder sobre una mujer a la que muchos deseaban. Para el momento en que ella pasó al contacto físico y tomó la iniciativa, la seducción había terminado para él. La había enamorado, eso era suficiente. El devastador efecto del estira y afloja de baudelaire sobre Madame Sabatier nos da una gran lección sobre la seducción. Primero, siempre es mejor guardar cierta distancia de tus objetivos. No es preciso que llegues al grado de mantener el anonimato, pero no se te debe ver tan seguido, ni como impertinente. Si estás siempre ante ellos, si siempre eres quien toma la iniciativa, se acostumbrarán a ser pasivos, y la tensión en tu seducción se reducirá. Sírvete de cartas para que piensen en ti todo el tiempo, para nutrir su imaginación. Cultiva el misterio, impide que te entiendan. Las cartas de baudelaire eran maravillosamente ambiguas, y combinaban lo físico y lo espiritual, así que engañaban a Sabatier con su multiplicidad de posibles interpretaciones. Es cierto que no podríamos amar si en nosotros no hubiera un recuerdo, en gran medida un recuerdo inconsciente, de que alguna vez fuimos amados. Pero tampoco podríamos amar si esta sensación de ser amados no hubiera sufrido en algún momento el efecto de la duda, si siempre estuviéramos seguros de ello. En otras palabras, el amor no sería posible sin haber sido amados, y sin haber perdido después la certeza de haber sido amados, la necesidad de ser amados no es elemental. Ciertamente es una necesidad adquirida mediante la experiencia en la infancia tardía. Sería mejor decir, mediante muchas experiencias, o mediante la repetición de experiencias similares. Creo que estas experiencias son de tipo negativo. El niño toma conciencia de que no es amado o de que el amor de su madre no es incondicional. El bebé aprende que su madre puede disgustarse con él, retirarle su afecto si no se porta como ella quiere, que puede enojarse o enfadarse. Creo que esta experiencia produce sentimientos de ansiedad en el infante. La posibilidad de perder el amor de su madre golpea sin duda al niño con una fuerza que, al igual que un terremoto, no puede ser enfrentada. El niño que experimenta el disgusto y aparente retiro de afecto de su madre, al principio reacciona con temor a esta amenaza. Trata de recuperar lo que parece perdido expresando hostilidad y agresividad. El cambio en su carácter ocurre sólo después del fracaso, cuando se da cuenta de que su esfuerzo es un fracaso. Y entonces tiene lugar algo muy extraño, ajeno a nuestro pensamiento consciente pero muy cercano al estilo infantil. En vez de asir directamente el objeto y tomar posesión de él en forma agresiva, el niño se identifica con el objeto tal como éste era antes. Hace lo mismo que la madre le hizo en ese feliz momento que ha pasado. Este proceso es muy ilustrativo, porque moldea el patrón del amor en general. El niño muestra así, en su propia conducta, lo que quiere que su madre le haga, como debería portarse con él. Anuncia este deseo exhibiendo su ternura y afecto por su madre, que antes se los ha dado a él. Este es un intento por vencer la desesperación y sensación de pérdida al asumir el papel de la madre. El niño trata de mostrar lo que desea haciéndolo él mismo. Mira, me gustaría que actuaras así conmigo, que fueras así de tierna y cariñosa conmigo. Claro que esta actitud no es resultado de consideración o planeación razonada, sino de un proceso emocional de identificación, un intercambio natural de roles con el propósito inconsciente de seducir a la madre a fin de que cumpla el deseo propio. El niño muestra por medio de sus acciones como quiere ser amado. Esta es una primitiva demostración por inversión, un ejemplo de cómo hacer lo que él quiere que ella haga. En esta demostración reside el recuerdo de las atenciones, ternuras y caricias alguna vez recibidas de la madre u otros seres queridos. Theodore Reich, de amor y deseo. Luego, en el momento en que tus blancos rebosen deseo e interés, cuando quizá esperen que des un paso, como ese día esperó Madame Sabatier en su departamento, da marcha atrás. Sé inesperadamente distante, amigable pero hasta ahí, ciertamente no sexual. Permite que eso se asiente uno o dos días. Tu reticencia detonará ansiedad, y la única manera de aliviar esa ansiedad será perseguirte y poseerte. Da marcha atrás entonces, y harás que tus objetivos caigan en tus brazos como fruto maduro, ciegos a la fuerza de gravedad que los atrae a ti. Cuanto más participen, cuanto más comprometan su voluntad, más profundo será el efecto erótico. Los has desafiado para que usen sus poderes seductores en ti, y cuando reaccionen, la situación se invertirá, y te perseguirán con desesperada energía. Me retraigo, y entonces le enseño a ella a ser victoriosa al perseguirme. Retrocedo sin cesar, y con este movimiento hacia atrás le enseño a conocer a través de mí todos los poderes del amor erótico, sus turbulentas ideas, su pasión, lo añorante que es, y la esperanza, y la expectación impaciente. Es Renquierque Gahar. Claves para la seducción. Dado que somos criaturas naturalmente obstinadas y testarudas, así como proclives a sospechar de los motivos de las demás, en el curso de la seducción es totalmente natural que tu objetivo se te resista de alguna manera. Es raro que la seducción sea fácil o sin reveses. Pero una vez que tu víctima vence alguna de sus dudas y empieza a caer bajo tu hechizo, llegará un momento en que comenzará a soltarse. Quizás sienta que tú la llevas, pero lo disfruta. A nadie le gustan las cosas complicadas y difíciles, y tu objetivo esperará que la conclusión llegue rápido. Este es el momento en que debes aprender a contenerte. Brinda el clímax placentero que él tan codiciosamente aguarda, sucumbe a la tendencia natural a dar pronto fin a la seducción, y perderás la oportunidad de incrementar la tensión, de caldear aún más la aventura. Después de todo, no buscas una víctima menuda y pasiva con quien jugar, quieres que la seducida comprometa con todas sus fuerzas su voluntad, se convierta en participante activa en la seducción. Deseas que te persiga, y que, entre tanto, caiga irremediablemente atrapada en tu telaraña. La única forma de lograr esto es dar marcha atrás y provocar ansiedad. Anteriormente ya te habías distanciado por motivos estratégicos, véase el capítulo 12, pero esto es distinto. El objetivo ya se ha enamorado de ti, y tu retraimiento dará lugar a ideas precipitadas, pierdes interés, en cierto modo es culpa suya, tal vez se deba a algo que hizo. En vez de pensar que los rechazas, tus objetivos querrán hacer esta otra interpretación, pues si la causa del problema es algo que ellos hicieron, podrán recuperarte si cambian de conducta. Si sencillamente tú los rechazaras, por el contrario, ellos no tendrían ningún control. La gente siempre quiere preservar la esperanza. Entonces te buscará, tomará la iniciativa, pensando que eso dará resultado. Ella elevará la temperatura erótica. Comprende, la voluntad de una persona se relaciona directamente con su libido, su deseo erótico. Cuando tus víctimas te esperan pasivamente, su nivel erótico es bajo. Cuando se vuelven perseguidoras, involucrándose en el proceso, hirviendo de tensión y ansiedad, la temperatura aumenta. Aumentala entonces tanto como puedas. Cuando te retraigas, hazlo con sutileza, la intención es infundir inquietud. Tu frialdad o distancia saltará a la vista de tus objetivos cuando estén solos, en forma de duda ponzoñosa que se filtrará en su mente. Su paranoia se volverá autogeneradora. Tu retroceso sutil hará que quieran poseerte, así que se arrojarán voluntariamente a tus brazos sin que los presiones. Esto es diferente a la estrategia del capítulo 20, en la que infliges heridas profundas, creando una pauta de dolor y placer. En ese caso la meta es volver a tus víctimas débiles y dependientes, en este, activas y enérgicas. ¿Qué estrategia preferirás? Es imposible combinarlas, dependerá de lo que desees y de las proclividades de tu víctima. En el diario de un seductor, de Esren Kierkegaard, Johannes se propone seducir a la joven y bella Cordelia. Empieza siendo un tanto intelectual con ella, e intrigándola poco a poco. Luego le manda cartas románticas y seductoras. Entonces la fascinación de ella se convierte en amor. Aunque en persona él se mantiene algo distante, ella percibe grandes profundidades en él, y está segura de que la ama. Un día, mientras conversan, Cordelia tiene una sensación extraña, algo en él ha cambiado. Johannes parece más interesado en las ideas que en ella. En los días siguientes, esta duda se acrecienta, las cartas son un poco menos románticas, falta algo. Sintiéndose ansiosa, ella se vuelve paulatinamente enérgica, se convierte en perseguidora y deja de ser la perseguida. La seducción es entonces mucho más excitante, al menos para Johannes. El retroceso de Johannes es sutil, da meramente la impresión a Cordelia de que su interés es un poco menos romántico que el día anterior. Vuelve a ser el intelectual. Esto incita la preocupante idea de que los encantos y belleza naturales de Cordelia ya no ejercen mucho efecto en él. Ella debe esforzarse más, provocarlo sexualmente, demostrar que tiene cierto poder sobre él. Arde entonces en deseos eróticos, llevada a ese punto por el sutil retiro del afecto de Johannes. Cada género tiene sus propios señuelos seductores, que le son naturales. El hecho de que intereses a alguien pero no responda sexualmente es muy perturbador, y plantea un reto, encontrar la manera de seducirte. Para producir este efecto, revela primero interés en tus objetivos, por medio de cartas o insinuaciones sutiles. Pero cuando estés en su presencia, asume una especie de neutralidad asexual. Sé amigable, incluso cordial, pero nada más. Los empujarás así a armarse de los encantos seductores naturales a su sexo, justo lo que tú deseas. En las etapas avanzadas de la seducción, dejas sentir a tus objetivos que te interesa otra persona, lo cual es otra forma de dar marcha atrás. Cuando Napoleón Bonaparte conoció a la joven viuda Josefina de Beaurnais en 1795, le excitaron su exótica belleza y las miradas que le dirigía. Empezó a asistir a sus oirees semanales y, para su deleite, ella ignoraba a los demás hombres y permanecía a su lado, escuchándolo con atención. Se descubrió enamorándose de Josefina, y tenía todas las razones para creer que ella sentía lo mismo. Luego, en una soiree, ella se mostró amigable y atenta, como de costumbre, salvo que fue igualmente amigable con otro hombre, un aristócrata de otro tiempo, como la propia Josefina, el tipo de hombre con quien Napoleón jamás podría competir en modales e ingenio. Dudas y celos empezaron a bullir. Como militar, Napoleón conocía el valor de pasar a la ofensiva, y tras varias semanas de una campaña rápida y agresiva, la tuvo para él solo, y finalmente se casó con ella. Claro que Josefina, como astuta seductora, lo había preparado todo. No dijo que otro hombre le interesara, sino que su mera presencia en su casa, una mirada aquí y allá, gestos sutiles, dieron esa impresión. No existe manera más eficaz de dar a entender que tu deseo disminuye. Pero hacer demasiado obvio tu interés en otra persona podría resultar contraproducente. Esta situación no se presta a que parezcas cruel, los efectos que persigues son duda y ansiedad. Tu posible interés en otra debe ser apenas perceptible a simple vista. Una vez que alguien sea enamorado de ti, toda ausencia física producirá inquietud. Literalmente, abres espacio. La seductora rusa Lou Andréa Salomé tenía una presencia intensa, cuando un hombre estaba con ella, él sentía que sus ojos lo traspasaban, y con frecuencia le extasiaban la coquetería de sus modales y espíritu. Pero luego, casi invariablemente ocurría algo, ella tenía que dejar la ciudad un tiempo, o estaría demasiado ocupada para verlo. Durante sus ausencias, los hombres se enamoraban perdidamente de Lou, y juraban ser más enérgicos la próxima vez que estuviera con ellos. Tus ausencias en este avanzado momento de la seducción deben parecer al menos un tanto justificadas. No insinúes un distanciamiento franco, sino una ligera duda, quizá habrías podido hallar una razón para quedarte, quizá estés perdiendo interés, tal vez hay alguien más. En tu ausencia, el aprecio de la víctima por ti aumentará. Olvidará tus defectos, perdonará tus faltas. En cuanto vuelvas, saldrá en pos de ti, como tú quieres. Será como si hubieras regresado de entre los muertos. De acuerdo con el psicólogo Theodore Reik, aprendemos a amar únicamente por medio del rechazo. Cuando niñas, nuestra madre nos colma de amor, no sabemos nada más. Pero cuando crecemos, empezamos a sentir que su amor no es incondicional. Si no nos portamos bien, si no la complacemos, ella puede retirarlo. La idea de que retirará su afecto nos llena de ansiedad, y, al principio, de furia, ya verá, haremos un berrinche. Pero esto nunca funciona, y poco a poco nos damos cuenta de que la única manera de impedir que ella vuelva a rechazarnos es imitarla, ser tan cariñosas, buenas y afectuosas como ella. Esto la unirá a nosotras muy profundamente. Esta pauta queda impresa en nosotras por el resto de nuestra vida, al experimentar rechazo o frialdad, aprendemos a cortejar y perseguir, a amar. Recrea esta pauta primaria en tu seducción. Primero colma de afecto a tus objetivos. No tendrán muy clara la causa, pero experimentarán una sensación divina, y no querrán perderla. Cuando ésta desaparezca, en tu retroceso estratégico, tendrán momentos de ansiedad y enojo, quizá hagan un berrinche, y luego surgirá la misma reacción infantil, la única forma de recuperarte, de asegurarte, será invertir la pauta, imitarte, ser los afectuosos, los que dan. Es el terror al rechazo el que invierte la situación. A menudo, esta pauta se repetirá naturalmente en un romance o relación. Una persona se muestra fría, la otra la persigue, luego se muestra fría a su vez, lo que convierte a la primera en perseguidora, y así sucesivamente. Como seductora, no dejes esto al azar. Haz que suceda. Enseñas a la otra persona a ser seductora, justo como la madre enseñó a su manera al hijo a corresponder a su amor retrocediendo. Por tu bien, aprende a disfrutar esta inversión de roles. No te limites a jugar a ser en la perseguida, disfrútalo, entrégate a ello. El placer de que tu víctima te persiga puede sobrepasar con frecuencia la emoción de la caza. Símbolo, la granada. Cuidadosamente cultivada y atendida, empieza a madurar. No la recojas muy pronto ni la desprendas del tallo, estará dura y amarga. Deja que gane peso y jugo, y retrocede, caerá por sí sola. Su pulpa es entonces más deliciosa. Reverso. Hay momentos en que abrir espacio y crear ausencia te explotará en la cara. Una ausencia en un momento crítico en la seducción podría hacer que el objetivo perdiera interés en ti. Esto también deja demasiado al azar, mientras estás lejos, él podría hallar otra persona, y dejar de pensar en ti. Cleopatra sedujo fácilmente a Marco Antonio, pero tras sus primeros encuentros él regresó a Roma. Cleopatra era misteriosa y seductora, pero si dejaba pasar mucho tiempo, él olvidaría sus encantos. Así que abandonó su usual coquetería y fue en pos de él cuando estaba en una de sus campañas militares. Ella sabía que una vez que la viera, caería de nuevo bajo su hechizo y la perseguiría. Usa la ausencia sólo cuando estés segura del afecto del objetivo, y nunca la prolongues demasiado. Es más efectiva en un momento avanzado de la seducción. Asimismo, nunca abras demasiado espacio, no escribas con demasiada infrecuencia, no te comportes con excesiva frialdad, no muestres demasiado interés en otra persona. Esta es la estrategia de combinar placer y dolor, la cual se detalló en el capítulo 20, y creará una víctima dependiente, o incluso la hará renunciar por completo. Algunas personas, asimismo, son inveteradamente pasivas, esperan que des el paso audaz, y si no lo haces te creen débil. El placer por obtener de una víctima así es menor que el que recibirás de alguien más activo. Pero si te relacionas con este tipo de personas, haz lo necesario para salirte con la tuya, y luego termina el romance y pasa a otra cosa. 22 Usa señuelos físicos. Los objetivos de mente activa son peligrosos, si entreven tus manipulaciones, podrían tener súbitas dudas. Pon a descansar su mente poco a poco y despierta sus durmientes sentidos combinando una actitud no defensiva con una presencia sexual apasionada. Mientras tu aire sereno y despreocupado reduce sus inhibiciones, tus miradas, voz y modales, desbordantes de sexo y deseo, les crisparán los nervios y elevarán su temperatura. No fuerces nunca el contacto físico, en cambio, contagia de ardor a tus blancos, hazles sentir apetito carnal. Condúcelos al momento, un presente intenso en que la moral, el juicio y la preocupación por el futuro se derretirán por igual y el cuerpo sucumbirá al placer. Aumento de la temperatura. En 1889, el destacado empresario teatral de Nueva York, Ernest Jürgens, visitó Francia en uno de sus muchos viajes de búsqueda de talentos. Jürgens era famoso por su honestidad, cosa rara en el turbio mundo del espectáculo, y por su capacidad para hallar espectáculos inusuales. Debía pasar la noche en Marsella, y mientras recorría el muelle del antiguo puerto oyó que excitados silbidos salían de un cabaret de baja estofa, y decidió entrar. Actuaba una bailarina española de 21 años de edad llamada Carolina Otero, y tan pronto como Jürgens puso los ojos en ella, fue otro. La apariencia de la Otero era deslumbrante, unos 74 de estatura, ardientes ojos negros, cabello negro hasta la cintura, el cuerpo encorsetado en una perfecta figura de reloj de arena. Pero fue su manera de bailar lo que hizo latir con fuerza el corazón de Jürgens, vivo su cuerpo entero, contoneándose como animal en celo, mientras ejecutaba un fandango. Su baile apenas si era profesional, pero ella tanto lo gozaba y era tan desenvuelta que nada de eso importaba. Jürgens tampoco pudo evitar fijarse en los hombres en el cabaret, que la veían boquiabiertos. Después del espectáculo, Jürgens fue a los camerinos para presentarse. Los ojos de la Otero cobraron vida mientras él le hablaba de su trabajo y de Nueva York. Él sintió un ardor, una punzada en el cuerpo mientras ella lo miraba de arriba abajo. La voz de ella era grave y áspera, la lengua constantemente en juego mientras arrastraba las herres. Tras cerrar la puerta, Otero ignoró los golpes y súplicas de los admiradores que se morían por hablar con ella. Dijo que su modo de bailar era natural, su madre era gitana. Luego pidió a Jürgens que la acompañara esa noche, y cuando él le ayudaba a ponerse su abrigo, ella se inclinó ligeramente hacia él, como si perdiera el equilibrio. Mientras recorrían la ciudad, el brazo de ella en el de él, la Otero ocasionalmente le murmuraba algo al oído. Jürgens sintió esfumarse su usual reserva. La apretó más contra su cuerpo. Era padre de familia, y nunca había considerado engañar a su esposa, pero sin pensar lo llevó a la Otero al hotel donde él se hospedaba. Ella empezó a quitarse un poco de ropa, abrigo, guantes, sombrero. Algo perfectamente normal, pero la forma en que lo llevó a cabo hizo que él perdiera toda compostura. Normalmente tímido, Jürgens se lanzó al ataque. El año era 1907 y la bella, Otero, llevaba para entonces más de 12 años como figura internacional. La historia fue contada por Majestad Maurice Chevalier. Yo era una joven estrella a punto de debutar en el Folies. Otero tenía varias semanas de ser ahí la primera figura, y aunque yo sabía quién era ella, nunca la había visto dentro ni fuera del escenario. Corría, gacha la cabeza, pensando en algo, cuando volteé. Ahí estaba la bella, en compañía de otra mujer, caminando en dirección a mí. Otero tenía entonces cerca de 40 años, y yo ni siquiera llegaba a los 20, pero... ¡Ah, qué hermosa era! Era alta, de cabello oscuro, con un cuerpo magnífico, como el de las mujeres de entonces, no como los pesos ligeros de hoy. Chevalier sonrió. Claro que también me gustan las mujeres modernas, pero en Otero había una especie de encanto fatal. Los tres nos paralizamos un momento, sin decir palabra, yo contemplando a la bella, que ya no era tan joven, y quizá tampoco tan bonita, pero seguía siendo toda una mujer. Ella me miró de frente, y luego se volvió a la dama que iba con ella, una amiga, supongo, y le preguntó en inglés, que creyó que yo no entendía, ¿quién es este chico tan guapo? La otra contestó, Chevalier. Tiene unos ojos preciosos, dijo la bella, mirándome de hito en hito. Luego, casi me dejó helado con su franqueza, me pregunto si le gustaría acostarse conmigo creo que se lo preguntaré. Solo que no lo dijo con tanta delicadeza. Era mucho más cruda y al grano. En ese momento, tuve que tomar una decisión rápida. La bella se acercó a mí. En vez de presentarme y sucumbir a las consecuencias, fingí no comprender lo que ella había dicho, pronuncié alguna cortesía en francés y me fui a mi camerino. Vi que la bella sonreía en forma extraña al pasar a su lado, como una reluciente tigresa que viera escapársele la cena. Por un breve segundo pensé que se volvería y me seguiría. ¿Qué habría hecho Chevalier si ella lo hubiera perseguido? Su labio inferior se venció en ese semimoín tan propio de los franceses. Entonces sonrió. Habría caminado más despacio, para que ella me alcanzara. Arturora Luis, la bella Otero. A la mañana siguiente, Jurgens ofreció a la Otero un lucrativo contrato un gran riesgo, considerando que, en el mejor de los casos, ella era amateur. La llevó a París y le asignó uno de los mejores instructores de teatro. Tras volver de prisa a Nueva York, informó a los diarios sobre aquella misteriosa belleza española, llamada a conquistar la ciudad. Poco después, periódicos rivales aseguraban que ella era una condesa andaluza, prófuga de un harén, la viuda de un jeque y cosas así. Él hacía frecuentes viajes a París para estar con ella, olvidándose de su familia y prodigándole dinero y regalos. El debut de la Otero en Nueva York, en octubre de 1890, fue un éxito clamoroso. La Otero baila con desenfreno, se leía en un artículo en The New York Times. Agil y flexible, su cuerpo parece el de una serpiente al retorcerse en rápidas y gráciles curvas. En unas cuantas semanas la sociedad de Nueva York la aclamaba, y ella se presentaba en fiestas privadas a altas horas de la noche. El magnate William Vanderbilt la cortejó con joyas costosas y veladas en su yate. Otros millonarios se disputaban su atención. Entre tanto, Jurgens tomaba dinero de su compañía para pagar los regalos que le destinaba, haría cualquier cosa por conservarla, una tarea en la que enfrentaba feroz competencia. Meses después, luego de que sus malos manejos se hicieron públicos, era un hombre arruinado. Finalmente se suicidó. La Otero volvió a Francia, a París, y en los años siguientes se encumbró hasta convertirse en la más infausta cortesana de la bella época. Pronto se corrió la voz, una noche con la bella Otero, como ya se le conocía, era más efectiva que todos los afrodisíacos del mundo. Tenía carácter, y era exigente, pero eso era de esperarse. El príncipe Alberto de Mónaco, plagado de dudas sobre su virilidad, se sintió un tigre insaciable luego de una noche con la Otero. Ella se hizo su querida. Siguieron otros miembros de familias reales, el príncipe Alberto de Gales, más tarde rey Eduardo VII, Elsa de Persia, el gran duque Nicolás de Rusia. Hombres menos adinerados vaciaban sus cuentas bancarias, y Jurgens fue solo el primero de muchos a quienes la Otero condujo al suicidio. Durante la Primera Guerra Mundial, el soldado estadounidense Frédéric, de 29 años de edad, destacado en Francia, ganó 37.000 dólares jugando crap durante cuatro días. En su siguiente licencia fue a Niza y se registró en el mejor hotel. En su primera noche en el restaurante del hotel, reconoció a la Otero sentada sola en una mesa. Él la había visto actuar en París diez años antes, y se había obsesionado con ella. La Otero tenía entonces poco menos de 50, pero era más tentadora que nunca. Él deslizó billetes en ciertas manos y consiguió sentarse en su mesa. Apenas si podía hablar, la forma en que sus ojos lo traspasaban, un simple reacomodo en su silla, su cuerpo frotándose con el suyo al ponerse de pie, su modo de andar frente a él y exhibirse. Más tarde, al recorrer un boulevard, pasaron frente a una joyería. Él entró, y momentos después soltaba 31.000 dólares por un collar de diamantes. Durante tres noches la bella Otero fue suya. Nunca en su vida él se había sentido tan masculino e impetuoso. Años más tarde, seguía creyendo que el precio que había pagado bien había valido la pena. Sin duda esperáis que os conduzca barra inversa a la sala del festín, y deseáis oír todavía mis lecciones. Barra inversa acude allí tarde y no hagas ostentación de tus gracias barra inversa hasta que se enciendan las antorchas, el esperar barra inversa favorece a Venus y la demora es una gran seducción. Barra inversa si eres fea, parecerás hermosa a los que están ebrios barra inversa y la noche velará en las sombras tus defectos. Barra inversa toma los manjares con la punta de los dedos, barra inversa la distinción en comer tiene gran precio, barra inversa y cuida que tu mano poco limpia imprima barra inversa señales de suciedad en tu boca. Barra inversa no pruebes nada antes de ir al festín, y en la mesa modera barra inversa tu apetito, y aún come algo menos de lo que te pida la gana. Barra inversa si el hijo de Pría moviera a Helena convertida en una glotona, barra inversa la hubiese aborrecido, diciendo, que rapto barra inversa tan estúpido el mío. Cada barra inversa cual se conozca bien a sí misma barra inversa y preste a su cuerpo diversas actitudes, barra inversa no favorece a todas la misma postura. Barra inversa la que sea de lindo rostro, yazga en posición supina, barra inversa y la que tenga hermosa la espalda, barra inversa ofrézcala a los ojos del amante. Milanión cargaba barra inversa sobre sus hombros las piernas de Atalanta, barra inversa si las tuyas son tan bellas lucelas del mismo modo. Barra inversa la mujer diminuta cabalgue sobre los hombros barra inversa de su amigo. Andrómaca, que era de larga estatura, nunca barra inversa se puso sobre los de su esposo Héctor. La que tenga barra inversa el talle largo, oprima con las rodillas el tálamo barra inversa y deje caer un poco la cabeza, si sus músculos barra inversa incitan con la frescura juvenil, y sus pechos barra inversa carecen de máculas, que el amante en pie barra inversa la vea ligeramente inclinada en el lecho. No te sonroje barra inversa soltar como una vacante de tesalia los cabellos, barra inversa y dejarlos flotar sobre los hombros. Ovidio, el arte de amar. Interpretación. Aunque la bella Otero era hermosa, cientos de mujeres lo eran más que ella, o más encantadoras y talentosas. Pero la Otero estaba constantemente en llamas. Los hombres podían verlo en sus ojos, la forma en que movía el cuerpo, una docena de signos más. La vehemencia que irradiaba procedía de su deseo interior, era insaciablemente sexual. Pero también era una cortesana experta y calculadora, y sabía cómo ejercer su sexualidad. En el escenario, hacía que cada hombre del público se avivara, abandonándose en el baile. En persona era más fría, si cabe. A un hombre le gusta sentir que una mujer se enciende no porque tenga un apetito insaciable, sino a causa de él, así, la Otero personalizaba su sexualidad, sirviéndose de miradas, un roce en la piel, un lánguido tono de voz, un comentario picante, para sugerir que el hombre la incendiaba. En sus memorias reveló que el príncipe Alberto era un amante sumamente inepto. Pero él creía, al igual que muchos otros, que con ella era Hércules mismo. La sexualidad de la Otero se originaba en realidad en sí misma, pero ella creaba la ilusión de que el hombre era el agresor. La clave para atraer al objetivo al acto final de tu seducción es no hacerlo de manera obvia, no anunciar que estás lista, para saltar sobre tu presa o que ella salte sobre ti. Todo debe dirigirse a los sentidos, no a la mente consciente. Debes hacer que tu objetivo advierta indicios en tu cuerpo, no en tus palabras o actos. Que tu cuerpo arda en deseos, por tu objetivo. Tu deseo debe verse en tus ojos, en el temblor de tu voz, en tu reacción cuando su cuerpo y el tuyo se acercan. No puedes condicionar a tu cuerpo para que actúe de ese modo, pero si eliges una víctima, véase el capítulo 1, que ejerza ese efecto en ti, todo fluirá naturalmente. Durante la seducción, habrás tenido que contenerte, intrigar y frustrar a la víctima. Tú también te habrás frustrado con ello, y estarás que no te aguantas. Una vez que sientas que el objetivo se ha enamorado de ti y no puede retroceder, deja que esos deseos frustrados corran por tu sangre y te hagan entrar en calor. No es necesario que toques a tus objetivos, ni que procedas a otros actos físicos. Como la bella Otero sabía, el deseo sexual es contagioso. Tu vehemencia se transmitirá a ellos, y arderán a su vez. Que den el primer paso. Así no dejarás rastro. El segundo y tercero serán tuyos. Escribe sexo con mayúsculas al hablar de la bella Otero. Lo exudaba. Maurice Chevalier. Reducción de inhibiciones. Un día de 1931, en un poblado de Nueva Guinea, una joven llamada Tuperselay recibió una buena noticia, su padre, Ayaman, quien se había marchado meses antes a trabajar en una plantación de tabaco, había regresado de visita. Tuperselay corrió a recibirlo. Su padre iba acompañado por un hombre blanco, vista inusual en esas partes. Era un australiano de Tasmania de 22 años de edad, y dueño de la plantación. Se llamaba Errol Flynn. Flynn sonrió cordialmente a Tuperselay, al parecer particularmente interesado en sus senos desnudos. Tal como se acostumbraba entonces en Nueva Guinea, ella solo llevaba puesta una falda de paja. Él le dijo en un inglés rudimentario que era muy bella, y no cesó de repetir su nombre, que pronunciaba excepcionalmente bien. No dijo mucho más de todas maneras, no hablaba su lengua, así que ella se despidió y se fue con su padre. Pero más tarde la joven descubrió, para su consternación, que Mr. Flynn le había tomado cariño y la había comprado a su padre por dos cerdos, unas monedas inglesas y algunas conchas usadas como dinero. La familia era pobre y al padre le agradó el precio. Tuperselay tenía un novio en el poblado al que no quería dejar, pero no se atrevió a desobedecer a su padre, y se fue con Mr. Flynn a la plantación de tabaco. Por otra parte, no tenía intención de ser amigable con este hombre, del que esperaba el peor de los tratos. «¿Cómo atrae a un hombre?», preguntó a la bella el corresponsal en París de Laftonbladet de Estocolmo el 3 de julio de 1910. «Vuélvete lo más femenina posible, vístete para enfatizar las porciones más interesantes de tu anatomía, y jazle saber sutilmente al caballero que estás dispuesta a rendirte en el momento indicado». «Para retener a un hombre», reveló Otero poco después a un redactor del Morning Journal de Johannesburgo, «actúa como si cada vez que lo vieras fueras presa de nuevo entusiasmo y, con ansia apenas contenida, esperaras su impetuosidad». Artur Ora Lewis, la bella Otero. En los primeros días, Tuperselay extrañó mucho su pueblo, y se sentía nerviosa y de mal humor. Pero Mr. Flynn era educado, y hablaba con una voz tranquilizadora. Ella empezó a relajarse, y como él guardaba su distancia, ella decidió que podía acercarse a él sin riesgo. La piel blanca de Mr. Flynn era una delicia para los mosquitos, así que ella empezó a bañarlo cada noche con hierbas perfumadas para mantenerlos lejos. Luego se le ocurrió una idea, Mr. Flynn estaba solo, y necesitaba compañía. Para eso la había comprado. En la noche él solía leer, en vez de eso, ella empezó a entretenerlo cantando y bailando. A veces él trataba de comunicarse con palabras y gestos, batallando piín. Ella no tenía idea de lo que intentaba decir, pero la hacía reír. Y un día entendió algo, la palabra, nadar. La invitaba a nadar con él en el río Laloki. Ella accedió con gusto, pero el río estaba lleno de cocodrilos, así que llevó su lanza por si acaso. De joven omitía la estimulación mental, respondió. Pero desde que empecé a relacionarme con mujeres en la línea de montaje, por así decirlo, descubrí que lo único que uno necesita, quiere o debe tener es lo absolutamente físico. Simplemente lo físico. Nada de mente. La mente de una mujer se interpondrá en el camino. De veras. Para mí hablo de mí. No de todos los hombres. Hablo de lo que he descubierto o necesito, el cuerpo, la cara, el movimiento físico, la voz, la feminidad, la presencia femenina eso totalmente, nada más. Eso es lo mejor. No hay posesividad en ello. Me le quedé viendo. Hablo en serio, dijo. Así pienso y siento. Solo la mujer física elemental. Nada más. Cuando lo tengas, aférrate a eso, por un rato efímero. E.A.R.L. Conrad, Errol Flynn, Memorias. A la vista del río, Mr. Flynn pareció animarse, se quitó velozmente la ropa y se tiró al agua. Ella lo siguió y nadó tras él. Él la rodeó con sus brazos y la besó. Se dejaron llevar río abajo, y ella se asió de él. Se había olvidado de los cocodrilos, y también de su padre, su novio, su pueblo y todo lo demás por olvidar. En un recodo del río, él la cargó en brazos y la llevó a una apartada arboleda, cerca de la orilla. Todo sucedió en forma más bien súbita, lo cual fue óptimo para tu perselay. En adelante, aquel se convirtió en un ritual diario, el río, la arboleda, hasta que llegó el momento en que la plantación de tabaco ya no marchaba bien y Mr. Flynn se fue de Nueva Guinea. Un día, diez años después, Blanca Rosa Welter asistió a una fiesta al Hotel Riz de la Ciudad de México. Mientras recorría el bar en busca de sus amigos, un hombre alto, mayor le cortó el paso y le dijo, con un acento encantador, tú debes ser Blanca Rosa. No tuvo que presentarse, era el famoso actor de Hollywood de Roll Flynn. Su rostro aparecía en carteles por todas partes, y era amigo de los organizadores de la fiesta, los Davies, a los que había oído elogiar la belleza de Blanca Rosa, quien cumplía dieciocho años al día siguiente. La llevó a una mesa en un rincón. Su actitud era gentil y segura, y oyéndolo hablar ella se olvidó de sus amigos. Él le habló de su belleza, repetía su nombre, dijo que podía hacer la estrella. Antes de que Blanca Rosa se diera cuenta de lo que sucedía, él ya la había invitado a ir a Acapulco, donde vacacionaba. Los Davies, sus amigos mutuos, podrían ir con ella como acompañantes. Eso sería maravilloso, dijo Blanca Rosa, pero su madre nunca aceptaría. No te preocupes por eso, replicó Flynn, y al día siguiente se presentó en su casa con un magnífico regalo para Blanca, un anillo con su piedra natal. Derritiéndose bajo la encantadora sonrisa de Flynn, la madre de Blanca aceptó el plan. Horas después, Blanca iba ya en un avión a Acapulco. Todo era como un sueño. Un dulce desorden en el vestir barra inversa enciende en la ropa una indecencia, barra inversa pasto en los hombros se convierte, barra inversa en excelente distracción, barra inversa un encaje errante, que aquí y allá barra inversa cautiva al peto carmesí, barra inversa un puño negligente, y entonces cintas que fluyen confusas, barra inversa un pliegue encantador, digno de nota, barra inversa en el fondo tempestuoso, barra inversa una agujeta descuidada, en cuyo nudo veo, barra inversa una cortesía salvaje, barra inversa me embrujan más que cuando el arte barra inversa es demasiado preciso en todo. Robert Erick, deleite en el desorden, citado en Peter Washington, edición, poemas eróticos. Los Davies, por órdenes de la madre de Blanca, trataban de no perderla de vista, así que Flynn la subió a una balsa en la que se dejaron arrastrar al océano, lejos de la playa. Las halagadoras palabras de él llenaron los oídos de blanca rosa, y ella le permitió tomarla de la mano y besarla en la mejilla. Esa noche bailaron, y concluida la velada él la acompañó a su habitación, y entonó para ella una canción cuando finalmente se separaron. Era la culminación de un día perfecto. A medianoche, ella despertó oyéndolo llamarla por su nombre, en el balcón de su habitación. ¿Cómo había llegado hasta ahí? El cuarto de él estaba en el piso de arriba, debía haber saltado, o haberse descolgado, una maniobra peligrosa. Ella se acercó, en absoluto asustada, más bien curiosa. Él la atrajo dulcemente a sus brazos y la besó. El cuerpo de Blanca se convulsionó, rebasada por esas nuevas sensaciones, totalmente confundida, echó a llorar de felicidad, dijo. Flynn la consoló con un beso y volvió a su cuarto, en forma tan inexplicable como había llegado. Para entonces Blanca ya estaba irremediablemente enamorada de él, y haría lo que él pidiera. Semanas después, de hecho, lo siguió a Hollywood, donde permaneció hasta convertirse en una exitosa actriz, bajo el nombre de Linda Christian. En 1942, Nora Eddington, de 18 años, tenía un trabajo temporal como vendedora de cigarrillos en el Palacio de Justicia del Condado de Los Ángeles. El lugar era entonces un manicomio, repleto de reporteros de publicaciones sensacionalistas, dos muchachas habían acusado a Errol Flynn de violación. Por supuesto, Nora había reparado en Flynn, hombre alto y apuesto que ocasionalmente le compraba cigarrillos, pero su corazón pertenecía a su novio, un joven marine. Semanas más tarde Flynn fue absuelto, el juicio terminó y el lugar se serenó. Un hombre que ella conoció durante el juicio le llamó un día, era el brazo derecho de Flynn, y a nombre de éste quería invitarla a la casa del actor, en Muloyand Drive. Nora no tenía el menor interés en Flynn, y en realidad le temía un poco, pero una amiga que se moría por conocerlo la convenció de ir y llevarla. ¿Qué tenía que perder? Nora aceptó. Ese día, el amigo de Flynn apareció y las llevó a una espléndida residencia en la punta de una colina. Cuando llegaron, Flynn estaba parado, sin camisa, junto a su piscina. Se acercó a saludar a Nora y a su amiga, moviéndose con tanta elegancia, como un esbelto gato, y con una actitud tan relajada que Nora dejó de sentirse nerviosa. Él les hizo un recorrido por la casa, llena de objetos de sus varios viajes por el martes. Habló tan maravillosamente de su amor por la aventura que ella deseó haber tenido aventuras propias. Era el caballero perfecto, e incluso la dejó hablar de su novio sin la menor señal de celos. Nora recibiría una visita de su novio al día siguiente. Por algún motivo, él ya no le pareció tan interesante, tuvieron una pelea y rompieron en el acto. Esa noche, Flynn la llevó a la ciudad, al famoso club nocturno Mocambo. Él bebió y bromeó, y ella se contagió de su ánimo, y le permitió gustosamente tomarla de la mano. De repente, cayó presa del pánico. «Soy católica y virgen», soltó, «y algún día llegaré al altar con un velo, si crees que te vas a acostar conmigo, estás equivocado». Sin perder la calma, Flynn le dijo que no tenía nada que temer. Simplemente le gustaba estar con ella. Nora se relajó, y le pidió cortésmente que volviera a tomarla de la mano. En las semanas siguientes, se vieron casi todos los días. Ella se hizo su secretaria. Luego acabó por pasar las noches de los fines de semana como su huésped. Él la llevaba a esquiar y a pasear en lancha. Seguía siendo el caballero perfecto, pero cuando la miraba o tocaba su mano, ella se sentía invadida por una sensación estimulante, un hormigueo en la piel que comparaba con el hecho de meterse a una regadera helada un día muy caluroso. Después iba a la iglesia cada vez menos, apartándose de la vida que había conocido. Aunque por fuera nada había cambiado entre ellos, por dentro toda apariencia de resistencia contra él se había desvanecido. Una noche, luego de una fiesta, ella sucumbió. Flynn y Nora se unieron finalmente en un tempestuoso matrimonio, que duró siete años. Satni, hijo del faraón Usímares, vio a una mujer muy hermosa entre las estelas del templo. Llamó a su paje y le dijo, ve y dile que yo, el hijo del faraón, le daré diez monedas de oro para que pase una hora conmigo. Soy pura, no una persona inferior, contesta Lady Tubuit. Si quieres tener placer conmigo, vendrás el arte a mi casa en Bubastis. Todo estará listo ahí. Satni fue a Bubastis en lancha. Por mi vida, dijo Tubuit, ven arriba conmigo. En el piso superior, tapizado con polvo de lápiz lazuli y turquesa, Satni vio varios lechos cubiertos con lienzos reales y muchas vasijas sobre una mesa. Por favor, toma tu comida, dijo Tubuit. —No vine a eso, respondió Satni, mientras los esclavos ponían maderas aromáticas al fuego y esparcían perfume. Haz aquello por lo que vinimos aquí, repetió Satni. Primero harás una escritura para mi manutención, replicó Tubuit, y establecerás una dote para mí de todas las cosas y bienes que te pertenecen, por escrito. Satni accedió, diciendo, tráeme al escriba de la escuela. Cuando hizo lo que ella le pidió, Tubuit se levantó y se puso un vestido de fino lienzo, a través del cual Satni podía ver todo su cuerpo. Su pasión aumentó, pero ella dijo, si es cierto que deseas tener placer conmigo, harás que tus hijos suscriban mi escritura, para que no busquen riña con los míos. Satni envió por sus hijos. Si es cierto que quieres tener placer conmigo, harás matar a tus hijos, para que no busquen riña con los míos. Satni consintió de nuevo, que se cometa contra ellos el crimen que tu corazón desea. Entra a ese cuarto, dijo Tubuit, y mientras los pequeños cadáveres eran arrojados a los perros y gatos callejeros, Satni se tendió al fin en un lecho de ébano y marfil, para que su amor fuera recompensado, y Tubuit se tendió a su lado. Entonces, dice el texto pudorosamente, la magia y el dios amón hicieron grandes cosas. Los encantos de las mujeres divinas deben haber sido irresistibles, pues, los hombres más sabios, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa que desearan para entregarse, así fuera sólo unos momentos, a sus diestros abrazos. Je reverendo Tabouis, la vida privada de Tutankamón. Interpretación. Las mujeres que se relacionaban con Errol Flynn, y que al final de su vida se contaron en miles, tenían todas las razones del mundo para desconfiar de él, Flynn era lo más cercano en la vida real a un Don Juan. De hecho había interpretado al legendario seductor en una película. Constantemente estaba rodeado de mujeres, quienes sabían que ninguna relación con él podía durar. Y luego estaban los rumores acerca de su fuerte carácter, y de su amor por el peligro y la aventura. Ninguna mujer tuvo más razones para resistírsele que Nora Eddington, cuando lo conoció, él estaba acusado de violación, ella sostenía una relación con otro hombre, era una católica temerosa de Dios. Sin embargo, cayó bajo su hechizo, igual que el resto. Algunos seductores. Donora Lawrence, por ejemplo, operan sobre todo en la mente, creando fascinación, estimulando la necesidad de poseerlos. Flynn operaba en el cuerpo. Su fresca y despreocupada actitud contagiaba a las mujeres, lo que reducía la resistencia de éstas. Esto sucedía casi al minuto de haberlas conocido, como una droga, él se sentía a gusto con ellas, gentil y seguro. Una mujer adoptaba ese espíritu, dejándose llevar por la corriente que él creaba, olvidándose del mundo y su pesadez, sólo eran ella y él. Luego, tal vez el mismo día, quizás semanas después, llegaba el contacto de la mano de él, cierta mirada, que le hacía sentir un cosquilleo, una vibración, una excitación peligrosamente física. Ella delataba ese momento en sus ojos, un sonrojamiento, una risa nerviosa, y él tiraba a matar. Nadie se movía más rápido que Errol Flynn. Celie, ¿qué es el momento y cómo lo define? ¿Por qué debo decir con toda honestidad que no le comprendo? El duque, cierta disposición de los sentidos, tan inesperada como involuntaria, que una mujer puede ocultar, pero que, de ser percibida o intuida por alguien que puede beneficiarse de ella, la pone en el extremo peligro de estar un poco más dispuesta de lo que cree que debería o podría estar. Crevillón hijo, el azar al amor de la lumbre. El mayor obstáculo para la parte física de la seducción es la educación del objetivo, el grado en que ha sido socializado o civilizado. Esa educación conspira para restringir al cuerpo, embotar los sentidos, llenar la mente de dudas y preocupaciones. Flynn tenía la capacidad de devolver a una mujer a un estado más natural, en que el deseo, el placer y el sexo no tenían nada de negativo. Atraía a las mujeres a la aventura no con argumentos, sino con una actitud abierta y espontánea que contagiaba su mente. Entiende, todo empieza en ti. Cuando llegue el momento de volver física la seducción, prepárate para liberarte de tus inhibiciones, tus dudas, tus persistentes sensaciones de culpa y ansiedad. Tu seguridad y serenidad tendrán más poder para contagiar a la víctima que todo el alcohol que puedas aplicar. Exhibe ligereza de espíritu, nada te molesta, nada te amilana, no te tomas nada en forma personal. Invitas a tus objetivos a deshacerse de las cargas de la civilización, a seguir tu ejemplo y tu rumbo. No hables de trabajo, deber, matrimonio, pasado o futuro. Muchas otras personas lo harán. En cambio, ofrece el raro estremecimiento de perderse en el momento, donde los sentidos cobran vida y la mente queda atrás. Cuando él me besaba, provocaba una reacción que yo no conocía ni había imaginado jamás, un vértigo de todos mis sentidos. Era una alegría instintiva, contra la que ningún encargado amonestador y razonador dentro de mí me habría servido. Era algo nuevo e irresistible, y finalmente avasallador. Seducción, palabra que implica ser conducido, tierna y delicada. Linda Christian. Claves para la seducción. Hoy más que nunca, nuestra mente se halla en un estado de constante distracción, bombardeada por información interminable, proveniente de todas direcciones. Muchas de nosotras advertimos el problema, se escriben artículos, se hacen estudios, pero se convierten simplemente en más información por asimilar. Es casi imposible desactivar una mente febril, el solo intento detona más ideas, una inescapable casa de espejos. Quizá recurrimos al alcohol, las drogas, la actividad física, cualquier cosa que nos ayude a que la mente afloje el paso, a estar más presentes en el momento. Nuestra insatisfacción ofrece a la hábil seductora oportunidades infinitas. Las aguas en torno tuyo abundan en personas que buscan algún tipo de liberación de la sobreestimulación mental. El atractivo del placer físico sin cargas las hará morder el anzuelo, pero mientras tú rondas las aguas, comprende, la única manera de relajar una mente distraída es hacer que se concentre en una cosa. Un hipnotista pide a un paciente concentrarse en un reloj oscilante. Una vez que el paciente se concentra, la mente se relaja, los sentidos despiertan, el cuerpo se vuelve propenso a toda clase de novedosas sensaciones y sugestiones. Como seductora, eres una hipnotista, y haces que el objetivo se concentre en ti. Cuando entorno los ojos bajo el sol otoñal barra inversa y respiro el aroma de tu cálido seno, barra inversa ante mí se perfilan felices litorales barra inversa que deslumbran los fuegos de un implacable sol. Barra inversa una isla perezosa donde naturaleza barra inversa produce árboles únicos y frutos sabrosísimos, barra inversa hombres que ostentan cuerpos ágiles y delgados barra inversa y mujeres con ojos donde pinta el asombro. Barra inversa guiado por tu aroma hacia mágicos climas barra inversa veo un puerto colmado de velas y de mástiles barra inversa todavía fatigados del oleaje marino, barra inversa mientras del tamarindo el ligero perfume, barra inversa que circula en el aire y mi nariz dilata, barra inversa en mi alma se mezcla al canto marinero. Charles Baudelaire, perfume exótico, las flores del mal. A lo largo del proceso de seducción ha sido llenando la mente del objetivo. Cartas, recuerdos, experiencias compartidas te mantienen constantemente presente, aun cuando no estés ahí. Al pasar ahora a la parte física de la seducción, debes ver más a menudo a tus objetivos. Tu atención debe volverse más intensa. Errol Flynn era un maestro en este juego. Cuando se fijaba en una víctima, dejaba todo lo demás. Hacía sentir a la mujer que todo pasaba a segundo término, la carrera de él, sus amigos, todo. Luego la llevaba a un pequeño viaje, de preferencia en medio de agua. Poco a poco, el resto del mundo se desvanecía al fondo, y Flynn no ocupaba el centro del escenario. Cuanto más piensen tus objetivos en ti, menos se distraerán en ideas de trabajo y deber. Cuando la mente se concentra en una cosa, se relaja, y en esas condiciones, todas las pequeñas ideas paranoicas a las que nos inclinamos. ¿De verdad me quieres, soy suficientemente inteligente o guapa, que me deparará el futuro? Desaparecen de la superficie. Recuerda, todo empieza en ti. No te distraigas, está presente en el momento, y tu objetivo te seguirá. La intensa mirada del hipnotista produce una reacción similar en el paciente. Una vez que la mente febril del objetivo empieza a serenarse, sus sentidos cobrarán vida, y tus señuelos físicos duplicarán su poder. Ahora, una mirada ardiente lo hará sonrojarse. Tenderás a emplear señuelos físicos que actúen principalmente sobre los ojos, el sentido del que más dependemos en la cultura actual. Las apariencias son críticas, pero tú persigues una agitación general de los sentidos. La bella Otero se cercioraba de que los hombres repararan en sus pechos, su figura, su perfume, su manera de caminar, no permitía que predominara ninguna parte en especial. Los sentidos están interrelacionados, una apelación al olfato detonará el tacto, una apelación al tacto detonará la vista, el contacto casual o, accidental, es mejor un roce de la piel que algo más enérgico de inmediato, provocará una sacudida y activará los ojos. Modula sutilmente la voz, hazla más lenta y grave. Vivos, los sentidos desplazarán las ideas racionales. En los extravíos del corazón y del ingenio, novela libertina del siglo XVIII, de Crevillón hijo, Madame de Lursay intenta seducir a un muchacho, Mailcourt. Sus armas son diversas. Una noche en una fiesta ofrecida por ella, se pone un vestido revelador, su cabello está ligeramente alborotado, lanza al chico miradas ardientes, su voz tiembla un poco. Cuando están solos, ella hace inocentemente que él se siente más cerca, y habla más despacio, de pronto empieza a llorar. Mailcourt tiene muchas razones para resistirse, se ha enamorado de una joven de su misma edad, y ha oído rumores sobre Madame de Lursay que deberían hacerle desconfiar de ella. Pero la ropa, las miradas, el perfume, la voz, la proximidad de su cuerpo, las lágrimas, todo empieza a abrumarlo. Una indescriptible agitación revolvió mis sentidos. Mailcourt sucumbe. Los libertinos franceses del siglo XVIII llamaban a esto, el momento. El seductor lleva a la víctima a un punto en que ésta exhibe señales involuntarias de excitación física que pueden advertirse en varios síntomas. Una vez detectadas esas señales, el aseductora debe trabajar rápidamente, aplicando presión al objetivo para que se pierda en el momento, el pasado, el futuro, todos los escrúpulos morales desvanecidos en el aire. En cuanto tus víctimas se pierden en el momento, todo se ha consumado, su mente, su conciencia, ya no las contienen. El cuerpo cede al placer. Madame de Lursay atrae a Mailcourt al momento creando un desorden generalizado de los sentidos, volviéndolo incapaz de pensar claramente. Al llevar a tus víctimas al momento, recuerda algunas cosas. Primero, un aspecto desordenado, el cabello revuelto, el vestido arrugado de Madame de Lursay, ejerce mayor efecto en los sentidos que una apariencia pulcra. Sugiere la recámara. Segundo, debes estar alerta a las señales de excitación física. Sonrojamiento, temblor de la voz, lágrimas, una risa inusualmente enérgica, movimientos de relajación del cuerpo, cualquier tipo de reflejo involuntario, pues el blanco imita tus gestos, un revelador lapsus linguae, estos son signos de que la víctima se desliza hacia el momento, y de que ha de aplicarse presión. En 1934, el futbolista chino Litio conoció a la joven actriz Lampin en Shanghái. Él comenzó a verla con frecuencia en sus partidos, animándolo. Se encontraban en eventos públicos, y él la descubría mirándolo con sus, extraños y ávidos ojos, y volteando luego a otro lado. Una noche la halló sentada junto a él en una recepción. La pierna de ella rozó la de litio. Platicaron, y ella lo invitó al cine. Una vez ahí, ella apoyó la cabeza en su hombro, murmuró algo a su oído, sobre la película. Luego pasearon por las calles, y ella le rodeó la cintura con el brazo. Lo llevó a un restaurante, donde bebieron un poco de vino. Litio la llevó al hotel donde él se hospedaba, y ahí se vio arrollado por caricias y palabras dulces. Ella no le dio oportunidad de retroceder, ni tiempo para serenarse. Tres años más tarde, Lampin, quien pronto adoptaría el nombre de Hyangin, practicó un juego similar con Mao Tse Tung. Ella sería la esposa de Mao, la infausta Madame Mao, líder de la banda de los cuatro. La seducción, como la guerra, suele ser un juego de distancia y aproximación. Al principio sigues a tu enemigo a cierta distancia. Tus armas primordiales son tus ojos, y una actitud misteriosa. Byron tenía su famosa mirada de soslayo, Madame Mao sus ojos ávidos. La clave es hacer que la mirada sea breve y al grano, y luego desviarla, como una estocada al hender la carne. Haz que tus ojos revelen deseo, y mantén inexpresivo el resto de tu cara. Una sonrisa echaría a perder el efecto. Una vez caldeada la víctima, acorta rápidamente la distancia, pasando al combate cuerpo a cuerpo, en el que no das a la enemiga margen para retirarse, ni tiempo para pensar o considerar la posición en que la has colocado. Para eliminar aquí el elemento de temor, sirvete de los halagos, haz que el objetivo se sienta más masculino o femenino, elogia sus encantos. Es culpa suya que hayas procedido al contacto físico y tomado la iniciativa. No hay mayor atractivo físico que hacer que el objetivo se sienta tentador. Recuerda, el corsé de Afrodita, fuente de sus indecibles poderes seductores, incluía, entre otros, el del dulce halago. La actividad física compartida es siempre un señuelo excelente. El místico ruso Rasputín iniciaba sus seducciones con un señuelo espiritual, la promesa de una experiencia religiosa compartida. Pero luego sus ojos traspasaban a su víctima en una fiesta, e inevitablemente él la sacaba a bailar, acto que se volvía cada vez más sugestivo conforme él se acercaba a ella. Cientos de mujeres sucumbieron a esta técnica. En el caso de Flynn, la táctica era nadar o navegar. En medio de la actividad física, la mente se desconecta y el cuerpo opera de acuerdo con sus propias leyes. El cuerpo del objetivo seguirá tu ejemplo, será reflejo de tus movimientos, tan lejos como quieras llevarlo. En el momento, todas las consideraciones morales se desvanecen, y el cuerpo vuelve a un estado de inocencia. Puedes crear parcialmente esa sensación mediante una actitud desenfadada. No te preocupes por el mundo, o lo que la gente piense de ti, no juzgues de ningún modo a tu objetivo. Parte del atractivo de Flynn era su total aceptación de una mujer. No le interesaba un tipo de cuerpo particular, la raza de una mujer, su nivel de estudios, sus convicciones políticas. Se enamoraba de su presencia femenina. La atraía a una aventura, libre de las restricciones de la sociedad y de juicios morales. Con él, ella podía cumplir una fantasía, lo que para muchas era la posibilidad de ser enérgicas o transgresoras, de experimentar peligro. Así que líbrate de tu tendencia a moralizar y juzgar. Has atraído a tus objetivos a un momentáneo mundo de placer, suave y acogedor, sin reglas ni tabúes. Símbolo, la balsa. Flotando al mar, dejándose llevar por la corriente. La costa desaparece pronto, y los dos están solos. El agua te invita a olvidar toda preocupación e inquietud, a sumergirte. Sin ancla ni dirección, desprendida del pasado, abandónate a la sensación de la deriva y pierde lentamente toda compostura. Reverso. Algunas personas caen presa del pánico cuando sienten que caen en el momento. Con frecuencia, usar señuelos espirituales ayudará a encubrir la naturaleza crecientemente física de la seducción. Así operaba la seductora lésbica Natalie Barney. En sus mejores días, a principios del siglo XX, el sexo lésbico era sumamente transgresor, y las mujeres para quienes representaba algo nuevo solían tener una sensación de vergüenza o suciedad. Barney las conducía al contacto físico, pero tan envuelto en poesía y misticismo que ellas se relajaban y se sentían purificadas por la experiencia. Hoy pocas personas sienten repugnancia por su naturaleza sexual, pero muchas están a disgusto con su cuerpo. Un método puramente físico de seducción las alterará y perturbará. En cambio, haz que todo parezca una unión espiritual, mística, y ellas notarán menos tus manipulaciones físicas. 23. Domina el arte de la acción audaz. Ha llegado un momento especial, tu víctima te desea sin duda alguna, pero no está dispuesta a admitirlo con franqueza, y mucho menos a consentirlo. Es hora de dejar de lado la caballerosidad, la amabilidad y la coquetería y desarrollar con una acción audaz. No des tiempo a la víctima de pensar en las consecuencias, genera conflicto, provoca tensión, para que la acción audaz sea una gran liberación. Exhibir vacilación o torpeza indicará que piensas en ti, no que estás abrumada por los encantos de la víctima. Jamás te contengas ni dejes al objetivo a medio camino, en la creencia de que eres correcta y considerada, es momento de ser seductora, no política. Alguien debe pasar a la ofensiva, y ese eres tú. El clímax perfecto. Mediante una campaña de engaño, la calculada apariencia de una conversión a la bondad, el libertino Balmont tendió sitio a la virtuosa regidora de Tourbel hasta el día en que, perturbada por la confesión de que él la amaba, ella insistió en que él abandonase el chuteau donde ambos se alojaban como huéspedes. Él obedeció. Sin embargo, de París le envió una luz de cartas, en las que describía su amor por ella en los términos más intensos, la regidora le suplicó detenerse, y él obedeció una vez más. Semanas después, Balmont llegó por sorpresa al chuteau. En su compañía, Tourbel se ruborizaba y ponía nerviosa, y mantenía apartada la mirada, signos todos ellos del efecto que él ejercía en ella. Volvió a pedirle que se marchara. «¿A qué le teme?» preguntó él. «He hecho todo lo que me ha pedido, nunca me he impuesto sobre usted». Él guardó distancia y ella se relajó poco a poco. Ya no se retiraba de un recinto cuando él entraba, y podía mirarlo de frente. Cuando él ofreció acompañarla a un paseo, ella no se negó. «Eran amigos», dijo ella. Incluso apoyó su brazo en el de él mientras caminaban, en gesto de amistad. Un día lluvioso no pudieron dar su paseo usual. Balmont la encontró en el pasillo cuando ella entraba a su habitación, por primera vez, lo invitó a pasar. La regidora parecía relajada, y Balmont se sentó cerca de ella en un sofá. Él habló de su amor por ella. Ella opuso la más débil de las protestas. Él tomó su mano, ella la dejó ahí, y se inclinó contra el brazo de él. Le temblaba la voz. Lo miró, y él sintió que su corazón latía con fuerza, era una mirada tierna, amorosa. Tourbel comenzó a hablar. «Bueno, sí, yo», pero de pronto se desplomó en los brazos de Balmont, llorando. Fue un momento de debilidad, pero él se contuvo. El llanto se volvió convulsivo, ella le rogó que la ayudara, que saliera del cuarto antes de que sucediera algo terrible. Así lo hizo. A la mañana siguiente, él se enteró al despertar de una noticia asombrosa, a medianoche, alegando sentirse enferma, Tourbel había abandonado de súbito el chuteau y vuelto a casa. Esto ofrecía, además, otra ventaja, la de observar aplacer su rostro encantador, más hermoso que nunca, mientras brindaba el poderoso señuelo de las lágrimas. Me hervía la sangre, y tenía tan poco control de mí que me sentí tentado a sacar el mayor provecho de la ocasión. ¡Qué débiles somos, y qué fuerte el dominio de las circunstancias, pues yo, sin considerar mis planes, podía arriesgarme a perder todo el encanto de una larga lucha, toda la fascinación de una derrota laboriosamente administrada, por obtener una victoria prematura, distraído por el más pueril de los deseos, podía acceder a que el conquistador de Madame de Tourbel no consiguiera como fruto de sus empeños sino la insípida distinción de haber añadido un nombre más a la lista. ¡Ah! que ella se rindiera, pero que pelease. Que fuera demasiado débil para prevalecer, pero tan fuerte para resistir, que saboreara a placer la certeza de su debilidad, pero que se negara a admitir la derrota. Que el humilde cazador furtivo diese muerte al ciervo sorprendido en su escondite, el verdadero cazador lo acorralará. Vizconde de Valmont, en Choderlos de Laclos, las amistades peligrosas. Valmont no la siguió a París. En cambio, dio en desvelarse, y no usaba maquillaje alguno para ocultar el aspecto paliducho que adquirió pronto. Iba a la capilla todos los días, y se arrastraba desanimado por el chteau. Sabía que su anfitriona escribiría a la regidora, quien se enteraría de su triste estado. Él le escribió a un cura en París, y le pidió transmitir un mensaje a Tourbel, estaba dispuesto a cambiar de vida para siempre. Quería una última reunión, para despedirse y devolver las cartas que ella le había escrito en los últimos meses. El padre concertó una entrevista, y así, ya avanzada una tarde en París, Valmont se vio una vez más solo con Tourbel, en una habitación de la casa de ella. Era notorio que la regidora se hallaba en vilo, no podía mirarlo a los ojos. Intercambiaron cortesías, pero luego Valmont se puso severo, ella lo había tratado con crueldad, aparentemente había determinado hacerlo infeliz. Bien, este era el final, se separarían para siempre, ya que eso era lo que ella quería. Tourbel se defendió, era una mujer casada, no tenía opción. Valmont suavizó su tono y se disculpó, no estaba acostumbrado a tener tan fuertes sentimientos, dijo, y no podía controlarse. Aún así, jamás volvería a molestarla. Depositó entonces sobre la mesa las cartas que había ido a devolver. Tourbel se acercó, la vista de sus cartas, y el recuerdo de la agitación que representaban, la afectaron poderosamente. Había pensado que la decisión de él de renunciar a su libertino modo de vida era voluntaria, dijo ella, con un toque de amargura en la voz, como si resintiera que se le abandonara. No, no era voluntaria, replicó él, se debía a que ella lo había desdeñado. Entonces, él se acercó de pronto y la tomó en sus brazos. Ella no se resistió. —¡Mujer adorable! —exclamó él. —No tiene usted idea del amor que inspira. Jamás sabrá cuánto he apreciado más que la vida mis sentimientos. Ojalá goce usted de toda la felicidad que me ha quitado. La dejó soltarse, y se volvió para partir. Tourbel explotó de repente. —Tendrá que escucharme. —Insisto, dijo, y lo tomó del brazo. Él volteó y se abrazaron. Esta vez Balmont no esperó más, la cargó y la llevó hasta una otomana, abrumándola con besos y dulces palabras de la felicidad que ahora sentía. Ante ese súbito torrente de caricias, todas las resistencias de Tourbel cedieron. —Desde este momento soy suya, dijo, y no oirá negativas ni lamentos de mis labios. Cumplió su palabra, y las sospechas de Balmont resultaron ciertas, los placeres que obtuvo de ella fueron mucho mayores que los que había recibido de cualquier otra mujer a la que hubiera seducido. ¿Acaso ignora usted que, por dispuestas y ansiosas que estemos a entregarnos, hemos de tener una excusa de cualquier modo? Y existe algo más conveniente que la impresión de rendirse a la fuerza. En cuanto a mí, admitiré que lo que más me halaga es un ataque vivaz y limpiamente ejecutado, cuando todo sucede en rápida pero ordenada sucesión, que nunca nos pone en la penosa situación de tener que disimular un error que, por el contrario, debemos aprovechar, que preserva una apariencia de toma por asalto de aún aquello que estamos dispuestas a rendir, y que halaga hábilmente nuestras dos pasiones preferidas, el orgullo de la defensa y el placer de la derrota. Marquesa de Mertehuil, en Choderlos de Laclos, Las amistades peligrosas. Interpretación. Balmont, uno de los protagonistas de Las amistades peligrosas, novela del siglo XVIII, de Choderlos de Laclos, puede advertir varias cosas en la regidora de Tourbée a primera vista. Ella es tímida y nerviosa. Es casi indudable que su esposo la trata con respeto, quizá demasiado. Bajo su interés en Dios, la religión y la virtud hay una mujer apasionada, vulnerable al señuelo de un romance y a la halagadora atención de un pretendiente ardoroso. Nadie, ni siquiera su marido, le ha transmitido esa sensación, porque a todos les han intimidado su aspecto gazmoño. ¿Qué pretendiente listo no sabe ayudar con los besos barra inversa a las palabras sugestivas? Si te los niega, dáselos barra inversa contra su voluntad, ella acaso resista al principio y te llame malvado, barra inversa pero aunque resista, desea caer vencida. Evita que barra inversa los hurtos hechos a sus lindos labios barra inversa la lastimen y que la oigas quejarse con razón de tu rudeza. Barra inversa el que logra sus besos, si no se apodera de lo demás, barra inversa merece por mentecato perder aquello barra inversa que ya ha conseguido. Después de estos, que poco falta, barra inversa a la completa realización de tus votos. La estupidez barra inversa y no el pudor detiene tus pasos. Barra inversa. Ovidio, el arte de amar. Balmunt comienza entonces su seducción siendo indirecto. Sabe que a Tourbel le fascina en secreto su mala fama. Actuando como si contemplara cambiar de vida, él logra que ella quiera reformarlo, aspiración que es inconscientemente un deseo de amarlo. Una vez que ella se ha abierto a su influencia, así sea en forma leve, él ataca su vanidad, la regidora nunca se ha sentido deseada como mujer, y en cierto plano no puede sino disfrutar del amor que él le profesa. Por supuesto que ella forcejea y se resiste, pero eso no es sino señal de que sus emociones están comprometidas. La indiferencia es el más efectivo elemento disuasor de la seducción. Tomándose su tiempo, sin dar pasos intrépidos aún teniendo la oportunidad de hacerlo, Balmunt infunde en ella una falsa sensación de seguridad, y demuestra su valía siendo paciente. En la que él finge como última visita, percibe que ella está lista, débil, confundida, más temerosa de perder la sensación adictiva de ser deseada que de sufrir las consecuencias del adulterio. Él la emociona deliberadamente, le presenta sus cartas con un gesto dramático, crea cierta tensión practicando un juego de estira y afloja, y cuando ella lo toma del brazo, él sabe que es momento de atacar. Se mueve entonces rápidamente, sin dar tiempo a la regidora de pensar y dudar. Pero este acto parece producto del amor, no del deseo. Luego de tanta resistencia y tensión, qué placer rendirse al fin. El clímax llega como una gran liberación. Yo, que he gustado los más diversos placeres y he alcanzado las más variadas fortunas, digo que ni el favor del sultán, ni las ventajas del dinero, ni el ser algo tras no ser nada, ni el retorno después de una larga expatriación, ni la seguridad después del temor y de la falta de todo refugio tienen sobre el alma la misma influencia que la unión amorosa, sobre todo si la han precedido largos desabrimientos y ásperos desdenes que han encendido la pasión, alimentado la llama del deseo y atizado. La hoguera de la esperanza. Ibn Azm de Córdoba, el collar de la paloma. Tratado sobre el amor y los amantes. Jamás subestimes el papel de la vanidad en el amor y la seducción. Si pareces impaciente, que estás que no te aguantas de sexo, indicarás que todo se reduce a la libido, y esto tiene poco que ver con los encantos del objetivo. Por eso debes aplazar el clímax. Un cortejo prolongado alimentará la vanidad del objetivo, y hará que el efecto de tu acto audaz sea mucho más poderoso y perdurable. Pero si esperas demasiado, mostrando deseo, pero resultando después demasiado tímida para actuar, suscitarás una clase diferente de inseguridad, te parecí deseable, pero no actúas conforme a tus deseos, tal vez no estés tan interesada. Dudas como éstas son una afrenta para la vanidad de tu objetivo, si no estás interesada, quizá no soy tan interesante, y resultan fatales en las etapas avanzadas de la seducción, torpeza y malos entendidos brotarán por todas partes. Una vez que en los gestos de tus víctimas adviertas que están dispuestas y abiertas, debes pasar a la ofensiva, hacerlas sentir que sus encantos te han trastornado y empujado al acto audaz. Ellas alcanzarán entonces el placer supremo, la rendición física, y un halago psicológico a su vanidad. Cuanta mayor timidez exhibe ante nosotras un amante, más a orgullo nos tomamos acosarlo, cuanto mayor respeto tenga a nuestra resistencia, más respeto exigiremos de él. Digamos por voluntad propia a los hombres, a, por piedad, no nos crean tan virtuosas. Nos obligan a serlo en exceso. Ni non delenclos. Claves para la seducción. Concibe la seducción como un mundo al que entras, un mundo separado y distinto al real. Las reglas son diferentes ahí, lo que da resultado en la vida diaria podría tener el efecto opuesto en la seducción. El mundo real brinda un impulso democratizador, igualador, en el que todo tiene que parecer al menos relativamente igual. Un desequilibrio expreso de poder, un franco deseo de poder, provocarán envidia y resentimiento, aprendemos a ser buenas y corteses, cuando menos en la superficie. Aun quienes tienen poder tratan generalmente de actuar con humildad y modestia, no quieren ofender. En la seducción, por otro lado, puedes prescindir de todo eso, deleitarte en tu lado oscuro, infligir un poco de dolor, en cierto sentido, ser más tú misma. Tu naturalidad a este respecto resultará de suyo seductora. El problema es que tras años de vivir en el mundo real, perdemos la capacidad de ser nosotras mismas. Nos volvemos tímidas, humildes, excesivamente corteses. Tu tarea es recuperar algunas de tus cualidades infantiles, erradicar toda esa falsa humildad. Y la cualidad más importante por recobrar es la audacia. Conocí una vez a dos grandes señores, hermanos, caballeros por igual de ilustre educación y talento que amaban a dos damas, una de ellas de más elevada condición y nota que la otra en todo sentido. Entrando ambos en la cámara de la gran dama, quien se hallaba en su lecho, cada cual se apartó para entretener a su querida. El primero conversó con la dama de alta cuna con el mayor respeto posible y humilde saludo y beso de manos, con palabras de honor y subido cumplimiento, sin hacer siquiera el intento de acercarse ni forzar el sitio. El otro hermano, sin la menor ceremonia de palabras o frases corteses, condujo a su bella hasta una ventana empotrada, y se tomó incontinente toda libertad con ella, porque era muy fuerte, demostrándole que no era su costumbre amarles Pagnole, con ojos y gestos y palabras, sino a la genuina manera y apropiada forma que todo amante verdadero debe desear. En cuanto terminó su tarea, abandonó la cámara, pero al salir, dijo a su hermano, con suficiente altura para que la dama oyera sus palabras, «Haz como hice, hermano mío, o nada conseguirás. Sé tan fuerte y valiente como lo serías en cualquier parte, porque si no muestras tu fuerza aquí y ahora, serás deshonrado, que no es este lugar de ceremonia y respeto, sino donde ves a tu dama de frente, que no espera más que tu ataque». Con esto, se apartó de su hermano, quien sin embargo se refrenó y dejó todo para nueva ocasión. Pero por esto la dama no le tuvo de ninguna manera en mayor estima, atribuyendo el hecho a extrema frialdad en el amor, falta de valentía o defecto de vigor físico. Seidneur de Brandtme, vidas de damas hermosas y galantes. Nadie nace tímida, la timidez es una protección que desarrollamos. Si nunca nos arriesgamos, si nunca probamos, jamás tendremos que sufrir las consecuencias del fracaso o el éxito. Si somos buenas y discretas, nadie resultará ofendido, de hecho, pareceremos santas y agradables. Pero la verdad es que las personas tímidas suelen estar ensimismadas, obsesionadas con la forma en que la gente las ve, y no ser en absoluto santas. Además, la humildad puede tener usos sociales, pero es mortífera en la seducción. A veces debes ser capaz de pasar por santa y humilde, esta máscara te será útil. Pero en la seducción, quítatela. La audacia es vigorizante, erótica y absolutamente necesaria para llevar la seducción hasta su conclusión. Bien hecho, esto indicará a tus objetivos que te han forzado a perder tu natural compostura, y los autorizará a hacerlo también. La gente anhela tener la oportunidad de ejercer los lados reprimidos de su personalidad. En la última etapa de la seducción, la audacia elimina toda duda o torpeza. Al bailar, no es posible que las dos personas lleven. Una toma a la otra, la conduce. La seducción no es igualitaria, no es una convergencia armónica. Contenerse al final por temor a ofender, o por pensar que lo correcto es compartir el poder, llevará al desastre. Este no es espacio para la política, sino para el placer. Ya sea que lo ejecute la mujer o el hombre, se requiere un acto audaz. Si te preocupa tanto la otra persona, consuélate con la idea de que el placer de quien se rinde suele ser mayor que el de la agresora. De joven, el actor Errol Flynn era incontrolablemente audaz. Esto lo metió a menudo en problemas, era demasiado agresivo con las mujeres deseables. Luego, viajando por el extremo oriente, se interesó en la práctica asiática del sexo tántrico, de acuerdo con la que el hombre debe adiestrarse para no eyacular, preservando su potencia y agudizando entre tanto el placer de ambos. Más tarde, Flynn aplicó también este principio a sus seducciones, y aprendió a restringir su osadía natural y a retrasar lo más posible el fin de la seducción. Así, aunque la audacia puede obrar maravillas, la audacia incontrolable no es seductora, sino alarmante, tienes que ser capaz de activarla y desactivarla a voluntad, saber cuándo usarla. Como en el tantrismo, puedes crear más placer si aplazas lo inevitable. En la década de 1720, el duque de Richelieu se encaprichó por cierta duquesa. Ella era excepcionalmente bella, y todos la deseaban, pero era demasiado virtuosa para aceptar un amante, aunque podía ser muy coqueta. Richelieu esperó el momento indicado. Se hizo su amigo, encantándola con el ingenio que lo había convertido en el favorito de las damas. Una noche, justo un grupo de ellas, entre quienes se contaba la duquesa, decidió gastarle una broma, y obligarlo a salir desnudo de su habitación en el palacio de Versalles. La broma operó a la perfección, todas las damas lo vieron como Dios lo trajo al mundo, y rieron casi a sus anchas cuando lo miraron salir huyendo. Richelieu habría podido esconderse en muchos sitios, el lugar que eligió fue la recámara de la duquesa. Minutos después la vio entrar y desvestirse, y una vez apagadas las velas, se deslizó a la cama con ella. La duquesa protestó, intentó gritar. Él le tapó la boca a besos, y ella cedió final y felizmente. Richelieu decidió ejecutar en ese momento su acto audaz por varias razones. Primero, había terminado por gustarle a la duquesa, e incluso ella abrigaba un secreto deseo por él. Ella jamás lo intentaría ni admitiría, pero él estaba seguro de que existía. Segundo, la duquesa lo había visto desnudo, y no pudo menos que quedar impresionada. Tercero, ella sentía una pizca de piedad por su reciente apuro, y por la broma que se le había jugado. Richelieu, consumado seductor, no habría encontrado mejor momento. Un hombre debe proceder a gozar de una mujer cuando ella le dé una oportunidad y ponga de manifiesto su amor por él con los siguientes signos, que llame a un hombre sin antes ser abordada por él, que se muestre ante él en lugares secretos, que hable con él con voz temblorosa y forma inarticulada, que su rostro irradie de leite y sus dedos de las manos o los pies transpiren, y, en ocasiones, que ponga ambas manos sobre el cuerpo de él como sorprendida por algo o vencida por la fatiga. Luego de que una mujer ha manifestado su amor por él mediante signos externos, y los movimientos de su cuerpo, el hombre debe hacer todas las tentativas posibles por conquistarla. No debe haber indecisión ni titubeo, de existir una brecha, el hombre debe obtener el mayor provecho de ella. A la mujer, en efecto, le disgusta el hombre tímido con sus oportunidades y que las desperdicia. El arrojo es la regla, porque todo está por ganarse, sin pérdida de nada. El arte hindú de amar, recopilación y edición de Edward Windsor. El acto audaz debe llegar como una grata sorpresa, aunque no del todo inesperada. Aprende a interpretar las señales de que el objetivo está enamorado de ti. Su actitud contigo habrá cambiado, será más flexible, reflejará más palabras y gestos tuyos, pero aún habrá en él un dejo de nerviosismo e incertidumbre. En su interior se ha entregado a ti, pero no espera un acto audaz. Este es el momento de atacar. Si esperas demasiado, al punto de que él desee y espere conscientemente que actúes, la sorpresa perderá interés. Debes crear cierto grado de tensión y ambivalencia, para que el acto represente una magnífica liberación. La rendición de tu objetivo liberará tensión como una tormenta de verano largamente esperada. No planees tu acto osado, esto no puede calcularse. Espera el momento oportuno, como hizo Richelieu. Está atenta a las circunstancias favorables. Esto te dará margen para improvisar y dejarte llevar por el momento, lo que intensificará la impresión que quieres dar de haber sido súbitamente desbordada por el deseo. Si en algún momento percibes que la víctima espera el acto audaz, da marcha atrás, atraela a una falsa sensación de seguridad, y luego ataca. En el siglo XV, relata el escritor Vandejo, una joven viuda veneciana sintió un repentino deseo por un noble apuesto. Hizo que su padre lo invitara a su palacio para hablar de negocios, pero durante la entrevista el padre tuvo que retirarse, y ella ofreció mostrar el lugar al joven. Él sintió curiosidad por la recámara de la viuda, que ella describió como el sitio más espléndido del palacio, pero por el que pasó sin permitirle entrar. Él le rogó que le enseñara la habitación, y ella cumplió su deseo. El noble quedó embelesado, terciopelos, raros objetos, cuadros sugestivos, delicadas velas blancas. Un perfume cautivador llenaba el cuarto. La viuda apagó todas las velas menos una, y condujo al hombre a la cama, que había sido caldeada con un calentador. Él sucumbió rápidamente a sus caricias. Sigue el ejemplo de la viuda, tu acto audaz debe poseer una cualidad teatral. Eso lo volverá memorable, y hará que tu agresividad parezca placentera, parte del drama. La teatralidad puede proceder del escenario, un lugar exótico o sensual. También puede provenir de tus acciones. La viuda despertó la curiosidad de su víctima creando suspenso en torno a su recámara. Un elemento de temor, alguien podría encontrarlos, por ejemplo, agudizará la tensión. Recuerda, creas un momento que debe distinguirse de la monotonía de la vida diaria. Mantener emocionados a tus objetivos los debilitará, y acentuará al mismo tiempo el drama del momento. La mejor manera de mantener un tono emotivo es contagiar a tus blancos de tus emociones. Cuando Balmont quería que la regidora se calmara, enojara o enterneciera, él mostraba esa emoción primero, y ella la reflejaba. La gente es muy susceptible a los estados anímicos de quienes la rodean, esto es particularmente agudo en las etapas avanzadas de la seducción, cuando la resistencia es mínima y el objetivo ha caído bajo tu hechizo. Al momento del acto audaz, aprende a contagiar a tu objetivo de las emociones que requieras, en oposición a sugerir ese ánimo con palabras. Debes tener acceso a su inconsciente, lo que se consigue mejor contagiando emociones, eludiendo la capacidad consciente de resistencia. Se podría esperar que sean los hombres quienes ejecuten el acto audaz, pero la historia está repleta de mujeres osadas. Son dos las principales formas de la audacia femenina. En la primera, y más tradicional, la coqueta despierta el deseo masculino, está completamente al mando, y a última hora, tras hacer hervir a su víctima, retrocede y permite que ésta realice el acto audaz. La mujer prepara todo, y después indica con los ojos, con sus gestos, que está lista para él. Las cortesanas han usado este método a todo lo largo de la historia, así fue como Cleopatra obró con Marco Antonio, como Josefina sedujo a Napoleón, como la bella Otero amasó una fortuna durante la bella época. De este modo, el hombre mantiene sus ilusiones masculinas, aunque la mujer es en realidad quien toma la iniciativa. La segunda forma de audacia femenina no se molesta con tales ilusiones, la mujer sencillamente asume el mando, inicia el primer beso, se abalanza sobre su víctima. Así operaban Marguerite de Valois, Lou Andréa Salomé y Madame Emmao, y muchos hombres no lo consideran castrante en absoluto, sino muy excitante. Todo depende de las inseguridades y proclividades de la víctima. Este tipo de audacia femenina tiene su atractivo, porque es más raro que el primero, pero en realidad toda audacia es extraña. Un acto intrépido siempre destacará en comparación con el trato usual concedido por el tibio marido, el amante tímido, el pretendiente vacilante. Mejor para ti. Si todas fuéramos osadas, la osadía perdería pronto todo su encanto. Símbolo, la tormenta de verano. Se suceden los días calurosos, sin fin a la vista. La tierra está agostada y seca. Aparece entonces en el aire una quietud, densa y opresiva, la calma previa a la tormenta. De pronto hay ráfagas de viento, y rayos, intensos y alarmantes. Sin dar tiempo a reaccionar ni refugiarse, llega la lluvia, y trae consigo una sensación de liberación. Al fin. Reverso. Si dos personas se unen por consentimiento mutuo, eso no es seducción. Aquí no hay reverso. 24. Cuídate de las secuelas. El peligro se cuenta entre las repercusiones de una seducción satisfactoria. Una vez llegadas a un extremo, las emociones suelen oscilar en la dirección opuesta, hacia la lasitud, la desconfianza y la desilusión. Cuídate de una larga, interminable despedida, insegura, la víctima se aferrará, y los dos sufrirán. Si vas a romper, haz el sacrificio rápida y repentinamente. De ser necesario, rompe deliberadamente el encanto que has creado. Si vas a permanecer en una relación, guárdate del decaimiento del empuje, la reptante familiaridad que estropeará la fantasía. Si el juego debe continuar, se impone una segunda seducción. Jamás permitas que la otra persona deje de valorarte, sirvete de la ausencia, crea aflicción y conflicto, mantén en ascuas a la seducida. Desencanto. La seducción es una especie de hechizo, un encanto. Cuando seduces, no eres sela de costumbre, tu presencia se intensifica, desempeñas más de un papel, ocultas por estrategia tus tricks e inseguridades. Deliberadamente has creado misterio y suspenso para que la víctima experimente un drama real. Bajo tu hechizo, la seducida llega a sentirse transportada lejos del mundo del trabajo y la responsabilidad. Mantendrás esto en marcha mientras quieras o puedas, incrementando la tensión, despertando emociones, hasta que llegue el momento de completar la seducción. Después, es casi inevitable que aparezca el desencanto. A la liberación de tensión le sigue un descenso, de excitación, de energía, que incluso podría materializarse como una suerte de repugnancia de tu víctima hacia ti, aunque lo que sucede sea en realidad un hecho emocional natural. Es como si el efecto de una droga pasara, permitiendo al objetivo verte como eres, y desilusionarse con los defectos que inevitablemente hay ahí. Por tu parte, es probable que tú también hayas tendido a idealizar un tanto a tus objetivos, y una vez satisfecho tu deseo, podrías considerar los débiles. Después de todo, se entregaron a ti. Asimismo, podrías sentirte decepcionada. Aún en las mejores circunstancias, en este momento haces frente a la realidad, no a la fantasía, y las llamas se distinguirán poco a poco, a menos que emprendas una segunda seducción. Tal vez creas que, si la víctima será sacrificada, nada de esto importa. Pero a veces tu empeño en romper la relación reparará inadvertidamente el encanto para la otra persona, lo que provocará que se aferre a ti con tenacidad. No, en cualquier dirección, sacrificio, o integración de ambos en una pareja, debes tomar en cuenta el desencanto. También hay un arte para la poseducción. Domina las siguientes tácticas para evitar secuelas indeseadas. En suma, hay de la mujer de monótono temperamento, su monotonía astía y disgusta. Siempre es la misma estatua, con ella un hombre siempre es correcto. Ella es tan buena, tan delicada, que priva a la gente del privilegio de reñir con ella, lo que a menudo es un gran placer. Pone en su reemplazo a una mujer vivaz, caprichosa, decidida, aunque con cierto límite, y las cosas adoptarán otro aspecto. El amante hallará en esa misma persona el placer de la variedad. El secreto es el buen humor, la cualidad que impide que todo se eche a perder. Inquietud, celos, disputas, reconciliación, rencor, todo esto nutre al amor. Encantadora variedad. Una paz demasiado constante produce tedio fatal. La uniformidad mata al amor, porque tan pronto como el espíritu del método se infiltra en los asuntos del corazón, la pasión desaparece, sobreviene la languidez, el fastidio inicia su corrosivo efecto y el disgusto pone fin al capítulo. Ninón de Lenclos, vida, cartas y filosofía. Epicúrea de Ninón de Lenclos. Combate la inercia. La sensación de que te esfuerzas menos suele bastar para desencantar a tus víctimas. Al reflexionar en lo que hiciste durante la seducción, te considerarán manipuladora, querías algo entonces, y trabajaste en eso, pero ahora lo das por descontado. Después de concluida la primera seducción, entonces, indica que en realidad no ha terminado, que deseas seguir demostrando de lo que eres capaz, centrando tu atención en tus víctimas, atrayéndolas. A menudo esto es suficiente para mantenerlas encantadas. Combate la tendencia a permitir que las cosas se asienten en la comodidad y la rutina. Agita la situación, aun si esto significa volver a infligir dolor y retraerte. Jamás te fíes de tus encantos físicos, aun la belleza pierde su atractivo si se le exhibe en forma repetida. Sólo la estrategia y el esfuerzo vencerán a la inercia. La edad no puede marchitarla, ni la costumbre debilitar la variedad infinita que hay en ella. Las demás mujeres sacian los apetitos a que dan pasto, pero ella, cuanto más satisface el hambre, más la despierta. William Shakespeare, Antonio y Cleopatra. Mantén el misterio. La familiaridad es la muerte de la seducción. Si el objetivo sabe todo sobre ti, la relación obtiene cierto nivel de confort pero pierde los elementos de la fantasía y la ansiedad. Sin ansiedad y un dejo de temor, la tensión erótica desaparece. Recuerda, la realidad no es seductora. Conserva algunos rincones oscuros en tu carácter, frustra expectativas, usa las ausencias para destruir el pegajoso y posesivo impulso que permite a la familiaridad filtrarse. Mantén algo de misterio o se te tendrá por segura. Sólo podrás culparte a ti misma de las consecuencias. Mantén la ligereza. La seducción es un juego, no cuestión de vida o muerte. En la fase, post, se tiende a tomar las cosas más en serio y en forma más personal, y a emitir quejas de la conducta que desagrada. Combate esto lo más posible, porque creará justo el efecto que no deseas. No controlarás a la otra persona fastidiándola y quejándote, esto la pondrá a la defensiva, y exacerbará el problema. Tendrás más control si mantienes el espíritu apropiado. Tu picardía, las pequeñas bromas que empleas para complacerlas y deleitarlas, tu tolerancia a sus faltas volverán a tus víctimas complacientes y fáciles de manejar. Nunca intentes hacerlas cambiar, en vez de ello, indúcelas a seguir tu ejemplo. Cantad Vítor Peán, cantad por segunda vez, Vítor Peán, barra inversa la presa que acosaba cayó en mis redes. Barra inversa joven, porque te apresuras, tu barco navega en alta mar, barra inversa y el puerto a que te guío está muy lejano. Barra inversa no basta que mis lecciones hayan rendido, barra inversa en tus brazos una bella, por mi arte la conseguiste, barra inversa y mi arte te ayudará a conservarla. No arguye barra inversa menos mérito que la conquista el guardar lo conquistado, lo uno es obra del azar, lo otro consecuencia del arte. Ahora, pues, Cupido barra inversa y Citerea, si alguna vez me fuisteis propicios, venid en mi ayuda, barra inversa y tú, Erato, cuyo nombre quiere decir amor. Barra inversa voy a exponer los medios eficaces de fijar los pasos de ese niño vagabundo. Barra inversa, si quieres ser amado, sé amable, la belleza barra inversa del rostro ni la postura arrogante bastan a asegurar barra inversa el triunfo. Aunque fueses aquel nireo barra inversa tan celebrado por Homero, o el tierno Hilas, a quien arrebataron las culpables barra inversa anáyades, si aspiras a la fidelidad de tu dueño y a no verte un día abandonado, barra inversa has de juntar las dotes del alma con las gracias corporales. La belleza es un don muy frágil, disminuye barra inversa con los años que pasan, y su propia duración la aniquila. No siempre florecen barra inversa las violetas y los lirios abiertos, y en el tallo donde se hirguió barra inversa la rosa quedan las punzantes espinas. Lindo joven, un día barra inversa blanquearán las canas tus cabellos y las arrugas surcarán barra inversa tus frescas mejillas. Eleva tu ánimo si quieres resistir barra inversa los estragos del tiempo y conservar la belleza, barra inversa es el único compañero fiel hasta el último suspiro. Aplícate al cultivo barra inversa de las bellas artes y al estudio de las dos lenguas. Ulises no era hermoso, barra inversa pero sí elocuente, y dos divinidades barra inversa marinas sufrieron por el angustias mortales. Barra inversa una afectuosa complacencia gana del todo los corazones, y la rudeza engendra barra inversa odios y guerras enconadas. Barra inversa aborrecemos al buitre, que vive siempre sobre las armas, barra inversa y a los lobos, siempre dispuestos a lanzarse sobre el tímido rebaño, barra inversa mientras todos respetan a la golondrina, y la paloma caonia habita barra inversa las torres que levantó la industria humana. Barra inversa lejos de vosotros las querellas y expresiones ofensivas, barra inversa el tierno amor se alimenta de dulces palabras. Barra inversa con las reyertas, la esposa aleja barra inversa de sí al marido, y el marido a la mujer, barra inversa obrando así creen devolverse sus mutuos barra inversa agravios, esto conviene a las casadas, barra inversa las riñas son el dote del matrimonio, más en los oídos barra inversa de una amiga sólo han de sonar voces lisonjeras. Barra inversa prodígale blandas caricias, y dile frases conmovedoras barra inversa si quieres que se regocije en tu presencia. Ovidio, el arte de amar. Evita el lento desgaste. A menudo, una persona se desencanta pero no tiene el valor de romper. En cambio, se retrae. Al igual que una ausencia, este retraimiento psicológico puede reencender inadvertidamente el deseo de la otra persona, e iniciar un frustrante ciclo de persecución y repliegue. Todo se viene abajo, lentamente. Una vez que te desencantes y sepas que todo acabó, termina rápidamente, sin disculparte. Esto sólo ofendería a la otra persona. Una separación rápida suele ser más fácil de superar, es como si tuvieras problemas para ser fiel, en lugar de sentir que la seducida ha dejado de ser deseable. Una vez verdaderamente desencantada, no hay vuelta atrás, así que no te aferres a una falsa piedad. Es más compasivo romper limpiamente. Si esto te parece inapropiado o demasiado desagradable, desencanta deliberadamente a la víctima con una conducta antiseductora. Ejemplos de sacrificio e integración. 1. En la década de 1770, el apuesto caballero de Belleroche empezó una aventura con una mujer mayor, la marquesa de Mertehuil. Él la visitaba con frecuencia, pero pronto ella empezó a reñirlo. Embelesado por su ánimo impredecible, él se esmeraba en complacerla, colmándola de atenciones y ternezas. Al fin las riñas terminaron, y al paso del tiempo de Belleroche se sintió seguro de que la marquesa lo amaba, hasta que un día llegó a visitarla y se encontró con que no estaba en casa. Su lacayo lo recibió en la puerta, y dijo que llevaría al caballero a una casa secreta de la marquesa, a las afueras de París. Ahí lo aguardaba ella, con un renovado ánimo de coquetería, actuaba como si fuera su primera cita. El caballero jamás la había visto tan ardiente. Se sintió más enamorado que nunca, pero días después volvieron a pelear. La marquesa pareció fría después, y él la vio coquetear con otro hombre en una fiesta. Sintió unos celos terribles, pero, como la vez anterior, su solución fue ser más atento y amoroso. Esa, creía, era la manera de apaciguar a una mujer difícil. La marquesa debió pasar entonces unas semanas en su casa de campo, para resolver algunos asuntos. Invitó a de Belleroche a acompañarla durante una larga estancia, y él aceptó con gusto, recordando la nueva vida que una estancia anterior había concedido a su romance. Ella lo sorprendió una vez más, su afecto y deseo de complacerlo habían rejuvenecido. Esta vez, él no tuvo que irse a la mañana siguiente. Pasaron los días, y ella se negaba a recibir invitados. El mundo no los importunaría. Y en esta ocasión tampoco hubo frialdad ni peleas, solo buen ánimo y amor. Pero entonces de Belleroche empezó a cansarse un poco de la marquesa. Pensaba en París, y en los bailes que se perdía, una semana después interrumpió su estancia, con el pretexto de unos asuntos, y volvió a toda prisa a la ciudad. Por algún motivo la marquesa había dejado de parecerle encantadora. Interpretación. La marquesa de Mertehuil, personaje de las Amistades Peligrosas, novela de Choderlos de Laclos, es una seductora experimentada que nunca permite que sus aventuras se prolonguen demasiado. De Belleroche es joven y guapo, pero eso es todo. Cuando su interés en el mengua, ella decide llevarlo a la casa secreta, para tratar de inyectar algo de novedad al romance. Esto da resultado un tiempo, pero no basta. El caballero debe ser desechado. Ella prueba la frialdad, el enojo, con la esperanza de provocar una pelea, aún una muestra de interés en otro hombre. Pero todo esto no hace sino intensificar el apego de De Belleroche. Ella no puede dejarlo sin más, él podría incubar deseos de venganza, o empeñarse en recuperarla. La solución, la marquesa rompe deliberadamente el encanto, abrumándolo con atenciones. Tras abandonar la pauta de alternar calidez y frialdad, actúa como si estuviera perdidamente enamorada. Sólo con ella día tras día, sin margen para fantasear, él deja de considerarla encantadora y pone fin al romance. Esta era la meta de la marquesa desde el principio. Si romper con la víctima es demasiado complicado o difícil, o no tienes valor para hacerlo, inclínate por la opción óptima que le sigue, rompe deliberadamente el encanto que la ata a ti. El distanciamiento o enojo sólo agudizará la inseguridad de la otra persona, lo que producirá un horror de aferramiento. En cambio, trata de sofocarla con amor y atención, aférrate y sé posesiva tú misma, fantasea con cada acto y rasgo de carácter de la amante, crea la sensación de que este monótono afecto durará para siempre. No más misterio, no más coquetería, no más retraimiento, sólo amor interminable. Pocas pueden soportar esta amenaza. Unas semanas de esto y se marcharán. En París, la banda dio un concierto en el Palace Chaléux. Tocó la primera parte, y luego se hizo una hora de intervalo, llamado intermedio, durante la que hubo un fabuloso buffet en una mesa extraordinariamente larga repleta de deliciosos platillos y coñac, champaña, vino y una rareza en París whisky. La gente. Aristócratas y criados, algunos de ellos a gatas, buscaban afanosamente algo en el suelo. Una duquesa, que era una de las anfitrionas, había perdido un gran diamante. La duquesa se aburrió al fin de ver a la gente buscando su anillo en el suelo. Miró altivamente a su alrededor y luego tomó a Duque por el brazo, diciendo, no es nada. Puedo conseguir diamantes en cualquier momento, pero que tan seguido puedo tener a un hombre como Duque Eyington. Desapareció con Duque. La banda comenzó sola la segunda parte, y más tarde reapareció Duque, sonriente, para terminar el concierto. Don George, un hombre dulce, el verdadero Duque Eyington. 2 El rey Carlos II de Inglaterra era un libertino fervoroso. Tenía un sequito de amantes, siempre había una querida favorita de la aristocracia, e incontables mujeres menos importantes. Adoraba la variedad. Una noche de 1668, pasó una velada en el teatro, donde concibió un súbito deseo por la joven actriz Nel G.W.Y.A.N. Ella era bonita e inocente, tenía apenas 18 años entonces, con un brillo infantil en las mejillas, pero los parlamentos que recitaba en el escenario eran picantes e insolentes. Sumamente excitado, el rey decidió que debía hacer la suya. Después de la función, la llevó a una noche de borrachera y diversión, y luego la condujo al lecho real. Nel era hija de un pescadero, y había empezado vendiendo naranjas en el teatro. Llegó a la condición de actriz acostándose con autores y otros hombres de teatro. Eso no le daba vergüenza. Cuando un sirviente suyo peleó con alguien que aseguró que trabajaba para una ramera, Nel lo separó diciendo, soy puta. Busca un mejor motivo para pelearte. El humor y frescura de Nel divertían al rey enormemente, pero ella era de baja cuna, y actriz, y él difícilmente podía convertirla en su favorita. Tras varias noches con la, hermosa e ingeniosa Nel, él volvió con su amante principal, Louise Kerouaille, francesa de buena cuna. Kerouaille era una seductora astuta. Se hacía la difícil, y dejó en claro que no entregaría su virginidad al rey hasta que él le prometiera un título. Este era el tipo de cacería que agradaba a Carlos, y la hizo duquesa de Portsmouth. Pero pronto su codicia y caprichos empezaron a crisparle los nervios. Para distraerse, volvió con Nel. Cada vez que la visitaba, se le recibía magníficamente, con comida, bebida y el maravilloso buen humor de Nel. El rey estaba aburrido o melancólico. Ella lo ponía a beber o jugar, o lo llevaba al campo, donde le enseñaba a pescar. Siempre tenía una grata sorpresa bajo la manga. Lo que más le gustaba a él era su ingenio, el modo en que se burlaba de la pretenciosa Kerouaille. La duquesa acostumbraba vestir de luto cada vez que moría un noble de otro país, como si hubiera sido familiar suyo. Nel aparecía entonces en el palacio también vestida de negro, y decía, compungida, que estaba de luto por el, Cham de Tartaria, o el, Bug de Oronuco, importantes parientes suyos. En su propia cara, llamaba a la duquesa, Esquintabella, y, Sauce Llorón, a causa de su tontería y aires melancólicos. Pronto el rey pasaba más tiempo con Nel que con la duquesa. Cuando Kerouaille cayó en desgracia, Nel ya era en esencia la favorita del rey, y lo siguió siendo hasta la muerte de éste, en 1685. No es eso, pero el amor de los hombres aumenta cuando se ven desdeñados, y se debilita como se crean exclusivamente favorecidos. Te lo digo yo, que he sido cortesana veinte años. Tú tienes dieciocho o quizá menos. Te contaré, si quieres, lo que me ocurrió no hace muchos años. Era mi querido el usurero de mofante, que vive detrás del pecile. Nunca me había dado más de cinco dracmas, y quería ser el amo. Me amaba muy superficialmente, sin suspiros, ni lágrimas, ni plantones a la puerta por la noche, se limitaba a dormir conmigo, y eso de tarde en tarde. Vino un día y le di con la puerta en las narices. Estaba adentro el pintor Cálides, que me había enviado diez dracmas. Se marchó echando pestes. Pasaron muchos días, sin enviarle recado. Cálides estaba también en mi casa. De mofante se acalora por fin, y llega echando chispas, ve la puerta franca, entra, llora, me pega, me amenaza de muerte, rasga vestidos, o desbarata todo y acaba por darme un talento, por el cual gozó de mí exclusivamente durante ocho meses. Su mujer decía a todo el mundo que le había vuelto loco con filtros, mi filtro eran los celos. Emplealos con tu gorgias. Ese mozo será rico si le sucede algo a su padre. Luciano de Samosata, Diálogos de las Cortesanas. Interpretación. Nel G.W.Y.A.N.E. era ambiciosa. Quería poder y fama, pero en el siglo XVII la única forma en que una mujer podía obtener esas cosas era por medio de un hombre, y quien mejor que el rey. Sin embargo, relacionarse con Carlos era un juego peligroso. Un hombre como él, que se aburría fácilmente y necesitaba variedad, la usaría un rato, y después se buscaría otra. La estrategia de Nel fue simple, dejaba que el rey tuviera sus demás mujeres, y nunca se quejaba. Cada vez que él se presentaba a ella se cercioraba de entretenerlo y divertirlo. Nel llenaba de placer sus sentidos, actuando como si su condición de monarca no tuviera nada que ver con su amor por él. La variedad de mujeres podía exasperarlo, y fatigar a un rey de suyo ocupado. Ellas le exigían muchas cosas. Si una mujer era capaz de ofrecer igual variedad, y Nel, como actriz, sabía ejercer diferentes papeles, tenía una gran ventaja. Nel jamás pedía dinero, así que Carlos la colmaba de riquezas. Nunca pidió ser la favorita, como podía serlo. Era plebeya, pero él la elevó a tal posición. Muchos de tus objetivos serán como reyes y reinas, en particular los que se aburren fácilmente. Una vez terminada la seducción, no sólo tendrán problemas para idealizarte, sino que podrían optar incluso por otro hombre o mujer, cuya novedad les parezca excitante y poética. Como necesitan otra persona que los distraiga, suelen satisfacer esa necesidad mediante la variedad. No le hagas el juego a esta aburrida realeza quejándote, compadeciéndote de ti misma o exigiendo privilegios. Esto no haría sino aumentar su desencanto natural una vez terminada la seducción. En cambio, haz que vea que no eres lo que imagino. Vuelve un delicioso juego el hecho de desempeñar nuevos papeles, sorprender a la otra persona, ser una fuente interminable de entretenimiento. Es casi imposible resistirse a alguien que proporciona placer sin condiciones. Cuando ella esté contigo, mantén un espíritu ligero y travieso. Exagera las partes de tu carácter que le parecen deleitosas, pero nunca le hagas sentir que te conoce bien. Al final, tú controlarás la dinámica, y un altivo rey o reina se convertirá en tu vil esclava. Una esposa es alguien a quien se ve toda la vida, pero está bien si no es bella, así hablaba Ginta del Gion. Esta podría ser la frívola observación de un intermediario, pero no debe descartarse demasiado a la ligera. Además, con las mujeres hermosas ocurre lo que con los paisajes hermosos, si se les mira sin cesar, su encanto fatiga pronto. Sé esto por experiencia. Cierto año fui a Matsushima, y aunque al principio me estasió la belleza del lugar y batía palmas con admiración, diciéndome, oh, si pudiera traer aquí a un poeta para mostrarle esta extraordinaria maravilla, luego de ver ese escenario de la mañana a la noche, aquel millar de islas comenzó a oler desagradablemente a algas marinas, las olas que chocaban contra punta Matsuyama se volvieron escandalosas, antes de darme cuenta ya había permitido que las flores de los cerezos de Siogamase. Desparramasen, en la mañana dormía hasta tarde y me perdía la nieve del amanecer en el monte Kinka, tampoco me impresionaba mucho la luna nocturna en Nagane y Oshima, y terminé por recoger algunos guijarros blancos y negros en la caleta y por enfrascarme en un juego de seis musas y con unos niños. Niara Saikaku, vida de una mujer enamorada. 3 Cuando el gran compositor de jazz Duke Eyingtong llegaba a una ciudad, su banda y él eran siempre una gran atracción, en especial para las damas de la zona. Ellas iban a oír su música, por supuesto, pero una vez ahí, el duque, en persona las hipnotizaba. En el escenario, Eyingtong estaba relajado y elegante, y parecía pasarla de maravilla. Tenía bonita cara, y sus seductores ojos eran tristemente célebres. Dormía muy poco, y siempre tenía bolsas bajo los ojos. Después de la función, era inevitable que alguna mujer lo invitara a su mesa, otra se colara a su camerino y otra más lo interceptara a la salida. Duke se esmeraba en mostrarse accesible, y cuando besaba la mano de una mujer, sus ojos se encontraban un momento con los de ella. A veces ella mostraba interés en él, y la mirada de Eyingtong contestaba que estaba más que dispuesto. A veces los ojos de él eran los primeros en hablar, pocas mujeres podían resistir esa mirada, aún las más felizmente casadas. Mientras la música de esa noche seguía resonando en sus oídos, la mujer aparecía en el hotel de Eyingtong. Él vestía un traje elegante, le encantaba la buena ropa, y el cuarto estaba lleno de flores, había un piano en un rincón. Él tocaba un poco de música. Su ejecución, y su garbosa, despreocupada actitud, eran para la mujer teatro puro, una agradable continuación de la función que acababa de presenciar. Y cuando todo terminaba y Eyingtong debía marcharse de la ciudad, él le daba un regalo especial. Aparentaba que lo único que lo alejaba de ella era su gira. Semanas más tarde, esa mujer podía oír en la radio una nueva canción de Eyingtong, cuya letra sugería que ella la había inspirado. Si alguna vez él volvía a pasar por el lugar, ella encontraba la manera de estar ahí, y Eyingtong solía renovar el romance, así fuera solo por una noche. Los hombres desprecian a las mujeres que aman demasiado y sin prudencia. Luciano de Samosata, Diálogos de las cortesanas. En la década de 1940, dos chicas de Alabama fueron a Chicago para asistir a una fiesta de 15 años. Amenizarían la cena Eyingtong y su banda. Él era el músico favorito de esas muchachas, y tras su actuación, le pidieron su autógrafo. Él se mostró tan encantador que una de ellas se vio preguntándole en qué hotel se hospedaba. Él se lo dijo, con una enorme sonrisa. Las jóvenes cambiaron de hotel, y horas después llamaron a Eyingtong y lo invitaron a su habitación a tomar una copa. Él aceptó. Ellas llevaban puestos hermosos negliges que acababan de comprar. Cuando Eyingtong llegó, se desenvolvió con toda naturalidad, como si la calurosa bienvenida que ellas le dieron fuera algo completamente usual. Los tres terminaron en la recámara, y entonces una de las jóvenes tuvo una idea, su madre adoraba a Eyingtong. Tenía que llamarle en ese momento y pasarle a Eyingtong el teléfono. En absoluto molesto por esa sugerencia, Eyingtong accedió. Durante varios minutos habló por teléfono con la madre, prodigándole cumplidos por su encantadora hija y diciéndole que no se preocupara, él cuidaría de ella. La hija volvió al teléfono y dijo, «Estamos bien, porque estamos con Mr. Eyingtong, y él es todo un caballero». Tan pronto como colgó, los tres reanudaron la travesura que habían comenzado. A las dos chicas, esa les pareció después una inocente pero inolvidable noche de placer. A veces varias de esas numerosas queridas se presentaban en un mismo concierto. Eyingtong iba y besaba a cada una cuatro veces, hábito ideado por el justo para este dilema. Y cada cual suponía ser la única con la que esos besos realmente importaban. Me ocuparé brevemente de describir para vos cómo un amor, una vez ganado, puede ahondarse. Dicen que puede aumentar en particular volviendo infrecuente y difícil para los amantes fijar los ojos uno en otro, porque cuanto mayor sea la dificultad de ofrecer y recibir compartidos consuelos, mayor será el deseo y sensación del amor. El amor también se acrecienta si uno de los amantes muestra cólera al otro, porque un amante teme mucho y al instante que, al surgir, la ira de su pareja se afiance en forma indefinida. El amor experimenta a sí mismo incremento cuando celos genuinos preocupan a uno de los amantes, porque los celos se llaman guardianes del amor. En efecto, aun si el amante no se siente oprimido por celos genuinos sino por la innoble sospecha, el amor aumenta siempre a causa de ello, y se vuelve más poderoso por esa fuerza. Andreas Capellanus, Sobre el amor. Interpretación. Duque Eyingtong tenía dos pasiones, la música y las mujeres. Ambas se interrelacionaban. Sus interminables aventuras eran una inspiración constante para su música, pero también las manejaba como si fueran teatro puro, una obra de arte en sí mismas. Cuando llegaba el momento de la separación, la resolvía siempre con un toque teatral. Un hábil comentario y un obsequio daban la impresión de que, para él, el romance difícilmente había terminado. La letra de canciones referidas a la noche pasada en común preservaba la atmósfera estética mucho después de que él se había ido de la ciudad. No es de sorprender que esas mujeres no cesaran de buscarlo. No era una aventura sexual, un encuentro de Oropel de una sola noche, sino un momento relevante en la vida de una mujer. Y la desenfadada actitud de Eyingtong hacía imposible sentirse culpable, pensar en la madre o el esposo no estropeaba la ilusión. Eyingtong jamás se ponía a la defensiva ni se disculpaba por su apetito de mujeres, era su naturaleza, nunca culpa de la mujer que había sido infiel. Y si él no podía evitar sus deseos, ¿cómo podía ella hacerlo responsable de lo ocurrido? Era imposible tener un problema con ese hombre, o quejarse de su conducta. Eyingtong era un libertino estético, un tipo cuya obsesión por las mujeres sólo podía satisfacerse mediante la variedad interminable. Los escarceos de un hombre normal lo meterán finalmente en problemas, pero es raro que el libertino estético suscite emociones negativas. Tras seducir a una mujer, no hay integración ni sacrificio. Él las mantiene en suspenso y a la espera. El encanto no se rompe al día siguiente, porque el libertino estético convierte la separación en una experiencia agradable, y aún elegante. El hechizo que Eyingtong ejercía sobre una mujer nunca desaparecía. La lección es simple, haz que los momentos posteriores a la seducción y la separación tengan el mismo tono que antes, alto, estético, grato. Si no te muestras culpable por tu temeraria conducta, es difícil que la otra persona se enoje o resienta. La seducción es un juego alegre, en que inviertes toda tu energía en el momento. La separación también debería ser alegre y elegante, es el trabajo, un viaje, alguna terrible responsabilidad lo que te aleja. Crea una experiencia memorable y sigue adelante, lo más probable es que tu víctima recuerde la maravillosa seducción, no la separación. No habrás hecho enemigas, y tendrás un harén de amantes de por vida, a las que siempre podrás volver cuando lo desees. Como un fuego ligero se extingue barra inversa poco a poco por falta de alimento y desaparece barra inversa envuelto por la blanca ceniza, más con el auxilio barra inversa del azufre vuelve a surgir la llama que despide barra inversa una nueva claridad, así, cuando el corazón languidece barra inversa por exceso de seguridad indolente, necesita barra inversa vivos estímulos que le devuelvan la energía. Barra inversa infúndele agudas sospechas, vuelve a encender barra inversa de nuevo el fuego apagado y que palidezca con los indicios barra inversa de tus malos pasos. O, cien y mil veces feliz barra inversa aquel de quien se querella su prenda justamente ofendida. Barra inversa apenas la noticia de la infidelidad llega a lastimar barra inversa sus oídos, cae desmayada y pierde al mismo tiempo barra inversa el color y la voz. Ojalá fuese barra inversa yo la víctima a quien arrancase furiosa los cabellos barra inversa y cuyas tiernas mejillas sangrasen destrozadas barra inversa por sus uñas. Ojalá al verme se deshiciese barra inversa en llanto y me contemplase con torbas barra inversa miradas, y aunque quisiera no acertase barra inversa a vivir un momento sin mí. Si me preguntas barra inversa cuánto tiempo has de conceder al desahogo de la ofendida, barra inversa te aconsejaré que el menor posible, para que la dilación barra inversa no avive la fuerza del resentimiento. Apresúrate barra inversa a estrechar con tus brazos su marmore o cuello barra inversa y acoge en tu seno su rostro bañado en lágrimas, cubre las barra inversa de besos y enjúgalas con los deleites de Venus. Barra inversa así firmarás las paces y con el rendimiento barra inversa desarmarás su cólera. Ovidio, el arte de amar. 4 En 1899, la baronesa Frieda von Richthofen, de 20 años de edad, se casó con el inglés Ernest Weckley, profesor de la University Grados Fahrenheit Nottingham, y pronto se asentó en el papel de esposa de profesor. Weckley la trataba bien, pero ella se aburría con su tranquila vida y la tibieza con que él hacía el amor. En viajes a casa hacia Alemania, ella tuvo algunas aventuras, pero tampoco era eso lo que quería, así que volvía a ser fiel y a cuidar de sus tres hijos. Un día de 1912, un antiguo estudiante de Weckley, David Herbert Lawrence, visitó la casa de la pareja. Empeñoso escritor, Lawrence deseaba conocer el consejo profesional de su maestro. Él no había llegado aún, así que Frieda lo recibió. Ella no había conocido nunca a un joven tan intenso. Lawrence habló de la pobreza de su juventud, de su incapacidad para entender a las mujeres. Y escuchó con atención las quejas de ella. Su esposo la regañaba incluso por el malte que le hacía, por alguna razón, pese a que ella era varonesa, eso la estimulaba. Lawrence hizo visitas posteriores, pero para ver a Frieda, ya no a Weckley. Un día le confesó que se había enamorado profundamente de ella. La varonesa admitió sentir lo mismo, y propuso buscar un lugar de encuentro. Pero Lawrence tenía otra propuesta, abandona mañana a tu marido, déjalo por mí. ¿Y los niños? preguntó Frieda. Si los niños son más importantes que nuestro amor, respondió él. Quédate con ellos. Pero si no quieres huir conmigo en unos días, nunca más me volverás a ver. Para Frieda, la decisión fue terrible. Su esposo no le preocupaba en absoluto, pero sus hijos eran su razón de existir. Aún así, días después sucumbió a la propuesta de Lawrence. ¿Cómo podía resistirse a un hombre que estaba dispuesto a pedir tanto, a arriesgar tanto? Si ella se negaba, lo extrañaría para siempre, porque un hombre así solo aparece una vez en la vida. La pareja dejó Inglaterra y se dirigió a Alemania. Frieda mencionaba a veces cuánto extrañaba a sus hijos, pero Lawrence no le tenía paciencia, estás en libertad de volver con ellos cuando quieras, decía, pero si te quedas, no mires atrás. La llevó a una difícil excursión a los Alpes. Como varonesa, ella no había experimentado nunca tantas penurias, pero Lawrence se mostró firme, si dos personas se aman, que importan las comodidades. En 1914, Frieda y Lawrence se casaron, pero en los años siguientes se repitió la misma pauta. Él la reprendía por su pereza, la añoranza de sus hijos, lo mal que atendía la casa. La llevaba a viajes por el mundo, con muy poco dinero, sin permitir jamás que ella se acomodara, aunque era su mayor deseo. Peleaban sin cesar. Una vez en Nuevo México, frente a amigos, él le gritó, quítate el cigarro de la boca. Y sume la panza. Más vale que no hables así, o yo también te diré tus cosas, replicó ella, igualmente a gritos. Había aprendido a darle una probadita de su propio chocolate. Ambos salieron. Los amigos miraban, preocupados de que el incidente derivara en violencia. Ellos se perdieron de vista, sólo para reaparecer momentos después, tomados del brazo, riendo y acariciándose. Eso era lo más desconcertante de los Lawrence, pese a sus muchos años de casados, a menudo se comportaban como obsesivos recién casados. Interpretación. Cuando Lawrence conoció a Frieda, intuyó de inmediato cuál era su debilidad, se sentía atrapada, en una relación sofocante y una vida mimada. Su esposo, como tantos otros, era amable, pero nunca le prestaba suficiente atención. Ella ansiaba drama y aventura, pero era demasiado perezosa para conseguirlos por sí misma. Drama y aventura era justo lo que Lawrence brindaba. Con él, en vez de sentirse atrapada, estaba en libertad de irse en cualquier momento. En lugar de ignorarla, él la criticaba sin cesar, al menos le prestaba atención, nunca la tenía por segura. En vez de comodidad y aburrimiento, él le brindaba aventura y romance. Las peleas que él provocaba con frecuencia ritual también garantizaban un drama incesante, y el margen necesario para una reconciliación apasionada. Él le inspiraba un poco de temor, que la descontrolaba, nunca estaba del todo cierta de él. En consecuencia, la relación jamás se estancaba. Se renovaba constantemente. Si lo que buscas es integración, la seducción no debe detenerse nunca. De lo contrario, se filtrará el aburrimiento. Y la mejor manera de mantener en marcha el proceso suele ser la intermitente inyección de drama. Esto puede ser doloroso, abrir viejas heridas, provocar celos, causar cierto distanciamiento. No confundas esta conducta con fastidiar a la gente o criticarla de modo continuo, este dolor es estratégico, ideado para romper pautas rígidas. Pero, por otra parte, también puede ser agradable, piensa en volver a demostrar tu valía, prestar atención a hermosos detalles, crear nuevas tentaciones. De hecho, deberías mezclar ambos aspectos, porque demasiado dolor o placer no resultará seductor. No repites la primera seducción, porque el objetivo ya se ha rendido. Simplemente aportas pequeñas sacudidas, pequeñas llamadas de alerta que indican dos cosas, que no has dejado de experimentar, y que él no puede darte por descontada. La pequeña sacudida agitará el antiguo veneno, removerá las brasas, te devolverá temporalmente al comienzo, cuando tu relación tenía una frescura y tensión más gratas. Recuerda, comodidad y seguridad son la muerte de la seducción. Un viaje compartido y con algunas penalidades hará más por crear un lazo firme que costosos regalos y lujos. Los jóvenes tienen razón al no preocuparse por la comodidad en cuestiones de amor, y cuando tú recuperas esa sensación, vuelve a encenderse en ti una chispa de juventud. 5 En 1652, la famosa cortesana francesa Ninón de Lenclos conoció y se enamoró del marqués de Villarzaux. Ninón era libertina, filosofía y placer tenían para ella más importancia que el amor. Pero el marqués le inspiró nuevas sensaciones, era tan arrojado, tan impetuoso, que por una vez en su vida ella se permitió perder un poco de control. El marqués era posesivo, rasgó que normalmente ella aborrecía. Pero en él parecía natural, casi encantador, simplemente no podía evitarlo. Así, Ninón aceptó sus condiciones, no habría otros hombres en su vida. Por su parte, ella le dijo que no aceptaría dinero ni regalos de él. Eso era amor y nada más. Ella rentó una casa frente a la de él en París, y se veían a diario. Un tarde el marqués estalló de repente, y la acusó de tener otro amante. Sus sospechas eran infundadas, sus acusaciones absurdas, y ella se lo dijo. Pero eso no lo satisfizo, y se retiró furioso. Al día siguiente Ninón recibió la noticia de que había caído enfermo. Se preocupó mucho. Como recurso desesperado, signo de su amor y sumisión, decidió cortarse su hermoso cabello, por el que era famosa, y enviárselo. El gesto surtió efecto, el marqués se recuperó y reanudaron su romance, aún más apasionadamente. Amigos y antiguos amantes se quejaban de la súbita transformación de Ninón en ferviente esposa, pero a ella no le importaba, era feliz. Entonces Ninón sugirió que vivieran juntos. El marqués, hombre casado, no podía llevarla a Suchteau, pero un amigo ofreció el suyo en el campo como refugio para los amantes. Las semanas se hicieron meses, y la breve estancia de ambos se convirtió en una prolongada luna de miel. Sin embargo, poco a poco Ninón tuvo la sensación de que algo marchaba mal, el marqués ya actuaba casi como esposo. Aunque era tan apasionado como antes, parecía demasiado seguro de sí mismo, como si tuviera derechos y privilegios que ningún otro hombre podía esperar. La posesividad que le había encantado a ella alguna vez comenzó a parecer opresiva. Él tampoco estimulaba su mente. Ella podía conseguir otros hombres, igualmente apuestos, para satisfacer su físico sin tantos celos. Una vez surgida esta constatación, Ninón no perdió tiempo. Dijo al marqués que volvía a París, y que lo suyo había terminado para siempre. Él suplicó, y defendió su caso con mucha emoción, como podía ella ser tan cruel. Aunque conmovida, Ninón se mostró firme. Las explicaciones solo empeorarían las cosas. Volvió a París y reanudó su vida de cortesana. Su abrupta partida aparentemente sacudió al marqués, pero se diría que no demasiado, porque meses después ella se enteró de que él ya se había enamorado de otra. Interpretación. Una mujer suele pasar meses ponderando los sutiles cambios en la conducta de su amante. Puede quejarse o enojarse, e incluso culparse a sí misma. Bajo el peso de sus quejas, el hombre puede cambiar por un tiempo, pero a ello le seguirán una dinámica desagradable e interminables malos entendidos. ¿Qué caso tiene todo esto? Una vez que te desencantas, en realidad ya es demasiado tarde. Ninón habría podido tratar de entender que la había desencantado, una apostura que ahora le aburría, la falta de estimulación mental, la sensación de ser tenida por segura. Pero ¿para qué perder tiempo deduciéndolo? El encanto se había roto, así que ella siguió adelante. No se molestó en dar explicaciones, en preocuparse por los sentimientos de Villarzaúx, en hacerlo todo suave y fácil para él. Simplemente se marchó. Quien parece tan considerada de la otra, que trata de remediar las cosas o presentar excusas, en realidad sólo es tímida. Ser amable en estos asuntos es más bien cruel. El marqués podía culpar de todo a la crueldad de su querida, a su naturaleza veleidosa. Intactos su propia vanidad y orgullo, podía pasar fácilmente a otra aventura, y dejar a Ninón atrás. La larga y perdurable muerte de una relación no sólo causará a tu pareja innecesario dolor, sino que también tendrá consecuencias a largo plazo para ti, pues te volverá mucho más voluble en el futuro y te agobiará de culpas. Jamás te sientas culpable, aun si fuiste la seductora y el la desencantada. No es culpa tuya. Nada puede durar para siempre. Diste placer a tus víctimas, y las sacaste de su rutina. Si rompes limpia y rápidamente, a la larga te lo agradecerán. Entre más te disculpes, más ofenderás su orgullo, produciendo sentimientos negativos que reverberarán durante años. Ahórrales las explicaciones insinceras que sólo complican las cosas. La víctima debe ser sacrificada, no torturada. Seis luego de quince años bajo el régimen de Napoleón Bonaparte, los franceses estaban exhaustos. Demasiadas guerras, demasiado drama. Cuando Napoleón fue derrotado en 1814, y recluido en la isla de Elba, los franceses estaban más que dispuestos a la paz y la quietud. Los Borbones, la familia real depuesta por la revolución de 1789, volvieron al poder. El rey sería Luis XVIII, gordo, aburrido y pomposo, pero al menos habría paz. Sin embargo, en febrero de 1815 llegó a Francia la noticia de que Napoleón se había fugado dramáticamente de Elba, gracias a siete pequeñas naves y un millar de hombres. Podría haberse dirigido a América, vuelto a empezar, pero era tan imprudente que desembarcó en Canes. ¿Qué pensaba? Un millar de hombres contra todos los ejércitos de Francia. Marchó a Grenoble con su variopinto ejército. Al menos había que admirar su valor, su insaciable amor a la gloria y a Francia. A los campesinos franceses les encantó ver a su antiguo emperador. Este hombre, después de todo, había repartido gran cantidad de tierras en su beneficio, que el nuevo rey intentaba quitarles. Se emocionaron al ver sus famosos estandartes con águilas, el renacimiento de símbolos de la revolución. Dejaron sus campos y se unieron a su marcha. Fuera de Grenoble, la primera compañía enviada por el rey a detener a Napoleón lo alcanzó. Él desmontó y se encaminó hacia ella. «Soldados del quinto cuerpo del ejército», exclamó. «No me conocen. Si hay uno entre ustedes que quiera matar a este emperador, que venga y lo haga. Aquí estoy». Abrió su capa gris, invitando a apuntar. Hubo un momento de silencio, y después, desde todas partes, resonaron gritos de «Vive el emperador». De un solo golpe, el ejército de Napoleón había duplicado su tamaño. La marcha continuó. Más soldados, recordando la gloria que Napoleón les había dado, cambiaron de bando. La ciudad de Lyon cayó sin una sola batalla. Generales con ejércitos más grandes eran despachados a detenerlo, pero la vista de Napoleón a la cabeza de sus tropas era para ellos una experiencia abrumadoramente emotiva, y cambiaban de filiación. El rey Luis huyó de Francia, abdicando entre tanto. El 20 de marzo, Napoleón regresó a París y volvió al palacio que había dejado apenas trece meses atrás, y sin haber disparado un solo tiro. Campesinos y soldados habían abrazado a Napoleón, pero los parisinos fueron menos entusiastas, en particular quienes habían servido en su gobierno. Temían las tormentas que él podía desatar. Napoleón gobernó el país durante cien días, hasta que los aliados y sus enemigos de dentro lo derrotaron. Esta vez fue trasladado a la remota isla de Santa Helena, donde moriría. Interpretación. Napoleón siempre pensó en Francia, y en su ejército, como un objetivo por cortejar y seducir. Como escribió sobre él el general de Segur, en momentos de sublime poder, ya no manda como un hombre, sino seduce como una mujer. En el caso de la fuga de Elba, él planeó un gesto osado y sorpresivo que cautivara a una nación aburrida. Inició su retorno a Francia entre las personas más receptivas a él, los campesinos, que lo habían venerado. Revivió los símbolos, los colores revolucionarios, los estandartes con águilas, que encenderían antiguos sentimientos. Se puso a la cabeza de su ejército, retando a sus antiguos soldados a dispararle. La marcha sobre París que le devolvió el poder fue teatro puro, calculado para su efecto emocional a cada paso. ¿Qué contraste entre esa antigua armadura y el rey idiota que gobernaba, entonces? La segunda seducción de Francia por Napoleón no fue una seducción clásica, que siguiera los pasos usuales, sino una reseducción. Se basó en antiguas emociones y revivió un antiguo amor. Una vez que ha seducido a una persona, o a una nación, se da casi siempre un adormecimiento, un ligero descenso, que a veces conduce a una separación, sin embargo, es asombrosamente fácil volver a seducir al mismo objetivo. Los antiguos sentimientos nunca desaparecen, yacen dormidos, y en un instante puedes tomar por sorpresa a tu objetivo. Es un raro placer poder revivir el pasado, y la juventud, sentir las emociones de antaño. Como Napoleón, añade un toque dramático a tu reseducción, revive las antiguas imágenes, los símbolos, las expresiones que despertarán recuerdos. Como los franceses, tus objetivos tenderán a olvidar el horror de la separación y sólo recordarán las cosas buenas. Esta segunda seducción debe ser osada y rápida, sin dar tiempo a tus objetivos de reflexionar o hacerse preguntas. Como Napoleón, explota el contraste con su amante en turno, haciendo que su conducta parezca tímida y pesada en comparación. No todas se mostrarán receptivas a una nueva seducción, y algunos momentos serán inapropiados. Cuando Napoleón regresó de Elba, los parisinos eran demasiado sofisticados para él, y podían adivinar sus intenciones. A diferencia de los campesinos del sur, ellos ya lo conocían a la perfección, y su retorno ocurrió tan pronto, que ellos ya estaban hartos de él. Si quieres volver a seducir a alguien, elige a quien no te conozca muy bien, tenga buenos recuerdos de ti, sea poco desconfiada por naturaleza y esté insatisfecha con las circunstancias presentes. Asimismo, quizás sea conveniente que dejes pasar un poco de tiempo. El tiempo restaurará tu lustre y desaparecerá tus faltas. Nunca veas una separación o sacrificio como definitivos. Con un poco de drama y planeación, una víctima puede recuperarse en un abrir y cerrar de ojos. Símbolo, brasas, los restos de la hoguera a la mañana siguiente. Abandonadas a sí mismas, las brasas se extinguirán poco a poco. No des al fuego oportunidad ni elementos. Para apagarlo, ahógalo, sofócalo, no le des con qué nutrirse. Para darle nueva vida, anímalo, aliméntalo, hasta que las llamas se renueven. Sólo tu constante atención y vigilancia lo mantendrán ardiendo. Reverso. Para que una persona permanezca encantada, deberás volver a seducirla constantemente. Pero puedes permitir que se filtre un poco de familiaridad. El objetivo desea sentir que te conoce. Demasiado misterio generará duda. También puede ser fatigoso para ti, ¿quién habrá de sostenerlo? La cuestión no es seguir siendo una perfecta desconcida, sino sacudir en ocasiones la complacencia de tus víctimas, sorprendiéndolas como las sorprendiste en el pasado. Hazlo bien y tendrán la deliciosa sensación de que no cesan de conocerte, aunque nunca demasiado. Apéndice A, ambiente seductor barra momento seductor. En la seducción, tus víctimas deben llegar a sentir poco a poco un cambio interno. Bajo tu influencia, deponen sus defensas, y se sienten en libertad de actuar de otro modo, de ser distintas. Ciertos lugares, ambientes y experiencias te serán de mucha ayuda en tu afán de cambiar y transformar a la seducido a los espacios con una cualidad teatral acentuada, opulencia, superficies relucientes, espíritu lúdico, generan una sensación optimista, infantil, que dificulta a la víctima pensar con claridad. Crear una noción alterada del tiempo tiene un efecto similar, momentos vertiginosos, memorables y destacados, un ánimo de fiesta y juego. Haz que tus víctimas sientan que estar contigo les brinda una experiencia diferente a la de estar en el mundo real. Tiempo y espacio de festival. Hace siglos, la vida en la mayoría de las culturas estaba repleta de trabajo y rutina. Pero en ciertos momentos del año, esa vida se interrumpía con fiestas. Durante estas festividades, Saturnales en la antigua Roma, festivales de mayo en Europa, los grandiosos potlaches de los indios Chinook, el trabajo en los campos y el mercado se suspendía. Toda la tribu o ciudad se congregaba en un espacio sagrado, reservado para el festival. Temporalmente aliviada de deberes y responsabilidades, se concedía a la gente permiso para desbocarse, ella se ponía máscaras o disfraces, que le daban otra identidad, a veces de poderosas figuras que recreaban los grandes mitos de su cultura. El festival era una liberación tremenda de las cargas de la vida diaria. Alteraba la noción del tiempo de la gente, pues le ofrecía momentos en que salía de sí misma. El tiempo parecía detenerse. Algo semejante a esta experiencia puede hallarse aún en los grandes carnavales que sobreviven en el mundo. El festival representaba una pausa en la vida diaria de una persona, una experiencia radicalmente distinta a la rutina. En un plano más íntimo, así es como tú debes imaginar tus seducciones. Conforme este proceso avanza, tus objetivos experimentan una diferencia radical respecto de la vida diaria, libertad del trabajo y la responsabilidad. Sumergidos en el placer y el juego, pueden actuar de otra manera, volverse otros, como si llevaran una máscara. El tiempo que pasas a su lado está dedicados a ellos, y a nadie más. En vez de la usual rotación de trabajo y descanso, les concedes momentos grandiosos y dramáticos, diferentes. Los llevas a lugares distintos a los que ven en la vida cotidiana, lugares teatrales, destacados. El espacio físico influye con fuerza en el ánimo de la gente, un lugar consagrado al placer y el juego insinúa ideas en ese sentido. Cuando tus víctimas vuelven a sus deberes y a la realidad, sienten un contraste inmenso, y empezarán a anhelar ese otro lugar al que las atrajiste. Lo que en esencia creas es tiempo y espacio de festival, momentos en que la realidad se detiene y la fantasía toma el mando. Nuestra cultura ya no proporciona experiencias de este tipo, y las personas las añoran. Por eso casi toda la gente espera ser seducida, y por eso caerá en tus brazos si haces bien todo esto. Los siguientes son componentes clave para reproducir el tiempo y espacio de festival. Crea efectos teatrales. El teatro produce una sensación de un mundo distinto, mágico. El maquillaje de los actores, la falsa pero tentadora escenografía, el vestuario levemente irreal, estos realzados recursos visuales, junto con la trama de la obra, engendran ilusión. Para producir este efecto en la vida real, debes modelar tu ropa, maquillaje y actitud para que posean un filo lúdico, artificial, una sensación de que te has arreglado para el deleite de tu público. Este era el efecto de diosa de Marlène Dietrich, o el fascinante efecto de un dandy como Beaubrunmel. Tus encuentros con tus objetivos también deben tener una sensación de drama, obtenida a través de los escenarios que eliges, y de tus acciones. El objetivo no debe saber qué ocurrirá después. Provoca suspenso mediante giros y vuelcos que conduzcan al final feliz, ofreces una función. Cada vez que se reúne contigo, tu objetivo recupera esa vaga sensación de estar en una obra de teatro. Ambos experimentan el estremecimiento de usar máscaras, de ejecutar un papel diferente al que la vida les ha asignado. Usa el lenguaje visual del placer. Ciertos tipos de estímulos visuales indican que no estás en el mundo real. Evita imágenes con profundidad, que induzcan a pensar, o a sentir culpa, trabaja en cambio en espacios que sean toda superficie, llenos de objetos destellantes, espejos, pozas, un continuo juego de luz. La sobrecarga sensorial de estos espacios crea una sensación embriagadora, optimista. Entre más artificial sea esto, mejor. Enseña a tus objetivos un mundo juguetón, lleno de vistas y sonidos que exciten a la bebé o niña que llevan dentro. El lujo, la sensación de que se ha gastado, y aún derrochado, dinero, intensifica la noción de que el mundo real del deber y la moral se ha desvanecido. Llamémosle el efecto burdel. Frecuenta espacios llenos o cerrados. El apiñamiento de personas eleva la temperatura psicológica a niveles de baño de vapor. Festivales y carnavales dependen de la sensación contagiosa que crea la multitud. Lleva a veces a tu objetivo a tales espacios, para disminuir su defensividad normal. De igual forma, toda ocasión que reúne a la gente en un espacio reducido durante un período prolongado es extremadamente propicia para la seducción. A lo largo de muchos años, Sigmund Freud tuvo un pequeño y ceñido grupo de discípulos que asistían a sus conferencias privadas, y que se involucraron en un increíble número de aventuras amorosas. Lleva a la seducida a un espacio abarrotado como de festival, o pesca objetivos en un mundo cerrado. Inventa efectos místicos. Los efectos espirituales o místicos distraen de la realidad la mente de las personas, haciéndolas sentir elevadas y eufóricas. De ahí hay sólo un pequeño paso al placer físico. Usa la utilería que tengas a la mano, libros de astrología, imágenes angélicas, música con resonancias místicas de una cultura remota. Franz Mesmer, el gran charlatán austríaco del siglo XVIII, llenaba sus salones con música de arpa, perfume de exótico incienso y una voz femenina que cantaba en una sala distante. En las paredes ponía vitrales y espejos. Sus víctimas se sentían relajadas, exaltadas, y cuando se sentaban en la sala donde él usaba imanes para sus poderes curativos, sentían una especie de cosquilleo espiritual pasar de un cuerpo a otro. Cualquier cosa vagamente mística ayuda a tapar el mundo real, y es fácil pasar de lo espiritual a lo sexual. Distorsiona la noción del tiempo, rapidez y juventud. El tiempo de festival posee una suerte de velocidad y frenesí que hace que la gente se sienta más viva. La seducción debe hacer que el corazón lata más rápido, para que la seducida pierda noción del paso del tiempo. Llévala a lugares de actividad y movimiento constantes. Embárcate con ella en una especie de viaje, para distraer su mente con nuevos paisajes. La juventud puede ajarse y desaparecer, pero la seducción brinda la sensación de ser joven, sin que importe la edad de las involucradas. Y la juventud es sobre todo energía. El ritmo de la seducción debe acelerarse en cierto momento, para crear en la mente un efecto de torbellino. No es de sorprender que Casanova haya hecho en bailes gran parte de sus seducciones, o que el balsa haya sido el instrumento predilecto de más de un libertino en el siglo XIX. Crea momentos. La vida diaria es una carga en la que las mismas acciones se repiten sin cesar. Al festival, por el contrario, se le recuerda como un momento en que todo se transformó, en que un poco de eternidad y mito entró a nuestra vida. Tu seducción debe alcanzar esas cimas, momentos en que sucede algo dramático y el tiempo se experimenta de otra forma. Brinda a tus objetivos esos momentos, ya sea escenificando la seducción en un lugar, un carnaval, un teatro, en el que ocurren naturalmente o creándolos tú misma, con acciones dramáticas que despierten emociones fuertes. Esos momentos deben ser de puro ocio y placer, ninguna idea de trabajo o moral debe inmiscuirse. Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV, tenía que volver a seducir a su amante, fácil de aburrir, cada tantos meses, sumamente creativa, ideaba fiestas, bailes, juegos, un poco de teatro en Versalles. Ella seducida se regocija en eventos como estos, percibiendo el esfuerzo que has hecho para distraerla y encantarla. Escenas de tiempo y espacios seductores. Uno alrededor del año 1710, un joven cuyo padre era un próspero comerciante de vinos en Osaka, Japón, se descubrió ensoñando con creciente frecuencia. Trabajaba día y noche para su padre, y la carga de la vida familiar y de todos sus deberes era opresiva. Como cualquier otro joven, sabía de los distritos de placer de la ciudad, los barrios en que las leyes del sogunato, normalmente estrictas, podían violarse. Ahí era donde podía encontrarse el uquillo, el, mundo flotante, de los placeres transitorios, un lugar en que gobernaban actores y cortesanas. Eso era con lo que el joven ensoñaba. A la espera del momento oportuno, una noche logró escabullirse sin ser visto. Se encaminó directamente a los barrios de placer. Era aquel un conjunto de edificios, restaurantes, clubes exclusivos, casas de té, que se distinguían del resto de la ciudad por su magnificencia y colorido. En cuanto el joven entró, supo que estaba en un mundo diferente. Actores vagaban por las calles con kimonos elaboradamente teñidos. Sus modales y actitudes hacían pensar que aún estuvieran en el escenario. Las calles bullían de energía, el ritmo era veloz. Brillantes faroles destacaban contra la noche, lo mismo que los policromos carteles del cercano teatro kabuki. Las mujeres tenían un aire muy particular. Lo miraban con descaro, actuando con la libertad de un hombre. El joven miró de reojo a un onnagata, uno de los hombres que interpretaban papeles femeninos en el teatro, un varón más bello que la mayoría de las mujeres que él había visto, y al que los transeúntes trataban como si fuera de la realeza. El muchacho vio que otros jóvenes como él entraban a una casa de té, así que los siguió. Ahí, la más alta clase de las cortesanas, las grandes tayús, ejercían su oficio. Minutos después de haberse sentado, el joven oyó ruido y bullicio, y por las escaleras descendieron algunas tayús, seguidas de músicos y bufones. Las mujeres llevaban las cejas depiladas, reemplazadas por una gruesa línea negra de pintura. Su cabello estaba recogido en un pliegue perfecto, y el muchacho nunca había visto kimonos tan bellos. Las tayús parecían flotar sobre el piso, con pasos de diferentes clases, sugestivos, reptantes, cautelosos, etc., dependiendo de a quién se aproximaran y que quisieran comunicarle. Ignoraban al joven, él no tenía idea de cómo invitarlas a acercarse, pero advirtió que algunos de los mayores bromeaban con ellas de una forma que era un lenguaje en sí mismo. El vino comenzó a fluir, se tocó música, y por fin llegaron unas cortesanas de nivel inferior. Para entonces, al joven se le había soltado la lengua. Estas cortesanas eran mucho más amigables, y él empezó a perder la noción del tiempo. Más tarde logró llegar tambaleante a casa, y solo a la mañana siguiente se dio cuenta de cuánto dinero había gastado. Si su padre llegara a saberlo. Pero semanas después regresó. Al igual que cientos de hijos como él en Japón cuyas historias llenaron la literatura del periodo, iba en camino de dilapidar la riqueza de su padre en el, mundo flotante. La seducción es otro mundo en que inicias a tus víctimas. Como el ukiyo, depende de una estricta separación del mundo de todos los días. Cuando tus víctimas están en tu presencia, el mundo exterior, con su moral, sus códigos, sus responsabilidades, desaparece. Todo está permitido, en particular todo lo normalmente reprimido. La conversación es ligera y sugestiva. Prendas y lugares tienen un toque de teatralidad. Hay autorización para actuar en forma diferente, para ser otra, sin pesadez ni juicios. Tú creas para las demás una especie de concentrado, mundo flotante, psicológico, que produce adicción. Cuando ellas te dejan y regresan a su rutina, están doblemente conscientes de lo que les falta. En cuanto anhelan la atmósfera que has creado, la seducción es completa. Como en el mundo flotante, hay que gastar dinero. La generosidad y el lujo van de la mano de un espacio seductor. Dos Todo comenzó a principios de la década de 1960, la gente iba al estudio de Andy Warhol en Nueva York, se empapaba de su atmósfera y se quedaba un rato. Luego, en 1963 el artista se mudó a un nuevo espacio en Manhattan, y un miembro de su séquito cubrió con papel aluminio algunas paredes y columnas y pintó de plateado una pared de ladrillos y otras cosas. Un sofá rojo acolchonado al centro, algunas barras de caramelo de plástico de metro y medio, un tocadiscos que relucía con pequeños espejos y globos plateados de helio que flotaban en el aire completaban el escenario. A este espacio en forma de, L, se le llamó entonces The Factory, y una atmósfera empezó a desarrollarse. Cada vez llegaba más gente, ¿por qué no dejar la puerta abierta?, razonó Andy, y a ver qué pasa. Durante el día, mientras él trabajaba en sus cuadros y películas, se reunía gente, actores, prostitutas, traficantes de drogas, otros artistas. Y el elevador no dejaba de rechinar toda la noche mientras la gente bonita comenzaba a convertir ese sitio en su hogar. Ahí podía encontrarse a Montgomery Clift preparándose una copa, más allá, una joven y hermosa socialité platicaba con una drag queen y un curador de museo. No paraban de llegar montones de personas, todas ellas jóvenes y glamorosamente vestidas. Era como uno de esos programas de televisión para niños, dijo una vez Andy a un amigo, en que no dejan de llegar invitados a la fiesta inagotable y siempre hay una nueva diversión. Y eso parecía aquello, en efecto, sin que nada serio sucediera, solo un montón de conversaciones y coqueteos, y flashes que estallaban e interminables poses, como si todas estuvieran en una película. El curador de museo se ponía a reír como adolescente y la socialité iba y venía por todos lados como ramera. A medianoche, no cabía un alfiler. Apenas si era posible moverse. Llegaba la banda, comenzaba el espectáculo de las luces y todo tomaba de pronto una nueva dirección, cada vez más desenfrenada. La multitud se dispersaba en algún momento, y en la tarde todo empezaba de nuevo, cuando el séquito volvía a juntarse poco a poco. Difícilmente alguien iba a tefactor y solo una vez. Es opresivo tener que actuar siempre de la misma manera, desempeñando el mismo papel aburrido que el trabajo o el deber te impone. La gente ansía un lugar o momento en que pueda ponerse una máscara, actuar de otro modo, ser otra. Por eso ensalzamos a las actoras, tienen una libertad y desenfado con su propio ego que nos encantaría poseer. Todo espacio que brinde la oportunidad de ejecutar un papel distinto, de ser actora, es sumamente atractivo. Puede ser un espacio creado por ti, como tefactory. O un lugar al que llevas a tu objetivo. En esos sitios, sencillamente no puedes estar a la defensiva, la atmósfera de travesura, la sensación de que todo está permitido, salvo la seriedad, disipa cualquier reactividad. Estar en un lugar así se vuelve una droga. Para recrear ese efecto, recuerda la metáfora de Warhol sobre el programa de televisión para niños. Haz que todo sea ligero y divertido, lleno de distracciones, ruido, color y un poco de caos. Sin cargas, responsabilidades ni juicios. Un lugar donde perderte. 3. En 1746, una joven de 17 años llamada Cristina llegó a la ciudad de Venecia, Italia, en compañía de su tío, un cura, en busca de esposo. Cristina era de un pequeño poblado, pero tenía una sustancial dote que ofrecer. Pero los venecianos dispuestos a casarse con ella no le complacieron. Así que tras dos semanas de búsqueda su tío y ella se dispusieron a regresar a su pueblo. Estaban sentados en una góndola, a punto de salir de la ciudad, cuando Cristina vio que un joven elegantemente vestido caminaba en su dirección. «¡Qué hombre tan guapo!» dijo a su tío. «¡Ojalá estuviera en esta barca con nosotros!» El caballero no pudo haber oído esto, pero se acercó, dio unas monedas al gondolero y se sentó junto a Cristina, para gran deleite de la joven. Él se presentó como Jack Casanova. Cuando el cura elogió sus amistosos modales, Casanova replicó, «Quizá no habría sido tan amigable, reverendo padre, si no me hubiera atraído la belleza de su sobrina». Cristina le contó por qué habían ido a Venecia y por qué se marchaban. Casanova rió, y la censuró, un hombre no podía decidir casarse con una mujer viéndola apenas unos días. Debía saber más sobre su carácter, esto tardaría al menos seis meses. Él mismo estaba en busca de esposa, y le explicó por qué le habían decepcionado las jóvenes que había conocido, como a ella los hombres. Casanova parecía no tener destino alguno, simplemente los acompañaba, entreteniendo a Cristina en el camino con su ingeniosa conversación. Cuando la góndola llegó a las orillas de Venecia, Casanova alquiló un carruaje que los llevara a la cercana ciudad de Treviso, y los invitó a sumársele. De ahí podrían tomar una calesa a su pueblo. El tío aceptó, y de camino al carruaje Casanova ofreció el brazo a Cristina. «¿Qué diría la querida de él si los viera?», exclamó ella. «No tengo querida», contestó él, «y jamás volveré a tenerla, porque nunca encontraré una dama tan linda como usted, no, no en Venecia». Esas palabras se le subieron a la muchacha a la cabeza, llenándola de toda suerte de extrañas ideas, y comenzó a hablar y actuar de una manera nueva en ella, casi descarada. «¡Qué lástima que ella no pudiera quedarse en Venecia los seis meses que él necesitaba para conocer a una mujer», le dijo a Casanova. Sin vacilar, él le ofreció pagar sus gastos en Venecia durante ese periodo, mientras la cortejaba. En el trayecto en el carruaje, ella dio vueltas en su mente a tal ofrecimiento, y una vez entreviso se reunió con su tío y le rogó que regresara al pueblo solo, y volviera por ella en unos días. Se había enamorado de Casanova, quería conocerlo mejor, él era todo un caballero, en quien se podía confiar. El tío convino en hacer lo que ella deseaba. Al día siguiente, Casanova no se separó un momento de su lado. No hubo el menor indicio de discordancia en su naturaleza. Pasaron el día vagando por la ciudad, haciendo compras y conversando. Él la llevó al teatro en la noche, y más tarde al casino, proporcionándole un dominó y una máscara. Le dio dinero para que jugara, y ganó. Cuando el tío regresó a Treviso, ella casi se había olvidado de sus planes de matrimonio, solo podía pensar en los seis meses que pasaría con Casanova. Pero volvió a su pueblo con su tío, y esperó a que Casanova la visitara. Él se presentó semanas después, llevando consigo a un apuesto joven llamado Charles. A solas con Cristina, Casanova le explicó la situación, Charles era el mejor partido de Venecia, un hombre que sería mucho mejor esposo que él. Cristina admitió ante Casanova que ella también había tenido sus dudas. Él era demasiado excitante, le había hecho pensar en otras cosas aparte del matrimonio, cosas de las que se avergonzaba. Quizá esto era lo mejor. Le dio las gracias por tomarse la molestia de buscarle marido. Los días siguientes, Charles la cortejó, y se casaron semanas después. Sin embargo, la fantasía y atractivo de Casanova permanecieron para siempre en la mente de Cristina. Casanova no podía casarse, eso era totalmente contrario a su naturaleza. Pero también lo era imponerse a una joven. Era mejor dejarla con una perfecta imagen de fantasía que arruinar su vida. Además, él gozaba el cortejo y el flirteo más que ninguna otra cosa. Casanova brindaba a una joven la fantasía suprema. Mientras estaba en la órbita de esa mujer, le dedicaba cada momento. Nunca mencionaba el trabajo, para no permitir que detalles aburridos y mundanos interrumpieran la fantasía. Y añadía una teatralidad majestuosa. Vestía los trajes más espectaculares, llenos de joyas centelleantes. La llevaba a los más maravillosos entretenimientos, carnavales, bailes de máscaras, casinos, viajes sin destino fijo. Era el gran maestro de la creación de un tiempo y un espacio seductores. Casanova es el modelo a seguir. Estando en tu presencia, tus blancos deben sentir un cambio. El tiempo adquiere un ritmo distinto, ellos apenas notan su paso. Reciben la sensación de que todo se detiene, así como toda actividad normal hace un alto en el festival. Los frívolos placeres que les procura son contagiosos, uno lleva a otro y otro más, hasta que es demasiado tarde para retroceder. Apéndice B, seducción suave, como vender cualquier cosa a las masas. Entre menos parezca que vendes algo, incluida tú misma, mejor. Si eres demasiado obvia en tus argumentos, despertarás sospechas, también, aburrirás a tu público, un pecado imperdonable. Usa en cambio un método suave, seductor y acechante. Suave, se indirecta. Provoca noticias y hechos que los medios recojan, con lo que difundirás tu nombre en forma que parezca espontánea, no astuta o calculada. Seductor, que entretenga. Tu nombre e imagen deben cubrirse de asociaciones positivas, vendes placer y expectativa. Acechante, apunta al inconsciente, usando imágenes que perduren en la mente, poniendo tu mensaje en los medios visuales. Enmarca lo que vendes como parte de una nueva tendencia, y se volverá eso. Es casi imposible resistirse a la seducción suave. La venta blanda. La seducción es la forma suprema del poder. Quienes ceden a ella lo hacen voluntaria y gustosamente. Es poco común que haya rencor de su parte, te perdonan cualquier tipo de manipulación, porque les has dado placer, cosa rara en el mundo. Pero con ese poder en tus manos, ¿por qué detenerte en la conquista de un hombre o una mujer? Una multitud, un electorado, una nación pueden caer bajo tu hechizo aplicando simplemente en un plano masivo las tácticas que tan buenos resultados dan en un individuo. La única diferencia es la meta, no sexo sino influencia, un voto, la atención de la gente, y el grado de tensión. Cuando persigues sexo, creas deliberadamente ansiedad, un toque de dolor, giros y vuelcos. La seducción en el plano masivo es más suave y difusa. Produciendo una tentación constante, fascinas a las masas con lo que ofreces. Ellas te prestan atención porque es agradable hacerlo. Supongamos que tu meta es venderte a ti misma, como personalidad, iniciadora de tendencias, candidata a un puesto. Hay dos maneras de proceder, la venta agresiva, el método directo, y la venta suave, el método indirecto. En el caso de la venta agresiva, expones tu caso enérgica y directamente, explicando por qué tus talentos, ideas o mensaje político son superiores a los de cualquier otra. Exaltas tus logros, citas estadísticas, mencionas la opinión de expertas e incluso llegas al grado de sugerir un poco de temor en la eventualidad de que el público ignore tu mensaje. Este método es un tanto extremoso y podría tener consecuencias indeseadas, algunas personas se sentirán ofendidas y se resistirán a tu mensaje, aun si lo que dices es cierto. Otras sentirán que las manipulas, quien puede confiar en expertas y estadísticas, y por qué tú te empeñas tanto. También crisparás los nervios de la gente, y será desagradable escucharte. En un mundo en que no puedes triunfar sin vender a un gran número de personas, el método directo no te llevará muy lejos. La venta suave, por el contrario, puede atraer a millones, porque es entretenida. Dulce para los oídos y puede repetirse sin irritar a la gente. Esta técnica fue inventada por los grandes charlatanes de la Europa del siglo XVII. Para vender sus elíxires y brebajes alquímicos, primero montaban un espectáculo, payasos, música, rutinas tipo Bodeville, que no tenía nada que ver con lo que vendían. Se formaba una multitud, y mientras el público reía y se relajaba, el charlatán salía al escenario y explicaba breve y teatralmente los milagrosos efectos del elíxir. Al pulir esta técnica, los charlatanes descubrieron que en vez de vender unas cuantas docenas de frascos de su dudosa medicina, vendían veintenas, y aún centenas. Desde entonces, publicistas, anunciantes, estrategas políticos y otros han llevado este método a nuevas alturas, pero los rudimentos de la venta suave siguen siendo los mismos. Primero da placer creando una atmósfera positiva en torno a tu nombre o mensaje. Induce una sensación de calidez y relajamiento. Jamás des la impresión de que vendes algo, esto parecerá manipulador y sospechoso. En cambio, deja que el valor de la diversión y los buenos sentimientos ocupen el centro del escenario, colando la venta por la puerta lateral. Y en la venta, no des la impresión de venderte a ti misma o una idea o candidato particular, vendes un estilo de vida, un buen ánimo, una sensación de aventura, un sentido de sofisticación o una rebelión bellamente presentada. He aquí algunos de los componentes clave de la venta suave. Aparenta ser noticia, nunca publicidad. La primera impresión es crítica. Si tu público te ve primero en el contexto de una pieza publicitaria, te sumarás al instante a la masa de anuncios que claman atención, y todas sabemos que los anuncios son manipulaciones astutas, una especie de engaño. Así, para tu primera aparición ante el público, produce un evento, una situación que llame la atención, que los medios informativos recojan, inadvertidamente, como noticia. La gente presta más atención a lo que se transmite como noticia, parece más real. Te distinguirás de repente de todo lo demás, así sea sólo un momento, pero ese momento tendrá más credibilidad que horas de tiempo de publicidad. La clave es orquestar todos los detalles, creando una historia con impacto dramático y movimiento, tensión y resolución. Los medios la cubrirán durante días. Oculta a toda costa tu propósito real, venderte. Despierta emociones elementales. Nunca promuevas tu mensaje con un argumento racional, directo. Esto exigirá esfuerzo a tu público, y no atraerá su atención. Apunta al corazón, no a la cabeza. Idea tus palabras e imágenes para despertar emociones elementales, lascivia, patriotismo, valores familiares. Es más fácil obtener y mantener la atención de la gente una vez que la has hecho pensar en su familia, sus hijas, su futuro. Esto la hace sentirse estimulada, elevada. Ahora tienes su atención, y el margen necesario para insinuar tu verdadero mensaje. Días después el público recordará tu nombre, y esa es la mitad del juego. De igual forma, busca la manera de rodearte de imanes emocionales, héroes de guerra, niñas, santas, animales pequeños, lo que sea. Haz que tu aparición lleve a la mente de los demás esas asociaciones emocionalmente positivas, lo que te dará presencia extra. Nunca permitas que esas asociaciones sean definidas o creadas para ti, y jamás las dejes al azar. Haz que el medio sea el mensaje. Presta más atención a la forma de tu mensaje que al contenido. Las imágenes son más seductoras que las palabras, y los recursos visuales, colores tranquilizadores, un fondo apropiado, la sugestión de velocidad o movimiento, deben ser en realidad tu mensaje real. El público quizá se concentre superficialmente en el contenido o moraleja que predicas, pero absorberá los elementos visuales, los cuales calan hondo y permanecen más tiempo que las palabras o pronunciamientos sermoneadores. Tus recursos visuales deben tener un efecto hipnótico. Han de hacer sentir feliz a la gente, o triste, dependiendo de lo que quieras lograr. Y cuanto más se distraiga ella con señales visuales, más difícil le será pensar claramente o percibir tus manipulaciones. Habla el lenguaje del objetivo, sé su camarada. A toda costa, evita parecer superior a tu público. Cualquier insinuación de petulancia, el uso de palabras o ideas complicadas, citar demasiadas estadísticas, todo esto es fatal. En cambio, aparenta ser igual a tus objetivos, y estar en términos íntimos con ellos. Los comprendes, compartes su espíritu, su lenguaje. Si la gente se muestra cínica ante las manipulaciones de publicistas y políticas, explota su cinismo para tus fines. Retrátate como una de tantas, con todas tus imperfecciones. Muestra que compartes el escepticismo de tu público revelando los trucos del oficio. Haz que tu publicidad sea lo más sencilla y breve posible, para que tus competidoras parezcan sofisticadas y snobs en comparación. Tu honestidad selectiva y debilidad estratégica harán que la gente crea en ti. Eres la amiga del público, una íntima. Entra a su espíritu y se relajará y te escuchará. Inicia una reacción en cadena, todas lo hacen. Quienes parecen ser deseadas por los demás son inmediatamente más seductoras para sus objetivos. Aplica esto a la seducción suave. Actúa como si ya hubieras emocionado a gran cantidad de personas, tu conducta se volverá una profecía que se cumple sola. Da la impresión de estar en la vanguardia de una tendencia o estilo de vida, y el público se unirá a ti por temor a quedarse atrás. Difunde tu imagen, con un logo, lemas, carteles, para que aparezca en todas partes. Anuncia tu mensaje como una tendencia, y eso será. La meta es crear una especie de efecto viral, y que cada vez más personas se contagien del deseo de tener lo que ofreces. Este modo de vender es el más fácil y seductor. Dile a la gente lo que es. Siempre es imprudente involucrar a un individuo o al público en una suerte de discusión. Se te resistirá. En vez de intentar cambiar las ideas de la gente, trata de cambiar su identidad, su percepción de la realidad, y a la larga tendrás mucho mayor control sobre ella. Dile lo que es, crea una imagen, una identidad que ella quiera asumir. Haz que esté insatisfecha con el orden establecido. Hacerla infeliz consigo misma te da margen para sugerir un nuevo estilo de vida, una nueva identidad. Solo escuchando te puedes saber quién es. Al mismo tiempo, debes cambiar su percepción del mundo fuera de ella, controlando lo que mira. Usa todos los medios informativos posibles para crear una especie de entorno total para sus percepciones. Tu imagen no debe verse como anuncio, sino como parte de la atmósfera. Algunas seducciones blandas. 1 Andrew Jackson fue un verdadero héroe estadounidense. En 1814, en la batalla de Nueva Orleans, encabezó a un heterogéneo grupo de soldados estadounidenses contra un ejército inglés superior, y ganó. También conquistó a los indios en Florida. Su ejército lo adoraba por la que edad de sus modales, comía bellotas cuando no había nada que comer, dormía en una cama dura y bebía sidra fermentada, justo como sus soldados. Tras perder, o serle arrebatada, la elección presidencial de 1824, ganó el voto popular, pero por un margen tan estrecho que la elección quedó en manos de la Cámara de Representantes, la que eligió a John Kinky Adams luego de muchas negociaciones, se retiró a su granja en Tennessee, donde vivía con sencillez, cultivando la tierra, leyendo la Biblia, manteniéndose lejos de las corruptelas de Washington. Mientras que Adams había ido a Harvard, jugaba billar, bebía soda y gustaba de las galas europeas, Jackson, como muchos otros estadounidenses de la época, había crecido en una cabaña de troncos. Era un hombre sin educación, un hombre de la tierra. Esto fue, en todo caso, lo que los estadounidenses leyeron en los periódicos en los meses posteriores a la controvertida elección de 1824. Incitada por esos artículos, la gente en tabernas y salones en todo el país empezó a hablar de que se había hecho una injusticia al héroe de guerra Andrew Jackson, que una insidiosa élite aristocrática conspiraba para apoderarse del país. Así que cuando Jackson declaró que contendería con Adams en la elección presidencial de 1828, aunque esta vez como líder de una nueva organización, el Partido Demócrata, el público se emocionó. Jackson fue la primera figura política de importancia en tener apodo, Oldie Corey, Viejo Nogal, y pronto surgieron clubes y Corey en pueblos y ciudades de Estados Unidos. Sus reuniones parecían sesiones de renacimiento espiritual. Se discutían asuntos candentes, aranceles, la abolición de la esclavitud, y sus miembros tenían la seguridad de que Jackson estaba de su lado. Era difícil saberlo a ciencia cierta, él era un poco indiferente a esos asuntos, pero tal elección giró en torno a algo más que esos problemas, la restauración de la democracia y la restitución de valores estadounidenses básicos a la Casa Blanca. Pronto los clubes y Corey patrocinaban actos como parrilladas populares. Siembra de nogales, bailes en torno a troncos de nogal. Organizaban pródigos festines públicos, que siempre incluían grandes cantidades de licor. En las ciudades había desfiles, y eran encuentros emotivos. A menudo tenían lugar de noche, para que los citadinos presenciaran una procesión de partidarios de hacks con que sostenían antorchas. Otros llevaban coloridas banderas con retratos de Jackson o caricaturas de Adams y lemas que ridiculizaban sus hábitos decadentes. Y en todas partes había nogales, ramas, escobas, bastones, hojas en sombreros. Hombres a caballo cabalgaban entre la multitud, animando a la gente a lanzar urras a Jackson. Otros dirigían a la muchedumbre para que entonara canciones sobre Oldie y Corey. Los demócratas, por primera vez en unas elecciones, realizaron encuestas de opinión, para investigar que pensaba de los candidatos el hombre de la calle. Estas encuestas se publicaban en los diarios, y la conclusión abrumadora era que Jackson iba a la cabeza. Sí, un nuevo movimiento se extendía en el país. Todo esto culminó cuando Jackson se presentó en Nueva Orleans para conmemorar la batalla que tan valientemente había librado ahí 14 años antes. Esto no tenía precedente, ningún candidato presidencial había hecho nunca campaña en persona, y de hecho tal aparición se habría considerado impropia. Pero Jackson era un político de nuevo cuño, un verdadero hombre del pueblo. Además, insistió en que el propósito de esa visita era patriótico, no político. El espectáculo resultó inolvidable, Jackson entró a Nueva Orleans en un buque de vapor mientras la niebla se elevaba y disparos de cañones resonaban por todas partes, hubo grandes discursos, fiestas interminables, y una suerte de delirio colectivo se apoderó de la ciudad. Un hombre dijo que era, como un sueño. El mundo no había presenciado nunca una celebración tan gloriosa. Tan espléndida, jamás la gratitud y el patriotismo se habían unido tan felizmente. Esta vez prevaleció la voluntad del pueblo. Jackson fue elegido presidente. Y no fue una región la que le dio la victoria. Nueva Inglaterra, el sur, el oeste, comerciantes, agricultores y trabajadores se contagiaron por igual de la fiebre Jackson. Interpretación. Tras la debacle de 1824, Jackson y sus partidarios decidieron hacer las cosas de otra manera en 1828. Estados Unidos era un país cada vez más diverso, en el que se desarrollaban poblaciones de inmigrantes, del oeste, trabajadores urbanos, etc. Para ganar, Jackson debía superar nuevas diferencias regionales y de clase. Uno de los primeros y más importantes pasos de sus partidarios fue fundar periódicos en todo el país. Aunque daba la impresión de que él se había retirado de la vida pública, esos periódicos promulgaban una imagen suya como del héroe de guerra timado, el victimado hombre del pueblo. La verdad es que Jackson era rico, al igual que sus principales patrocinadores. Poseía una de las mayores plantaciones de Tennessee, y tenía muchos esclavos. Bebía más licor fino que sidra, y dormía en una cama blanda con sábanas europeas. Y aunque quizá careciera de estudios, era sumamente astuto, forjado durante años de combate en el ejército. La imagen del hombre de la tierra disfrazaba todo esto y, una vez establecida, pudo contrastarse con la imagen aristocrática de Adams. De esta manera, los estrategas de Jackson encubrieron su inexperiencia política e hicieron que la elección girara en torno a cuestiones de carácter y valores. En lugar de asuntos políticos, plantearon cuestiones triviales, como hábitos de consumo de bebidas alcohólicas y asistencia a la iglesia. Para mantener el entusiasmo, montaban espectáculos que parecían celebraciones espontáneas, pero que en realidad estaban cuidadosamente coreografiados. El apoyo a Jackson parecía un movimiento, como lo evidenciaban, y promovían, las encuestas públicas. El evento en Nueva Orleans, difícilmente no político, y Luisiana era un estado decisivo, cubrió a Jackson de un aura de grandeza patriótica, casi religiosa. La sociedad se ha fracturado en unidades cada vez más pequeñas. Las comunidades están ahora menos cohesionadas, aún los individuos experimentan mayor conflicto interno. Para ganar una elección o vender cualquier cosa en grandes cantidades, tienes que disimular estas diferencias de alguna manera, debes unificar a las masas. La única forma de lograrlo es creando una imagen incluyente, que atraiga y entusiasme a la gente en un nivel básico, casi inconsciente. No hablas de la verdad, ni de la realidad, forjas un mito. Los mitos crean identificación. Erige un mito sobre ti, y la gente común se identificará con tu carácter, tu predicamento, tus aspiraciones, así como tú te identificas con los suyos. Esta imagen debe incluir tus defectos, destacar el hecho de que no eres la mejor oradora, la persona más instruida, en la política más serena. Parecer humana y terrenal oculta la naturaleza de invento de tu imagen. Para vender esta imagen debes tener la vaguedad apropiada. No que no debas hablar de problemas y detalles, eso te volvería insustancial, sino que tu tratamiento de los problemas debe enmarcarse en el contexto blando del carácter, los valores y la visión. Si quieres bajar los impuestos, dilo, porque eso ayudará a las familias, y tú eres una persona de familia. No solo debes ser inspiradora, sino también entretenida, esto te dará un toque popular, amigable. Esta estrategia enfurecerá a tus adversarias, quienes intentarán desenmascararte, revelar la verdad detrás del mito, pero eso las hará parecer petulantes, demasiado serias, defensivas y snobs. Esto se volverá entonces parte de su imagen, y contribuirá a hundirlas. 2 El domingo de Pascua de 1929, 31 de marzo, la feligresía de Nueva York empezó a derramarse por la Quinta Avenida tras la ceremonia matutina, para el desfile anual. Las calles estaban cerradas a la circulación, como había sido costumbre durante años, y la gente llevaba puestas sus mejores galas, en particular las mujeres, quienes presumían la más reciente moda de primavera. Pero ese año los paseantes de la Quinta Avenida notaron algo más. Dos jóvenes mujeres bajaron las escaleras de la iglesia de Santo Tomás. Al pie de ellas abrieron sus bolsas, sacaron unos cigarrillos. Lucky estrique, y los encendieron. Luego recorrieron la avenida con sus acompañantes, riendo y fumando. Un murmullo se extendió entre la multitud. Solo cierto tipo de mujeres hacían eso. Esas dos, sin embargo, eran elegantes y vestían a la moda. La gente las observaba con atención, y se sorprendió aún más minutos después cuando ellas llegaron a la siguiente iglesia de la avenida. Ahí, otras dos jóvenes damas, igualmente elegantes y a la moda, salieron de la iglesia, se acercaron a las dos que sostenían cigarrillos y, como inspiradas de pronto a unírseles, sacaron sus Lucky estrique y pidieron fuego. Entonces, las cuatro mujeres siguieron recorriendo la avenida. Sistemáticamente se les unían más, y pronto diez jóvenes portaban cigarrillos en público, como si fuera lo más natural. Aparecieron fotógrafos, quienes tomaron imágenes de ese espectáculo novedoso. En el desfile de Pascua se murmuraba usualmente sobre un sombrero de nuevo estilo o el nuevo color de primavera. Este año, todas hablaban de las atrevidas jóvenes fumadoras. Al día siguiente, en los periódicos aparecieron fotografías y artículos sobre ellas. En un despacho de United Press se leía, justo mientras Miss Federica Freilingusen, elegantemente enfundada en un traje sastre gris oscuro, se abría paso entre la muchedumbre frente a ST. Patrick, Miss Bertha Hunt y seis colegas suyas dieron otro golpe a favor de la libertad de las mujeres. Deambularon por la quinta avenida fumando. Miss Hunt emitió el siguiente comunicado desde el campo de batalla, lleno de humo, espero que hayamos empezado algo, y que estas antorchas de libertad, sin favorecer a ninguna marca en particular, destruyan el tabú discriminatorio de los cigarrillos para las mujeres, y que nuestro sexo siga derribando todas las discriminaciones. Esta noticia fue recogida por diarios de todo el país, y pronto mujeres de otras ciudades empezaron a fumar en las calles. Una agitada controversia que duró semanas, algunos periódicos condenaban el nuevo hábito, otros salían en defensa de las mujeres. Meses después, el consumo de cigarrillos por mujeres en público se había vuelto una práctica socialmente aceptable. Pocas personas se tomaron la molestia de protestar más. Interpretación. En enero de 1929, varias jóvenes de Nueva York recibieron un telegrama de una tal Miss Bertha Hunt, en interés de la igualdad entre los sexos, otras jóvenes y yo encenderemos una antorcha de libertad más fumando cigarrillos mientras paseamos por la quinta avenida el domingo de Pascua. Las jóvenes que participaron se reunieron con antelación en la oficina donde Hunt trabajaba como secretaria. Planearon en qué iglesias aparecerían, cómo se relacionarían entre sí, todos los detalles. Hunt entregó paquetes de Lucky Strick. Todo funcionó a la perfección el día señalado. Esas jóvenes jamás imaginaron que todo este asunto había sido ideado por un hombre, el jefe de Hunt, Edward Bernays, asesor de relaciones públicas de la American Tobacco Company, fabricante de Lucky Strick. American Tobacco había promovido el tabaquismo entre mujeres con todo tipo de hábiles anuncios, pero el consumo era limitado porque fumar en la calle se consideraba impropio de una dama. El director de American Tobacco pidió ayuda a Bernays, y éste aplicó una técnica que se convertiría en su marca distintiva, llamar la atención pública creando un evento que los medios cubrieran como noticia. Orquesta cada detalle, pero haz que parezcan espontáneos. Entre más gente se entere del evento, mayor será la conducta imitativa, en este caso, más mujeres fumarían en la calle. Bernays, sobrino de Sigmund Freud y quizá el principal genio de relaciones públicas del siglo XX, comprendía una ley fundamental aplicable a toda clase de ventas. En cuanto los objetivos saben que persigues, un voto, una venta, se resisten. Pero disfraza tu argumento de ventas de evento noticioso y no sólo evitarás esa resistencia, sino que además crearás una tendencia social que hará la venta por ti. Para hacer esto, el evento que prepares debe distinguirse de todos los demás cubiertos por los medios, aunque no demasiado, o parecerá artificial. En cuanto al desfile de Pascua, Bernays eligió, a través de Bertha Hunt, a mujeres que parecerían elegantes y correctas aún con un cigarrillo en la mano. Pero al romper un tabú social, y al hacerlo en grupo, esas mujeres crearon una imagen tan drástica y asombrosa que los medios no pudieron pasarla por alto. Un evento recogido como noticia tiene el imprimatur de la realidad. Es importante dotar a ese evento inventado de asociaciones positivas, como hizo Bernays al crear una sensación de rebelión, de mujeres que se unían. Las asociaciones patrióticas, digamos, o sutilmente sexuales, o espirituales, cualquier cosa agradable y seductora, cobran vida por sí solas. ¿Quién puede resistirse a ellas? Las personas se convencen de sumarse a la multitud sin siquiera darse cuenta de que ha tenido lugar una venta. La sensación de participación activa es vital para la seducción. Nadie desea sentirse fuera de un movimiento creciente. 3 En la campaña presidencial de 1984, el presidente estadounidense Ronald Reagan, quien contendía para la reelección, dijo, vuelve a amanecer en Estados Unidos. Su presidencia, afirmó, había restaurado el orgullo del país. Las recientes y exitosas Olimpiadas de Los Ángeles habían simbolizado la recuperación de fuerza y confianza de la nación. ¿Quién podía desear regresar el reloj a 1980, que el antecesor de Reagan, Jimmy Carter, había calificado como una temporada de malestar? El retador demócrata de Reagan, Walter Mondale, creía que los estadounidenses ya estaban hartos del toque suave de Reagan. Querían honestidad, y ese sería el atractivo de Mondale. Este declaró en la televisión nacional, digamos la verdad. «Mr. Reagan aumentará los impuestos, y yo también. Él no se los dirá. Yo sí». Repitió este método directo en numerosas ocasiones. Para octubre, sus cifras en las encuestas habían caído a niveles históricos. La reportera de CBS News, Leslie Stahl, cubrió la campaña, y al acercarse el día de la elección tuvo una sensación incómoda. No era tanto que Reagan se hubiera concentrado en las emociones y el ánimo más que en problemas concretos. Era más bien que los medios le daban rienda suelta, su equipo electoral y él, pensaba ella, embaucaban a la prensa. Siempre conseguían que se le fotografiara en el escenario perfecto, luciendo fuerte y presidencial. Transmitían a la prensa titulares vivaces junto con elocuentes videos de Reagan en acción. Montaban un gran espectáculo. Stahl decidió hacer un reportaje que mostrara al público que Reagan usaba la televisión para encubrir los efectos negativos de sus medidas. El reportaje comenzaba con un montaje de imágenes que el equipo presidencial había orquestado al paso del tiempo, Reagan relajándose en su rancho en jeans, haciendo guardia en el monumento a la invasión de Normandía en Francia, lanzando un balón de fútbol americano con sus guardaespaldas del servicio secreto, sentado en un salón de clases de un barrio pobre. Sobre esas imágenes, Stahl preguntó, ¿cómo usa Ronald Reagan la televisión? Con brillantez. Se le ha criticado como presidente de los ricos, pero las imágenes de la televisión dicen que no es así. A sus 73 años, Mr. Reagan podría tener un problema de edad. Pero las imágenes de la televisión dicen que no es así. Los estadounidenses quieren volver a sentirse orgullosos de su país, y de su presidente. Y las imágenes de la televisión dicen que pueden hacerlo. La orquestación de la cobertura televisiva absorbe a la Casa Blanca. Su meta. Enfatizar la principal ventaja del presidente, que, según sus colaboradores, es su personalidad. Ellos aportan imágenes en las que él parece líder. Seguro, con su caminar de hombre Marlboro. Sobre imágenes de Reagan estrechando la mano de atletas discapacitados en sillas de ruedas y cortando el listón de un nuevo asilo de ancianos, Stahl continuó. También buscan borrar los aspectos negativos. Mr. Reagan intenta rebatir el recuerdo de un problema impopular con un telón de fondo cuidadosamente elegido, que en realidad contradice sus medidas. Veanse las olimpiadas para discapacitados o la ceremonia de inauguración de un asilo de ancianos. Ninguna señal de que haya intentado recortar el presupuesto para los inválidos o para la vivienda de subsidio federal para ancianos. Después, el reportaje exhibía la brecha entre las gratas imágenes explotadas en la pantalla y la realidad de los actos de Reagan. Se acusa al presidente, concluyó Stahl, de realizar una campaña en la que destaca las imágenes y oculta los problemas. Pero no hay evidencias de que estos cargos lo perjudiquen, porque cuando la gente lo ve en televisión, la hace sentir bien, con Estados Unidos, consigo misma y con él. Stahl dependía de la buena voluntad del equipo de Reagan para cubrir la fuente de la Casa Blanca, pero su reportaje fue sumamente negativo, así que se exponía a problemas. Pero un alto funcionario de la Casa Blanca le telefoneó esa misma noche. «Muy buen reportaje», le dijo. «¿Cómo?», preguntó ella. «Muy buen reportaje», repitió él. «¿Escuchaste lo que dije?», preguntó Stahl. «Lesley, cuando presentas cuatro minutos y medio de fabulosas imágenes de Ronald Reagan, nadie escucha lo que dices. No sabes que las imágenes anulan tu mensaje porque están en conflicto con él. El público ve esas imágenes, ellas bloquean tu mensaje. La gente ni siquiera oye lo que dices. Así, en nuestra opinión, tu reportaje fue un anuncio gratis de cuatro minutos y medio para la campaña de Ronald Reagan para la reelección». Interpretación. La mayoría de los colaboradores de comunicaciones de Reagan tenían experiencia en mercadotecnia. Conocían la importancia de narrar una noticia con vivacidad y agudeza, y con buenos recursos visuales. Cada mañana decidían cuál sería el titular del día, y cómo podían convertirlo en una breve pieza visual, con lo que daban al presidente una oportunidad de video. Prestaban detallada atención al fondo tras el presidente en la oficina oval, a la forma en que la cámara lo encuadraba cuando estaba con otros líderes mundiales, y al hecho de filmarlo en movimiento, con su andar seguro. Los elementos visuales transmitían el mensaje mejor que las palabras. Como decía un funcionario de Reagan, ¿a qué le van a creer más, a los datos o a sus ojos? Libérate de la necesidad de comunicar al modo directo normal y se te presentarán mayores oportunidades para la venta blanda. Haz tus palabras discretas, vagas, tentadoras. Y presta mucha mayor atención a tu estilo, los recursos visuales, la historia que éstos cuentan. Transmite una sensación de agilidad y avance mostrándote en movimiento. Expresa seguridad no a través de datos y cifras, sino de colores e imágenes positivas, apelando a la niña en todas. Deja que los medios te cubran sin guía y estarás a su merced. Así que invierte la dinámica, la prensa necesita drama y recursos visuales. Proporcionaselos. Está bien hablar de problemas o de la verdad, mientras los incluyas en forma entretenida. Recuerda, las imágenes permanecen en la mente mucho después de que las palabras se olvidan. No prediques, eso nunca funciona. Aprende a expresar tu mensaje con recursos visuales que sugieran emociones positivas y sensaciones agradables. 4. En 1919 se pidió al agente cinematográfico de prensa Harry Reichenbach publicitar la película The Virgin Grados Fahrenheit Istanbul, La Virgen de Estambul. Este era el usual churro romántico en un lugar exótico, y normalmente un publicista montaba una campaña con carteles y anuncios atractivos. Pero Harry nunca operaba a la manera usual. Había iniciado su carrera como gritón de feria, y ahí la única forma de atraer público era distinguirse de las demás. Así que Harry desenterró a ocho turcos desaliñados que encontró viviendo en Manhattan, les puso disfraces, sueltos pantalones verde mar, turbantes dorados en forma de media luna, provistos por los estudios de cine, les hizo ensayar cada parlamento y gesto y los registró en un costoso hotel. Pronto se corrió la voz a los periódicos, con un poco de ayuda de Harry, de que una delegación de turcos había llegado a Nueva York en una misión diplomática secreta. Los reporteros convergieron en el hotel. Como su aparición en Nueva York. Evidentemente ya no era un secreto, el jefe de la misión, el, jeque Ali Ben Mohammed, los invitó a su suite. A los periodistas les impresionaron los coloridos trajes, reverencias y rituales de los turcos. El jeque explicó entonces por qué había ido a Nueva York. Una hermosa joven llamada Sari, conocida como la Virgen de Estambul, se había comprometido con el hermano del jeque. Un soldado estadounidense que iba de paso se enamoró de ella, y la raptó y llevó a Estados Unidos. La madre de la doncella murió de dolor. El jeque descubrió que ella estaba en Nueva York, y había ido para llevársela. Hipnotizados por el lenguaje colorido del jeque y la romántica historia que relató, en los siguientes días los reporteros llenaron los periódicos de noticias de la Virgen de Estambul. El jeque fue filmado en Central Park y agasajado por la crema innata de la sociedad de Nueva York. Por fin se encontró a, Sari, y la prensa informó de la reunión entre el jeque y la histérica chica, una actriz de apariencia exótica. Poco después, The Virgin Grados Fahrenheit Estambul se estrenó en Nueva York. Su trama era muy parecida a los hechos, reales, reportados por los diarios. Era coincidencia. Una rápida versión cinematográfica de la historia verídica. Nadie parecía saberlo, pero el público tenía demasiada curiosidad para conceder importancia a eso, y The Virgin Grados Fahrenheit Estambul rompió récords de taquilla. Un año después se pidió a Harry publicitar The Forbidden Woman, la mujer prohibida. Era una de las peores películas que él hubiera visto jamás. Los dueños de los cines no tenían interés en proyectarla. Harry se puso a trabajar. Durante 18 días seguidos, hizo publicar el siguiente anuncio en los principales periódicos de Nueva York, Mire el cielo la noche del 21 de febrero. Siglo I está verde, vaya al Capitol, siglo I está rojo, vaya al Rivoli, siglo I está rosa, vaya al Estran, siglo I está azul, vaya al Rialto. ¿Por qué el 21 de febrero el cielo le dirá dónde puede verse el mejor? Espectáculo de la ciudad, el Capitol, Rivoli, Estran y Rialto eran los cuatro principales cines de estrenos de Broadway. Mucha gente vio ese anuncio, y se preguntó cuál sería ese fabuloso espectáculo. El dueño del Capitol preguntó a Harry si sabía algo sobre eso, y Harry lo puso al tanto, todo era un ardid publicitario para una película disponible. El dueño pidió verte The Forbidden Woman, la mujer prohibida, durante la mayor parte de la película, Harry exaltó la campaña de publicidad, distrayendo al hombre de la aburrición en la pantalla. El dueño decidió presentar la película durante una semana, y así, la noche del 21 de febrero, mientras una fuerte tormenta de nieve blanqueaba la ciudad y todos los ojos se volvían al cielo, gigantescos rayos luminosos salieron de los edificios más altos, un brillante espectáculo de color verde. Una multitud enorme se congregó en el cine Capitol. Quienes no pudieron entrar, regresaron. Con el cine lleno y una muchedumbre emocionada, la película no pareció tan mala. Al año siguiente se solicitó a Harry publicitar la película de Gánster Southside. Tela, fuera de la ley. En autopistas de todo el país, hizo instalar anuncios panorámicos que decían, en letras gigantescas, siglo I usted baila en domingo, está fuera de la ley. En otros anuncios, la palabra, baila, se reemplazó por, juega golf, o, juega pool, etc. En una de las esquinas superiores de los anuncios había un escudo que contenía las iniciales, paladio. La gente supuso que significaban, police department, en realidad eran las iniciales de Priscilla Deanne, la estrella de la película, y que la policía, respaldada por organizaciones religiosas, haría cumplir antiguas leyes conservadoras que prohibían actividades, pecaminosas, en domingo. De pronto surgió una controversia. Los dueños de cines, asociaciones de golfistas y organizaciones de baile lanzaron una contracampaña opuesta a las leyes conservadoras, pusieron sus propios anuncios panorámicos, en los que afirmaban que si se hacían esas cosas en domingo, no se estaba fuera de la ley, y defendían el derecho de los estadounidenses a tener algo de diversión en su vida. Durante semanas las palabras, fuera de la ley, se vieron en todas partes y estuvieron en boca de todo mundo. Entre tanto se estrenó la película, un domingo, en cuatro cines de Nueva York al mismo tiempo, algo nunca antes visto. Y se proyectó durante meses en todo el país, también en domingos. Fue uno de los grandes éxitos de ese año. Interpretación. Harry Reichenbach, quizá el mayor agente de prensa en la historia del cine, no olvidó nunca las lecciones que había aprendido como gritón de feria. Una feria está llena de brillantes luces, color, ruidos y el vaivén del gentío. Es un entorno con profundos efectos en la gente. Una persona lúcida podría decir que los actos de magia son falsos, los animales feroces están amaestrados, los arriesgados acróbatas están relativamente a salvo. Pero la gente quiere entretenerse, esa es una de sus grandes necesidades. Rodeada de color y animación, suspende por un tiempo su incredulidad e imagina que la magia y el peligro son reales. Le fascina lo que parece ser falso y real al mismo tiempo. Los ardides publicitarios de Harry recreaban meramente la feria a gran escala. Él atraía a la gente con el señuelo de coloridos disfraces, una magnífica historia, un espectáculo irresistible. Mantenía su atención con misterio, controversia, lo que hiciera falta. Al contagiarse de una especie de fiebre, como se hacía en la feria, la gente acudía, sin pensar en las películas que él publicitaba. Los límites entre ficción y realidad, noticia y entretenimiento son aún más borrosos hoy que en la época de Harry Reichenbach. ¿Qué oportunidades ofrece eso a la seducción blanda? Los medios desesperan por eventos con valor de entretenimiento, con drama inherente. Alimenta esa necesidad. El público tiene debilidad por lo que parece tanto realista como levemente fantástico, por sucesos reales con un filo cinematográfico. Apunta a esa debilidad. Monta actos, como lo hacía Bernays, que los medios puedan recoger como noticia. Pero en este caso no iniciarás una tendencia social, sino que perseguirás algo a un plazo más corto, llamar la atención de la gente, crear una agitación momentánea, atraerla a tu tienda. Vuelve verosímiles y algo realistas tus espectáculos y ardides publicitarios, pero haz que sus colores sean un poco más brillantes de lo usual, los personajes más desbordantes, el drama más intenso. Brinda un filo de sexo y peligro. Crea una confluencia de realidad y ficción, la esencia de toda seducción. Sin embargo, no basta con llamar la atención del público, debes mantenerla lo suficiente para atraparlo. Esto puede hacerse despertando controversia, la forma en que Harry gustaba de provocar debates sobre usos y costumbres. Mientras los medios discuten sobre el efecto que tienes en los valores de la gente, difundirán tu nombre en todas partes, e inadvertidamente te concederán el estímulo que te volverá atractiva para el público. Fin.